De esta plaza salían cuatro caminos reales, en el que llamaban Chinchazuyo se camina a las tierras de los llanos con toda la serranía hasta las provincias de Quito y Pasto, por el segundo camino que nombran Condesuyo entran las provincias que lo son sujetas a esta ciudad, ya la de Arequipa. Por el tercero camino real que tiene por nombre Andesuyo se va a las provincias que caen en las faldas de los Andes, y algunos pueblos que están pasada la cordillera. En el último camino de estos que dicen Coyasuyo entran las provincias que aliguen hasta Chile. De manera que como en España los antiguos hacían división de toda ella por las provincias, así estos indios para contar las que había en tierra tan grande lo entendían por sus caminos. El río que pasa por esta ciudad tiene sus puentes para pasar de una parte a otra. Y en ninguna parte de este reino del Perú se halló forma de ciudad con noble ornamento si no fue este Cusco, que, como muchas veces he dicho, era la cabeza del imperio de los Incas, y su asiento real. Y sin esto las más provincias de las Indias son poblaciones. Y si hay algunos pueblos no tienen traza ni orden, ni cosa política, que se haya del or. El Cusco tuvo gran manera y calidad, debió ser fundada por gente de gran ser. Habían grandes calles, salvo que eran angostas, y las casas hechas de piedra pura con tan lindas yentures que ilustra la antigüedad del edificio, pues estaban piedras tan grandes muy bien asentadas. Lo demás de las casas todo era de madera y paja o terados, porque teja, ladrillo ni calorías no vemos reliquia de ello. En esta ciudad había en muchas partes aposentos principales de los reyes incas, en los cuales el que sucedía en el señorío celebraba sus fiestas. Estaba asimismo en ella el magnífico y solemne Templo del Sol, al cual llamaban Curicanche, Curicancha, que fue de los ricos de oro y plata que hubo en muchas partes del mundo. Lo más de la ciudad fue poblada de Mitimaes, y hubo en ella grandes leyes y estatutos a su usanza y de tal manera, que por todos era entendido, así en lo tocante de sus vanidades, y templos, como en lo del gobierno. Fue la más rica que hubo en las Indias, de lo que de ellas sabemos, porque de muchos tiempos estaban en ella tesoros allegados para grandeza de los señores. Y ningún oro ni plata que en ella entraba podía salir so pena de muerte. De todas las provincias venían a tiempos los hijos de los señores a residir en esta corte con su servicio y aparato. Había gran suma de plateros, de doradores, que entendían en labrar lo que era mandado por los incas. Residía en su templo principal que ellos tenían su gran sacerdote a quien llamaban Vilaoma. En este tiempo hay casas muy buenas y torreadas cubiertas con teja. Esta ciudad aunque es fría es muy sana y la más proveída de mantenimientos de todo el reino, y la mayor de él, y a donde los españoles tienen encomiendas sobre los indios. La cual fundó y pobló Manco Capac, primer reinga que en ella hubo. Y después de haber pasado otros diez señores que le sucedieron en el señorío la reedificó y tornó a fundar el adelantado don Francisco Pizarro, gobernador y capitán general de estos reinos, en nombre del emperador don Carlos Nuestro Señor, año de mil y quinientos y treinta y cuatro años por el m. Es de octubre. Capítulo 93 ¿En qué se declaran más en particular las cosas de esta ciudad del Cusco? Como fuese esta ciudad la más importante y principal de este reino, en ciertos tiempos del año acudían los indios de las provincias, unos a hacer los edificios, y otros a limpiar las calles y barrios, ya hacer lo que más les fuese mandado. Cerca de ella una parte ya otra son muchos los edificios que hay, de aposentos y depósitos que hubo, todos de la traza y compostura que tenían los demás de todo el reino, aunque unos mayores y otros menores, y unos más fuertes que otros. Y como estos incas fueron tan ricos y poderosos, algunos de estos edificios eran dorados, y otros estaban adornados con planchas de oro. Sus antecesores tuvieron por cosa sagrada un cerro grande que llamaron Guanacaure, que está cerca de esta ciudad, y así dicen que sacrificaban en el sangre humana y de muchos corderos y ovejas. Y como esta ciudad estuviese llena de naciones extranjeras y tan peregrinas, pues había indios de Chile, Pasto, Cañares, Chachapoyas, Huancas, Collas, y de los más linajes que hay en las provincias ya dichas. Cada linaje de ellos estaba por sí, en el lugar y parte que les era señalado por los gobernadores de la misma ciudad. Estos guardaban las costumbres de sus padres y andaban al uso de sus tierras, y aunque hubiese junto cien mil hombres, fácilmente se conocían con las señales que en las cabezas se ponían. Algunos de estos extranjeros enterraban a sus difuntos en cerros altos, otros en sus casas, y algunos las heredades con sus mujeres vivas, y cosas de las preciadas que ellos tenían por estimadas como desuso es dicho, y cantidad de mantenimiento. Y los incas, a lo que yo entendí, no les vedaban ninguna cosa de éstas, con tanto que todos adorasen al sol, y le hiciesen reverencia, que ellos llaman mocha. En muchas partes de esta ciudad hay grandes edificios debajo la tierra, y en las mismas entrañas de ella hoy día se hallan algunas losas y cañas, y aún joyas y piezas de oro de lo que enterraban, y cierto debe de haber en el circuito de esta ciudad enterrados grandes tesoros, sin saber de ellos los que son vivos. Y como en ella hubiese tanta gente y el demonio tan enseñoreado sobre ellos por la permisión de Dios, había muchos hechiceros, agoreros idolatradores. Y de estas reliquias no está del todo limpia esta ciudad especialmente de las hechicerías. Cerca de esta ciudad hay muchos valles templados y adonde hay arboledas y frutales y se cría lo uno y lo otro bien, lo cual traen lo más de ello a vender a la ciudad. Y en este tiempo se coge mucho trigo, de que hacen pan. Y hay plantados en los lugares que digo muchos naranjos, y otros árboles de frutas de España y de la misma tierra. Del río que pasa por la ciudad tienen sus moliendas, y cuatro leguas de ellas se ven las pedreras donde sacaban la cantería, losas y portadas para los edificios, que no es poco de haber. De más de lo dicho se cría en el Cusco muchas gallinas y quepouns tan buenos y gordos como en Granada, y por los valles hayatos de vacas y cabras y otros ganados, así de España como de lo natural. Y puesto que no haya en esta ciudad arboledas, críanse muy bien las legumbres de España. Capítulo 94 Que trata del Valle de Uque y de los fuertes aposentos de Tambo, y parte de la provincia de Condesullo. Cuatro leguas de esta ciudad del Cusco Poco más o menos está un valle llamado de Uque y, muy hermoso, metido entre la altura de las sierras, de tal manera que con el abrigo que le hacen este temple, es, sano y alegre, porque ni hace frío demasiado ni calor, antes se tiene por excelente, que sea platicado, algunas veces por los vecinos y regidores del Cusco de pasar la ciudad a él y tan de veras que se pensó poner en efecto. Más como haya tan grandes edificios en las casas de sus moradas, no se mudará por no tornar de nuevo a edificarlos. Ni lo permitirán, porque no se pierda la antigüedad de la ciudad. En este valle de Uque y han puesto y plantado muchas cosas de las que dije en el capítulo precedente. Y cierto en este valle y en el de Vilcas, y en otros semejantes, según lo que parece en lo que ahora se comienza, hay esperanza que por tiempos habrá buenos pagos de viñas y huertas y vergeles frescos y vistosos. Y digo en particular más de este valle que de a otros, porque los incas lo tuvieron en mucho, y se venían a él a tomar sus regocijos y fiestas, especialmente Viracocheinga, Viracochainga, que fue abuelo de Topainga, Topainga, Yupange. Por todas partes del se ven pedazos de muchos edificios y muy grandes que había, especialmente los que hubo en Tambo, que está el valle de abajo tres leguas, entre dos grandes cerros junto a una quebrada por donde pasa un arroyo. Y aunque el valle es del temple tan bueno como de Suso he dicho, lo más del año están estos cerros bien blancos de la mucha nieve que en ellos cae. En este lugar tuvieron los incas una gran fuerza de las más fuertes de todo su señorío, asentada entre unas rocas, que poca gente bastaba a defenderse de mucha. Entre estas rocas estaban algunas peñas tajadas que hacían inexpugnable el sitio, y por lo bajo está lleno de grandes andenes, que parecen murallas, unas encima de otras, en el ancho de las cuales sembraban las semillas de que comían. Y ahora se ven entre estas piedras algunas figuras de leones y de otros animales fieros, y de hombres con unas armas en las manos a manera de alabardas, como que fuesen guarda del paso, y esto bien obrado y primamente. Los edificios de las casas eran muchos, y dicen que en ellos había antes que los españoles señoreasen este reino grandes tesoros. Y cierto se ve en estos edificios piedras puestas en ellas labradas y asentadas tan grandes que era menester fuerza de mucha gente y con mucho ingenio para llevarlas y ponerlas donde están. Sin esto se dice por cierto que en estos edificios de tambo o de otros que tenían este nombre, que no es sólo este lugar el que se llamó tambo, se halló en cierta parte del palacio real o del templo del sol oro derretido en lugar de mezcla, con que juntamente con el betún que ellos ponen, quedaba en las piedras asentadas unas con otras. Y que el gobernador don Francisco Pizarro hubo de esto mucho antes que los indios lo deshiciesen y llevasen. Y de Pacaritambo dicen algunos españoles, que en vez se sacaron cantidad de oro Hernando Pizarro y don Diego de Almagro el mozo. Estas cosas no dejo yo de pensar que es así, cuando me acuerdo de las piezas tan ricas que se vieron en Sevilla llevadas de Caxamalca, a donde se juntó el tesoro que Atahualpa prometió a los españoles, sacado lo más del Cusco, y fue poco para lo que después se repartió, que se halló por los mismos cristianos y más que lo uno y lo otro lo que los indios han llevado está enterrado en partes que ninguno sabe de ello. Y si la ropa fina que se desperdició y perdió en aquellos tiempos se guardara, valiera tanto que no lo oso afirmar, según tengo que fuera mucho. Y con tanto digo, que los indios que llaman Chumbivilcas y los Ubinas, y Pomatambo, y otras naciones muchas que no cuento, entran en lo que llaman con de suyo. Algunos de ellos fueron belicosos, y los pueblos tienen entre sierras altísimas. Poseían suma sin cuento de ganado doméstico y bravo. Las casas todas son de piedra y paja. En muchos lugares había aposentos de los señores. Y tuvieron estos naturales sus ritos y costumbres como todos, y en sus templos sacrificaban corderos y otras cosas. Y es fama que el demonio era visto en un templo que tenían en cierta parte de esa comarca de Conde Suyo. Y aún en este tiempo he yo oído a algunos españoles, que se ven apariencias de este nuestro enemigo y adversario. En los ríos que pasan por los Aymaraes se ha cogido mucha suma de oro, y se sacaba en el tiempo que yo estaba en el Cusco. En Pomatambo y en algunas otras partes de este reino se hace tapicería muy buena por ser muy fina la lana de que se hace, y las colores tan perfectas que sobrepujan a las de otros reinos. En esta provincia de Conde Suyo hay muchos ríos, algunos de ellos pasan con puentes de crisnejas hechas como tengo ya dicho que se hacen en este reino. Asimismo hay muchas frutas de los naturales, y muchas arboledas. Hay también venados y perdices, y buenos halcones para volarlas. Capítulo 95 De las montañas de los Andes y de su gran espesura y de las grandes culebras que en ellas se crían, y de las malas costumbres de los indios que viven en lo interior de la montaña. Esta cordillera de sierras que se llama de los Andes se tiene por una de las grandes del mundo porque sus principios es desde el estrecho de Magallanes, a lo que se ha visto y cree. Y viene de largo por todo este reino del Perú y atraviesa tantas tierras y provincias que no se puede decir. Toda está llena de altos cerros, algunos de ellos bien poblados de nieve, y otros de bocas de fuego. Son muy dificultosas estas sierras y montañas por su espesura y porque lo más del tiempo llueve en ellas y la tierra es tan sombría, que es menester ir con gran tino, porque las raíces de los árboles salen debajo de ella, y ocupan todo el monte, y cuando quieren pasar caballos se reciba más trabajo. O en hacer los caminos. Fama es entre los orejones del Cusco, que Topaíngayupangue atravesó con grande ejército esta montaña, y que fueron muy difíciles de conquistar y atraer a su señorío muchas gentes de las que en ellas habitaban. En las faldas de ellas a las vertientes de la mar del sur eran los naturales de buena razón, y que todos andaban vestidos, y se gobernaron por las leyes y costumbres de los incas. Y por el consiguiente a las vertientes de la otra mar a la parte del nacimiento del sol, es público que los naturales son de menos razón y entendimiento, los cuales crían gran cantidad de coca que es una hierba preciada entre los indios como diré en el capítulo siguiente. Y como estas montañas sean tan grandes, puede ser tener su verdad lo que dicen de haber en ella muchos animales, así como osos, tigres, leones, dantas, puercos, y gaticos pintados con otras salvaginas muchas y que son de ver. Y también se han visto por algunos españoles unas culebras tan grandes que parecen vigas, y éstas se dice, que aunque se sienten encima de ellas, y sea su grandeza tan monstruosa, y detalle tan fiero no hace mal ni se muestran fieras en matar ni hacer daño a ninguno. Tratando yo en el Cusco sobre estas culebras con los indios, me contaron una cosa que aquí diré, la cual escribo porque me la certificaron, y es que en tiempo de Inga Yupangue hijo que fue de Viracoche Inga, salieron por su mandado ciertos capitanes con mucha gente de guerra a visitar estos andes. S, ya someter los indios que pudiesen al imperio de los incas. Y que entrados en los montes, estas culebras mataron a todos los más de los que iban con los capitanes ya dichos, y que fue el daño tanto que el Inga mostró por ello gran sentimiento. Lo cual visto por una vieja encantadora le dijo que la dejase ir a los Andes, que ella dormiría las culebras de tal manera que nunca hiciesen mal. Y dándole licencia fue a donde habían recibido el daño. Y allí haciendo sus conjuros y diciendo ciertas palabras las volvió de fieras y bravas en tan mansas y bobas como ahora están. Esto puede ser ficción o fábula que estos dicen. Pero lo que ahora se ve es que estas culebras con ser tan grandes ningún daño hacen. Estos Andes, a donde los incas tuvieron aposentos y casas principales, en partes fueron muy poblados. La tierra es muy fértil porque se da bien el maíz y yuca, con las otras raíces que ellos siembran, y frutas hay muchas y muy excelentes. Y los más de los españoles vecinos del Cusco han ya hecho plantar naranjos y limas, higueras, parrales, y otras plantas de España, sin lo cual se hacen grandes platanales, y hay piñas sabrosas y muy olorosas. Bien adentro de estas montañas y espesuras afirman que hay gente tan rústica, que ni tienen casa ni ropa, antes andan como animales, matando con flechas aves y bestias las que pueden comer. Y que no tienen señores ni capitanes, salvo que por las cuevas y huecos de árboles se aliguen, uno en unas partes y otros en otras. En las más de las cuales dicen también, que yo no las he visto, que hay unas monas muy grandes que andan por los árboles con las cuales por tentación del demonio, que siempre busca cómo y por dónde los hombres cometerán mayores pecados y más graves, estos usan con ellas como mujeres. Y afirman que algunas parían monstruos que tenían las cabezas y miembros deshonestos como hombres, y las manos y pies como mona. Son según dicen de pequeños cuerpos y detalle monstruoso y bellosos. En fin parecerán, si es verdad que los hay, al demonio su padre. Dicen más que no tienen habla, sino un gemido o aullido temeroso. Yo esto ni lo afirmo ni dejo de entender, que como muchos hombres de entendimiento y razón, y que saben que hay Dios, gloria e infierno, dejando a sus mujeres se han ensuciado con mulas, perras, yeguas, y otras bestias, que me da pena referirlo puede ser que esto así sea. Yendo yo el año de 1549 a los Charcas, a ver las provincias y ciudades que en aquella tierra hay, para lo cual llevaba del presidente Gasca cartas para todos los corregidores, que me diesen favor, para saber y inquirir lo notable de la provincias, acertamos una noche. A dormir en una tienda un hidalgo vecino de Málaga llamado Íñigo de Nuncivay y yo, y nos contó un español que allí se halló, como por sus ojos había visto en la montaña a uno de estos monstruos muerto, del talle y manera dicha. Y Juan de Vargas vecino de la ciudad de La Paz me dijo y afirmó que en Huánuco le decían los indios que oían aullidos de estos diablos o monas. De manera que esta fama hay de este pecado cometido por estos malaventurados. También he oído por muy cierto que Francisco de Almendras, que fue vecino de la Villa de Plata tomó a una India ya un perro, cometiendo este pecado y que mandó quemar la India. Y sin todo esto he oído a Lope de Mendieta, ya Juan Ortiz de Zárate, ya otros vecinos de la Villa de Plata, que oyeron a indios suyos como en la provincia de Aullaga parió una India de un perro tres o cuatro monstruos, los cuales vivieron pocos días. Pliega a nuestro Señor Dios, que aunque nuestras maldades sean tantas y tan grandes, no permita que se cometa pecados tan feos y enormes. Capítulo 96 Como en todas las más de las Indias usaron los naturales de ellas traer hierba o raíces en la boca, y de la preciada hierba llamada coca, que se cría en muchas partes de este reino. Por todas las partes de las Indias que yo he andado he notado, que los indios naturales muestran gran deleitación en traer en la boca raíces como ramos, o hierbas. Y así en la comarca de la ciudad de Antioquia algunos usan traer de una coca menuda, y en las provincias de arma de otras hierbas. En las de Quimboya y Anserma de unos árboles medianos tiernos, y que siempre están muy verdes, cortan unos palotes con los cuales se dan por los dientes sin se cansar. En los más pueblos de los que están sujetos a la ciudad de Cali y Popayán traen por las bocas de la coca menuda ya dicha y de unos pequeños calabazos sacan cierta mistura o confasión que ellos hacen, y puesto en la boca lo traen por ella, haciendo lo mismo de cierta tierra que esa manera de calorías. En el Perú en todo él se usó y usa traer esta coca en la boca, y desde la mañana hasta que se van a dormir la traen sin la echar de ella. Preguntando a algunos indios por qué causa traen siempre ocupada la boca con aquesta hierba, la cual no comen, ni hacen más de traerla entre los dientes, dicen que sienten poco la hambre y que se hallan en gran vigor y fuerza. Creo yo que algo lo debe de causar, aunque más me parece una costumbre aviciada y conveniente para semejante gente que estos indios son. En los Andes de Huamanga hasta la Villa de Plata se siembra esta coca, la cual da árboles pequeños y los labran y regalan mucho, para que den la hoja que llaman coca, que esa manera de arrayan. Y sácala al sol y después la ponen en unos cestos largos y angostos, que tendrá uno de ellos poco más de una roba. Y fue tan preciada esta coca o hierba en el Perú el año de 1548, 49, 50, 51, que no hay para qué pensar, que en el mundo haya habido hierba ni raíz ni cosa criada de árbol que críe y produzca cada año como esta, fuera la especería, que es cosa diferente, se estimase tanto, porque valieron los repartimientos en estos años, digo lo más del Cusco, la ciudad de La Paz, la Villa de Plata a 80 mil pesos de renta ya 60 ya 40 ya 20, ya más, ya menos, todo por esta coca. Y al que le daban en comienda de indios luego ponían por principal los cestos de coca que cogía. En fin tenían lo como por posesión de hierba de Trujillo. Esta coca se llevaba a vender a las minas de Potosí, y dieronse tanto al poner árboles de ella, y coger la hoja, que es esta coca que no vale ya tanto ni con muchos más nunca dejará de ser estimada. Algunos están en España ricos con lo que hubieron del valor de esa coca, mercándola y tornándola a vender, y rescatándola en los tiangues o mercados a los indios. Capítulo 97 Del camino que se anda desde el Cusco hasta la ciudad de La Paz, y de los pueblos que hay hasta salir de los indios que llaman canches. Desde la ciudad del Cusco hasta la ciudad de La Paz hay 80 leguas poco más o menos. Y es de saber, que antes que esta ciudad se poblase, fueron términos del Cusco todos los pueblos y valles que hay sujetos a esta nueva ciudad de La Paz. Digo pues, que saliendo del Cusco por el camino real de Coyasullo se va hasta llegar a las angestriures de Moina que dando a la siniestra mano los aposentos de Quispicanche. Va el camino por este lugar, luego que salen del Cusco, hecho de calzada ancha y muy fuerte de cantería. En Moina está un tremedal lleno de cenagales, por los cuales va el camino hecho en grandes cimientos, la calzada de Susodicha. Hubo en este Moina grandes edificios, ya están todos perdidos y desechos. Y cuando el gobernador don Francisco Pizarro entró en el Cusco con los españoles, dicen que hallaron cerca de estos edificios, y en ellos mismos, mucha cantidad de plata y de oro y mayor de ropa de la preciada y rica que otras veces he notado. Y a algunos españoles he oído decir que hubo en este lugar un bulto de piedras, conforme al talle de un hombre, con manera de vestidura larga y cuentas en la mano, y otras figuras y bultos. Lo cual era grandeza de los incas y señales que ellos querían que quedase para en lo futuro. Y algunos eran ídolos en que adoraban. Adelante de Moina está el antiguo pueblo de Urcos, que estará seis leguas del Cusco. En este camino está una muralla grande y fuerte, y según dicen los naturales, por lo alto de ella venían caños de agua sacada con grande industria de algún río, y traída con la policía y orden que ellos hacen sus acequias. Estaba en esta gran muralla una ancha puerta, en la cual había porteros que cobraban los derechos y tributos que eran obligados a dar a los señores. Y otros mayordomos de los mismos incas estaban en este lugar para prender y castigar a los que con atrevimiento eran osados a sacar plata y oro de la ciudad del Cusco y en esta parte estaban las canteras de donde sacaban las piedras para hacer los edificios, que no son pocos de ver. Está asentado Urcos en un cerro donde hubo aposentos para los señores. De aquí a Kikixana hay tres leguas todo de sierras bien ásperas. Por medio de ellas abaja el río de Ukei, en el cual hay puente de la hechura de las otras que se ponen en semejantes ríos. Cerca de este lugar están poblados los indios que llaman cabinas, los cuales antes que fuesen señoreados por los incas, tenían abiertas las orejas y puesto en el redondo de ellas aquel ornamento suyo y eran orejones. Manco Capac fundador de la ciudad del Cusco dicen que los atrajo a su amistad. Andan vestidos con ropa de lana, los más de ellos sin cabellos, y por la cabeza se dan envuelta con una trenza negra. Los pueblos tienen en las sierras, hechas las casas de piedra. Tuvieron antiguamente un templo en gran veneración, a quien llamaban Ausankata, Ausangate, cerca del cual dicen que sus pasados vieron un ídolo o demonio con la figura y traje que ellos traen con el cual tenían su cuenta, haciéndole sacrificios a su uso. Y cuentan estos indios, que tuvieron en los tiempos pasados por cosa cierta que las ánimas que salían de los cuerpos iban a un gran lago, donde su vana creencia les hacía entender haber sido su principio, y que de allí entraban en los cuerpos de los que nacían. Después como los señorearon los incas, fueron más pulidos y de más razón adoraron al sol, no olvidando el reverenciar a su antiguo templo. Adelante de esta provincia están los canches, que son indios bien domésticos y de buena razón, faltos de malicia y que siempre fueron provechosos para trabajo, especialmente para sacar metales de plata y oro, y poseyeron mucho ganado de sus ovejas y carneros. Los pueblos que tienen no son más ni menos que los de sus vecinos y así andan vestidos, y traen por señal en las cabezas unas trenzas negras que les vienen por debajo de la barba. Antiguamente cuentan que tuvieron grandes guerras con Viracocheingá, y con otros de sus predecesores, y que puestos en su señorío, los tuvieron en mucho. Usan por armas algunos dardos y ondas, y unos que llaman a ellos, con que prendían a los enemigos. Los enterramientos y religiones suyas conformaban con los ya dichos y las sepélteres tienen hechas por los campos de piedra altas, en las cuales metían a los señores con algunas de sus mujeres y otros sirvientes. No tienen cuenta de honra ni pompa, aunque es verdad que algunos de los señores se muestran soberbios con sus naturales y los tratan ásperamente. En señalados tiempos del año se celebran sus fiestas, teniendo para ellos sus días situados. En los aposentos de los señores tenían sus plazas para hacer sus bailes y adonde el señor comía y bebía. Hablaban con el demonio en la manera que todos los demás. En toda la tierra de estos canches se da trigo y maíz, y hay muchas perdices y cóndores, y en sus casas tienen los indios muchas gallinas, y por los ríos toman mucho pescado bueno y sabroso. Capítulo 98 De la provincia de los canas, y de lo que dicen de Ayavire, que en tiempo de los incas fue, a lo que se tiene, gran cosa. Luego que salen de los canches, se entra en la provincia de los canas, que es otra nación de gente, y los pueblos de ellos se llaman en esta manera, Atuncana, Chihuahua, Chihuahua, Oruro, Cacha, y otros que no cuento. Andan todos vestidos y lo mismo sus mujeres, y en la cabeza usan ponerse unos bounets de lana grandes y muy redondos y altos. Antes que los incas los señoreasen tuvieron en los collados fuertes sus pueblos, de donde salían a darse guerra. Después los bajaron a lo llano, haciéndolos concertadamente. Y también hacen como los canches sus sepélteres en las heredades, y guardan y tienen unas mismas costumbres. En la comarca de esos canas hubo un templo a quien llamaban Ancocagua, en donde sacrificaban conforme a su ceguedad. Y en el pueblo de Chaque había grandes aposentos hechos por mandado de Topaingayupangue. Pasado un río está un pequeño cercado, dentro del cual se halló alguna cantidad de oro, porque dicen, que a conmemoración y remembranza de su dióstice Huiracocha, Tixi Huiracocha, a quien llama Nacedor, estaba hecho este templo, y puesto en él un ídolo de piedra, de la estatura de un hombre con S. U. vestimenta y una corona o tiara en la cabeza. Algunos dijeron que podía ser esta hechura a figura de algún apóstol que llegó a esta tierra. De lo cual en la segunda parte trataré lo que de esto sentí y pude entender, y lo que dicen del fuego del cielo que abajó, el cual convirtió en ceniza muchas piedras. En toda esta comarca de los canas hace frío y lo mismo en los canches y es bien proveída de mantenimientos y ganados. Al poniente tienen la mar del sur y al oriente la espesura de los Andes. Del pueblo de Chihuahua que es de esta provincia de los canas hasta el de Ayavire habrá quince leguas, en el cual término hay algunos pueblos de estos canas y muchos llanos y grandes vegas bien aparejadas para criar ganados, aunque el ser fría esta región demasiadamente lo estorba. Y la muchedumbre de hierba que en ella se cría no da provecho si no es a los guanacos y vicuñas. Antiguamente fue, a lo que dicen, gran cosa de ver este pueblo de Ayavire, y en este tiempo lo es, especialmente las grandes sepélteres que tiene, que son tantas, que ocupan más campo que la población. Afirman por cierto los indios que los naturales de este pueblo de Ayavire fueron del linaje y prosapia de los canas, y que Inga Yupangue tuvo con ellos algunas guerras y batallas, en las cuales además de quedar vencidos del Inga, se hallaron tan quebrantados que hubieron de rendirse y darse por sus siervos, por no acabar de perderse. Más como alguno de los incas debieron ser vengativos, cuentan más, que después de haber con engaño y cautela muerto el Inga mucho número de indios de Copacopa y de otros pueblos confinantes a la montaña de los Andes, hizo lo mismo de los naturales de Ayavire, de tal manera que pocos o ningunos cu. cuedaron vivos, y los que escaparon es público que andaban por las cementeras llamando a sus mayores muertos de mucho tiempo, y lamentando su perdición con gemidos de gran sentimiento la destrucción que por ellos y por su pueblo había venido. Y como este Ayavire está en gran comarca, y cerca de él corre un río muy bueno, mandó Inga Yupangue, que le hiciesen unos palacios grandes y conforme al uso de ellos se edificaron, haciendo también muchos depósitos pegados a la falda de una pequeña sierra, donde metían los tributos. Y como cosa importante y principal mandó fundar Templo del Sol. Hecho esto, como los naturales de Ayavire faltasen por la causa dicha, Inga Yupangue mandó que viniesen de las naciones comarcanas indios con sus mujeres, que son los que llaman Mitimaes, para que fuesen señores de los campos y heredades de los muertos, e hiciesen la población grande y concertad. Ajunto al Templo del Sol ya los aposentos principales. Y dende en adelante fue en crecimiento este pueblo, hasta que los españoles entraron en este reino. Y después con las guerras y calamidades pasadas ha venido en gran disminución, como todos los demás. Yo entré en el tiempo que estaba encomendado a Juan de Pancorbo vecino del Cusco, y con las mejores lenguas que se pudieron haber entendido este suceso que escribo. Cerca de este pueblo está un templo desbaratado, donde antiguamente hacían los sacrificios. Y tuve por cosa grande las muchas sepélteres que están y se parecen por toda la redonda de este pueblo. Capítulo 99 De la gran comarca que tienen los Collas y la disposición de la tierra donde están sus pueblos y de cómo tenían puestos Mitimaes para proveimiento de ellos. Esta parte que llaman Collas es la mayor comarca a mi ver de todo el Perú, y la más poblada. Desde Ayavire comienzan los Collas, y llegan hasta Caracollo. Al oriente tienen las montañas de los Andes, al poniente las cabezadas de las sierras nevadas, y las vertientes de ellas que van a parar a la mar del sur. Sin la tierra que ocupan con sus pueblos y labores hay grandes despoblados y que están bien llenos de ganado silvestre. Es la tierra del Collao toda llana, y por muchas partes corren ríos de buen agua. Y en estos llanos hay hermosas vegas muy espaciosas y que siempre tienen hierba en cantidad ya tiempos muy verdes aunque en el estío se agosta como en España. El invierno comienza, como ya he escrito, de octubre, y dura hasta abril. Los días y las noches son casi iguales, y en esta comarca hace más frío que en ninguna otra de las del Perú, fuera los altos y sierras nevadas, y cáusalo ser la tierra alta, tanto que ahí no emparejara con las sierras. Y cierto si esta tierra del Collao fuera un valle hondo, como el de Sauc Sao Chuquiabo, que pudiera dar maíz, se tuviera por lo mejor y más rico de gran parte de estas indias. Caminando con viento, es gran trabajo andar por estos llanos del Collao, faltando el viento y haciendo sol, de gran contento ver tan lindas vegas y tan pobladas, pero como sea tan fría no da fruto el maíz, ni a ningún género de árboles. Antes es tan estéril que no da frutas de las muchas que otros valles producen y crían. Los pueblos tienen los naturales juntos, pegadas las casas unas con otras no muy grandes todas hechas de piedra, y por cobertura paja, de la que todos en lugar de tejas suelen usar. Y fue antiguamente muy poblada toda esta región de los Collas, y a donde hubo grandes pueblos todos juntos. Alrededor de los cuales tienen los indios sus cementeras, donde siembran sus comidas. El principal mantenimiento de ellos es papas, que son como turmas de tierra, según otras veces he declarado en esta historia, y éstas las secan al sol, y guardan de una cosecha para otra. Y llaman a esta papa después de estar seca chuño y entre ellos es desestimada y tenida en gran precio, porque no tienen agua de acequias como otros muchos de este reino para regar sus campos, antes si les falta el agua natural para hacer las cementeras, padecen necesidad y trabajo, si no se hallan se. Honeste mantenimiento de las papas secas. Y muchos españoles enriquecieron y fueron a España prósperos con solamente llevar de este chuño a vender a las minas de Potosí. Tienen otra suerte de comida llamada oca, que es por el consiguiente provechosa, aunque más lo es la semilla que también cogen llamada quinoa, que es menuda como arroz. Siendo el año abundante todos los moradores de este collao viven contentos y sin necesidad. Mas si es estéril y falto de agua, pasan grandísima necesidad. Aunque a la verdad como los reyes incas que mandaron este imperio fueron tan sabios y de tan buena gobernación, y tan bien proveídos, establecieron cosas y ordenaron leyes a su usanza que verdaderamente, si no fuera mediante ello, las más de las gentes de su señorío pasaran gran trabajo, y viviera. N con gran necesidad, como antes que por ellos fueron señoreados. Y esto gelo dicho, porque en estos collas y en todos los más valles del Perú, que por ser fríos no eran tan fértiles y abundantes como los pueblos cálidos y bien proveídos, mandaron que pues la gran serranía de los Andes comarcaba con la mayor parte de los pueblos, que de cada uno saliese cierta se. Antidad de indios con sus mujeres, y estos tales puestos en las partes que sus caciques les mandaban y señalaban, labraban los campos, en donde sembraban lo que faltaba en sus naturalezas proveyendo con el fruto que cogían a sus señores o capitanes y eran llamados mitimaes. Hoy día sirven y están debajo de la encomienda principal, y crían y curan la preciada coca. Por manera que aunque en todo el collao no se coge ni siembra maíz, no les falta a los señores naturales de él, ni a los que lo querían procurar con la orden ya dicha, porque nunca dejan de traer cargas de maíz, coca, y frutas de todo género y cantidad de miel, la cual hay en toda la mayor parte de estas espesuras criada en la concavidad de los árboles, de la manera que conté en lo de Quimbaya. En la provincia de los Charcas hay de esta miel muy buena. Francisco de Carvajal, maestro de campo de Gonzalo Pizarro, el cual se dio por traidor, dicen que siempre comía de esta miel, y aunque la bebía como si fuera agua o vino afirmando hallarse con ella sano y muy recio, y así estaba él cuando yo lo vi a justiciar en el valle de Saquixaguana con gran sujeto, aunque pasaba de 80 años su edad, a la cuenta suya. Capítulo 100 De lo que se dice de estos collas de su origen y traje, y cómo hacían sus enterramientos cuando morían. Muchos de estos indios cuentan que oyeron a sus antiguos, que hubo en los tiempos pasados un diluvio grande y de la manera que yo escribo en el tercero capítulo de la segunda parte. Y dan a entender, que es mucha la antigüedad de sus antepasados, de cuyo origen cuentan tantos dichos y fábulas, si lo son, que no quiero detenerme en lo escribir, porque unos dicen que salieron de una fuente, otros que de una peña, otros de lagunas. De manera que su origen no se puede sacar de ellos otra cosa. Concuerdan unos y otros que sus antecesores vivían con poca orden, antes que los incas los señoreasen, y que por lo alto de los cerros tenían sus pueblos fuertes, de donde se daban guerra. Y que eran viciosos en otras costumbres malas. Después tomaron de los incas lo que todos los que quedaban por sus vasallos aprendían, e hicieron sus pueblos de la manera que ahora los tienen. Andan vestidos de ropa de lana ellos y sus mujeres. Las cuales dicen que puesto que antes que se casen pueden andar sueltamente, si después de entregada al marido le hace traición usando de su cuerpo con otro varón, la mataban. En las cabezas traen puestos unos bounets a manera de morteros hechos de su lana, que nombran chucos, y tienenlas todos muy largas y sin colodrillo porque desde niños se las quebrantan y ponen como quieren, según tengo escrito. Las mujeres se ponen en la cabeza unos capillos casi del talle de los que tienen los frailes. Antes que los incas reinasen, cuentan muchos indios de esos collas, que hubo en su provincia dos grandes señores, el uno tenía por nombre Zapana y el otro Kari, y que estos conquistaron muchos pucaras que son sus fortalezas. Y el uno de ellos entró en la laguna de Titicaca, y cayó en la isla mayor que tiene aquel palú de gentes blancas, y que tenían barbas, con los cuales peleó de tal manera, que los pudo matar a todos. Y más dicen, que pasado esto, tuvieron grandes batallas con los canas y con los canches. Y al fin de haber hecho notables cosas estos dos tiranos o señores que se habían levantado en el collao, volvieron las armas contra sí, dándose guerra el uno al otro procurando el amistad y favor de Viracoche Inga, que en aquellos tiempos reinaba en el Cusco, el cual trató la paz en Chucuito con C. Ari, y tuvo tales mañas que sin guerra se hizo señor de muchas gentes de estos collas. Los señores principales andan muy acompañados y cuando van camino los llevan en andas, y son muy servidos de todos sus indios. Por los despoblados y lugares secretos tenían sus huacas o templos, donde honraban sus dioses, usando de sus vanidades y hablando en los oráculos con el demonio los que para ellos eran elegidos. La cosa más notable y deber que hay en este collao a mi ver es las sepélteres de los muertos. Cuando yo pasé por él, me detenía a escribir lo que entendía de las cosas que había que notar de esos indios. Y verdaderamente me admiraba, en pensar cómo los vivos se daban poco por tener casas grandes y galanas, y con cuánto cuidado adornaban las sepélteres donde se habían de enterrar, como si toda su felicidad no consistiera en otra cosa. Y así por Las Vegas y ya no cerca de los pueblos estaban las sepélteres de estos indios hechas como pequeñas torres de cuatro esquinas, una de piedra sola, y otras de piedra y tierra, algunas anchas y otras angostas, en fin cómo tenía la posibilidad que las edificaban. Los capiteles, algunos estaban cubiertos con paja, otros con unas losas grandes. Y parecióme que tenían las puertas estas sepélteres hacia la parte de Levante. Cuando morían los naturales en este collao, lloraban los con grandes lloros muchos días, teniendo las mujeres bordones en las manos, y ceñidas por los cuerpos, y los parientes del muerto traía cada uno lo que podía, así de ovejas, corderos, maíz, como de otras cosas, y antes que enterrasen al miur. To, mataban las ovejas y ponían las asaduras en las plazas que tienen en sus aposentos. En los días que lloran a los difuntos antes de los haber enterrado, del maíz suyo o del que los parientes han ofrecido hacían mucho de su vino o brebaje para beber. Y como hubiese gran cantidad de este vino, tienen al difunto por más honrado, que si se gastase poco. Hecho pues su brebaje, y muertas las ovejas y corderos dicen que llevaban al difunto a los campos, donde tenían las sepélteres, yendo, si era señor, acompañando al cuerpo la más gente del pueblo, y junto a ella quemaban diez ovejas, o veinte, o más o menos como quien era el difunto. Y mataban las mujeres, niños y criados que habían de enviar con él, para que le sirviesen conforme a su vanidad. Y estos tales juntamente con algunas ovejas, y otras cosas de su casa, entierran junto con el cuerpo en la misma sepultura, metiendo, según también se usa entre todos ellos, algunas personas vivas. Y enterrado el difunto de esta manera, se vuelven todos los que le habían ido a honrar a la casa donde le sacaron, y allí comen la comida que se había recogido, y beben la chicha que se había hecho, saliendo de cuando en cuando a las plazas que hay hechas junto a las casas de los señores, en donz. en corro, y como lo tienen de costumbre, bailan llorando. Y esto dura algunos días, en fin de los cuales, habiendo mandado juntar los indios y indias más pobres les dan a comer y beber lo que ha sobrado. Y si por caso el difunto era señor grande, dicen que no luego en muriendo le enterraban, porque antes que lo hiciesen lo tenían algunos días, usando de otras vanidades que no digo. Lo cual hecho, dicen que salen por el pueblo las mujeres que habían quedado sin se matar, y otras sirvientas con sus mantas y capirotes. Y de estas unas llevan en las manos las armas del señor, otras el ornamento que se ponían en la cabeza y otras sus ropas, finalmente llevan el en que se sentaba, y otras cosas, y andaban a son de un atambor que lleva delante un indio que va llorando, y todos dicen palabras dolorosas y tristes. Es. Y así van endechando por las más partes del pueblo, diciendo en sus cantos lo que por el señor pasó siendo vivo, y otras cosas a esto tocantes. En el pueblo de Nicacio me acuerdo cuando iba a los charcas, que yendo juntos un Diego de Uceda vecino que es de la ciudad de La Paz y yo, vimos ciertas mujeres andar de la suerte ya dicha, y con los lenguas del mismo pueblo entendimos que decían lo contado en este capítulo que ellos usan, y aún. Dijo uno de los que allí estaban, cuando acaben estas indias de llorar, luego se han de embriagar y matarse algunas de ellas, para ir a tener compañía al señor que ahora murió. En muchos otros pueblos he visto llorar muchos días a los difuntos y ponerse las mujeres por las cabezas sogas de esparto, para mostrar más sentimiento. Capítulo 101 De cómo usaron hacer sus honras y cabos de año estos indios, y de cómo tuvieron antiguamente sus templos. Como estas gentes tuviesen en tanto ponerlos muertos en la sepélteres, como se ha declarado en el capítulo antes de éste. Pasado el entierro las mujeres y sirvientes que quedaban se trasquilaban los cabellos, poniéndose las más comunes ropas suyas sin darse mucho por curar de sus personas. Sin lo cual por hacer más notable el sentimiento, se ponían por sus cabezas sogas de esparto y gastaban en continuos lloros, si el muerto era señor, un año sin nacer en la casa donde él moría lumbre por algunos días. Y como éstos fuesen engañados por el demonio, por la permisión de Dios, como todos los demás, con las falsas apariencias que hacía, haciendo con sus ilusiones demostración de algunas personas de las que eran ya muertas, por las heredades, parecíales que los veían adornados y vestidos como los pus. Hieron en la sepélteres. Y para echar más cargo a sus difuntos, usaron y usan estos indios a ser sus cabos de año, para lo cual llevan a su tiempo algunas hierbas, y animales, los cuales matan junto a la sepélteres, y queman mucho cebo de corderos. Lo cual hecho, vierten muchas vasijas de su brebaje por las mismas sepélteres, y con ello dan fin a su costumbre tan ciega y vana. Y como fuese esta nación de los collas tan grande, tuvieron antiguamente grandes templos, y sus ritos, venerando mucho a los que tenían por sacerdotes, y que hablaban con el demonio. Y guardaban sus fiestas en el tiempo del coger las papas, que es su principal mantenimiento, matando de sus animales para hacer los sacrificios semejantes. En este tiempo no sabemos que tengan templo público, antes por la voluntad de nuestro Dios y Señor se han fundado muchas iglesias católicas donde los sacerdotes nuestros predican el santo evangelio, enseñando la fe a todos los que de estos indios quieren recibir agua del bautismo. Y cierto si no hubiera habido las guerras, y nosotros con verdadera intención y propósito hubiéramos procurado la conversión de estas gentes, tengo para mí, que muchos que se han condenado de estos indios se hubieran salvado. En este tiempo, por muchas partes de este collao andan y están frailes y clérigos puestos por los señores que tienen encomienda sobre los indios, que entienden endoctrinarlos. Lo cual pliega a Dios lleve adelante, sin mirar nuestros pecados. Estos naturales del collao dicen lo que todos los más de la sierra, que el hacedor de todas las cosas se llama Tiseviracocha, y conocen que su asiento principal es el cielo. Pero engañados del demonio, adoraban en dioses diversos, como todos los gentiles hicieron. Usan de una manera de romances o cantares, con los cuales les queda memoria de sus acaecimientos, sin se les olvidar, aunque carecen de letras. Y entre los naturales de este collao hay hombres de buena razón, y que la dan de sí en lo que les preguntan y de ellos quieren saber. Y tienen cuenta del tiempo, y conocieron algunos movimientos, así del sol como de la luna, que es causa que ellos tengan su cuenta al uso de cómo lo aprendieron de tener sus años, los cuales hacen de diez en diez meses. Y así entendí yo de ellos que nombraban al año merí y al mes luna al espaquexé y al día oro. Cuando éstos quedaron por vasallos de los incas, hicieron por su mandado grandes templos, así en la isla de Titicaca, como en Atuncoya, y en otras partes. De estos se tiene, que aborrecían el pecado nefando, puesto que dicen de los rústicos que andaban guardando ganado los usaban secretamente, y los que ponían en los templos por inducimiento del demonio, como ya tengo contado. Capítulo 102 De las antigüayas que hay en Pucara y de lo mucho que dicen que fue Atuncoya, y del pueblo llamado a Sángaro y de otras cosas que de aquí se cuentan. Ya que he tratado algunas cosas de los que yo pude entender de los collas, lo más brevemente que he podido, me parece proseguir con mi escritura por el camino real, para dar relación particular de los pueblos que hay hasta llegar a la ciudad de La Paz, que está fundada en el valle de Chuquiabo, de. Minos de esta gran comarca del Collao. De lo cual digo, que desde Ayavire, yendo por el camino real, se va hasta llegar a Pucara, que quiere decir cosa fuerte, que está cuatro leguas de Ayavire. Y es fama entre estos indios, que antiguamente hubo en este Pucara gran poblado. En este tiempo casi no hay indio. Yo estuve un día en este lugar mirándolo todo. Los comarcanos a él dicen que Topá Inga Yupangue tuvo en tiempo de su reinado cercados estos indios muchos días, porque primero que los pudiese sujetar, se mostraron tan valerosos, que le mataron mucha gente. Pero como al fin quedasen vencidos, mandó el Inga por memoria de su victoria a hacer grandes bultos de piedra, si es así yo no lo sé, más de lo que dicen. Lo que vi en este Pucara es grandes edificios arruinados y desbaratados, y muchos bultos de piedra, figurados en ellas figuras humanas, y otras cosas dignas de notar. De este Pucara hasta Atuncoya hay cantidad de quince leguas. En el comedio de ellas están algunos pueblos como son Nicasio, Suyaca, Juliaca, y otros. Atuncoya fue en los tiempos pasados la más principal cosa del collao. Y afirman los naturales de él que antes que los Incas los sojuzgasen los mandaron Zapana y otros descendientes suyos, los cuales pudieron tanto, que ganaron muchos despojos en batallas que dieron a los comarcanos. Y después los Incas adornaron este pueblo con crecimiento de edificios, y mucha cantidad de depósitos, a donde por su mandado se ponían los tributos que se traían de las comarcas, y había Templo del Sol con número de mamaconas y sacerdotes para servicio de él, y cantidad de mitimaes, y gente de Güe. Rapuesta por frontera para guarda de la provincia, y seguridad de que no se levantase tirano ninguno contra el que ellos tenían por su soberano señor. De manera que se puede con verdad afirmar, haber sido Atuncoya gran cosa, y así lo muestra su nombre, porque Atun quiere decir en nuestra lengua grande. En el tiempo presente todo está perdido y faltan de los naturales la mayor parte, que se han consumido con la guerra. De allá vire, el que ya queda atrás, sale otro camino que llama Nomasuyo que pasa por la otra parte de la gran laguna de que luego diré, y más cerca de la montaña de los Andes, iban por él a los grandes pueblos de Oruro, y Asillo, y Asángaro, ya otros, que no son de poca estima antes se tienen. Por muy ricos así de ganados como de mantenimiento. Cuando los incas señoreaban este reino tenían por todos estos pueblos muchas manadas de sus ovejas y carneros. Está en el paraje de ellos en el monte de la serranía el nombrado y riquísimo río de Caruaya, Caravaya, donde en los años pasados se sacaron más de un millón y setecientos mil pesos de oro tan fino que subía de la ley, y de este oro todavía se halla en el río, pero sácase con trabajo y con mué. Ruth de los indios, si ellos son los que lo han de sacar, por tenerse por enfermo aquel lugar a lo que dicen, pero la riqueza del río es grande. Capítulo 103 De la gran laguna que está en esta comarca del Coyao, y cuán onda es, y del templo de Titicaca. Como sea tan grande esta tierra del Coyao, según se dijo en los capítulos pasados, hay sin lo poblado muchos desiertos y montes nevados, y otros campos bien poblados de hierba, que sirve de mantenimiento para el ganado campesino, que por todas partes anda. Y en el comedio de la provincia se hace una laguna la mayor y más ancha que se ha hallado ni visto en la mayor parte de estas indias, y junto a ella están los más pueblos del Coyao. Y en islas grandes que tiene este lago siembran sus cementeras, y guardan las cosas preciadas por tenerlas más seguras, que en los pueblos que están en los caminos. Acuérdome, que tengo ya dicho, como hace en esta provincia tanto frío, que no solamente no hay arboledas de frutales, pero el maíz no se siembra porque tampoco da fruto por la misma razón. En los juncales de este lago hay grande número de pájaros de muchos géneros, y patos grandes, y otras aves, y matan en ella dos o tres géneros de peces bien sabrosos, aunque se tiene por enfermo lo más de ello. Esta laguna es tan grande, que tiene de contorno ochenta leguas, y tan honda, que el capitán Juan Ladrillero me dijo a mí, que por algunas partes de ella andando en sus bergantines se hallaba tener setenta y ochenta brasas y más, y en partes menos. En fin de esto y en las olas que hace, cuando el viento la sopla parece algún seno de mar. Querer yo decir cómo está reclusa tanta agua en aquella laguna y de dónde nace, no lo sé, porque puesto que muchos ríos y arroyos entren en ella, pareceme que de ellos solos no bastaba hace hacer lo que hay, mayormente saliendo lo que de esta laguna se desagua por otra menor que llaman de los au. Lagues. Podría ser que del tiempo del diluvio quedó así con esta agua que vemos, porque a mí ver si fuera ojo de mar, estuviera salobre el agua y no dulce, cuanto más que estará de la mar más de sesenta leguas. Y toda esta agua desagua por un río hondo, y que se tuvo por gran fuerza para esta comarca, al cual llaman desaguadero, y entra en la laguna que digo arriba llamarse de los au lagas. Otra cosa se nota sobre este caso, y es, que vemos como el agua de una laguna entra en la otra, esta es la del collao en la de los au lagas, y no como sale, aunque por todas partes se ha andado el lago de los au lagas. Y sobre esto he oído a españoles e indios, que en unos valles de los que están cercanos a la mar del sur se han visto y ven continuo ojos de agua que van por debajo de tierra a dar a la misma mar, y creen que podría ser que fuese el agua de estos lagos, desaguando por algunas partes, abriendo que mino por las entrañas de la misma tierra, hasta ir a parar donde todos van, que es la mar, la gran laguna del collao tiene por nombre Titicaca por el templo que estuvo edificado en la misma laguna. De donde los naturales tuvieron por opinión una vanidad muy grande, y es, que cuentan estos indios que sus antiguos lo afirmaron por cierto, como hicieron otras burlerías que dicen, que carecieron de lumbre muchos días, y que estando todos puestos en tinieblas y obscuridad, salió de esta isla de Titicaca el sol muy resplandeciente, por la cual la tuvieron por cosa sagrada, y los incas hicieron en ella el templo que digo, que fue entre ellos muy estimado y venerado a honra de su sol, poniendo en el mujeres vírgenes y sacerdotes con grandes tesoros. De lo cual puesto que los españoles en diversos tiempos han habido mucho, se tiene que falta lo más. Y si estos indios tuvieron alguna falta de la lumbre que dicen, podría ser causado por algún eclipse del sol. Y como ellos son tan agoreros fingirían esta fábula, y también les ayudarían a ello las ilusiones del demonio, permitiéndolo Dios por sus pecados de ellos. Capítulo 104 En que se continúa este camino y se declaran los pueblos que hay hasta llegar a Tiaguanaco. Pues volviendo a donde dejé el camino que prosigo en esta escritura, que fue en Atuncoya, digo que de él se pasa por Paucarcoya y por otros pueblos de esta nación de los Coyas hasta llegar a Chucuito, que es la más principal y entera población que hay en la mayor parte de este gran reino, el cual ha sido y es cabeza de los indios que su majestad tiene en esta comarca. Y es cierto, que antiguamente los incas también tuvieron por importante cosa a este Chucuito, y es de lo más antiguo de todo lo que se ha escrito, a la cuenta que los mismos indios dan. Cariapasa fue señor de este pueblo, y para ser indio fue hombre bien entendido. Hay en él grandes aposentos, y antes que fuesen señoreados por los incas, pudieron mucho los señores de este pueblo, de los cuales cuentan dos por los más principales, y los nombran Cari y Yumaya. En este tiempo es, como digo, la cabecera de los indios de su majestad, cuyos pueblos se nombran, Zuli, Yuli, Chilane, Acous, Pomata, Cepita, y en ellos hay señores y mandan muchos indios. Cuando yo pasé por aquella parte era corregidor Jimón Pinto y gobernador Don Gaspar, indio harto entendido y de buena razón. Son ricos de ganado de sus ovejas y tienen muchos mantenimientos de los naturales. Y en las islas y en otras partes tienen puestos mitimáes para sembrar su coca y maíz. En los pueblos ya dichos hay iglesias muy labradas, fundadas las más por el reverendo padre Fray Tomás de San Martín Provincial de los Dominicos. Y los muchachos y los que más quieren se juntan a oír la doctrina evangélica que les predican frailes y clérigos. Y los más de los señores se han vuelto cristianos. Por junto a Cepita pasa el desaguadero, donde en tiempo de los incas solía haber portalgueros que cobraban tributos de los que pasaban la puente, la cual era hecha de haces de avena, de tal manera que por ella pasan caballos y hombres, y lo demás. En uno de estos pueblos llamado Zulidio Garrote el maestro de campo Francisco de Carvajal al capitán Hernando Bachicao, en ejemplo para conocer que pudo ser azote de Dios las guerras civiles y debates que hubo en el Perú, pues unos a otros se mataban con tanta crueldad, como se dirá en su lugar. Más adelante de estos pueblos está Huaki, donde hubo aposentos de los incas, y está hecha en la iglesia para que los niños oigan en ella la doctrina a sus horas. Capítulo 105 Del pueblo de Tiaguanaco y de los edificios tan grandes y antiguos que en él se ven. Tiaguanaco no es pueblo muy grande, pero es mentado por los grandes edificios que tiene, que ciertos son cosa notable y para ver. Cerca de los aposentos principales está un collado hecho a mano, armado sobre grandes cimientos de piedra. Más adelante de este cerro están dos ídolos de piedra del talle y figura humana muy primamente hechos y formadas las facciones, tanto que parece que se hiciera por mano de grandes artífices o maestros. Son tan grandes, que parecen pequeños gigantes, y ves que tienen forma de vestimentas largas diferenciadas de las que vemos a los naturales de estas provincias. En las cabezas parece tener su ornamento. Cerca de estas estatuas de piedra está otro edificio, del cual la antigüedad suya y falta de letras es causa para ello que no se sepa que gentes hicieron tan grandes cimientos y fuerzas, y que tanto tiempo por ello ha pasado porque de presente no se ve más que una muralla muy bien obrada, y que de vi de haber muchos tiempos y edades que se hizo. Algunas de las piedras están muy gastadas y consumidas. Y en esta parte hay piedras tan grandes y crecidas, que causa admiración pensar cómo siendo de tanta grandeza bastaron fuerzas humanas a las traer donde las vemos. Y mucha de estas piedras que digo, están labradas de diferentes maneras, y algunas de ellas tienen forma de cuerpo de hombres, que debieron ser sus ídolos. Junto a la muralla hay muchos huecos y concavidades debajo de tierra. En otro lugar más hacia el poniente de este edificio están otras mayores antigüallas, porque hay muchas portadas grandes con sus quicios, umbrales, y portaletes, todo de una sola piedra. Lo que yo más noté, cuando anduve mirando y escribiendo estas cosas fue que de estas portadas tan grandes salían otras mayores piedras sobre que estaban formadas, de las cuales tenían algunas treinta pies en ancho y de largo quince y más, y de frente seis. Y esto y la portada y sus quicios y umbrales era una sola piedra, que es cosa de mucha grandeza bien considerada esta obra. La cual yo ni alcanzo ni entiendo con qué instrumentos y herramientas se labró, porque bien se puede tener que antes que estas tan grandes piedras se labrasen, ni pusiesen en perfección mucho mayores debían estar, para las dejar como las vemos. Y nótase por lo que se ve de estos edificios, que no se acabaron de hacer, porque en ellos no hay más que estas portadas y otras piedras de extraña grandeza, que yo vi labrada algunas y aderezadas para poner en el edificio, del cual estaba algo desviado un retrete pequeño, donde está puesto un gra. N ídolo que debían adorar. Y aún es fama, que junto a este ídolo se halló alguna cantidad de oro, y alrededor de este templo había otro número de piedras grandes y pequeñas, labradas y talladas como las ya dichas. Otras cosas hay más que decir de este tiaguanaco, que paso por no detenerme, concluyendo que yo para mí tengo esta antigüaya por la más antigua de todo el Perú. Y así se tiene, que antes que los incas reinasen con muchos tiempos, estaban hechos algunos edificios de estos, porque yo he oído afirmar a indios, que los incas hicieron los edificios grandes del Cusco por la forma que vieron tener la muralla o pared que se ve en este pueblo. Y aún dicen más, que los primeros incas practicaron de hacer su corte y asiento de ella en este tiaguanaco. También se nota otra cosa grande y es, que en muy gran parte de esta comarca no hay ni se ven rocas, canteras, ni piedras donde pudiesen haber sacado las muchas que vemos. Y para traerlas no debía de juntarse poca gente. Yo pregunté a los naturales en presencia de Juan de Vargas, que es el que sobre ellos tiene encomienda, si estos edificios se habían hecho en tiempo de los incas, y rieronse de esta pregunta, afirmando ya lo dicho, que antes que ellos reinasen estaban hechos, más que ellos no podían decir ni afir. Marquién los hizo, más de que oyeron a sus pasados que en una noche remaneció hecho lo que allí se veía. Por esto, y por lo que también dicen haber visto en la isla de Titicaca hombres barbados y haber hecho el edificio de vinaque semejante gente, digo que por ventura pudo ser que antes que los incas mandasen, debió de haber alguna gente de entendimiento en estos reinos, venida por alguna parte que. No se sabe, los cuales harían estas cosas, y siendo pocos y los naturales tantos, serían muertos en las guerras. Por estar estas cosas tan ciegas, podemos decir, que bienaventurada la invención de las letras, que con la virtud de su sonido dura la memoria muchos siglos, y hacen que vuele la fama de las cosas que suceden por el universo, y no ignoramos lo que queremos, teniendo en las manos la lectura. Y como en este nuevo mundo de Indias no se hayan hallado letras, vamos a tino en muchas cosas. Apartados de estos edificios, están los aposentos de los incas, y la casa donde nació Mango Inga hijo de Huayna Capa. Y están junto a ellos dos sepélteres de los señores naturales de este pueblo, tan altas como torres anchas y esquinadas, las puertas al nacimiento del sol. Capítulo 106 De la fundación de la ciudad llamada Nuestra Señora de la Paz y quien fue el fundador, y el camino que de ella hay hasta la Villa de Plata. Del pueblo de Tiahuanaco, yendo por el camino derecho, se va hasta llegar al de Baiache, que está de Tiahuanaco Siete Leguas, que dan a la siniestra mano los pueblos llamados Cacayahuire, Caquingora, Mayama, y otros de estas calidad, que me parece va poco en que se nombren todos en particular. Entre ellos está el llano junto a otro pueblo que nombran Guarina, lugar que fue donde en los días pasados se dio batalla entre Diego Centeno y Gonzalo Pizarro. Fue cosa notable, como se escribirá en su lugar, y a donde murieron muchos capitanes y caballeros de los que seguían el partido del rey debajo de la bandera del capitán Diego Centeno, y algunos de los que eran cómplices de Gonzalo Pizarro, el cual fue Dios servido que quedase por vencedor de ella. Para llegar a la ciudad de La Paz, se deja el camino real de los Incas, y se sale al pueblo de Laxa. Adelante de él una jornada está la ciudad puesta en la angostura de un pequeño valle que hacen las sierras, y en la parte más dispuesta y llana se fundó la ciudad, por causa del agua y leña, que hay mucha en este pequeño valle, como por ser sierra más templada que los llanos y vegas del Coyao, Q. Unión Europea están por lo alto de ella, a donde no hay las cosas, que para proveimiento de semejantes ciudades requiera que haya. No embargante que sea tratado entre los vecinos de la mudar cerca de la laguna grande de Titicaca, o junto a los pueblos de Tiahuanaco, o de Guaqui. Pero ella se quedará fundada en el asiento y aposentos del valle de Chuquiabo que fue donde en los años pasados se sacó gran cantidad de oro de mineros ricos que hay en este lugar. Los Incas tuvieron por gran cosa a este Chuquiabo. Cerca de él está el pueblo de Oyune, Uyuni, donde dicen que está en la cumbre de un gran monte de nieve gran tesoro escondido en un templo que los antiguos tuvieron, el cual no se puede hallar, ni saben a qué parte está. Fundó y pobló esta ciudad de Nuestra Señora de la Paz el Capitán Alonso de Mendoza, en nombre del Emperador Nuestro Señor, siendo presidente en este reino el licenciado Pedro de la Gasca, año de nuestra reparación de 1549 años. En este valle que hacen las sierras donde está fundada la ciudad, siembran maíz, y algunos árboles aunque pocos, y se cría hortalizas y legumbres de España. Los españoles son bien proveídos de mantenimientos y pescado de la laguna, y de muchas frutas que traen de los valles calientes, a donde se siembra gran cantidad de trigo, y crían vacas, cabras, y otros ganados. Tiene esta ciudad ásperas y dificultosas salidas por estar como digo entre las sierras. Junto a ella pasan un pequeño río de muy buena agua. De esta ciudad de la Paz hasta la Villa de Plata, que es en la provincia de los Charcas, hay 90 leguas poco más o menos. De aquí para proseguir con orden, volveré al camino real que dejé, y así digo, que desde Bahiache se va hasta Ayoayo, donde hubo grandes aposentos para los incas. Y más adelante de Ayoayo está Siquisica, Sica Sica, que es hasta donde llega la comarca de los Collas. Puesto que a una parte ya otra hay de estos pueblos otros algunos. De este pueblo de Siquisica van al pueblo de Caracoyo, que está once leguas de él, el cual está asentado en unas vegas de campaña cerca de la gran provincia de Paria, que fue cosa muy estimada por los incas. Y andan vestidos los naturales de la provincia de Paria como todos los demás, y traen por ornamento en las cabezas un tocado a manera de bonets pequeños hechos de lana. Fueron los señores muy servidos de sus indios y había depósitos y aposentos reales para los incas, y Templo del Sol. Ahora se ve gran cantidad de sepélteres altas, donde metían sus difuntos. Los pueblos de indios sujetados a Paria, que son Caponota, Capinota, y otros muchos, de ellos están en la laguna, y de ellos en otras partes de la comarca. Más adelante de Paria están los pueblos de Pocoata, Macha, Carecare, Moromoro. Y cerca de los Andes están otras provincias y grandes señores. Capítulo 107. De la fundación de la Villa de Plata, que está situada en la provincia de los Charcas. La noble y real Villa de Plata, población de españoles en los Charcas asentada en Chuquisaca es muy mentada en los reinos del Perú, y en mucha parte del mundo, por los grandes tesoros que de ella han ido estos años a España. Y está puesta esta villa en la mejor parte que sea yo, a quien, como digo, llaman Chuquisaca, y es tierra de muy buen temple, muy apreciada para criar árboles de fruta, y para sembrar trigo y cebada, viñas y otras cosas. Las estancias y heredamientos tienen en este tiempo gran precio, causado por la riqueza que se ha descubierto de las minas de Potosí. Tiene muchos términos y pasan algunos ríos por cerca de ella de agua muy buena. Y en los heredamientos de los españoles se crían muchas vacas, yeguas y cabras. Y algunos de los vecinos de esta villa son de los ricos y prósperos de las Indias, porque el año de 1548, y 49 hubo repartimiento, que fue el del general Pedro de Hinojosa, que rentó más de 100.000 castellanos, y otros a 80.000, y algunos a más. Por manera que fue gran cosa los tesoros que hubo en estos tiempos. Esta villa de plata pobló y fundó el Capitán Peranzures, en nombre de su majestad el Emperador y Rey Nuestro Señor, siendo su gobernador y Capitán General del Perú el adelantado Don Francisco Pizarro, año de 1538 años. Y digo, que sin los pueblos ya dichos, tiene esta villa Atotora, Tapacarí, Cipe Cipe, Cochabamba, Los Carangues, Quillanca, Chayanta, Chaki, y Los Chichas, y otros muchos todos muy ricos, y algunos como el Valle de Cochabamba fértiles para sembrar trigo y maíz y criar ganados. Más adelante de esta villa está la provincia de Tucumán, y las regiones donde entraron a descubrir el Capitán Filipe Gutiérrez, y Diego de Rojas, y Nicolás de Heredia, por la cual parte descubrieron el Río de la Plata y allegaron más adelante hacia el sur, de donde está la fortaleza que hizo ese. Evastián que votó. Y como Diego de Rojas murió de una herida de flecha con hierba que los indios le dieron, y después con gran soltura Francisco de Mendoza prendió a Filipe Gutiérrez y le constriñó volver al Perú con harto riesgo, y el mismo Francisco de Mendoza a la vuelta que volvió del descubrimiento del río fue muerto, juntamente con su maese de campo Ruiz Sánchez de Hinojosa, por Nicolás de Heredia, no se descubrieron enteramente aquellas partes, porque tantas pasiones tuvieron unos con otros, que se volvieron al Perú. Y encontrado con Lope de Mendoza maese de campo del Capitán Diego Centeno, que venía huyendo de la furia de Carvajal Capitán de Gonzalo Pizarro, se juntaron con él. Estando ya divididos y en un pueblo que llaman Pocona, fueron desbaratados por el mismo Carvajal, y luego con la diligencia que tuvo presos en su poder el Nicolás de Heredia, y Lope de Mendoza, y muertos ellos y otros. Más adelante está la gobernación de Chile, de que es gobernador Pedro de Valdivia, y otras tierras comarcanas con el estrecho que dicen de Magallanes. Y porque las cosas de Chile son grandes, y convendría hacer particular relación de ellas, he yo escrito lo que he visto desde Urabá hasta Potosí que está junto con esta villa, camino tan grande que a mi ver habrá, tomando desde los términos que tiene Urabá hasta salir de los de la Villa de Plata. Bien mil y doscientas leguas, como ya he escrito, por tanto no pasaré de aquí en esta primera parte, más de decir, de los indios sujetos a la Villa de Plata, pues sus costumbres y la de los otros son todas unas. Cuando fueron sojuzgados por los incas, hicieron sus pueblos ordenados, y todos andan vestidos y lo mismo sus mujeres. Y adoran al sol, y en otras cosas. Y tuvieron templos en que hacían sus sacrificios. Y muchos de ellos, como fueron los que llaman naturales charcas, y los carangues fueron muy guerreros. De esta villa salieron en diversas veces capitanes con vecinos y soldados a servir a su majestad en las guerras pasadas, y sirvieron lealmente, con lo cual hago fin en lo tocante a su fundación. Capítulo 108 De la riqueza que hubo en Porco, y de cómo en los términos de esta villa hay grandes vetas de plata. Parece por lo que hoy los indios dicen, que en tiempo de los reyes incas mandaron este gran reino del Perú les sacaban en algunas partes de esta provincia de los charcas cantidad grande de metal de plata y para ello estaban puestos indios los cuales daban el metal de plata que sacaban a los veedo. Res y delegados suyos. Y en este cerro de Porco, que está cerca de la villa de plata, había minas donde sacaban plata para los señores. Y afirman que mucha de la plata que estaba en el Templo del Sol de Curicancha fue sacada de este cerro, y los españoles han sacado mucha de él. Ahora en este año se está limpiando una mina del Capitán Hernando Pizarro, que afirman que le valdrá por año las ansedradas que de ella sacarán más de 200 mil pesos de oro. Antonio Álvarez vecino de esta villa me mostró en la ciudad de los reyes un poco de metal, sacado de otra mina que él tiene en este cerro de Porco, que casi todo parecía plata. Por manera que Porco fue antiguamente cosa riquísima, y ahora lo es, y se cree, que será para siempre. También en muchas sierras comarcanas a esta villa de plata y de sus términos y jurisdicción se han hallado ricas minas de plata. Y tiénese por cierto, por lo que se ve, que hay tanto de este metal, que si hubiese quien lo buscase, y sacase, sacarían de él poco menos que en la provincia de Vizcaya sacan hierro. Pero por no sacarlo con indios, y por ser la tierra fría para negros y muy costosa, parece que es causa que esta riqueza tan grande esté perdida. También digo, que en algunas partes de la comarca de esta villa hay ríos que llevan oro y bien fino. Más como las minas de plata son más ricas, dons poco por sacarlo. En los chichas pueblos derramados, que están encomendados a Hernando Pizarro, y son sujetos a esta villa, se dice que en algunas partes de ellos hay minas de plata, y en las montañas de los Andes nacen ríos grandes, en los cuales si quisieren buscar mineros de oro, tengo que se hallarán. Capítulo 109 Cómo se descubrieron las minas de Potosí donde se ha sacado riqueza nunca vista ni oída en otros tiempos, de plata, y de cómo por no correr el metal sacan los indios con la invención de las guairás. Las minas de Porcou, y otras que se han visto en estos reinos muchas de ellas desde el tiempo de los incas están abiertas y descubiertas las vetas de donde sacaban el metal, pero las que se hallaron en este cerro de Potosí, de quien quiero ahora escribir. Ni se vio la riqueza que había, ni cese a co del metal hasta que el año de 1547 años, andando un español llamado Villarroel con ciertos indios a buscar metal que sacar, dio en esta grandeza que está en un collado alto de la postura que aquí va figurado, el más hermoso y bien asentado que hay en toda aquella comarca. Y porque los indios llaman Potosí a los cerros y cosas altas, quedó Sele por nombre Potosí, como le llaman. Y aunque en este tiempo Gonzalo Pizarro andaba dando guerra al Visorrey, y el reino lleno de alteraciones causadas de esta rebelión, se pobló la falda de este cerro, y se hicieron casas grandes y muchas, y los españoles hicieron su principal asiento en esta parte, pasándose la justicia a él, tant. O que la villa estaba casi desierta y despoblada. Y así luego tomaron minas, y descubrieron por lo alto del cerro cinco betas riquísimas, que nombran Beta Rica, Beta del Estaño, y otra de Centeno, y la cuarta de Mendieta y la quinta de Oñate. Y fue tan sonada esta riqueza, que de todas las comarcas venían indios a sacar plata a este cerro, el sitio del cual es frío, porque junto a él no hay ningún poblado. Pues tomada posesión por los españoles comenzaron a sacar plata, de esta manera, que al que tenía mina, le daban los indios que en ella entraban un marco. Y si era muy rica dos cada semana. Y si no tenía mina, a los señores encomenderos de indios les daban medio marco cada semana. Cargó tanta gente a sacar plata, que parecía aquel sitio una gran ciudad. Y porque forzado ha de ir en crecimiento, o venir en disminución tanta riqueza, digo que para que se sepa la grandeza de estas minas, según lo que yo vi el año del señor de 1549 en este asiento, siendo corregidor en el y en la Villa de Plata por su majestad en licencia. Dopolo, que cada sábado en su propia casa donde estaban las cajas de las tres llaves se hacía fundición y de los quintos reales venían a su majestad treinta mil pesos, y veinte y cinco, y algunos pocos menos, y algunos más de cuarenta. Y con sacar tanta grandeza que montaba el quinto de la plata que pertenece a su majestad más de ciento y veinte mil castellanos cada mes decían que salía poca plata, y que no andaban las minas buenas. Y esto que venía a la fundición era solamente metal de los cristianos y no todo lo que tenían, porque muchos sacaban en tejuelos, para llevar doquerían, y los indios verdaderamente se cree que llevaron a sus tierras grandes tesoros. Por donde con gran verdad se podrá tener, que en ninguna parte del mundo se halló cerro tan rico, ni ningún príncipe de un solo pueblo como es esta famosa Villa de Plata tuvo ni tiene tantas rentas ni provechos, pues desde el año de mil y quinientos y cuarenta ocho hasta el de cincuenta y uno le han valido sus quintos reales más de tres millones de educados, que montan más que cuanto hubieron los españoles de Atavalipa, ni se halló en la ciudad del Cusco cuando la descubrieron. Parece por lo que se ve, que el metal de la plata no puede correr con fuelles, ni quedar con la materia del fuego convertido en plata. En Porco y en otras partes de este reino donde sacan metal, hacen grandes planchas de plata, y el metal lo purifican y apartan de la escoria que se cría con la tierra con fuego, teniendo para ellos sus fuelles grandes. En este potosí, aunque por mucho se ha procurado, jamás han podido salir con ello, la resiura del metal parece que lo causa, o algún otro misterio, porque grandes maestros han intentado como digo de los sacar con fuelles, y no ha prestado nada su diligencia. Y al fin como para todos las cosas pueden hallar los hombres en esta vida remedio, no les faltó para sacar esta plata con una invención la más extraña del mundo, y es que antiguamente como los incas fueron tan ingeniosos, en algunas partes que les sacaban plata debían no querer correr con fuelles. Como en esta de potosí, y para aprovecharse del metal hacían unas formas de barro, del talle y manera que es un albaquero en España, tenía, teniendo por muchas partes algunos agujeros o respiradores. En esto tales ponían carbón, y el metal encima, y puestos por los cerros o laderas donde el viento tenía más fuerza sacaban de él plata, la cual apuraban y afinaban después con sus fuelles pequeños, o cañones con que soplan. De esta manera se sacó toda esta multitud de plata que ha salido de este cerro. Y los indios se iban con el metal a los altos de la redonda de él a sacar plata. Llaman a estas formas guairás. Y de noche hay tanta de ellas por todos los campos y collados que parecen luminarias. Y en tiempo que hace viento recio, se saca plata en cantidad, cuando el viento falta, por ninguna manera pueden sacar ninguna. De manera que así como el viento es provechoso para navegar por el mar, lo es en este lugar para sacar la plata. Y como los indios no hayan tenido veedores, ni se pueda irles a la mano, en cuanto al sacar la plata, por llevarla a ellos, como está ya dicho, a sacar a los cerros, se cree que muchos han enriquecido, y llevado a sus tierras gran cantidad de esta plata. Y fue esto causa, que de muchas partes de reino acudían indios a este asiento de Potosí, para aprovecharse, pues había para ello tan grande aparejo. Capítulo 110 De cómo junto a este cerro de Potosí hubo el más rico mercado del mundo, en tiempo que estas minas estaban en su prosperidad. En todo este reino del Perú se sabe por los que por él habemos andado, que hubo grandes tiangues, que son mercados, donde los naturales contrataban sus cosas, entre los cuales es el más grande y rico que hubo antiguamente fue el de la ciudad del Cusco, porque aún en tiempo de los españoles se conoció su grandeza por el mucho oro que se compraba y vendía en él, por otras cosas que traían de todo lo que se podía haber y pensar. Más no se igualó este mercado o tiangues ni otro ninguno del reino al soberbio de Potosí, porque fue tan grande la contratación, que solamente entre indios, sin entrevenir cristianos, se vendía cada día en tiempo que las minas andaban prósperas veinte y cinco y treinta mil pesos de oro, y días de más de cuarenta mil, cosa extraña, y creo que ninguna feria del mundo se igualó al trato de este mercado. Yo lo noté algunas veces, y veía que en un llano que hacía a la plaza de este asiento, por una parte de él iba una hilera de cestos de coca, que fue la mayor riqueza de estas partes, por otras mineros de mantas y camisetas ricas delgadas y bastas, por otra parte estaban montones de maíz y de papa, heces secas y de las otras sus comidas, sin lo cual había gran número de cuartos de carne de la mejor que había en el reino. En fin se vendían otras cosas muchas que no digo, y duraba esta feria o mercado desde la mañana hasta que oscurecía la noche. Y como se sacase plata cada día, y estos indios son amigos de comer y beber, especialmente los que tratan con los españoles, todo se gastaba lo que se traía a vender. En tanta manera que de todas partes acudían con bastimentos y cosas necesarias para su proveimiento. Y así muchos españoles enriquecieron en este asiento de Potosí con solamente tener dos o tres indias que les contrataban en este tiangues. Y de muchas partes acudieron grandes cuadrillas de anaconas, y anaconas, que se entienden ser indios libres, que podían servir a quien fuese su voluntad, y las más hermosas indias del Cusco y de todo el reino se hallaban en este asiento. Una cosa miré el tiempo que en él estuve, que se hacían muchas trapazas, y por algunos se trataban pocas verdades. Y al valor de las cosas, fueron tantas mercaderías, que se vendían los ruans, paños, y joulandes casi tan barato como en España. Y en Almoneda vi yo vender cosas por tan poco precio, que en Sevilla se tuvieran por baratas. Y muchos hombres que habían habido mucha riqueza, no hartando su codicia insaciable, se perdieron en tratar de mercar y vender, algunos de los cuales se fueron huyendo a Chile, ya Tucumán, ya otras partes por miedo de las deudas. Y así todo lo más que se trataba era pleitos y debates que unos con otros tenían. El asiento de este potosí es sano especialmente para indios, porque pocos o ningunos adolecían en él. La plata llevan por el camino real del Cusco, o a dar a la ciudad de Arequipa, cerca de donde está el puerto de Quilca. Y toda la mayor parte de ella llevan carneros y ovejas, que a faltar éstos, con gran dificultad se pudiera contratar ni andar en este reino, por la mucha distancia que hay de una ciudad a otra, y por la falta de bestias. Capítulo 111. De los carneros, ovejas, guanacos, y vicuñas que hay en toda la mayor parte de la serranía del Perú. Parece me que de ninguna parte del mundo se ha oído ni entendido, que se hubiese hallado la manera de ovejas como son las de estas indias, especialmente en este reino, en la gobernación de Chile, y en algunas de las provincias del río de la Plata, puesto que podrá ser, que se hallen y se vean en pa. Purtidas que no están ignotas y escondidas. Estas ovejas digo que es uno de los excelentes animales que Dios crió, y más provechoso. El cual parece que la Majestad Divina tuvo cuidado de criar este ganado en estas partes, para que las gentes pudiesen vivir y sustentarse. Porque por vía ninguna estos indios, digo los serranos del Perú, pudieran pasar la vida si no tuviera de este ganado o de otro que les diera el provecho que de él sacan. El cual es de la manera que en este capítulo diré. En los valles de los llanos, y en otras partes calientes siembran los naturales algodón, y hacen sus ropas de él con que no sienten falta ninguna, porque la ropa de algodón es conveniente para esta tierra. En la serranía en muchas partes como es en la provincia de Poyao, los sores, y charcas de la Villa de Plata y en otros valles no se cría árbol, ni algodón aunque se sembrara daría fruto. Y poderlos naturales, si no lo tuvieran de suyo, por vía de contratación haber ropa para todos, fuera cosa imposible. Por lo cual el dador de los bienes, que es Dios nuestro sumo bien crió en estas partes tanta cantidad del ganado que nosotros llamamos ovejas, que si los españoles con la guerra no dieran tanta prisa a lo apocar, no había cuento ni suma lo mucho que por todas partes había. Más como tengo dicho en indios, y ganado vino gran pestilencia con las guerras, que los españoles unos con otros tuvieron. Llaman los naturales a las ovejas llamas ya los carneros surcos. Unos son blancos, otros negros, otros pardos. Su talle es que hay algunos carneros y ovejas tan grandes como pequeños asnillos y crecidos de piernas y anchos de barriga, tira su pescueso y talle a camello, las cabezas son largas parecen a las de las ovejas de España. La carne de este ganado es muy buena si está gordo, y los corderos son mejores y de más sabor que los de España. Es ganado muy doméstico y que no da ruido, los carneros llevan a dos y a tres arrobas de peso muy bien, y en cansando no se pierde, pues la carne es tan buena. Verdaderamente en la tierra del Koyao es gran placer, ver salir los indios con sus arados en estos carneros, y a la tarde verlos volver a sus casas cargados de leña. Comen de la hierba del campo. Cuando se quejan, se quejan, echándose como los camellos, gimen. Otro linaje hay de este ganado a quien llaman guanacos, de esta forma y talle, los cuales son muy grandes, y andan hechos mantices por los campos manadas grandes de ellos, ya saltos van corriendo con tanta ligereza que el perro que lo ha de alcanzar ha de ser demasiado ligero. Sin estos hay asimismo otra suerte de estas ovejas o llamas, a quien llaman vicuñas, estas son más ligeras que los guanacos, aunque más pequeños, andan por los despoblados comiendo de la hierba que en ellos cría Dios. La lana de estas vicuñas es excelente, y toda tan buena, que es más fina que la de las ovejas merinas de España. No sé yo si se podría hacer paños de ella, sé que es cosa de ver la ropa que se hacía para los señores de esta tierra. Las carnes de estas vicuñas y guanacos, tira el sabor de ella a carne de monte, más es buena. Y en la ciudad de La Paz comí yo en la posada del capitán Alonso de Mendoza asesina de uno de estos guanacos gordos, y me pareció la mejor que había visto en mi vida. Otro género hay de ganado doméstico, a quien llaman pacos, y aunque es muy feo y lanudo, es del talle de las llamas u ovejas, salvo que es más pequeño, los corderos cuando son tiernos, muchos se parecen a los de España. Pare en el año una vez cada una de estas ovejas y no más. Capítulo 112 Del árbol llamado Mollé y de otras hierbas y raíces que hay en este reino del Perú. Cuando escribí lo tocante a la ciudad de Guayaquil le traté de la zarzaparrilla, hierba tan provechosa como saben los que han andado por aquellas partes. En este lugar me pareció tratar de los árboles llamados mals, por el provecho grande que en ellos hay. Y digo, que en los llanos y valles del Perú hay muy grandes arboledas, y lo mismo en las espesuras de los Andes, con árboles de diferentes nechures y manera, de los cuales pocos son ningunos hay que parecen a los de España. Algunos de ellos, que son los aguacates, guayabos, caimitos, guavos, llevan fruta de la suerte y manera que en algunos lugares de esta escritura he declarado, los demás son todos llenos de abrojos o espinas o montes claros, y algunas ceibas de gran grande, en las cuales, y en otros árboles que te inen huecos y concavidades crían las abejas miel singular, con grande orden y concierto. En toda la mayor parte de lo poblado de esta tierra se ven unos árboles grandes y pequeños, a quien llaman mals. Estos tienen la hoja muy menuda, y en el olor conforme a hinojo, y la corteza o cáscara de este árbol es tan provechosa, que si está un hombre con grave dolor de piernas y las tiene hinchadas, con solamente coserlas en agua y lavarse algunas veces, queda sin dolor ni hinchazón. Para limpiar los dientes son los ramicos pequeños provechosos. De una fruta muy menuda que cría este árbol hace en vino o brebaje muy bueno y vinagre y miel harto buena, con no más de deshacer la cantidad que quieren de esta fruta con agua en alguna vasija, y puesta al fuego, después de ser gastada la parte perteneciente queda convertida en vino, o en vinagre. O en miel, según es el cocimiento. Los indios tienen en mucho estos árboles. Y en estas partes hay hierbas de gran virtud, de las cuales diré algunas que yo vi. Y así digo, que en la provincia de Quimbaya donde está situada la ciudad de Cartago se crían unos vejucos o raíces, por entre los árboles que hay en aquella provincia, tan provechosos para purgar, que con solamente tomar poco más de una brasa de ellos, que serán del gorde de un dedo, y echarlos e. n Una vasija de agua que tenga poco menos de una asumbre, embebe en una noche que está en el agua la mayor parte de ella, de la otra bebiendo cantidad de medio cuartillo de agua es tan cordial y provechosa para purgar, que el enfermo queda tan limpio como si hubiera purgado con ruibarbo. Yo me purgué una o dos veces en la ciudad de Cartago con este vejuco o raíz, y me fue bien, y todos lo teníamos por medicinal. Otras habas hay para este efecto, que algunos las alaban y otros dicen que son dañosas. En los aposentos de Vilcas me adoleció a mí una esclava, por ir enferma de ciertas llagas que llevaba en la parte inferior, por un carnero que di a unos indios, vi que trajeron unas hierbas que echaban una flor amarilla, y las tostaron a la candela para hacerlas polvo, y con dos o tres veces que la untaron quedó sana. En la provincia de Andahuaylas vi otra hierba tan buena para la boca y la dentadura, que limpiándose con ella una hora o dos, dejaba los dientes sin olor, y blancos como nieve. Otras muchas hierbas hay en estas, provechosas para la salud de los hombres, y algunas tan dañosas, que mueren con su ponzoña. Capítulo 113 De cómo en este reino hay grandes salinas y baños, y la tierra es aparejada para criarse olivos y otras frutas de España y de algunos animales y aves que en él hay. Pues concluí en lo tocante a las fundaciones de las nuevas ciudades que hay en el Perú, bien será dar noticia de algunas particularidades y cosas notables, antes de dar fin a esta primera parte. Y ahora diré de las grandes salinas naturales que vemos en este reino, pues para la sustentación de los hombres es cosa muy importante. En toda la gobernación de Popayán conté cómo no había salinas ningunas, y que Dios nuestro Señor proveyó de manantiales salobres, del agua de los cuales las gentes hacen sal, con que pasan sus vidas. Acá en el Perú hay tan grandes y hermosas salinas, que de ellas se podrían proveer de sal todos los reinos de España, Italia, Francia, y otras mayores partes. Cerca de Tumbes y de Puerto Viejo dentro en el agua, junto a la costa de la mar, sacan grandes piedras de sal, que llevan en Naos a la ciudad de Cali, ya la tierra firme, ya otras partes donde quieren. En los llanos y arenales de este reino no muy lejos del valle que llaman de Waura, hay unas salinas muy buenas y muy grandes, la sal albísima, y grandes montones de ella, la cual toda está perdida, que muy pocos indios se aprovechan de ella. En la serranía cerca de la provincia de Guaylas hay otras salinas mayores que estas. Media legua de la ciudad del Cusco están otras pozas, en las cuales los indios hacen tanta sal, que basta para el proveimiento de muchos de ellos. En las provincias de Condesullo, y en algunas de Andesullo hay sin las salinas ya dichas algunas bien grandes y de sal muy excelente. Por manera que podré afirmar, que cuanto a sal es bien proveído este reino del Perú. Hay asimismo en muchas partes grandes baños, y muchas fuentes de agua caliente, donde los naturales se bañaban y bañan. Muchas de ellas he yo visto por las partes que anduve de él. Y en algunos lugares de este reino como los llanos y valles de los ríos y la tierra templada de la serranía son muy fértiles, pues los trigos se crían tan hermosos, y dan fruto en gran cantidad, lo mismo hace el maíz y cebada. Pues viñas no hay pocas en los términos de San Miguel, Trujillo y los reyes y en las ciudades del Cusco y Huamanga, y en otras de la serranía comienza ya a la saber, y se tiene por grande esperanza de hacer buenos vinos. Naranjales, granados, y otras frutas, todas las hay de las que han traído de España, como las de la tierra. Legumbres de todo género se hallan. Y en fin gran reino es el del Perú, y el tiempo andando será más, porque se habrán hecho grandes poblaciones a donde hubiere aparejo para se hacer. Y pasada esta nuestra edad se podrán sacar del Perú para otras partes trigo, vinos, carnes, lanas, y aún sedas. Porque para plantar moreras hay el mejor aparejo del mundo. Sólo una cosa vemos que no se ha traído a estas Indias, que es olivos, que después del pan y vino es lo más principal. Paréceme a mí, que sí traen injertos de ellos para poner en estos llanos y en las vegas de los ríos de las sierras, que se harán tan grandes montañas de ellos como en el Axarafe de Sevilla, y otros grandes olivares que hay en España. Porque si quiere tierra templada la tiene, si con mucha agua lo mismo, y sin ninguna y con poca. Jamás truena ni se ve relámpago, ni caen nieves, ni hielos en estos llanos, que es lo que daña el fruto de los olivos. En fin como vengan injertos también vendrá tiempo en lo futuro, que provea el Perú de aceite como de lo demás. En este reino no se han hallado en Sinels. Y en la provincia de Coyao, y en la comarca del Cusco, y en otras partes de él, si se sembrasen, me parece lo mismo que de los olivares, que habrá no pocas dejeces. Por tanto mi parecer es que, a, los conquistadores y pobladores de estas partes no se les vaya el tiempo en contar de batallas y alcances, entiendan en plantar y sembrar, que es lo que aprovechará más. Quiero decir aquí una cosa que hay en esta serranía del Perú, y es, unas repouces no muy grandes, las cuales tienen la propiedad, que echan de sí tan pestífero y hediondo olor que no se puede compadecer. Y si por caso algunas de estas repouces orina en alguna lanza o cosa otra aunque mucho se lave, por muchos días tiene el mal olor ya dicho. En ninguna parte de él se han visto lobos ni otros animales dañosos, salvo los grandes tigres que conté que hay en la montaña del puerto de la Buenaventura, comarcana a la ciudad de Cali, los cuales han muerto algunos españoles y muchos indios. Avestruces adelante de los charcas se han hallado y los indios los tenían en mucho. Hay otro género de animal que llaman bizcacha, del tamaño de una liebre y de la forma, salvo que tienen la cola larga como raposa, crían en pedregales y entre rocas y muchas matan con ballestas y arcabuses, y los indios con lazos, son buenas para comer, como estén manidas, y aún de los pelos o l. Ana de estas bizcachas hacen los indios mantas grandes, tan blandas como si fuesen de seda, y son muy preciadas. Hay muchos halcones, que en España serían estimados. Perdices, en muchos lugares he dicho haber dos maneras de ellas, unas pequeñas y otras como gallinas. Hurones hay los mejores del mundo. En los llanos y en la sierra hay unas aves muy hediondas, a quien llaman auras, mantiénense de comer cosas muertas, y otras viscosidades. Del linaje de estas hay unos cóndores grandísimos, que casi parecen grifos. Algunos acometen a los corderos y guanacos pequeños de los campos. Capítulo 114 De cómo los indios naturales de este reino fueron grandes maestros de plateros y de hacer edificios, y de cómo para las ropas finas tuvieron colores muy perfectas y buenas. Por las relaciones que los indios nos dan se entiende, que antiguamente no tuvieron el orden en las cosas, ni la policía, política, orden, que después que los incas los señorearon y ahora tienen. Porque cierto entre ellos se han visto y ven cosas tan primamente hechas por su mano, que todos los que de ellos tienen noticias se admiran. Y lo que más se nota es, que tienen pocas herramientas y aparejos para hacer lo que hacen, y con mucha facilidad lo dan hecho con gran primor. En tiempo que se ganó este reino por los españoles, se vieron piezas de oro y barro y plata, soldado lo uno y lo otro, de tal manera, que parecía que habías nacido así. Vieronse cosa más extrañas de argentería de figuras, y otras cosas mayores, que no cuento por no haberlo visto. Baste que afirmo haber visto que con dos pedazos de cobre, y otras dos o tres piedras vi hacer vajillas y tan bien labradas, y llenos los vernegales, fuentes, y candeleros de follajes y labores, que tuvieran bien que hacer otros oficiales en hacerlo tal y tan bueno con todos los aderezos y herram. Y entas que tienen. Y cuando labran no hacen más de un hornillo de barro donde ponen el carbón, y con unos canutos soplan en lugar de fuelles. Sin las cosas de plata, muchos hacen estampas, cordones y otras cosas de oro. Y muchachos, que quien los ve juzgará que aún no saben hablar, entienden en hacer de estas cosas. Poco es lo que ahora labran en comparación de las grandes y ricas piezas que hacían en tiempo de los incas. Pues la chaquira tan menuda y pareja la hacen, por lo cual parece haber grandes plateros en este reino. Y hay muchos de los que estaban puestos por los reyes incas en las partes más principales de él. Pues de armar cimientos fuertes edificios, ellos lo hacen muy bien. Y así ellos mismos labran las moradas y casas de los españoles, y hacen el ladrillo y teja, y asientan las piedras bien grandes y crecidas, unas encima de otras, con tanto primor, que casi no se parece la yenture. También hacen bultos y otras cosas mayores. Y en muchas partes se han visto que los han hecho y hacen sin tener otras herramientas más que piedras y sus grandes ingenios. Para sacar acequias, no creo yo que en el mundo ha habido gente ni nación, que por partes tan ásperas ni dificultosas las sacasen y llevasen, como largamente declaré en los capítulos dichos. Para tejer sus mantas tienen sus telares pequeños. Y antiguamente, en tiempo que los reyes incas mandaron este reino, como tenían en las cabezas de las provincias cantidad de mujeres que llamaban mamaconas, que estaban dedicadas al servicio de sus dioses en los templos del sol que ellos tenían por sagrados. Las cuales no entendían sino en tejer ropa finísima para los señores incas de lana de las vicuñas. Y cierto fue tan prima esta ropa, como habrán visto en España, por alguna que allá fue luego, que se ganó este reino. Los vestidos de estos incas eran camisetas de esta ropa, unas pobladas de argentería de oro, otras de esmeraldas y piedras preciosas, y algunas de plumas de aves, otras de solamente la manta. Para hacer estas ropas tuvieron y tienen tan perfectas colores de carmesí, azul, amarillo, negro y de otras suertes, que verdaderamente tienen ventaja a las de España. En la gobernación de Popayán hay una tierra, con la cual y con unas hojas de un árbol queda teñido lo que quieren de un color negro perfecto. Recitar las particularidades, con qué y cómo se hacen estos colores, tengo lo por menudencia. Y pareceme que basta contar solamente lo principal. Capítulo 115. Como en la mayor parte de este reino hay grandes mineros de metales. Desde el estrecho de Magallanes comienza la cordillera o longura de sierras que llamamos Andes, y atraviesa muchas tierras y grandes provincias, como escribí en la descripción de esta tierra, y sabemos que la parte de la Mar del Sur, que es el poniente, se halla en los más ríos y collados Gran Rick. Huesa. Y las tierras y provincias que caen a la parte de Levante se tienen por pobres de metales, según dicen los que pasaron al río de la Plata conquistando, y salieron algunos de ellos al Perú por la parte de Potosí. Los cuales cuentan, que la fama de riqueza los trajo a unas provincias tan fértiles de bastimento, como pobladas de gente, que están a las espaldas de los charcas pocas jornadas adelante. Y la noticia que tenían no era otra sino el Perú. Ni la plata que vieron que fue poca salió de otra parte que de los términos de la Villa de Plata. Y por vía de contratación la habían los de aquellas partes. Los que fueron a descubrir con los capitanes Diego de Rojas, Filipe Gutiérrez, Nicolás de Heredia, tampoco hallaron riqueza. Después de entrados en la tierra que está pasada la cordillera de los Andes, el adelantado Francisco de Orellana yendo por el Marañón en el barco, al tiempo que andando en el descubrimiento de la canela, lo envió el capitán Gonzalo Pizarro, aunque muchas veces daba con los españoles en grandes pú. blues, poco oro ni plata o ninguno vieron. En fin no hay para qué tratar sobre esto, pues si no fue en la provincia de Bogotá, en ninguna otra de la otra parte de la cordillera de los Andes se ha visto riqueza ninguna. Lo cual todo es al contrario por la parte del sur, pues se han hallado las mayores riquezas y tesoros que se han visto en el mundo en muchas edades. Y si el oro que había en las provincias que están comarcanas al río grande de Santa Marta, desde la ciudad de Popayán hasta la villa de Mopox, estuviera en un poder y de un solo señor, como fue en las provincias del Perú hubiera mayor grandeza que en el Cusco. En fin por las faldas de esta cordillera se han hallado grandes mineros de plata y oro, así por la parte de Antioquia, como de la de Cartago, que es en la gobernación de Popayán, y en todo el reino del Perú. Y si hubiese quien lo sacase, hay oro y plata que sacar para siempre jamás. Porque en las sierras y en los llanos, y en los ríos y por todas partes que caben y busquen, hallarán plata y oro. Sin esto hay gran cantidad de cobre, y mayor de hierro por los secadales y cabezadas de las sierras que abajan a los llanos. En fin, se haya plomo, y de todos los metales que Dios crió es bien proveído este reino. Ya mi pareceme que mientras hubiere hombre no dejará de haberse gran riqueza en él. Y tanta ha sido la que de él se ha sacado, que ha encarecido a España de tal manera cual nunca los hombres lo pensaron. Capítulo 116. Como muchas naciones de estos indios se daban guerra unos a otros y cuán opresos tienen los señores y principales a los indios pobres. Verdaderamente yo tengo que ha de muchos tiempos y años que hay gentes en estas indias según lo demuestran sus antigüedades y tierras tan anchas y grandes como han poblado, y aunque todos ellos son morenos, lampiños, y se parecen en tantas cosas unos a otros, hay tanta multitud de lenguas entre ellos, que casi a cada legua y en cada parte hay nuevas lenguas. Pues como hayan pasado tantas edades por estas gentes, y hayan vivido sueltamente unos a otros se dieron grandes guerras y batallas, quedándose con las provincias que ganaban. Y así en los términos de la villa de arma de la gobernación de Popayán está una gran provincia a quien llaman Carrapa, entre la cual y la de Quimbaya, que es donde se fundó la ciudad de Cartago, había cantidad de gente. Los cuales llevando por capitán o señor a uno de ellos el más principal llamado Irrua, se entraron en Carrapa y a pesar de los naturales se hicieron señores de su provincia. Y esto sé, porque cuando descubrimos enteramente aquellas comarcas vimos las rocas y pueblos quemados que habían dejado los naturales de la provincia de Quimbaya. Todos fueron lanzados de ella antiguamente por los que se hicieron señores de sus campos, según es público entre ellos. En muchas partes de las provincias de esta gobernación de Popayán fue lo mismo. En el Perú no hablan otra cosa los indios, sino decir que los unos vinieron de una parte y los otros de otra, y con guerras y contiendas los unos se hacían señores de las tierras de los otros, y bien parece ser verdad, y la gran antigüedad de esta gente, por las señales de los campos que labraban. Ser tantos. Y porque en algunas partes que se ve que hubo cementeras y fue poblado, hay árboles nacidos tan grandes como bueyes. Los incas claramente se conoce que se hicieron señores de este reino por fuerza y por maña, pues cuentan que Mangocapa el que fundó el Cusco tuvo poco principio, y duraron en el señorío hasta que habiendo división entre Huáscar único heredero y Atabalipas sobre la gobernación del imperio, entrar. On los españoles y pudieron fácilmente ganar el reino, ya ellos apartarlos de sus porfías. Por lo cual parece que también se usó de guerra y tiranías entre estos indios como en las demás partes del mundo, pues leemos, que tiranos se hicieron señores de grandes reinos y señoríos. Yo entendí en el tiempo que estuve en aquellas partes, que es grande la opresión que los mayores tienen a los menores, y con el rigor que algunos de los caciques mandan a los indios. Porque si el encomendero les pide alguna cosa, o que por fuerza hayan de hacer algún servicio personal o con hacienda, luego estos tales mandan a sus mandones que lo provean. Los cuales andan por las casas de los más pobres mandando que lo cumplan. Y si dan alguna excusa aunque sea justa, no solamente no los oyen, mas maltratanlos, tomándoles por fuerza lo que quieren. En los indios del rey, y en otros pueblos del Coyao oí yo lamentar a los pobres indios esta opresión y en el valle de Sauxa, y en otras muchas partes, los cuales aunque reciben algún agravio, no saben quejarse. Y si son necesarias ovejas o carneros, no se va por ellos a las manadas de los señores sino a las dos o tres que tienen los tristes indios. Y algunos son tan molestados que se ausentan por miedo de tantos trabajos como los mandan a hacer. Y en los llanos y valles de los yungas son más trabajados por los señores, que en la serranía. Verdad es, que como ya en las más provincias de este reino estén religiosos doctrinándolos, y algunos entiendan la lengua, oyen estas quejas, y remedian muchas de ellas. Todo va cada día en más orden, y hay tanto temor entre cristianos y caciques, que no osan poner las manos en un indio, por la gran justicia que hay, con haberse puestos en aquestas partes las audiencias y cancillerías reales de grande remedio para el gobierno de ellas. Capítulo 117 En que se declaran algunas cosas que en esta historia se han tratado cerca de los indios, y de lo que acaeció a un clérigo con uno de ellos en un pueblo de este reino. Porque algunas personas dicen de los indios grandes males, comparándolos con las bestias, diciendo que sus costumbres y manera de vivir son más de brutos que de hombres, y que son tan malos, que no solamente usan el pecado nefando, más que se comen unos a otros. Y puesto que en esta mi historia yo haya escrito algo de esto, y de algunas otras fealdades y abusos de ellos, quiero que se sepa, que no es mi intención decir que eso se entiendan por todos, antes es de saber, que si en una provincia comen carne humana y sacrifican sangre de hombres, en muchas out y raza aborrecen este pecado. Y si por el consiguiente entra el pecado de contranatura, en muchas lo tienen por gran fealdad, y no lo acostumbran antes lo aborrecen, y así son las costumbres de ellos. Por manera que será cosa injusta, condenarlos en general. Y aún de estos males que éstos hacían, parece que los descarga la falta que tenían de la lumbre de nuestra santa fe, por lo cual ignoraban el mal que cometían, como otras muchas naciones mayormente los pasados gentiles, que también como estos indios estuvieron faltos de lumbre de fe sacrificaban. Tanto y más que ellos. Y aún si miramos, muchos hay que han profesado nuestra ley y recibido agua del santo bautismo, los cuales engañados por el demonio cometen cada día graves pecados. De manera que si estos indios usaban de las costumbres que he escrito fue porque no tuvieron quien los encaminase en el camino de la verdad en los tiempos pasados. Ahora los que oyen la doctrina del santo evangelio, conocen las tinieblas de la perdición que tienen los que de ellas se apartan. Y el demonio como le crece más la envidia de ver el fruto que sale de nuestra santa fe procura de engañar con temores y espantos a estas gentes pero pocas partes es, y cada día será menos, mirando lo que Dios nuestro Señor obra en todo tiempo en ensalzamiento de su santa fe. Y entre otras notables diré una que pasó en esta provincia en un pueblo llamado Lampas, según se contiene en la relación que me dio en el pueblo de Asángaro, repartimiento de Antonio de Quiñones vecino del Cusco, un clérigo, contándome lo que le pasó en la conversión de un indio al cual yo rogué. Me la diese por escrito de su letra, que sin tirar ni poner cosa alguna es la siguiente. Marcos Sotazo clérigo, vecino de Valladolid, estando en el pueblo de Lampas doctrinando los indios a nuestra santa fe cristiana, año de 1547 en el mes de mayo, siendo la luna llena, vinieron a mí todos los caciques y principales a me rogar muy ahincadamente les diese licencia para que hiciesen lo que ellos en aquel tiempo acostumbraban hacer, yo les respondí que había de estar presente, porque si fuese cosa no lícita en nuestra santa fe católica, de allí adelante no la hiciesen. Ellos lo tuvieron por bien, y así fueron todos a sus casas. Y siendo a mí ver el mediodía en punto, comenzaron a tocar en diversas partes muchos atabales con un solo palo, que así los tocan entre ellos, y luego fueron en la plaza en diversas partes de ellas echadas por el suelo o mantas a manera de tapices para se asentar los caciques y principales, muy ade. Rezados y vestidos de sus mejores ropas, los cabellos hechos trenzas hasta abajo como tienen por costumbre, de cada lado una crisneja de cuatro ramales tejida. Sentados en sus lugares vi que salieron derecho para cada cacique un muchacho de edad de hasta 12 años, el más hermoso y dispuesto de todos muy ricamente vestido a su modo, de las rodillas abajo las piernas a manera de salvaje, cubiertas de borles coloradas, asimismo los brazos. Y en el cuerpo muchas medallas y estampas de oro y plata. Traía en la mano derecha una manera de arma como a la barda, y en la izquierda una bolsa de lana grande, en que ellos echan la coca. Y al lado izquierdo venía una muchacha de hasta 10 años muy hermosa vestida de su mismo traje, salvo que por detrás traía gran falda, que no acostumbraban traer las otras mujeres. La cual falda la traía una india mayor, hermosa de mucha autoridad. Tras estas venían otras muchas indias a manera de dueñas con mucha mesura y crianza. Y aquella niña llevaba en la mano derecha una bolsa de lana muy rica llena de muchas estampas de oro y plata. De las espaldas le colgaban un cuero de león pequeño que las cubría todas. Tras estas dueñas venían seis indios a manera de labradores, cada uno con su arado en el hombro y en las cabezas sus diademas y plumas muy hermosas de muchos colores. Luego venían otros seis como sus mozos, con unos costales de papa tocando su tambor. Y por orden llegaron hasta un paso del señor. El muchacho y niña ya dichos, y todos los demás como iban en su orden le hicieron una muy grande reverencia bajando sus cabezas. Y el cacique y los demás la recibieron inclinando las suyas. Hecho esto cada cual a su cacique, que eran dos parcialidades por la misma orden que iban el niño y los demás, se volvieron hacia atrás sin quitar el rostro de ellos, cuanto veinte pasos, por la orden que tengo dicho. Y allí los labradores hincaron sus arados en el suelo en ringlera, en regla, en línea. Y de ellos colgaron aquellos costales de papas muy escogidas y grandes. Lo cual hecho tocando sus atabales, todos en pie sin se mudar de un lugar hacían una manera de baile, alzándose sobre las puntas de los pies. Y de rato en rato alzaban hacia arriba aquellas bolsas que en las manos tenían. Solamente hacían esto estos que tengo dicho, que eran los que iban con aquel muchacho y muchacha, con todas sus dueñas. Porque todos los caciques y las demás gentes estaban por su orden sentados en el suelo, con muy gran silencio escuchando y mirando lo que hacían. Esto hecho se sentaron y trajeron un cordero de hasta un año sin ninguna mancha toda de un color otros indios que habían ido por él, y adelante del señor principal cercado de muchos indios alrededor, porque yo no lo viese, tendido en el suelo vivo le sacaron por un lado toda el asadura, y esa fue. Dada a sus agoreros, que ellos llamaban huacacamayos, como sacerdotes entre nosotros. Y vi que ciertos indios de ellos llevaban cuanto más podían de la sangre del cordero en las manos, y le echaban entre las papas que tenían en los costales. Y en este instante salió un principal, que había pocos días que se había vuelto cristiano como diré abajo, dando voces llamándolos de perros y otras cosas en su lengua que no entendí. Y se fue al pie de una cruz alta que estaba en medio de la plaza, desde donde a mayores voces, sin ningún temor osadamente reprehendía aquel rito diabólico. De manera que con sus dichos y mis amonestaciones se fueron muy temerosos y corridos sin haber dado fin a su sacrificio, donde pronostican sus cementeras y sucesos de todo el año. Y otros que se llaman homo, a los cuales preguntan muchas cosas por venir, porque hablan con el demonio, y traen consigo su figura hecha de un hueso hueco, y encima un bulto de cera negra que acá hay. Estando yo en este pueblo de Lampas, un jueves de la cena vino a mí un muchacho mío que en la iglesia dormía muy espantado, rogándome levantarse y fuese a bautizar a un cacique que en la iglesia estaba hincado de rodillas delante de las imágenes, muy temeroso y espantado. El cual estando la noche pasada, que fue miércoles de tinieblas metido en una huaca, que es donde ellos adoran, decía haber visto un hombre vestido de blanco, el cual le dijo que qué hacía allí con aquella estatua de piedra, que se fuese luego, y viniese para mí a se volver cristiano. Y cuando fue de día yo me levanté y recé mis horas. Y no creyendo que era así, me llegué a la iglesia para decir misa y lo hallé de la misma manera hincado de rodillas. Y como me vio se echó a mis pies rogándome mucho le volviese cristiano, a lo cual le respondí que sí haría. Y dije misa la cual oyeron algunos cristianos que allí estaban y dicha lo bauticé, y salió con mucha alegría, dando voces, diciendo que él ya era cristiano y no malo como los indios. Y sin decir nada a persona ninguna, fue a donde tenía su casa y la quemó y sus mujeres y ganados repartió por sus hermanos y parientes, y se vino a la iglesia donde estuvo siempre predicando a los indios lo que les convenía para su salvación, amonestándole se apartasen de sus pecados y vicios. Lo cual hacía con gran fervor, como aquel que estaba alumbrado por el Espíritu Santo, y a la continua estaba en la iglesia, o junto a una cruz. Muchos indios se volvieron cristianos por las persuasiones de este nuevo convertido. Contaba que el hombre que vio estando en la huaca o templo del diablo era blanco y muy hermoso, y que sus ropas asimismo eran resplandecientes. Esto me dio el clérigo por escrito y yo veo cada día grandes señales, por las cuales Dios se sirve en estos tiempos más que en los pasados. Y los indios se convierten y van poco a poco olvidando sus ritos y malas costumbres. Y si se han tardado, ha sido por nuestro descuido más que por la malicia de ellos. Porque el verdadero convertir los indios ha de ser amonestando y obrando bien, para que los nuevamente convertidos tomen ejemplo. Capítulo 118 De cómo queriéndose volver cristiano un cacique comarcano de la villa de Anser, ma, veía visiblemente a los demonios, que con espantos le querían quitar de su buen propósito. En el capítulo pasado escribí la manera cómo se volvió cristiano un indio en el pueblo de Lampas, aquí diré otro extraño caso, para que los fieles glorifiquen en nombre de Dios que tantas mercedes nos hace, y los malos y incrédulos teman y reconozcan las obras del Señor. Y es que siendo gobernador de la provincia de Popayán el adelantado Belalcázar en la villa de Anser ma donde era su teniente un Gómez Hernández sucedió, y casi cuatro leguas de esta villa está un pueblo llamado Pirsa. Y el señor natural de él, teniendo un hermano mancebo de buen parecer que se llama Tamaracunga, e inspirando Dios en él, deseaba volverse cristiano, y quería venir al pueblo de los cristianos a recibir bautismo. Y los demonios que no les debía agradar el tal deseo, pesándoles de perder lo que tenían por tan ganado, espantaban a que este Tamaracunga de tal manera, que lo asombraban. Y permitiéndolo Dios, los demonios en figura de unas aves hediondas llamadas auras, se ponían en donde el cacique sólo las podía ver. El cual como se sintió tan perseguido del demonio, envió a toda prisa a llamar a un cristiano que estaba cerca de allí, el cual fue luego donde estaba el cacique, y sabida su intención lo signó con la señal de la cruz, y los demonios lo espantaban más que primero, viéndolo solamente el indio en figuras horribles. El cristiano veía que caían piedras por el aire y silbaban. Y viniendo del pueblo de los cristianos un hermano de un Juan Pacheco vecino de la misma villa, que a la sazón estaba en ella en lugar del Gómez Hernández, que había salido a lo que dicen Caramanta, se juntó con el otro y veían que el Tamaracunga estaba muy desmayado y maltratado de los demonios. Tanto que en presencia de los cristianos lo traían por el aire de una parte a otra, y él quejándose y los demonios silbaban y daban alaridos. Y algunas veces estando el cacique sentado, y teniendo delante un vaso para beber, veían los dos cristianos cómo se alzaba el vaso con el vino en el aire, y Dende aún poco parecía sin el vino, ya a cabo de un rato veían caer el vino en el vaso, y el cacique atapábase con mantas el rostro y todo. El cuerpo por no ver las malas visiones que tenía adelante. Y estando así sin se tirar ropa ni desatapar la cara, le ponían barro en la boca, como que le querían ahogar. En fin los dos cristianos que nunca dejaban de rezar, acordaron de se volver a la villa y llevar al cacique para que luego se bautizase. Y vinieron con ellos, y con el cacique pasados de doscientos indios, más estaban tan temerosos de los demonios, que no osaban a llegar al cacique. E yendo con los cristianos a llegaron a unos malos pasos, donde los demonios tomaron al indio en el aire para despeñarlo. Y él daba voces, diciendo váleme cristianos, váleme. Los cuales luego fueron a él, y le tomaron en medio, y los indios ninguno osaba hablar cuanto más ayudar a este que tanto por los demonios fue perseguido para provecho de su ánima, y mayor confusión y envidia de este cruel enemigo nuestro. Y como los dos cristianos viesen que no era Dios servido de que los demonios dejasen a aquel indio, y que por los riscos lo querían despeñar, tomaronlo en medio, y atando unas cuerdas a los cintos, rezando y pidiendo a Dios los oyese, caminaron con el indio en medio de la manera ya dicha, llevan. Do tres cruces en las manos, pero todavía los derribaron algunas veces, y con trabajo grande llegaron a una subida donde se vieron en mayor aprieto. Y como estuviesen cerca de la villa, enviaron a Juan Pacheco un indio, para que viniesen a los socorrer, el cual fue luego allá. Y como se juntó con ellos, los demonios arrojaban piedras por los aires, y de esta suerte llegaron a la villa y se fueron derechos con el cacique a las casas de este Juan Pacheco, a donde se juntaron todos los más de los cristianos que estaban en el pueblo, y todos veían caer piedras pequeñas de lo alto de la casa, y oían silbos. Y como los indios cuando van a la guerra dicen ju ju ju, así oían que lo decían los demonios muy a prisa y recio. Todos comenzaron a suplicar a nuestro Señor, que para gloria suya y salud del ánimo de aquel infiel, no permitiese que los demonios tuviesen poder de lo matar. Porque ellos por los que andaban según las palabras que el cacique les oía era, porque no se volviese cristiano. Y como tirasen muchas piedras, salieron para ir a la iglesia en la cual por ser de paja no había sacramento. Y algunos cristianos dicen, que oyeron pasos por la misma iglesia antes que se abriese, y como la abrieron, y entraron dentro. El indio, Tamaracunga dicen que decía, que veía, a, los demonios con fieras cataduras, las cabezas abajo y los pies arriba. Y entrando un fraile llamado Fray Juan de Santa María, de la orden de Nuestra Señora de la Merced a le bautizar, los demonios en su presencia y de todos los cristianos, sin los ver más que sólo el indio, lo tomaron y lo tuvieron en el aire, poniéndolo como ellos estaban la cabeza abajo y los pies arriba. Y los cristianos diciendo a grandes voces Yesachristo, Yesachristo sea con nosotros, y signándose con la cruz, arremetieron al indio y lo tomaron poniéndole luego una estola y le echaron agua bendita, pero todavía se oían silbidos y silbos dentro en la iglesia, y Tamaracunga los veía visiblemen. Te y fueron a él, y le dieron tantos bofetones que le arrojaron lejos de allí un sombrero que tenía puesto en los ojos, por no los ver, y en el rostro le echaban saliva podrida y hedionda. Todo esto pasó de noche y venido el día el fraile se vistió para decir misa, y en el punto que se comenzó en aquel no se oyó cosa ninguna, ni los demonios osaron parar, ni cacique recibió más daño. Y como la misa santísima se acabó, el Tamaracunga pidió por su boca agua del bautismo y luego hizo lo mismo su mujer e hijo. Y después de ya bautizado dijo que pues ya era cristiano que lo dejasen andar solo, para ver los demonios si tenían poder sobre él, y los cristianos lo dejaron ir, quedando todos rogando a nuestro señor, y suplicándole, que para ensalzamiento de su santa fe y para que los indios infieles se combi, rtiesen, no permitiese que el demonio tuviese más poder sobre aquel que ya era cristiano. Y en esto salió Tamaracunga con gran alegría diciendo cristiano soy, y alabando en su lengua a Dios, dio dos o tres vueltas por la iglesia y no vio ni sintió más los demonios, antes se fue a su casa alegre y contento, obrando el poder de Dios. Y fue este caso tan notado en los indios, que muchos se volvieron cristianos y se volverán cada día. Esto pasó en el año de mil y quinientos y cuarenta y nueve años. Capítulo 119 Cómo se han visto claramente grandes milagros en el descubrimiento de estas indias, y querer guardar nuestro soberano señor Dios a los españoles y cómo también castiga a los que son crueles para con los indios. Antes de dar conclusión en esta primera parte, me pareció decir aquí algo de las obras admirables que Dios nuestro señor ha tenido por bien demostrar en el descubrimiento que los cristianos españoles han hecho en estos reinos, y asimismo el castigo que ha permitido en algunas personas notables. Que en ellos han sido. Porque por lo uno y por lo otro se conozca como le habemos de amar como a padre, y temer como a señor y juez justo. Y para esto digo, que dejando aparte el descubrimiento primero, hecho por el almirante don Cristóbal Colón, y los sucesos del marqués don Fernando Cortés, y los otros capitanes y gobernadores que descubrieron la tierra firme. Porque yo no quiero contar de tan atrás, más sólo decir lo que pasó en los tiempos presentes. El marqués don Francisco Pizarro, cuántos trabajos pasó él y sus compañeros, sin ver ni descubrir otra cosa que la tierra que queda a la parte del norte del río de San Juan, no bastaron sus fuerzas, ni los socorros que les hizo el adelantado don Diego de Almagro, para verlo de adelante. Y el gobernador Pedro de los Ríos por la copla que le escribieron que decía, ah, señor gobernador diagonal miradlo bien por entero diagonal allá va el recogedor diagonal acá queda el carnicero diagonal dando a entender, que Almagro iba por gente para la carnicería de los muchos trabajos, y Pizarro los mataba en ellos. Por lo cual envió a Juan Tafur de Panamá con mandamiento para que los trajese. Y desconfiados del descubrir se volvieron con él, si no fueron trece cristianos, que quedaron con don Francisco Pizarro. Los cuales estuvieron en la isla de la Gorgona hasta que don Diego de Almagro les envió un anao, con la cual a su ventura navegaron. Y quiso Dios que lo puede todo, que lo que en tres o cuatro años no pudieron ver ni descubrir por mar ni por tierra, lo descubriesen en diez o doce días. Y así estos trece cristianos con su capitán descubrieron al Perú. Y después al cabo de algunos años cuando el mismo marqués con ciento y sesenta españoles entró en él no bastarán a defenderse de la multitud de los indios, si no permitiera Dios, que hubiera guerra crudelísima entre los dos hermanos Huáscar y Atavalipa, y ganaron la tierra. Cuando en el Cusco generalmente se levantaron los indios contra los cristianos no había más de ciento y ochenta españoles de a pie y de a caballo. Pues estando contra ellos Mango Inga con más de doscientos mil indios de guerra y durando un año entero, milagro es grande escapar de las manos de los indios, pues algunos de ellos mismos afirman, que veían algunas veces, cuando andaban peleando con los españoles, que junto ellos andaba una figur. A celestial que en ellos hacía gran daño. Y vieron los cristianos que los indios pusieron fuego a la ciudad, el cual ardió por muchas partes, y emprendiendo en la iglesia, que era lo que deseaban los indios ver deshecho, tres veces la encendieron, y tantas se apagó de suyo, ha dicho de muchos que en el mismo Cusco de ello me informaron. Siendo en donde el fuego ponían paja sin mezcla ninguna. El capitán Francisco César que salió a descubrir de Cartagena el año de 1536, y anduvo por grandes montañas pasando muchos ríos handevels y muy furiosos con solamente sesenta españoles a pesar de los indios todos estuvo en la provincia del Huaca, donde estaba una casa principal del demonio, de la cual sacó de un enterramiento treinta mil pesos de oro. Y viendo los indios cuán pocos eran, se juntaron más de veinte mil para matarlos y los cercaron y tuvieron con ellos batalla. En la cual los españoles, puesto que eran tan pocos como he dicho, y venían desbaratados y flacos, pues no comían sino raíces y los caballos deserrados, los favoreció Dios de tal manera que mataron e hirieron a muchos indios, sin faltar ninguno de ellos. Y no hizo Dios sólo este milagro por estos cristianos antes fue servido de los guiar por camino que volvieron a Urabá en dieciocho días, habiendo andado por el otro cerca de un año. De estas maravillas muchos hemos visto cada día más, baste decir, que pueblan en una provincia donde hay treinta o cuarenta mil indios cuarenta o cincuenta cristianos, a pesar de ellos ayudados de Dios están y pueden tanto, que los sujetan y atraen a sí. Y en tierras temerosas de grandes lluvias y terremotos continuos, como cristianos entren en ellas, luego vemos claramente el favor de Dios, porque cesa lo más de todo y rasgadas estas tales tierras dan provecho, sin se ver los huracanes tan continuos, y rayos y aguaceros, que en tiempo que no había. A cristianos se veían. Más es también de notar otra cosa, que puesto que Dios vuelva por los suyos, que llevan por guía su estandarte que es la cruz, quiere que no sea el descubrimiento como tiranos, porque lo que éstos hacen vemos sobre ellos castigos grandes. Y así los que tales fueron, pocos murieron sus muertes naturales, como fueron los principales que se hallaron en tratar la muerte de Atavalipa, que todos los más han muerto miserablemente y con muertes desastradas. Y aún parece, que las guerras que ha habido tan grandes en el Perú, las permitió Dios para castigo de los que en él estaban. Y así a los que esto consideraren les parecerá que Carvajal era verdugo de su justicia, y que vivió hasta que el castigo se hizo, y que después pagó él con la muerte los pecados graves que hizo en la vida. El mariscal don Jorge Robledo consintiendo hacer en la provincia de Pozo gran daño a los indios, y que con las ballestas y perros matasen a tantos como de ellos mataron, Dios permitió, que en el mismo pueblo fuese sentenciado a muerte y que tuviese por su sepultura los vientres de los mismos indí. Os, muriendo asimismo el comendador Hernán Rodríguez de Sosa y Baltasar de Ledesma, y fueron juntamente con él comidos por los indios, habiendo primero sido demasiadamente crueles contra ellos. El adelantado Belalcázar que a tantos indios dio muerte en la provincia de Quito, Dios permitió dele castigar con que en vida se vio tirado del mando de gobernador por el juez que le tomó cuenta, y pobre, y lleno de trabajos, tristeza y pensamientos murió en la gobernación de Cartagena, viniendo con su residencia a España. Francisco García de Tobar que tan temido fue de los indios, por los muchos que mató, ellos mismos le mataron y comieron. No se engañe ninguno en pensar que Dios no ha de castigar a los que fueron crueles para con estos indios, pues ninguno dejó de recibir la pena conforme al delito. Yo conocí un Roque Martín vecino de la ciudad de Cali, que a los indios que se nos murieron, cuando viniendo de Cartagena llegamos a aquella ciudad, haciendo los cuartos los tenía en la percha para dar de comer a sus perros, después indios lo mataron, y aún creo que comieron. Otros muchos pudiera decir que dejo, concluyendo con que puesto que nuestro Señor en las conquistas y descubrimientos favorezca a los cristianos, si después se vuelven tiranos, castígalos severamente, según se ha visto y ve, permitiendo que algunos mueran de repente, que es más de temer. Capítulo 120 De las dioses y suobispados que hay en este reino del Perú, y quién son los obispos de ellos, y de la chancillería real que está en la ciudad de los reyes. Pues en muchas partes de esta escritura he tratado los ritos y costumbres de los indios y los muchos templos y adoratorios que tenían, donde el demonio por ellos era visto y servido, me parece será bien escribir los obispados que hay, y quién han sido y son los que rigen las iglesias, pues es cos. A tan importante el tener como tienen a su cargo tantas ánimas. Después que se descubrió este reino, como se hubiese hallado en la conquista el muy reverendo Señor Don Fray Vicente de Valverde de la Orden del Señor Santo Domingo, traídas las bules del sumo pontífice, su majestad lo nombró por obispo del reino, el cual lo fue, hasta que los indios lo mataron en la isla de Lapuna. Y como se fuesen poblando ciudades de españoles, acrecentaronse los obispados, y así se proveyó por obispo del Cusco el muy reverendo Señor Don Juan Solano de la Orden del Señor Santo Domingo, que vive en este año de mil y quinientos y cincuenta, y es al presente obispo del Cusco, donde está la S. Illa Episcopal, y de Huamanga, Arequipa, la nueva ciudad de la paz, y de la Villa de Plata, de la ciudad de los Reyes y Trujillo, Huánuco, Chachapoyes lo es el reverendísimo Señor Don Jerónimo de Loaiza Fraile de la misma Orden, el cual en este tiempo se nombró por arzobispo de los Reyes. De la ciudad de San Francisco del Quito, y de San Miguel, Puerto Viejo, Guayaquil es obispo Don García Díaz Arias, tiene su silla en el Quito que es la cabeza de su obispado. De la gobernación de Popayán es obispo Don Juan Valle, tiene su asiento en Popayán, que es cabeza de su obispado, en el cual se incluyen las ciudades y villas que conté en la descripción de la dicha provincia. Estos señores son los que yo dejé por obispos al tiempo que salí del reino, los cuales tienen en los pueblos y ciudades de sus obispados cuidado de poner curas y clérigos que celebren los divinos oficios. La gobernación del reino resplandece en este tiempo en tanta manera, que los indios enteramente son señores de sus haciendas y personas, y los españoles temen los castigos que se hacen. Y las tiranías y malos tratamientos de indios ya han cesado por la voluntad de Dios que cura todas las cosas con su gracia. Para esto ha aprovechado poner audiencias y cancillerías reales, y que en ellas estén varones doctos y de autoridades, y que dando ejemplo de su limpieza, osen ejecutar la justicia. Y haber hecho la tasación de los tributos en este reino. Es visorrey el excelente señor don Antonio de Mendoza, tan valeroso y abastado de virtudes cuanto falto de vicios, y oidores los señores el licenciado Andrés de Cianca, y el doctor Bravo de Sarabia, y el licenciado Hernando de Santillán. La corte y chancillería real está puesta en la ciudad de los reyes. Y concluyo este capítulo con que al tiempo que en el consejo de su majestad de India se estaba viendo por los señores de él esta obra, vino de donde estaba su majestad el muy reverendo señor don Fray Tomás de San Martín proveído por obispo de las Charcas, y su obispado comienza desde el término. O donde se acaba lo que tiene la ciudad del Cusco hacia Chile, y ahí llega hasta la provincia de Tucumán, en la cual quedan la ciudad de La Paz y la Villa de Plata, que es cabeza de este nuevo obispado que ahora se provee. Capítulo 121. De los monasterios que se han fundado en el Perú desde el tiempo que se descubrió hasta este año de mil y quinientos y cincuenta años. Pues en el capítulo pasado he declarado brevemente los obispados que hay en este reino, cosa conveniente será, hacer mención de los monasterios que se han fundado en él, y quién fueron los fundadores, pues en estas casas asisten graves varones y algunos muy doctos. En la ciudad del Cusco está una casa de la orden de Santo Domingo, en el propio lugar que los indios tenían su principal templo. Fúndola el reverendo padre fray Juan de Olías. Hay otra casa de señor San Francisco, fúndola el reverendo padre fray Pedro Portugués. De Nuestra Señora de la Merced está otra casa, fúndola el reverendo padre fray Sebastián. En la ciudad de La Paz está otro monasterio del señor San Francisco, fúndola el reverendo padre fray Francisco de Los Ángeles. En el pueblo de Chukito está otra de Dominicos, fúndola el reverendo padre fray Tomás de San Martín. En la Villa de Plata está otra de Francisco Hus, fúndola el reverendo padre fray Jerónimo. En Huamanga está otro de Dominicos, fúndola el reverendo padre fray Martín de Esquivel, y otro monasterio de Nuestra Señora de la Merced, fúndola el reverendo padre fray Sebastián. En la ciudad de Los Reyes está otro de Francisco Hus, fúndola el reverendo padre fray Francisco de Santa Ana, y otro de Dominicos, fúndola el reverendo padre fray Juan de Olías. Otra casa está de Nuestra Señora de la Merced, fúndola el reverendo padre fray Miguel de Orens. En el pueblo de Chincha está otra casa de Santo Domingo, fúndola el reverendo padre fray Domingo de Santo Tomás. En la ciudad de Arequipa está otra casa de esta orden, fúndola el reverendo padre fray Pedro de Ulloa. Y en la ciudad de León de Huánuco está otra, fúndola el mismo padre fray Pedro de Ulloa. En el pueblo de Chicama está otra casa de esta misma orden, fúndola el reverendo padre fray Domingo de Santo Tomás. En la ciudad de Trujillo hay monasterio de Francisco Hus, fundado por el reverendo padre fray Francisco de la Cruz, y otro de la Merced, que fundó el reverendo padre fray, en blanco. En el quito está otra casa de Dominicos, fúndola el reverendo padre fray Alonso de Montenegro, y otro de la Merced, que fundó el reverendo padre fray, en blanco, y otro de Francisco Hus que fundó el reverendo padre fray Jodocorrique flamenco. Algunas casas habrá más de las dichas, que se habrán fundado y otras que se fundarán, por los muchos religiosos que siempre vienen proveídos por su majestad y por los de su Consejo Real de Indias, a los cuales les da socorro con que puedan venir a entender en la conversión de estas gentes de la Horas. Hacienda del Rey, porque así lo manda su majestad, y se ocupan en la doctrina de estos indios con grande estudio y diligencia. Lo tocante a la tasación ya otras cosas que convenía tratar se quedará para otro lugar, y con lo dicho hago fin con esta primera parte, a gloria de Dios Todopoderoso nuestro Señor y de su bendita y gloriosa Madre Señora nuestra. La cual se comenzó a escribir en la ciudad de Cartago de la gobernación de Popayán, año de 1541. Y se acabó de escribir originalmente en la ciudad de los Reyes del Reino del Perú a ocho días del mes de septiembre de 1550 años. Siendo el autor de edad de 37 años, habiendo gastado los 17 de ellos en estas Indias. Firmado, Pedro de Cieza. La USDA U. Impresa en Sevilla en casa de Martín de Mantes de Ouke. Acabóse a 15 de marco de 1553 años. Parte segunda de la Corónica del Perú. El Señorío de los Incas. Capítulo 3. 11 En el manuscrito Vaticano, a la primera hoja del texto relativo a la segunda parte le falta el cuarto superior derecho y, por lo tanto, también la numeración. Cabe anotar, sin embargo, que la hoja siguiente está numerada como hoja 3. En este caso, lo único que faltaría es la hoja 1. Considerando el largo promedio de los capítulos de la segunda parte, se podría afirmar que el capítulo del cual forma parte el extenso fragmento correspondiente a la hoja 2RI. No sea sino el capítulo I y no el capítulo tercero, según la numeración que le atribuye Marcos Jiménez de la espada partiendo del hecho que, en el capítulo C de la primera parte, Cieza ha escrito, muchos de estos indios cuentan que oyeron a sus antiguos que hubo en los tiempos pasados un diluvio grande. Y de la manera que yo lo escribo en el tercer capítulo de la segunda parte. Y dan a entender que es mucha la antigüedad de sus antepasados, de cuyo origen cuentan tantos dichos y fábulas, si lo son, que yo no quiero detenerme en lo escribir, porque unos dicen que salieron de una fuente, otros de una peña, otros de lagunas. Con todo se podría pensar de manera verosímil en un error de imprenta, allá donde el tipógrafo puede haber leído tercero en lugar de primero, o más aún en una aproximativa, o bien equivocada, cita del mismo Cieza, quien siempre en su primera parte, en el capítulo LXII escribió, aunque yo lo he procurado mucho y platicado con varones doctos y curiosos, no he podido alcanzar lo cierto del origen de estos, o sea indios del Perú, o su principio, aunque en la segunda parte, en el primer capítulo, escribo lo que de esto he podido alcanzar. El manuscrito Vaticano, en pero, no permite que se alcance una certeza absoluta en relación con esto, aunque aliente mucho la hipótesis que no se hayan perdido dos capítulos íntegros de la segunda parte, sino tan sólo un fragmento del capítulo primero. Por tanto he preferido no alterar la tradicional numeración de los capítulos, para no complicar sobre la base de una hipótesis, con todo muy atendible en mi parecer, el cotejo entre las distintas ediciones del señorío y su uso como fuentes en las citas. Nota de la traductor. Acá, en estas provincias del Perú, aunque ciegos los hombres, dan más, razón de sí, puesto que cuentan, las fábulas que serían dañosas, si las hubiese de escribir. Cuentan, estas naciones que antigua, mente, muchos años antes, que hubiese incas, estando las tierras muy pe, obladas de gentes, que vino, tan gran diluvio y tormenta que, saliendo la mar de sus límites, y curso natural, enchió, toda la tierra de agua de, tal manera que toda la gente, pereció, por. Que allegaron, las aguas hasta los más altos montes de toda la serranía. Y sobre esto dicen los huancas, habitadores en el valle de Sauxa y los naturales de Chucuito en el Coyao que, no embargante que este diluvio fuese tan grande y en todas partes, tan general, por las cuevas y, concavidades de, peñas se escondieron algunos indios con sus mujeres, de los cuales se tornaron a henchir de gentes estas tierras, porque fue mucho lo que multiplicaron. Otros señores de la serranía y aún de los llanos dicen también que no escapó hombre ninguno que dejase de perecer, si no fueron seis personas que escaparon en una balsa o barca, los cuales engendraron los que, ha, habido y hay. En fin, sobre estos unos y otros cuentan tantos dichos que sería muy gran trabajo escribirlo. Creer que hubo algún diluvio particular en esta longura de tierra como fue en Tesalia y en otras partes no lo dude el lector, porque todos en general lo afirman y dicen sobre ello lo que yo escribo y no lo que los otros fingen y componen, y no creo yo que estos indios tengan memoria del diluvio g. General, porque cierto tengo para mí ellos poblaron después de haber pasado y haber habido entre los jam, brez la división de las, lenguas en la torre de Babel. Todos los, moradores de las provincias de acá creen la inmortalidad de la ánima, conocen que hay hacedor, tienen por Dios, soberano al sol. A, doraban en árboles, piedras, sierras y en, otras cosas que ellos, imaginaban. El creer que ánima ser, inmortal, según, lo que yo entendí de muchos señores, naturales a quien, se lo pregunté, era que ellos decían, que si en el mundo, había sido el varón valiente y había engendrado muchos hijos y tenido reverencia a sus, padres y hecho pe, legarias y sacrificios al sol y a los, demás dioses suyos, que sus angoude este, que ellos tienen, por corazón, por, que distinguir la natura del ánima, y su potencia, no lo saben ni nosotros entendemos de ellos más de lo que yo cuento, va a un lugar deleitoso, lleno de vicios y recreaciones, a donde todos comen y beben y huelgan. Y si por el contrario ha sido malo, inobediente a sus padres, enemigo de la religión, va a otro lugar oscuro y tenebregoso. En el primer libro traté más largo estas materias. Por tanto, pasando adelante, contaré de la manera que estaban las gentes de este reino antes que floreciesen los incas ni de él se hiciesen señores soberanos por él, antes sabemos, por lo que todos afirman, que eran vetrías sin tener la orden y gran razón y justicia que después tuvieron. Y lo que hay que decir de Tiseviracocha, a quien ellos llamaban y tenían por hacedor de todas las cosas. Capítulo 4. ¿Qué trata lo que dicen los indios de este reino que había antes que los incas fuesen conocidos y de cómo tenían fortalezas por los collados, de dónde salían a cedar guerra, los, unos a los otros? Muchas veces pregunté a los moradores de estas provincias lo que sabían que en ellas hubo antes que los incas los señoreasen. Y sobre esto dicen que todos vivían desordenadamente y que muchos andaban desnudos, hechos salvajes, sin tener casas ni otras moradas que cuevas de las muchas que vemos a ver en riscos grandes y peñascos de donde salían a comer de lo que hallaban por los campos. Otros hacían en los cerros castillos que llaman pucaraes, desde donde, aullando con lenguas extrañas, salían a pelear unos con otros sobre las tierras de labor o por otras causas y se mataban muchos de ellos, tomando el despojo que hallaban en las mujeres de los vencidos. Con todo lo cual, iban triunfando a lo alto de los cerros donde tenían sus castillos y allí hacían sus sacrificios a los dioses en quienes ellos adoraban, derramando delante de las piedras e ídolos mucha sangre humana y de corderos. Todos ellos eran beatrías sin orden, porque cierto dicen no tener señores ni más que capitanes con los cuales salían a las guerras. Si algunos andaban vestidos, eran las ropas pequeñas y no como ahora las tienen. Los yautos y cordones que se ponen en las cabezas para ser conocidos unos entre otros dicen que los tenían como ahora los usan. Y estando estas gentes de esta manera, se levantó en la provincia de Coyao un señor valentísimo llamado Zapana, el cual pudo tanto que metió debajo de su señorío muchas gentes de aquella provincia. Y cuentan otra cosa, la cual si es cierta o no sabe lo el Altísimo Dios, que entiende todas las cosas, porque yo, de, lo que voy contando no tengo otros testimonios ni libros que los dichos de estos indios. Y lo que quiero contar es que afirman por muy cierto que después que se levantó en Atuncoyao aquel capitano tirano poderoso, en la provincia de los Canas, que está entre medias de los canches de Coyao, cerca del pueblo llamado Chungara se mostraron unas mujeres como si fueran hombres esforzad. Os, que, tomando las armas compelían a los que estaban en la comarca de donde ellas moraban, y que éstas, casi al uso de lo que cuentan de las amazonas, vivían con sus maridos, haciendo pueblos por sí. Las cuales, después de haber durado algunos años y hecho algunos hechos famosos, vinieron a contender con Zapana, el que se había hecho señor de Atuncoyao y por defenderse de su poder, que era grande, hicieron fuerzas y albarradas, que hoy viven, para defenderse, y que después de haber hecho. Hasta lo último de potencia fueron muertas y presas y su nombre se lo hubo deshecho. En el Cusco estaba un vecino que a por nombre Tomás Vásquez, el cual me contó que yendo él y Francisco de Villacastín al pueblo de Ayavire, viendo aquellas cercas y preguntando a los indios naturales lo que era, les contaron esta historia. También cuentan lo que yo tengo escrito en la primera parte, que en la isla de Titicaca en los siglos pasados hubo unas gentes barbadas blancas como nosotros. Y que saliendo del Valle de Coquimbo un capitán, que había por nombre Cari, allegó a donde ahora es Chucuito, de donde después de haber hecho algunas nuevas poblaciones pasó con su gente a la isla y dio tal guerra a esta gente que digo que los mató a todos. Chiriwama, gobernador de aquellos pueblos, que son del emperador, me contó lo que tengo escrito. Y como esta tierra fuese tan grande y en partes tan sana y aparejada para pasar la humana vida y se hubiese henchido de gentes, aunque anduviesen en sus guerrillas y pasiones, fundaron y hicieron muchos templos y los capitanes que se mostraron ser valerosos pudieron quedarse por señores de algunos pueblos. Y todos, según es público Oteca Ayacucho tenían en sus estancias o fortalezas indios los más entendidos que hablaban con el demonio, el cual, permitiéndolo Dios Todopoderoso por lo que él sabe, tuvo poder grandísimo en estas gentes. Capítulo 5 De lo que dicen estos naturales de Tisibiracoche y de la opinión de algunos tienen en que atravesó un apóstol por esta tierra, y del templo que hay en Cacha y de lo que allí pasó. Antes que los incas reinasen en estos reinos ni en ellos fuesen conocidos, cuentan estos indios otra cosa muy mayor que todas aquellos dicen, porque afirman que estuvieron mucho tiempo sin ver el sol y que, padeciendo gran trabajo con esta falta, hacían grandes votos y plegarias a los que ellos te. Enían por dioses, pidiéndoles la lumbre de que carecían. Y que estando de esta suerte, salió de la isla de Titicaca, que está dentro de la gran laguna de Coyao, el sol muy resplandeciente con que todos se alegraron, y que luego que esto pasó, dicen que hacia las partes del mediodía vino y remaneció un hombre blanco de crecido cuerpo, y cual en su aespí. Ecto y persona mostraba gran autoridad y veneración, y que este varón que así vieron tenía tan gran poder que de los cerros hacía llanuras y de las llanuras sierras grandes, haciendo fuentes en piedras vivas. Y como tal poder le conociesen, llamabanle hacedor de todas las cosas criadas, principio de ellas, padre del sol, porque sin esto dicen que hacía otras cosas mayores, porque Dios era los hombres y animales, y que en fin por su mano les vino notable beneficio. Y este tal, cuentan los indios que a mí me lo dijeron, que oyeron a sus pasados, que ellos también oyeron en los cantares que ellos de lo muy antiguo tenían, que fue de largo hacia el norte, haciendo y obrando estas maravillas por el camino de la serranía y que nunca jamás lo volvieron a ver. En muchos lugares dice que dio orden a los hombres como viviesen y que les hablaba amorosamente y con mucha mansedumbre, amonestándoles que fuesen buenos y los unos a los otros no se hiciesen daño ni injurio, injuria, antes, amándose, en todos hubiese caridad. Generalmente le nombran en la mayor parte Tisiviracoche, aunque en la provincia de Coyao le llaman Tuapaca y en otros lugares de ella Arnava, Arnawan. Fueronle en muchas partes hechos templos, en los cuales pusieron bultos de piedra a su semejanza y delante de ellos hacían sacrificios, los bultos grandes que están en el pueblo de Tiahuaco, Tiahuanacú, se tiene que fueron hechos desde aquellos tiempos. Y aunque por fama que tienen de lo pasado cuentan esto que escribo de Tisiviracoche, no saben decir de él más ni que volviese aparte ninguna de este reino. Sin esto dicen que pasado algunos tiempos, volvieron otro hombre semejable al que está dicho, el nombre del cual no cuentan, y que oyeron a sus pasados por muy cierto que por dondequiera que llegaba y hubiese enfermos los sanaba ya los ciegos con solamente palabra les daba vista. Por las cuales obras tan buenas y provechosas era de todos muy amado. Y de esta manera, obrando con su palabra grandes cosas, llegó a la provincia de los Canas, en la cual, junto a un pueblo que ha por nombre Cacha, y que en él tiene encomienda el capitán Bartolomé de Terrazas, levantando de los naturales inconsideradamente fueron para él con voluntad de lo apedre. Ari conformando la obra con ella le vieron hincado de rodillas, alzadas las manos al cielo, como que invocaba el favor divino para se librar del aprieto en que se veía. Afirman estos indios más, que luego pareció un fuego del cielo tan grande que pensaron todos ser abrazados. Temerosos y llenos de gran temblor fueron para el que así querían matar y con clamers grandes les suplicaron de aquel aprieto librarlos quisiese, pues conocían por el pecado que habían cometido en lo así querer apedrear les venía aquel castigo. Vieron luego que, mandando al fuego que cesase, se apagó, quedando con el incendio consumidas y gastadas las piedras de tal manera que ellas mismas se hacen testigos de haber pasado esto que se ha escrito, porque se ven quemadas y tan livianas que, aunque sea algo crecida, es levantada con la mano como corcho. Y sobre esta materia dicen más, que saliendo de allí, fue hasta llegar a la costa de la mar, a donde, tendiendo su manto, se fue por entre sus ondas y que nunca jamás pareció ni le vieron, y como se fue, le pusieron por nombre viracocha que quiere decir espuma de la mar. Y luego que esto pasó, se hizo un templo en este pueblo de Cacha, pasado un río que va junto a él, al poniente, a donde se puso un ídolo de piedra muy grande en un retrete algo angosto. Y este ídolo no es tan crecido ni abultado como los que están en Tiahuanaco hechos a remembranza de Tisibiracocha, ni tampoco parece tener la forma del vestimiento que ellos. Alguna cantidad de oro en joyas se halló cerca de él. Yo, pasando por aquellas provincias, fui a ver este ídolo porque los españoles publican y afirman que podría ser algún apóstol. Y aún a muchos oí decir que tenía cuentas en las manos, lo cual es burra si yo no tenía los ojos ciegos, porque aunque mucho lo miré nunca pude ver tal ni más de que tenía puestas las manos encima de los cuadrales enroscados los brazos y por la cintura señales que deberían significar como que la ropa que tenía se prendía con botones. Si este o el otro fue alguno de los gloriosos apóstoles que en el tiempo de su predicación pasaron a estas partes, Dios Todopoderoso lo sabe, que yo no sé qué sobre esto me crea más de que a mí ver, si fuera apóstol, obrara con el poder de Dios su predicación en estas gentes, que son simples y de época malicia, y que dará reliquia de ello o en las escrituras sacras lo halláramos escrito, más lo que vemos y entendemos es que el demonio tuvo poder grandísimo sobre estas gentes, permitiéndolo Dios. Y en estos lugares se hacían sacrificios vanos y gentílicos, por donde yo creo que hasta nuestros tiempos la palabra del Sacro Evangelio no fue vista ni oída, en los cuales vemos ya del todo profanados sus templos y por todas partes la cruz gloriosa puesta. Y pregunté a los naturales de Cacha, siendo su cacique o señor un indio de buena persona y razón llamado Don Juan, ya cristiano, y que fue en persona conmigo a mostrarme esta antigüaya, en remembranza de cual Dios había hecho aquel templo y me respondió que de ti si Viracocha. Y pues tratamos de este nombre de Viracocha, quiero desengañar al lector el creer que el pueblo tiene que los naturales pusieron a los españoles por nombre Viracocha, que quiere tanto decir como espuma de la mar, y cuanto al nombre es verdad porque Vir es nombre de manteca y cocha de mar. Y así, pareciéndoles que por haber venido por ella, les habían atribuido aquel nombre. Lo cual es mala interpretación, según la relación que yo tomé en el Cusco y dan los orejones. Porque dicen que luego que en la provincia de Caxamalca fue preso a Tabalipa por los españoles, habiendo habido entre los dos hermanos Huascaringa, único heredero del imperio, y a Tabalipa, grandes guerras y dadoce capitanes de uno contra capitanes de otro muchas batallas hasta que en el río de Apiu. Rima, por el paso de Cotabamba, fue preso el rey Huascar y tratado cruelmente por Chalacuchima sin lo cual el quisquis en el Cusco hizo gran daño y mató según es público 30 hermanos de Huascar e hizo otras crueldades en los que tenían su opinión y no se habían mostrado favorables, a, a Tabalipa, y como andando en estas pasiones tan grandes hubiese, como digo, sido preso a Tabalipa y concertado con el pizarro que le daría por su rescate una casa de oro y para traerlo fuesen al Cusco Martín Bueno, Zárate y Moguer, porque la mayor parte estaba en el solemne templo de Curicanche. Y como llegasen estos cristianos al Cusco en tiempo y coyuntura que los de la parte de Huascar pasaban por la calamidad dicha es su pies en la prisión de Tabalipa, holgaronse tanto como se puede significar. Y así luego, con grandes suplicaciones, imploraban su ayuda contra Tabalipa su enemigo, diciendo ser enviados por mano de su gran dios Tisivirachocha y ser hijos suyos, y así luego les llamaron y pusieron por nombre Viracocha. Y mandaron al gran sacerdote, como los más ministros del templo, que las mujeres sagradas se estuviesen en él, y el Quisquis les entregó todo el oro y plata. Y como la soltura de los españoles haya sido tanta y en tan poco hayan tenido la honra ni honor de estas gentes, en pago del buen hospedaje que les hacían y amor con que los servían, corrompieron algunas vírgenes ya ellos ten ellos en poco. Que fue causa que los indios, por esto y por ver la poca reverencia que tenían a su sol y como sinvergüenza ninguna ni temor de Dios inviolaban, violaban, sus mamaconas, que ellos tenían por gran sacrilegio, dijeron luego que la tal gente no eran hijos de Dios sino peores que sopáis que es no hemebre de diablo, aunque por cumplir con el mandado del señor Atabalipa los capitanes y delegados de la ciudad los despacharon sin les hacer enojo ninguno, enviando luego el tesoro. Y el nombre de Viracocha se quedó hasta hoy. Lo cual, según tengo dicho, me informaron ponérselo por lo que tengo escripto y no por la significación que dan de espuma de la mar. Y con tanto contaré lo que entendí del origen de los incas. Capítulo 6 ¿Cómo remanecieron en Pacaritambos ciertos hombres y mujeres y de lo que cuentan que hicieron después que de allí salieron? Ya tengo otras veces dicho cómo, por ejercicio de mi persona y por huir los vicios que de la ociosidad se recrecen, tomé trabajo de escribir lo que yo alcancé de los incas y de su regimiento y buena orden de gobernación. Y como no tengo otra relación ni escritura que la que ellos dan, si alguno atinare a escribir esta materia más acertada que yo, bien podrá. Aunque para claridad de lo que escribo no dejé de pasar trabajo y por hacerlo con más verdad, vine al Cusco, siendo en ella corregidor el capitán Juan de Sayavedra, donde hice juntar a Cayo Topa, que es el que hay vivo de los descendientes de Guayanacapa, porque Sari, Sairi, Topa, hijo de mango. Inga, está retirado en Viticos, a donde su padre se ausentó después de la guerra que en el Cusco con los españoles tuvo, como adelante contaré, ya otros de los orejones, que son los que entre ellos se tienen por más nobles. Y con los mejores intérpretes y lenguas que se hallaron les pregunté a estos señores incas qué gente eran y de qué nación. Y parece que los pasados incas, por engrandecer con gran hazaña su nacimiento porque en sus cantares se apregona lo que en esto tienen, que es, que estando todas las gentes que vivían en estas regiones desordenadas y matándose unos a otros y estando envueltos en sus vicios, remanecieron en una P. Arte que ha por nombre Pacaritambo, que es no muy lejos de la ciudad del Cusco, tres hombres y mujeres. Y según se puede interpretar Pacaritambo quiere decir como casa de producimiento. Los nombres de los que de allí salieron dicen ser Ayar 8 el uno y el otro Ayaracharauca y el otro dicen llamarse Ayarmango, las mujeres, la una había por nombre Mamaco, la otra Mamacona, la otra Mamaragua. Algunos indios cuentan estos nombres de otra manera y en más número, más yo a lo que cuentan los orejones y ellos tienen por tan cierto me allegaré, porque lo saben mejor que otros ningunos. Y así dicen que salieron vestidos de unas mantas largas y unas a manera de camisa sin collar ni mangas, de lana, riquísimas, con muchas pinturas de diferentes maneras, que ellos llaman Tokabo, Tokapú, que en nuestra lengua quiere decir vestido de reyes, y que el uno de estos señores sacó en él a mano una onda de oro y en ella puesta una piedra, y que las mujeres salieron vestidas tan ricamente como ellos se sacaron mucho servicio de oro. Y pasando adelante con esto, dicen más, que sacaron mucho servicio de oro y que el uno de los hermanos, el que nombraban a Yareche habló con los otros dos hermanos suyos para dar comienzo a las cosas grandes que por ellos habían de ser hechas, porque su presunción era tanta que pensaban hacerse u. ni que señores de la tierra, y por ellos fue determinado de hacer en aquel lugar una nueva población, a la cual pusieron por nombre Pacaritambo, y fue hecha brevemente, porque para ello tuvieron ayuda de los naturales de aquella comarca. Y andando los tiempos, pusieron gran cantidad de oro puro y en joyas con otras cosas preciadas en aquella parte, de lo cual hay fama que hubo mucho de ello Hernando Pizarro y Don Diego de Almagro el Mozo. Volviendo a la historia, dicen que el uno de los tres que ya hemos dicho llamarse Ayar Cache era tan valiente y tenía tan gran poder que con la onda que sacó, tirando golpes o lanzando piedras, derribaba los cerros y algunas veces que tiraba en alto ponían las piedras cerca de las nieves, lo sé. U a él, como por los otros dos hermanos fuese visto, les pesaba, pareciéndoles que era afrenta suya no se le igualar en aquellas cosas. Y así, apasionados con la envidia, dulcemente le rogaron con palabras blandas, aunque bien llenas de engaño, que volviese a entrar por la boca de una cueva donde ellos tenían sus tesoros a traer cierto vaso de oro que se les había olvidado ya suplicar al sol, su padre, les diese ventura próspera p. ara que pudiesen señorear la tierra. Ayar Cache, creyendo que no había cautela en lo que sus hermanos le decían, alegremente fue a hacer lo que dicho le habían, y no había bien acabado de entrar en la cueva, cuando los otros dos cargaron sobre él tantas de piedras que quedó sin más parecer. Lo cual pasado, dicen ellos por muy cierto que la tierra tembló en tanta manera que se hundieron muchos cerros, cayendo sobre los valles. Hasta aquí cuentan los orejones sobre el origen de los incas, porque como ellos fueron de tan gran presunción y hechos tan altos, quisieron que se entendiese haber remanecido de esta suerte y ser hijos del sol. De donde después, cuando los indios los ensalzaban con renombres grandes, les llamaban Ancha Atuna Poindechori, que quiere en nuestra lengua decir, oh muy gran señor, hijo del sol. Y lo que yo para mí tengo que se deba creer de esto que estos fingen será que, así como en Atuncoyao se levantó Zapana y en otras partes hicieron lo mismo otros capitanes valientes, que estos incas que remanecieron debieron ser algunos tres hermanos valerosos y esforzados y en quien hubiese gra despensamientos naturales de algún pueblo de estas regiones o venidos de la otra parte de la Sierra de los Andes, los cuales, hallando aparejo, conquistarían y ganarían el señorío que tuvieron. Y aún sin esto, podría ser lo que cuentan de Ayar Cache y de los otros ser encantadores, que sería causa de por arte del demonio hacer lo que hacían. En fin, no podemos sacar de ellos otra cosa que esto. Pues luego que Ayar Cache quedó dentro en la cueva, los otros dos hermanos suyos acordaron, con alguna gente que se les había llegado, de hacer otra población, la cual pusieron por nombre Tambokiro, que en nuestra lengua querrá decir dientes de aposento, o de palacio, hijas de entender. Que estas poblaciones no eran grandes ni más que algunas fuerzas pequeñas. Y en aquel lugar estuvieron algunos días, habiéndoles ya pesado con haber echado de sí a su hermano Ayar Eche, Sik, que por otro nombre dicen también llamarse Guanacaure. Capítulo 7 De como, estando los dos hermanos en Tambokiro, vieron salir con alas de pluma al que habían, con engaño metido en la cueva, el cual les dixo que fuesen a fundar la gran ciudad del Cusco y como partieron de Tambokiro. Prosiguiendo en la relación que yo tomé en el Cusco, dicen los orejones que, después de haber asentado en Tambokiro los dos incas, sin se pasar muchos días, descuidados ya de más ver, ah, Ayar Cache, lo vieron venir por el aire con alas grandes de pluma pintadas. Y ellos espantados con gran temor que su vista les causó, quisieron huir, mas él les quitó presto aquel pavor, diciéndoles, no temáis ni os congojéis, que yo no vengo sino porque comience a ser conocido el imperio de los incas. Por tanto dejad, dejad esa población que he hecho habéis y andad más abajo hasta que veáis un valle adonde luego fundad el Cusco, que es lo que ha de valer porque estos son arrabales y de poca importancia y aquella será la ciudad grande donde el templo suntuoso se ha de edificar y ser tan servido. Honrado y frecuentado, que él solo sea el más alabado. Y porque yo siempre tengo de rogar a Dios por vosotros es ser parte para que con brevedad alcancéis gran señorío, en un cerro que está cerca de aquí me quedaré de la forma y manera que me veréis, es será para siempre por vosotros y por vuestros descendientes santificado y adorado y llamaréis Guanacau. Araí. Y en pago de las buenas obras que de mí habéis recibido, os ruego para siempre me adoréis por Dios y en él me hagáis altares donde sean hechos los sacrificios. Y haciendo vosotros esto, seréis en las guerras por mí ayudados, en la señal que de aquí adelante terneís para ser estimados, honrados y temidos, será hora daros las orejas de la manera que ahora me veréis. Y así luego, dicho esto, dicen que les pareció verlo con sus orejeras de oro, el redondo del cual era de un geme. Los hermanos, espantados de lo que veían, estaban como mudos, sin hablar, y al fin, pasada la turbación, respondieron que eran contentos de hacer lo que mandaba. Y luego, a toda priesa, se fueron al cerro que llaman de Guanacaure, al cual desde entonces hasta ahora tuvieron por sagrado. Y en lo más alto de él volvieron a ver, ah, ayer eche que sin duda debió de ser algún demonio si esto que cuentan en algo es verdad. Y permitiéndoles Dios, debajo de estas falsas apariencias les hacía entender su deseo, que era que le adorasen y sacrificasen, que es lo que él más procura. Y les tornó a hablar, diciéndoles que convenía que tomasen la bolra o corona del imperio los que habían de ser soberanos señores y que se supiese cómo el tal acto se ha de hacer para los manchevous ser armados caballeros y ser tenidos por nobles. Los hermanos respondieron lo que ya habían primero dicho, que en todo su mandado se cumpliría, y en señal de obediencia, juntas las manos y las cabezas inclinadas, le hicieron la mocha o reverencia para que mejor se entienda. Y porque los orejones afirman que de aquí les quedó el tomar de la borla y el ser armados caballeros, pondrélo en este lugar y servirá para no tener necesidad de lo tornar en lo de adelante a reiterar. Y puede se tener por historia gustosa y muy cierta por cuando en el Cusco Mango Inga tomó la borla o corona suprema, hay vivos muchos españoles que se hallaron presentes a esta ceremonia y yo lo he oído a muchos de ellos, ¿verdad que los indios dicen también que en tiempo de los reyes pasados sea sea con más solemnidad y preparamientos y juntas de gentes y riqueza tan grande que no se puede enumerar? Según parece, estos señores ordenaron esta orden para que se tomase la borla o corona e dicen que a Yareche en el mismo cerro de Guanacaure se vistió de aquesta suerte y el que había de seringa se vestía en un día de una camisola negra, sin collar, con pinturas coloradas y en la cabeza con una T. Rensa leonada se ha de dar ciertas vueltas y cubierto con una manta larga leonada ha de salir de su aposento e ir al campo a coger unas de paja y ha de tardar todo el día en traerlo, sin comer ni beber porque ha de ayunar. Y la madre y hermanas del que fuere Inga han de quedar hilando con tanta priesa que en aquel propio día se han de hilar e tejer cuatro vestidos para el mismo negocio y han de ayunar sin comer ni beber las que en esta obra estuvieren ocupadas. El uno de estos vestidos ha de ser la camiseta leonada y la manta blanca y el otro colorado con lista blanca y el otro ha de ser la manta y camiseta todo blanco y el otro ha de ser azul con flocaduras y cordones. Estos vestidos se ha de poner el que fuere Inga y ha de haber ayunado el tiempo establecido que es un mes ya este ayuno llaman Sasi, el cual se hace en un aposento del Palacio Real sin ver lumbre ni tener ayuntamiento con mujer. Y estos días del ayuno las señoras de su linaje han de tener gran cuidado en hacer con sus propias manos mucha cantidad de su chicha, que es vino hecho de maíz y han de andar vestidos ricamente. Después de haber pasado el tiempo del ayuno, sale el que ha de ser señor llevando en sus manos una alabarda de plata, y, de oro y va a casa de algún pariente anciano a donde le han de ser tresquilados los cabellos. He vestido una de aquellas ropas, salen del Cusco que es donde se hace esta fiesta y van al cerro de Guanacaure, donde decimos que estaban los hermanos, y hechas algunas ceremonias y sacrificios, se vuelven a donde está aparejado el vino, donde lo beben. Y luego sale el Inga a un cerro nombrado Anahuari desde el principio de él va corriendo para que vean cómo es ligero y será valiente en la guerra. Y luego a baja de él trayendo un copo de lana atado a una alabarda en señal que cuando anduviere peleando con sus enemigos ha de procurar detraer los cabellos y cabezas de ellos. Hecho esto, iban al mismo cerro de Guanacaure a coger paja muy derecha y el que había de ser rey tenía un manojo grande de ella de oro, muy delgada y pareja, y con ella iba a otro cerro llamado Yaguira a donde se vestía otra de las ropas ya dichas y en la cabeza se ponía unas trenzas o yauto, que llaman pillaca, que es como corona, debajo del cual colgaban unas orejeras de oro y encima se ponía un bonete de pluma casi como diadema que ellos llaman paucarchuco y en la alabarda ataban una cinta de oro larga que llegaba hasta el suelo, y en los pechos llevaba puesta una luna de oro. Y de esta suerte en presencia de todos los que allí se hallaban mataban una oveja cuya sangre y carne repartían entre todos los más principales para que cruda la comiesen, en lo cual significaba que si no fueran valientes que sus enemigos comerían sus carnes de la suerte que ellos habían comido. La de la oveja que se mató. Y allí hacían juramento solemne a su usanza por el sol de sustentar la orden de caballería y por la defensa del Cusco morir si necesario fuese, y luego les abrían las orejas poniéndose las tan grandes que tiene un geme cada una de ellas en redondo. Y hecho esto, poníanse unas cabezas de leones fieros y vuelven con gran estruendo a la plaza del Cusco en donde estaba una gran maroma de oro que la cercaba toda, sosteniéndose en horcones de plata y de oro. En el comedio de esta plaza bailaban y hacían grandísimas fiestas a su modo. Y los que han de ser caballeros cubiertos con las cabezas de leones que tengo dicho para dar a entender que serán valientes y fieros como lo son aquellos animales. Dado fin a estos bailes, quedan armados caballeros y son llamados orejones y tienen sus privilegios y gozan de grandes libertades y son dignos, si los eligen, de tomar la corona, que es la borla. La cual, cuando se da al señor que lo ha de ser del imperio, se hacen mayores fiestas y se junta gran número de gente, y el que ha de ser emperador ha primero de tomar a su única hermana por mujer, porque el estado real no suceda en linaje bajo, y hace el saci grande, que es el ayuno. Y en el intercuestes cosas pasan, porque estando el señor ocupado en los sacrificios y ayunos no sale a entender en los negocios privados y de gobernación, era ley entre los incas que cuando alguno fallecía y se daba a otro la corona o borla, que pudiese señalar uno de los principales varones de el pueblo y que tuviese maduro consejo y gran autoridad para que gobernase todo el imperio de los incas como el mismo señor durante aquellos días, ya este tal le era permitido tener guarda y hablalle con reverencia. Y hecho esto y recibidas las bendiciones en el templo de Curicanche, recibe la borla, que era grande salía del yauto que tenía en la cabeza cobriéndole hasta caer encima de los ojos, y este era tenido y reverenciado por soberano señor. Ya las fiestas se hallaban los principales señores que había en más de cuatro leguas que ellos mandaron y parecía en el Cusco grandísima riqueza de oro de plata y pedrería y plumaje cercándolo todo la gran maroma de oro y la admirable figura del sol, que era todo de tanta grandeza que pesaba a él. O que afirman por cierto los indios más de cuatro mil quintales de oro. Y si no, no se daba la borla en el Cusco, tenían al que se llamaba Inga por cosa de burla sin tener su señorío por cierto ni firme, y así a Tabalipa no es contado por rey aunque, como fue de tan gran valor y mató tanta gente, por temor fue obedecido de muchas naciones. Volviendo a los que estaban en el cerro de Guanacaure, después que a Yareche, Sik, les hubo dicho de la manera que habían de tener para ser armados caballeros, cuentan los indios que mirando contra su hermano a Yarmango, le dijo, que se fuese con las dos mujeres al valle que dicho le había, a de Ounda luego fundase el Cusco, sin olvidar de le venir a hacer sacrificios, a, aquel lugar como primero rogado le había. Y que como esto hubiese dicho, así él como el otro hermano se convirtieron en dos figuras de piedras, que demostraban tener talles de hombres, lo cual visto por a Yarmango, tomando sus mujeres, vino a donde ahora es el Cusco a fundar la ciudad, nombrándose y llamándose den de adelante Manco Capac, cu. Unión Europea quiere decir rey y señor rico. Capítulo 8 Como después que Manco Capac vio que sus hermanos se habían convertido en piedras vino a un valle donde halló algunas gentes y por él fue fundada y edificada la antigua y muy riquísima ciudad del Cusco, cabeza principal que fue de todo el imperio de los Incas. Reídome de lo que tengo escripto de estos indios, yo cuento en mi escritura lo que ellos a mí contaron por la suya y antes quito muchas cosas que añadir una tan sola. Pues como Manco Capac hubiese visto lo que de sus hermanos había sucedido e llegase al valle donde ahora es la ciudad del Cusco, alzando los ojos al cielo, dicen los orejones que pedía con grande humildad al sol que le favoreciese e ayudase en la nueva población que hacer quería e que, vueltos lo. Ese ojos hacia el cerro de Guanacaure, pedía lo mismo a su hermano, que ya lo tenía y reverenciaba por Dios. E mirando en el vuelo de las aves y en las señales de las estrellas y en otros prodigios llenos de confianza, teniendo por cierto que la nueva población había de florecer y el ser tenido por el fundador de ella y padre de todos los Incas que en ella habían de reinar. Y así, en nombre de su tisibiracocha y del sol y de los otros sus dioses, hizo la fundación de la nueva ciudad, el origen y principio de la cual fue una pequeña casa de piedra cubierta de paja que Manco Capac con sus mujeres hizo, a la cual pusieron por nombre Curicancha, que quiere decir ser. Cado de oro, lugar donde después fue aquel célebre y tan riquísimo templo del sol y que ahora es monasterio de frailes de la orden de Santo Domingo. Y tiénese por cierto que en el tiempo que esto por Manco Capac se hacía, había en la comarca del Cusco indios en cantidad, más como él no les hiciese mal ni ninguna molestia, no le impedían la estada en su tierra, antes se holgaban con él. Y así Manco Capac entendía en hacer la casa ya dicha y era dado a sus religiones y culto de sus dioses y fue de gran presunción y de persona que representaba gran autoridad. La una de sus mujeres fue estéril, que nunca se empreñó. En la otra hubo tres hijos varones y una hija, el mayor fue nombrado Sincherroca Inga y la hija Achioclo. Los nombres de los otros dos no cuentan ni dicen más de que casó al hijo mayor con su hermana, a los cuales mostró lo que habían de hacer para ser amados de los naturales y no aborrecidos y otras cosas grandes. En este tiempo en Atuncoyao se habían hecho poderosos los descendientes de Zapana y con tiranía querían ocupar toda aquella comarca. Pues como el fundador del Cusco, Manco Capac, hubo casado a sus hijos y llegado a su servicio algunas gentes con amor y buena palabras, con las cuales engrandeció la casa de Curicanche, después de haber vivido muchos años, murió estando ya muy viejo y le fueron hechas las acequias con todas un tú o ciudad, sin lo cual se le hizo un bulto para reverenciarle como a hijo del sol. Capítulo 9. En que se da aviso al lector, de, la causa porque el autor, dejando de proseguir con la sucesión de los reyes, quiso contar el gobierno que tuvieron y sus leyes y costumbres que tales fueron a un que pudiera escribir lo que pasó en el reinado de Sincherroca Inga, hijo que fue de Manco Capac, fundad. Or del Cusco, en este lugar, lo dejé pareciéndome que en lo de adelante habría confusión para saber por entero la manera que se tuvo en la gobernación de estos señores, porque unos ordenaron unas leyes y otros otras y así pusieron unos los mitimaes y otros las guarniciones de gente de guerra en él. Os lugares establecidos en el reino para la defensa de él. Y porque son todas cosas grandes y dignas de memoria y para que las repúblicas que se rigen por grandes letrados y varones de esto tomen aviso y unos y otros conciban admiración considerando que pues en gente bárbara y que no tuvo letra se halló lo que de cierto sabemos que hubo así en lo del go. Vierno como ensojuzgar las tierras y naciones para que debajo de una monarquía obedeciesen a un señor que sólo fuese soberano y digno para reinar en el imperio que los incas tuvieron que fueron más de mil y doscientas leguas de costa. Y así por no variar en decir que unos dicen que cierto de ellos constituyeron lo uno y otros lo otro, en lo cual muchos naturales varían, pondré en este lugar lo que yo entendí y tengo por cierto conforme a la relación que de yo tomé en la ciudad del Cusco y de las reliquias que vemos a Berkad. Hado de estas cosas todos los que en el Perú habemos andando. Y no parezca a los lectores que en tomar esta orden salgo de la que el libro conviene que lleve porque para que ellos con más claridad lo entiendan se pone como de claro. Y esto haré con gran brevedad sin querer ocuparme en contar cosas menudas de que siempre huyo y así con ella misma proseguiré en tratar del reinado de los incas y la sucesión de ellos hasta que con la muerte de Huáscar y entrada de los españoles se acabó. Y quiero que sepan los que esto leyera en que, entre todos los incas que fueron once, tres salieron entre ellos tan bastantísimos para la gobernación de su señorío que cuentan y no acaban los orejones de loarlos. Y estos no se parecieron en las condiciones tanto como en el juicio y en ser valerosos, los cuales son Huayna Capa y Topa Inga Yupange, su padre e Inga Yupange, padre del uno y abuelo del otro. Y también se puede presumir que, como estos fuesen tan modernos que está el reino lleno de indios que conocieron a Topa Inga Yupange y con él anduvieron en las guerras ya sus padres oyeron lo que Inga Yupange hizo en el tiempo de su reinado, podría ser de estas cosas como vistas casi por los ojos tener más lumbre para las poder contar. Y lo sucedido a los otros señores, sus progenitores, haberse de ello mucho olvidado aunque cierto para lo tener en la memoria y que no se pierda en muchos años tienen grande aviso para no tener letras, que éstas ya tengo escrito en la primera parte de esta corónica como no se han hallado en este reino ni aún en todo este orbe de las Indias. Y por tanto prosigamos lo comenzado. Capítulo 10 De cómo el Señor, después de tomada la borla del reino, se casaba con su hermana la Coya, que es nombre de reina. Y cómo era permitido tener muchas mujeres, salvo que entre todas, sola la Coya era la legítima y la más principal. Conté brevemente en los capítulos pasados cómo los que habían de ser nobles se armaban caballeros y también las ceremonias que se hacían en el tiempo que los Incas se coronaban por reyes tomando la corona, que es la borla que hasta los ojos les caía. Y fue por ellos ordenado que el que hubiese de ser rey tomase a su hermana, hija legítima de su padre y madre, por mujer para que la sucesión del reino fuese por esta vía confirmada en la casa real, pareciéndoles por esta manera que, aunque la tal mujer y hermana del rey de su cuerpo no fuese cas. Taí usando con algún hombre, de él quedase preñada, era el hijo que naciese de ella y no de mujer extraña. Porque también miraban que, aunque el Inga, se, casase con mujer generosa, queriendo podía hacer lo mismo y concebir con adulterio de tal manera que, no siendo atendido, fuese tenido por hijo del señor y natural marido suyo. Por estas cosas o porque les pareció a los que lo ordenaron que convenía, era ley entre los Incas que el señor que entre todos quedaba por emperador tomase a su hermana por mujer la cual tenía por nombre Coya, que es nombre de reina y que ninguna se lo llamaba como cuando un rey de España cas. A con alguna princesa que tiene su nombre propio y entrando en su reino es llamada reina, así se llamaban las que lo eran del Cusco Coyes. Y si por caso el que había de ser tenido por señor no tenía hermana carnal, era permitido que casase con la señora más ilustre que hubiese, para que fuese entre todas sus mujeres tenida por las más casas principal, porque estos señores no había ninguno de ellos que no tenía más de setecientas mujeres pa' raservicio de su casa y para sus pasatiempos, y así todos ellos tuvieron muchos hijos que habían en estas que tenían por mujeres o mansebas y eran bien tratadas por él y estimadas de los indios naturales. Y aposentado el rey a su palacio o por dondequiera que iba, eran miradas y guardadas todas por los porteros y camayos, que es nombre de los guardianes, y si alguna usaba con varón era castigada con pena de muerte, dándole a él la misma pena. A, los hijos que los señores habían en estas mujeres, después que eran hombres mandabanles proveer de campos y heredades que ellos llaman chácaras, y que de los depósitos ordinarios les diesen ropas y otras cosas para su proveimiento, porque no querían dar señorío a estos tales, porque en nadie do alguna turbación en el reino no quisiesen intentar de quedarse con él con la presunción de ser hijo del rey. Y así ninguno tuvo mando sobre provincia, aunque, cuando salían a las guerras y conquistas, muchos de ellos eran capitanes y preferidos a los que iban en los reales. Y el señor natural que heredaba el reino los favorecía, puesto que si hurdían algún levantamiento eran castigados cruelísimamente. Y ninguno de ellos hablaba con el rey, aunque más su hermano fuese, que primero no pusiese en su servir carga liviana y fuese descalzo como todos los demás del reino a le hablar. Capítulo 11 De cómo se usó entre los incas que delinga que hubiese sido valeroso y que hubiese ensanchado el reino o hecho otra cosa digna de memoria, la hubiese de él en sus cantares y en los bultos, y no siendo sino remiso y cobarde, se mandaba que se tratase poco de él. Entendí, cuando en el Cusco estuve, que se hubo entre los reyes incas que el rey, que entre ellos era llamado Inga, luego como eran muertos se hacían los lloros generales y continuos y se hacían los otros sacrificios grandes conforme a su religión y costumbre. Lo cual pasado entre los más ancianos del pueblo se trataba sobre qué tal había sido la vida y costumbres de su rey ya muerto y que había aprovechado a la república o qué batallas había vencido que dado se hubiesen contra los enemigos, y tratadas estas cosas entre ellos y otras que no entendemos. Por entero, se determinaban si el rey difunto había sido tan venturoso que de él quedase lo hable fama para que por sus valentías y buen gobierno mereciese que para siempre quedase entre ellos, mandaban llamar los grandes quipos camallos donde la cuenta se fenecía y sabían dar razón de las cosas que sucedido habían en el reino, para que éstos la comunicasen con otros que entre ellos, siendo escogidos por más retóricos y abundantes de palabras, saben contar por buena orden cada cosa de lo pasado, como entre nosotros se cuentan por romances y villancicos. Y éstos en ninguna otra cosa entienden que en aprender y saberlos componer en su lengua, para que sean por todos oídos y en regocijos de casamientos y otros pasatiempos, que, tienen para aquel propósito, ya sabido lo que se ha de decir de lo pasado en semejantes fiestas a los señores muertos hiciese. E trata de guerra por el consiguiente con orden galana contaban de muchas batallas que en lugares de una parte y otra del reino se dieron. Y por el consiguiente para cada negocio tenían ordenados sus cantares o romances, que, viniendo a propósito se cantasen para que ellos se animase la gente con los oír y entendiesen lo pasado en otros tiempos, sin lo ignorar por entero. Y éstos indios que por mandado de los reyes sabían estos romances eran honrados por ellos y favorecidos y tenían cuidado grande de los enseñar a sus hijos o a hombres de sus provincias, los más avisados y entendidos que entre todos se hallaban. Y así por boca de unos lo sabían otros, de tal manera, que hoy día entre ellos cuentan lo que pasó a quinientos años como si no hubieran diez. Y entendida la orden que se tenía para no se olvidar de lo que pasaba en el reino, es de saber que, muerto el rey de ellos, si valiente había sido y bueno para la gobernación del reino, sin haber perdido provincia de las que su padre le dejó ni usado de bajezas y poquedades, ni hecho otros de sati. Nos, que los príncipes locos con la soltura se atreven a hacer en su señorío, era permitido y ordenado por los mismos reyes que fuesen ordenados cantares honrados y que en ellos fuesen muy alabados y ensalzados de tal manera que todas las gentes se admirasen en oír sus hazañas y hechos tan grande. S. Y que éstos no siempre ni en todo lugar fuesen publicados ni pregonados, sino cuando estuviese hecho algún ayuntamiento grande de gente venida de todo el reino para algún fin y cuando se juntasen los señores principales con el rey en sus fiestas y sálices o cuando se hacían los taquis o borracheras suyas. En estos lugares, los que sabían los romances a voces grandes, mirando contra el inga, le contaban lo que por sus pasados había sido hecho. Y si entre los reyes alguno salía remiso, cobarde, dado a vicios y amigo de Holgar sin acrecentar el señorío de su imperio, mandaban que de éstos tales hubiese poca memoria o casi ninguna, tanto miraban esto, que si alguno se hallaba era por no olvidar el nombre suyo y la sucesión. Pero en lo demás, se callaba sin contar los cantares de otros que de los buenos y valientes. Y porque tuvieron en tanto sus memorias que muerto uno de estos señores tan grandes no aplicaba su hijo para sí otra cosa que el señorío, porque era ley entre ellos que la riqueza y aparato real del que había sido rey del Cusco no lo hubiese otro en su poder ni se perdiese su memoria. Para lo cual se hacía un bulto de mantas con la figura que ellos ponerle querían, al cual llaman el nombre del rey ya muerto y salían estos bultos a ponerse en la plaza del Cusco cuando se hacían sus fiestas y enrededor de cada bulto de estos reyes estaban sus mujeres y criados y venían todos, a parejándole allí su comida y bebida, porque el demonio debía de hablar en aquellos bultos, pues que esto por ellos se usaba. Y cada bulto tenía sus truens o decidores que estaban con palabras alegres contentando al pueblo. Y todo el tesoro que el señor tenía siendo vivo se estaba en poder de sus criados y familiares y se sacaba a las fiestas semejantes con gran aparato. Sin lo cual no dejaban de tener sus chácaras, que es nombres de heredades, donde cogían sus maíces y otros mantenimientos con que se sustentaban las mujeres con todas las demás familias de estos señores que tenían bultos y memorias aunque ya eran muertos. Y cierto esta usanza fue harta parte para que en este reino hubiese la suma tan grande de tesoros que se han visto por nuestros ojos. Ya españoles conquistadores he oído que, cuando descubriendo las provincias del reino entraron en el Cusco, había de estos bultos, lo cual pareció ser verdad cuando Dende a poco tiempo queriendo tomar la borla mango inga yupangue, hijo de huayna capa, públicamente fueron sacados en la plaza del Cusco a vista de todos los españoles e indios que en ella en aquel tiempo estaban. Verdad es que ya habían los españoles habido mucha parte del tesoro y lo demás se escondió y puso en tales partes que pocos o no ninguno debe saber de él. Ni de los bultos ni otras cosas suyas grandes hay ya otra memoria que la que ellos dan y tienen en sus cantares. Capítulo 12 De cómo tenían cronistas para saber sus hechos por ellos y la orden de los quipos cómo fue y lo que de ello vemos ahora fue o rd e n a de o por los incas lo que ya habemos escrito acerca del poner los bultos en sus fiestas y en que se escogiesen algunos de los más sabios de ellos para que encantar es zap. Y es en las vidas de los señores que tal había sido y cómo se habían habido en el gobierno del reino para el efecto por mi dicho. Y es también de saber que, sin esto, fue costumbre de ellos, y ley muy usada y guardada, de escoger cada uno en tiempo de su reinado o señorío tres o cuatro hombres ancianos de los de su nación, a los cuales, viendo que para ello eran hábiles y suficientes, les mandaban que todas las cosas que sus diesen en las provincias durante el tiempo de su reinado, ahora fuesen prósperas, ahora fuesen adversas, las tuviesen en la memoria y de ellas hiciesen y ordenasen cantares para que por aquel sonido se pudiese entender en lo futuro haber así pasado, con tanto que estos cantares no pudiesen ser public. Edus ni dichos fuera de la presencia del Señor. Y eran obligados estos que habían de tener esta razón durante la vida del reino tratar ni decir cosa alguna de lo que a él tocaba y luego que era muerto al sucesor en el imperio le decían por estas palabras, Oinga grande y poderoso, el sol y la luna, la tierra, los montes, los árboles, las pe. Hidras y tus padres te guarden de infortunio e hagan próspero, dichoso, y bienaventurado sobre todos cuantos nacieron. Sábete que las cosas que sucedieron a tu antecesor son estas. Y luego, en diciendo esto, los ojos puestos en el suelo, he bajada las manos, con gran humildad les daban cuenta y razón de todo lo que ellos sabían, lo cual podían muy bien hacer porque entre ellos hay muchos de gran memoria, sutiles de ingenio y de vivo juicio y tan abastados de razones como Jou. Y diez son testigos que acá estamos se los oímos. Y así, dicho esto, luego que por el rey era entendido, mandaba a llamar a otros de sus indios viejos, a los cuales mandaba que tuviesen cuidado de saber los cantares que aquellos tenían en la memoria y de ordenar otros de nuevo de lo que pasaba en el tiempo de su reinado, y que las cosas que seje. Estaban y lo que las provincias contribuían se asentase en los quipos para que se supiese lo que daban y contribuían muerto él y reinando su progenitor, y si no era en un día de gran regocijo o en otro que hubiesen lloros y tristeza por muerte de algún hermano o hijo del rey, ¿por qué en los tales días se permitía contar su grandeza de ellos y su origen y nacimiento, y fuera de estos a ninguno era permitido tratar de ello porque estaba así ordenado por los señores suyos, y si lo hacían eran castigados rigurosamente? Sin lo cual tuvieron otra orden para saber y entender cómo se había de hacer en la contribución, en las provincias, de los mantenimientos, hora pasase el rey con ejército, hora fuese visitando el reino, o que sin hacer nada de esto se entendiese lo que entraba en los depósitos y pagaban los súbditos. De tal manera que no fuesen agraviados, tan buena y sutil que excede en artificio a los caracteres que usaron los mexicanos para sus cuentas y contratación. Y esto fue los quipos, que son ramales grandes de cuerdas anudadas, y los que de esto eran contadores y entendían el guarismo de estos nudos daban por ello razón de los gastos que se habían hecho o de otras cosas que hubiesen pasado de muchos años atrás. Y en estos nudos contaban de uno hasta diez y de diez hasta ciento y de ciento hasta mil, y, en, uno de estos ramales está la cuenta de lo uno y en otro lo de lo otro, de tal manera está esto que para nosotros es una cuenta donosa y ciega y para ello singular. En cada cabeza de provincia había contadores a quien llaman quipos camallos de por estos nudos tenían la cuenta y razón de lo que habían de tributar los que estaban en aquel distrito desde la plata, oro, ropa y ganado hasta la leña, y las otras cosas más menudas. Y por los mismos quipos se daba a cabo de un año, o de diez o de veinte, razón a quien tenía comisión para tomar la cuenta, tan bien que un par de alpargates no se podía esconder. Yo estaba incrédulo en esta cuenta y, aunque lo oía afirmar y tratar, tenía lo más de ello por fábula. Y estando en la provincia de Sauxa, en lo que llaman Maicavilca, y rogué al señor Huacorapora, Huacrapaucar, que me hiciese entender la cuenta dicha de tal manera que yo me satisficiese a mí mismo para estar cierto que era fiel y verdadera, y luego mandó a sus criados que fuesen por los quipos. Y como este señor sea de buen entendimiento y razón para ser indio, con mucho reposo satisfizo a mi demanda y me dijo que, para que mejor lo entendiese, que notase que todo lo que por su parte había dado a los españoles desde que entró el gobernador don Francisco Pizarro en el valle estaba allí. Sin faltar nada, y así vi la cuenta del oro, plata, ropa que habían dado con todo el maíz y ganado y otras cosas, que en verdad yo quedé espantado de ello. Y es de saber otra cosa, que tengo para mí por muy cierto, según han sido las guerras largas y las crueldades, robos y tiranías que los españoles han hecho en estos indios que si ellos no estuvieran hechos a tan grande orden y con cierto totalmente se hubieran todos consumido y acabado. Pero ellos, como entendidos y cuerdos y que estaban impuestos por príncipes tan sabios, entre todos determinaron que si un ejército de españoles pasase por cualquiera de las provincias, que si no fuere el daño que por ninguna vía se puede excusar, como es destruir las cementeras, robar las casas, hacer otros daños mayores que éstos, que en lo demás todas las comarcas tuviesen en el camino real por donde pasaban los nuestros sus contadores y éstos tuviesen proveimiento lo más cumplido que ellos pudiesen para que con hachaque de la falta no los destruyesen del todo, y así eran proveídos. Y después de salidos, juntos los señores, veían los equipos de las cuentas y por ellos, si uno había gastado más que otros, los que menos habían proveído lo pagaban, de tal suerte que iguales quedasen todos. Y en cada valle hay esta cuenta hoy día y siempre hay en los aposentos tantos contadores como en el hay señores y de cuatro en cuatro meses fenecen sus cuentas por la manera dicha. Y con la orden que han tenido han podido sufrir combates tan grandes que si Dios fuese servido que del todo hubiesen cesado con el buen tratamiento que en este tiempo reciben y con la buena orden y justicia que hay, se restaurarían y multiplicarían para que en alguna manera vuelva a ser este área y no lo que fue, aunque yo creo que será tarde o nunca. Y es verdad que yo he visto pueblos y pueblos bien grandes, y de una sola vez que cristianos españoles pasen por él, quedar tal que no parecía sino que fuego lo había consumido. Y como las gentes no eran de tanta razón, ni unos a otros se ayudaban, perdíanse después con hambres y enfermedades, porque entre ellos hay poca caridad y cada uno es señor de su casa y no quiere más cuenta. Y esta orden del Perú debe sea a los señores que lo mandaron y supieron ponerla en todas las cosas tan grandes como vemos los que acá estamos por estas cosas y otras mayores. Y, con tanto, pasaré adelante. Has de notar que cuando el señor rey enviaba desde el Cusco alguno de los orejones principales a tomar la cuenta a los gobernadores, si por caso en el camino adolecía de enfermedad que moría, luego en el pueblo o parte donde la muerte le tomaba hacían los naturales testigos de cómo había sido y enviaba mensajeros al señor, a dondequiera que estuviese, y al muerto, sacadas las tripas las llevaban de pueblo en pueblo hasta donde había salido y lo presentaban ante el señor con indios que juraban haberle visto morir y contaban la enfermedad que tuvo, tanto temían a los reyes que hacían esto. Y si abajaba a los llanos o a otra tierra con poder de tomar cuenta algún orejón, salíanle a recibir al camino y hacíanle grande honra, estimabanle tanto como en España estimarían al presidente del Consejo Real si fuese por ella visitando y tomando cuenta de cosa por menudo. Capítulo 13 Como los señores del Perú eran muy amados por una parte y temidos por otra de todos sus súbditos y como ninguno de ellos, aunque fuese gran señor ni antiguo en linaje, podía entrar en su presencia si no era con una carga en señal de grande obediencia. Es de notar, y mucho, que como estos reyes mandaron tan grandes provincias y en tierra tan larga y a partes tan áspera y llena de montañas y de promontorios nevados y llanos de arena secos de árboles y faltos de agua, que era necesario gran prudencia para la gobernación de tantas naciones y tan de distintas unas de otras en lenguas, leyes y religiones, para tenerlas todas en tranquilidad y que gozasen de la paz y amistad con él. Y así, no embargante que la ciudad del Cusco era la cabeza de su imperio, como en muchos lugares hemos apuntado, de cierto a cierto término, como también diremos, tenían puestos sus delegados y gobernadores, los cuales eran los más sabios, entendidos y esforzados que hallarse podían y ninguno tan mancebó que ya no estuviese en el postrer tercio de su edad. Y como le fuesen fieles y ninguno osase levantarse y tenía de su parte a los mitimaes, ninguno de los naturales, aunque más poderoso fuese, osaba intentar ninguna rebelión, y si alguna intentaba, luego era castigado el pueblo donde se levantaba, enviando presos los movedores al Cusco. Y de esta manera eran tan temidos los reyes que, si salían por el reino y permitían alzar algún paño de los que iban en las andas para dejarse ver de sus vasallos, alzaban tan grande al arido que hacían caer las aves de lo alto donde iban volando a ser tomadas a manos. Y todos los temían tanto que de la sombra que su persona hacía no osaban decir mal. Y no era esto solo, pues es cierto que si alguno de sus capitanes o criado, ese salían a visitar alguna parte, del reino para algún efecto, le salían a recibir al camino con grandes presentes no osando, aunque fuese solo, dejar de cumplir en todo y por todo el mandamiento de ellos. Tanto fue lo que temieron a sus príncipes en tierra tan larga que cada pueblo estaba tan asentado y bien gobernado como si el Señor estuviera en él para castigar los que lo contrario hiciesen. Este temor pendía del valor que había en los señores y de su mucha justicia, que sabían que por parte de ser ellos malos, si lo fuesen, luego el castigo se había de hacer en los que lo fuesen sin que bastase ruego ni cohecho ninguno. Y como siempre los incas hiciesen buenas obras a los que estaban puestos en su señorío sin consentir que fuesen agraviados ni que les llevasen tributos demasiados ni les fuesen hechos otros desafueros, sin lo cual, muchos que tenían provincias estériles y que en ellas sus pasados habían vivido cou. En necesidad, les daban tal orden que las hacían fértiles y abundantes, proveyéndoles de las cosas que en ellas había necesidad, y en otras donde había falta de ropa por no tener ganados, se los mandaba dar con gran liberalidad. En fin, entiéndase que así como estos señores se supieron servir de los suyos y que les diesen tributos, así ellos les supieron conservar las tierras y traerlos de bastos a muy políticos ya de desproveídos a que no les faltase nada. Y con estas buenas obras y con que siempre el señor a los principales daba mujeres y preceas ricas, ganaron tanto la gracia de todos que fueron de ellos amados en extremo grado, tanto que yo me acuerdo haber visto por mis ojos a indios viejos, estando a vista del Cusco, mirar contra la ciudad y al zar un alarido grande, el cual se les convertía en lágrimas salidas de tristezas contemplando el tiempo presente y acordándose del pasado, donde en aquella ciudad por tantos años tuvieron señores de sus naturales, que supieron atraerlos a su servicio y amistad de otra manera que los españoles. Y era usanza y ley inviolable entre estos señores del Cusco, por grandeza de su autoridad y por la estimación de la dignidad real, que estando él en su palacio o caminando con gente de guerra o sin ella, que ninguno, aunque fuese de los más grandes y poderosos señores de todo su reino, no había de entrar a le hablar ni a estar delante de su presencia sin que primero, tirándose los zapatos que ellos llaman ojotas se pusiese en sus hombros una carga para entrar con ella a la presencia del Señor, en lo cual no se tenía cuenta que fuese grande ni pequeña porque no era por más de porque su pie. Sen el reconocimiento que habían de tener a los señores suyos, y entrando dentro, vueltas las espaldas al rostro del Señor, habiendo primero hecho reverencia, que ellos llaman mocha, dice a lo que viene o oye lo que les mandado. Lo cual pasado, si queda en la corte, por algunos días y es persona de cuenta, no entraba más con la carga porque siempre estaban los que venían de las provincias en la presencia del Señor en convites y en otras cosas que por ellos eran hechas. Capítulo 14 De cómo fue muy grande la riqueza que tuvieron y poseyeron los reyes del Perú y cómo mandaban asistir siempre hijos de los señores en su corte por la gran riqueza que habemos visto en estas partes podremos creer ser verdad lo que se dice de la mucha que tuvieron los incas. Porque yo creo, lo que ya muchas veces tengo afirmado, que en el mundo no hay tan rico reino de metales pues cada día se descubren tan grandes veneros así de oro como de plata, y cómo en muchas partes de las provincias cogiesen en los ríos oro y en los cerros sacasen plata y todo era para un rey. Pudo tener y poseer tanta grandeza, y de ello yo no me espanto de otra cosa sino como toda la ciudad del Cusco y los templos suyos no eran hechos los edificios de oro puro. Porque lo que hace a los príncipes tener necesidad y no poder atesorar dineros es la guerra y de esto tenemos claro ejemplo en lo que el emperador ha gastado desde el año que se coronó hasta este, pues habiendo habido más plata y oro que hubieron los reyes de España desde el rey don Rodrigo hasta. Él, ninguno de ellos tuvo tanta necesidad como su majestad, y si no tuviera guerras y su asiento fuera en España, verdaderamente con sus rentas y con lo que ha venido de las Indias toda España estuviera tan llena de tesoros como lo estaba el Perú en tiempo de sus reyes. Y esto traigo lo a comparación que todo lo que los incas sabían lo gastaban no en otra cosa que arreos de su persona y ornamento de los templos y servicio de sus casas y aposentos. Porque en las guerras las provincias les daban toda la gente, armas y mantenimiento que fuese necesario, y si, ah, algunos de los mitimaes daban algunas pagas de oro en alguna guerra que ellos tuviesen por dificultosa era poco y que en un día los sacaban de las minas. Y como preciaron tanto la plata y oro por ellos fuese tan estimada, mandaban sacar en muchas partes de las provincias cantidad grande de ella, de la manera y con la orden que adelante se dirá. Y sacando tanta suma y no pudiendo el hijo dejar que la memoria del padre, que se entiende su casa y familiares con su bulto, estuviese siempre entero, estaban de muchos años allegados tesoros, tanto que todo el servicio de la casa del rey así de cántaros para su vino como de cocina todo era oro. Y plata. Y esto no en un lugar y en una parte lo tenía, sino en muchas, especialmente en las cabeceras de las provincias donde había muchos plateros, los cuales trabajaban en hacer estas piezas y en los palacios y aposentos suyos había planchas de estos metales y sus ropas estaban llenas de argentería y de esmeraldas y turquesas y otras piedras preciosas de gran valor. Pues para sus mujeres tenían mayores riquezas para ornamento y servicio de su personas, y sus andas todas estaban engastonadas en oro y plata y pedrería. Sin esto, en los depósitos había grandísima cantidad de oro en tejidos y de plata en pastas, y tenían mucha chaquira que es en extremo menuda, y otras joyas muchas y grandes para su taquice borracheras. Y para los sacrificios era más lo que había de estos tesoros. Y como tenían y guardaban aquella ceguedad de enterrar con los difuntos tesoros, es de creer que cuando se hacían las acequias y entierros de estos reyes, que sería cosa increíble lo que meterían en la sepélteres. En fin, sus atambores y asentamientos y instrumentos de música y armas para ellos era todo de este metal. Y por engrandecer su señorío, pareciéndoles que lo mucho que digo era poco, mandaban por ley que ningún oro ni plata que entrase en la ciudad del Cusco de ella pudiese salir so pena de muerte, lo cual ejecutaban luego en quien lo quebrantaba, y con esta ley, siendo lo que entraba mucho y no salie donada, había tanto que, si cuando entraron los españoles se dieran otra maña y tan presto no ejecutaran su crueldad en dar la muerte, a, a Tabalipa, no sé qué navíos bastarán a traer a las Españas tan grandes tesoros como están perdidos en las entrañas de la tierra, y estarán por ser ya muertos. Los que enterraron. Y como se tuviesen en tanto estos incas, mandaron más que en todo el año residiesen en su corte hijos de los señores de las provincias de todo el reino para que entendiesen la orden de ella y viesen su majestad grande y fuesen avisados como le habían de servir y obedecer de que heredasen su ceñe oríos y curacasgos, y si iban los de una provincia, venían los de otra. De tal manera se hacía esto que siempre estaba su corte muy rica y acompañada, porque, sin esto nunca dejaban de estar con él muchos caballeros de los orejones y señores de los ancianos para tomar consejo en lo que se había de proveer y de ordenar. Capítulo 15 De cómo se hacían los edificios para los señores y los caminos reales para andar por el reino. Una de las cosas de que yo más admiré contemplando y notando las cosas de este reino fue pensar cómo y de qué manera se pudieron hacer caminos tan grandes y soberbios como por el vemos y qué fuerzas de hombres bastaron a lo poder hacer y con qué herramientas y instrumento pudieron allanar los monte. Ese y quebrantar las peñas para hacerlos tan anchos y buenos como están. Porque me parece que si el emperador quisiese mandar hacer otro camino real como el que va del Quito al Cusco sale del Cusco para ir a Chile, ciertamente creo en todo su poder, para ello no fuese poderoso ni fuerzas de hombres lo pudieran hacer, si no fuese con la orden tan grande que para ello lo ese incas mandaron que hubiese. Porque si fuera camino de 50 leguas o de 100 o de 200 es de creer que aunque la tierra fuera más áspera no se tuviera en mucho con buena diligencia hacerlo. Más estos eran tan largos que había alguno que tenía más de mil y cien leguas, todo echado por sierras tan agres y espantosas que por algunas partes mirando abajo se quita la vista y algunas de estas sierras derechas y llenas de pedreras, tanto que era menester cavar por las laderas en Peña Viva. Para hacer el camino ancho y llano, todo lo cual hacían con fuego y con sus picos. Por otros lugares había subidas tan altas y ásperas que hacían desde lo bajo escalones para poder subir por ellos a lo más alto, haciendo entre medias de ellos algunos descansos anchos para el reposo de la gente. En otros lugares había montones de nieve que era más de temer y esto no en un lugar sino en muchas partes, y no así como quiera, sino que no va ponderado ni encarecido como ello es ni como lo vemos. Y por estas nieves y por donde había montañas de árboles y céspedes lo hacían llano y empedrado, si menester fuese. Los que leyesen este libro y hubieren estado en el Perú miren el camino que va desde Lima a Sauxa por las sierras tan ásperas de Guayachire, Guarochiri, y por la montaña nevada de Pariacoca, Pariacaca, y entenderán los que a ellos lo oyeren, si es más lo que ellos vieron que no lo que yo escrib. Oh, y sin esto, acuérdense de la ladera que abaja al río Apurima y cómo viene el camino por las sierras de los Paltas, Caxas y Ayabaca y otras partes de este reino por donde el camino va tan ancho como quince pies, poco más o menos. Y en tiempo de los reyes estaba limpio sin que en él hubiese ninguna piedra ni hierba nacida porque siempre se entendía en lo limpiar, y por lo poblado, junto a él se había grandes palacios y alojamiento para la gente de guerra. Y por los desiertos nevados y de campaña había aposentos con que se podían muy bien amparar de los fríos y de las lluvias. Y en muchos lugares, como es en el Collao y en otras partes, había señales de sus leguas, que eran como los mojones de España con que parten los términos, salvo que son mayores y mejor hechos los de acá, a estos tales llaman topos y uno de ellos es una legua y media de Castilla. Entendido de la manera que iban hechos los caminos y la grandeza de ellos, diré con la facilidad que eran hechos por los naturales sin que se les recreciese muerte ni trabajo demasiado. Y era que, determinado por algún rey que fuese hecho alguno de estos caminos tan famosos, no era menester muchas provisiones ni requerimientos ni otra cosa que decir el rey, hágase esto, porque luego los veedores iban por las provincias marcando la tierra y los indios que había de una a otra, a los cuales mandaba que hiciesen los tales caminos, y así se hacían de esta manera que una provincia hacía hasta otra a su costa y con sus indios y en breve tiempo lo dejaban como se lo pintaban y otra hacía lo mismo y aún, si era necesario, a un tiempo se acababa gran parte del camino o todo el y si allegaban a los despoblados, los indios de la tierra adentro que estaban más cercanos venían con vituallas y herramientas a lo hacer, de tal manera que con mucha alegría y poca pesadumbre era todo hecho, porque no les agraviaban en un punto ni los incas ni sus criados les mentían en nada. Sin todo esto, se hicieron grandes calzadas de excelente edificio, como es la que pasa por el valle de Saquixaguana y sale de la ciudad del Cusco y va por el pueblo de Moina. De estos caminos reales había muchos en todo el reino, así por la sierra como por los llanos. Entre todos cuatro se tienen por los más importantes, que son los que salían de la ciudad del Cusco, de la misma plaza de ella como crucero a las provincias del reino, como tengo escrito en la primera parte de esta crónica, en la fundación del Cusco. Y por tenerse en tanto los señores, cuando salían por estos caminos sus personas reales con la guarda que en Vinebel, iba por uno y por otro la demás gente. Y aún en tanto tuvieron su poderío que, muerto uno de ellos, el hijo, habiendo de salir, a, alguna parte larga, se le hacía camino por sí mayor y más ancho que el de su antecesor. Más esto era si salía, a, alguna conquista del tal reyo a hacer cosa digna de tal memoria que se pudiese decir que por aquello había sido más largo el camino que para él se hizo. Y esto vemos claro porque yo he visto junto a Vilcas tres o cuatro caminos. Y aún una vez me perdí por el uno creyendo que iba por el que ahora se usa. Ya estos llaman al uno camino de Inga Yupange y al otro Topa Inga, y al que ahora se usa y usará para siempre es el que mandó a hacer Guaynakapa, que llegó cerca del río de Angazmayo al norte y al sur mucho adelante de lo que ahora llamamos Chile. Camino tan largo que había de una parte a otra más de mil y doscientas leguas. Capítulo 16 ¿Cómo y de qué manera se hacían las casas reales por los señores en el Perú? En la primera parte conté ya cómo en este reino del Perú había suma grandísima de ganado doméstico y bravo, hurcos, carneros y pacos, vicuñas y ovejas, llamas en tanta manera que así lo poblado como lo que no lo era andaba lleno de grandes manadas, porque por todas partes había y hay excelentes p. astos para que bien se pudiese criar. Y es de saber que, aunque había tanta cantidad, era mandado por los reyes que so graves penas ninguno os hace matar ni comer hembra ninguna, y si lo quebrantaban, luego eran castigados y con este temor no lo osaban comer. Y multiplicabanse tanto que es de no creer lo mucho que había en el reino cuando los españoles entraban en él. Y lo principal por qué esto se mandaba es porque hubiese abasto de lanas para hacer ropas, porque cierto en muchas partes si faltase del todo este ganado no sé cómo podrían las gentes guarecerse del frío por la falta que tenían de lanas para hacer ropas. Y así, con esta orden, eran muchos los depósitos que por todas partes había llenos de ropa así para la gente de guerra como para los demás naturales, y la más de esta ropa se hacía de la lana del ganado de los guanacos y vicuñas. Y cuando el señor quería hacer alguna caza real, es de oír lo mucho que se mataba y tomaba a manos de hombres, y tal día hubo que se tomó más de treinta mil cabezas de ganado. Más cuando el rey lo tomaba por pasatiempo y salía para ello de propósito, poníanle las tiendas en el lugar que a él le placía porque, como fuese en lo alto de la serranía, en ninguna parte dejaba de haber este ganado y tanto como hemos dicho. ¿De dónde, habiéndose ya juntado cincuenta o sesenta mil personas o cien mil, si mandado les era, cercaban los breñales y campaña de tal manera que con el ruido que iban haciendo con el resonido de sus voces bajaban de los altos a lo más llano, en donde poco a poco se vienen juntando unos hombres se o notros hasta quedar asidos de las manos, y en el redondo que con sus propios cuerpos hacen, está la casa detenida y represada y el señor puesto en la parte que a él más le place para la matanza que de ella se hace. Y entrando otros indios con unos que llaman a ellos, que es para prender por los pies, y otros con bastones y porras, comienzan de tomar y matar. Y como hay tan gran cantidad de ganado detenido y entre ello tantos de los guanacos, que son algunos mayores que pequeños asnillos, largos de pescuesos como camellos, procuran la salida echando por las bocas de la roña que tienen en los rostros de los hombres y con hender por donde pueden con gra. De saltos. Y cierto se dice que cosa de espanto ver el ruido tan grande que tienen los indios por les tomar y el estruendo que ellos hacen por salir, tanto que se oye gran trecho de donde pasa. Y si el rey quiere matar alguna casa sin entrar en la rueda que está hecha, lo hace como a él le place. Y en estas casas reales se gastaban muchos días. Y muerta tan gran cantidad de ganado, luego se mandaba por los veedores llevar la lana de todo ello a los depósitos o a los templos del sol para que las mamaconas entendiesen en hacer ropas finísimas para los reyes, que lo eran tanto que parecían de sarga de seda y con colores tan perfectas cuanto se puede afirmar. La carne de esto que se cazaba, de ella comían los que estaban allí con el rey y de ella se secaba al sol para tener puesta en los depósitos para proveimiento de la gente de guerra, y todo este ganado se entiende que era de lo mantecino y no ninguno de lo doméstico. Tomábase entre ello muchos venados y vizcachas, repouses y algunos osos y leones pequeños. Capítulo 17 Que trata la orden que tenían en las conquistas los incas y cómo en muchos lugares hacían de las tierras estériles fértiles con el proveimiento que para ello daba una de las cosas de que más se tiene envidia a estos señores es en entender cuán bien supieron conquistar tan grandes tierras y ponel. Haz, con su prudencia, en tanta razón como los españoles las hallaron cuando por ellos fue descubierto este reino, y de que esto sea así muchas veces me acuerdo yo, estando en alguna provincia indómita fuera de estos reinos. Oír luego a los mismos españoles, yo aseguro que si los incas anduvieran por aquí, que otra cosa fuera esto, o decir, no conquistaron los incas esto como lo otro porque supieran servir y tributar. Por manera que, cuanto a esto, conocida está la ventaja que nos hacen, pues con su orden las gentes vivían con ella y crecían en multiplicación y de las provincias estériles hacían fértiles y abundantes, en tanta manera y por tan galana orden como se dirá. Siempre procuraron de hacer por bien las cosas y no por mal en el comienzo de los negocios, después, algunos de los incas hicieron grandes castigos en muchas partes, pero antes, todos afirman que fue grande con la benevolencia y amicicia que procuraban el atraer a su servicio a estas gentes. Ellos salían del Cusco con su gente y aparato de guerra y caminaban con gran concierto hasta cerca de donde habían de ir y querían conquistar, donde muy bastantemente se informaban del poder que tenían los enemigos y de las ayudas que podrían tener y de que partes les podrían venir favores y por cu. ue camino. Y esto entendido por ellos, procuraban por las vías a ellos posibles, estorbar que no fuesen socorridos, hora con dones grandes que hacían, hora con resistencia que ponían. Entendiendo, sin esto, demandar hacer sus fuertes, los cuales eran en cerros o laderas, hechas en ellos ciertas cercas altas y largas con su puerta cada una porque, perdida una, pudiesen pasarse a la otra y de la otra hasta lo más alto. Y enviaban escuchas de los confederados para marcar la tierra y ver los caminos y conocer del arte que estaban aguardando y por donde había más mantenimiento. Sabido por él el camino que había de llevar y la orden con que había de ir, enviaba les mensajeros propios, con los cuales les enviaba a decir que él quería tener ellos por parientes y aliados. Por tanto, que con buen ánimo y corazón alegre saliesen a lo recibir y recibirlo en su provincia para que en ella les sea dada la obediencia como en las demás, y porque lo hagan con voluntad enviaba presentes a los señores naturales. Y con esto y con otras buenas maneras que tenía, entraron en muchas tierras sin guerra, en las cuales mandaban a la gente de guerra con que él iba que no hiciesen daño ni injuria ninguna ni robo ni fuerza, y si en la tal provincia no había mantenimiento, mandaba que de otras partes se proveyese. Porque a los nuevamente venidos a su servicio no les pareciese desde luego pesado su mando y conocimiento, y él conocelle y aborrecerle fuese en un tiempo. Y si en alguna de estas provincias no había ganado, luego mandaba que les diesen por cuenta tantas mil cabezas, lo cual mandaba que mirasen mucho y con ello multiplicasen para proveerse de lana para sus ropas, y que no fuesen osados de matar ni comer ninguna cría por los años y tiempo que les señalaba. Y si había ganado y tenían de otra cosa falta, era lo mismo, y si estaban encollados y breñales, hacía les entender con buenas palabras que hiciesen pueblos y casas en lo más llano de las sierras y laderas. Y como muchos no eran diestros en cultivar las tierras, avisabanles cómo lo habían de hacer imponiéndoles en que supiesen sacar acequias y regar con ellas los campos. En todo lo sabían proveer tan concertadamente que, cuando entraba por amistad alguno de los incas en provincias de éstas, en breve tiempo quedaba tal que parecía otra y los naturales le daban la obediencia consintiendo que sus delegados quedasen en ella y lo mismo los mitimaes. En otras muchas, en, que entraron de guerra y por fuerza de armas mandaba se que en los mantenimientos y casas de los enemigos se hiciese poco daño, diciéndoles el Señor, presto serán éstos nuestros como los que ya lo son. Y como ésto tenían conocido, procuraban que la guerra fuese la más liviana que ser pudiese, no embargante que en muchos lugares se dieron grandes batallas porque todavía los naturales de ellos querían conservarse en la libertad antigua sin perder sus costumbres y religión por tomar otras extrañas. Mas durando la guerra, siempre habían los incas lo mejor, y vencidos no los destruían de nuevo, antes mandaban restituir los presos si alguno sabía y el despojo y ponerlos en posesión de sus haciendas ese señorío, amonestándoles que no quieran ser locos en tener contra su persona real competencia. Ni dejar su amistad, antes quieran quedar por sus amigos como lo son los comarcanos suyos. Y diciendo esto dabanles algunas mujeres hermosas y piezas ricas de lana o de metal de oro. Con esta dádivas y buenas palabras había las voluntades de todos de tal manera que, sin ningún temor los huidos a los montes se volvían a sus casas y todos dejaban las armas, y el que más veces veía a Linga se tenía por más bienaventurado y dichoso. Los señoríos nunca los tiraban a los naturales. A todos mandaban unos y otros que por Dios adorasen al sol, sus demás religiones y costumbres no se las prohibían, pero mandábales que se gobernasen por las leyes y costumbres que usaban en el Cusco y que todos hablasen la lengua general. Y puesto gobernador por el Señor con guarniciones de gente de guerra, parten para lo de adelante. Y si estas provincias eran grandes luego se entendía en edificar Templo del Sol y colocar la cantidad de mujeres que ponían en los demás y hacer palacios para los señores. Y cobraban los tributos que habían de pagar sin llevarles nada demasiado ni agraviarles en cosa ninguna, encaminándoles en su policía y en que supiesen hacer edificios y traer ropas largas y vivir concertadamente en sus pueblos, en los cuales si algo les faltaba de que tuviesen necesidad, eran pie aro uvi. Eídos y enseñados cómo lo habían de sembrar y beneficiar. De tal manera se hacía esto, que sabemos, que, en muchos lugares que no había ganado, lo hubo mucho desde el tiempo que los incas los sojuzgaron y en otros que no había maíz, tenerlo después sobrado. Y en todos los más andaban como salvajes mal vestidos y descalzos, y desde que conocieron a estos señores usaron de camisetas largas y mantas, y las mujeres lo mismo, y de otras buenas cosas, tanto que para siempre habrá memoria de todo ello. Y en el Koyao y en otras partes mandó pasar Mitimaes a la Sierra de los Andes para que sembrasen maíz y coca y otras frutas y raíces de todos los pueblos la cantidad conveniente, los cuales con sus mujeres vivían siempre en aquella parte donde sembraban y cogían tanto de lo que digo, que cesen. Tía poco la falta por traer mucho de estas partes y no haber pueblo ninguno, por pequeño que fuese, que no tuviese de estos Mitimaes. Adelante trataremos cuántas suertes había de estos Mitimaes y lo que hacían los unos y entendían los otros. Capítulo 18 Que trata la orden que había en el tributar las provincias a los reyes y del concierto que en ellos se tenía. Pues en el capítulo pasado escribí la manera que en sus conquistas los Incas tuvieron, será bien decir en este cómo tributaban tantas naciones y cómo en el Cusco se entendía lo que venía de los tributos. Pues, es cosa muy notoria y entendida, ningún pueblo de la sierra, ni valle de los llanos dejó de pagar el tributo de derrama que le era impuesto por los que para ello tenían cargo, y a un tal provincia hubo, que diciendo los naturales no tener con que pagar tributo, les mandó el rey que cada per sane de toda ella fuese obligado de le dar cada cuatro meses un cañuto algo grande lleno de piojos vivos, lo cual era industria de linga para imponerlos y avisarlos en el saber tributar y contribuir. Y así, sabemos que pagaron tributo de piojos algunos días hasta que, habiéndoles mandado dar ganado, procuraron de lo criar y hacer ropas y buscar con que tributar para el tiempo de adelante. Y la orden que los orejones del Cusco y los más señores naturales de la tierra dicen que se tenía en el tributar era esta que desde la ciudad del Cusco el que reinaba enviaba algunos de los principales criados de su casa a visitar por el uno de los cuatro reales caminos que salen de aquella ciudad. Que ya tengo escrito llamarse Chinchazuyo el uno, en el cual entran las provincias que hay hasta Quito, con todos los llanos de Chincha para abajo hacia el norte. Y el segundo se llama Condesuyo que es donde se incluyen las regiones y provincias que están hacia la mar del sur y muchas de la serranía, al tercero llaman Coyasuyo, que es por donde contaron todas las provincias que hay hacia la parte del sur hasta Chile. El último camino llaman Andesuyo, por este van a todas las tierras que están en las montañas de los Andes, que se entiende en las faldas y vertientes de ellas. Pues como el Señor quisiese saber lo que habían de tributar todas las provincias que había en el Cusco hasta Chile, camino tan largo como muchas veces he dicho, mandaba salir, como digo, personas fieles y de confianza, los cuales iban de pueblo en pueblo mirando el traje de los naturales y la posif. Ilidad que tenía ni la grosedad de la tierra y si en ella había metales o ganados o mantenimientos o de las demás cosas que ellos querían y estimaban, lo cual mirado con mucha diligencia, volvían a dar cuenta al Señor de todo ello, el cual mandaba hacer cortes generales y que acudiesen a ellas los principales del reino. Y estando allí los señores de las provincias que le habían de tributar, les hablaba amorosamente que, pues le tenían por solo señor y monarca de tantas tierras y tan grandes, que tuviesen por bien, sin recibir pesadumbre, de le dar los tributos debidos a la persona real, el cual él quería que fue. Sen moderados y tan livianos que ellos fácilmente lo pudiesen hacer. Y respondido le conforme a lo que él deseaba, tornaban a salir de nuevo con los mismos naturales algunos orejones a imponer el tributo que habían de dar, el cual era en algunas partes más que el que dan a los españoles en este tiempo, pero con la orden tan grande que se tenía en lo de los incas, e. ra para no sentirlo la gente y crecer en multiplicación, y con la desorden y demasiada codicia de los españoles se fueron disminuyendo en tanta manera que falta la mayor parte de la gente. Y del todo se acabará de consumir por su codicia y avaricia que los más o todos acá tenemos, si la misericordia de Dios no lo remediara con permitir que las guerras hayan cesado, que es cierto se han de tener por azote de su justicia y que la tasación se haya hecho de tal manera y moderación que. Los indios con ella gozan de gran libertad y son señores de sus personas y haciendas, sin tener más pecho ni subsidio que pagar cada pueblo lo que le ha sido puesto por tazas. Esto traté adelante un poco más largo. Visitando los que por los incas son enviados las provincias, entrando en una en donde ven por los equipos la gente que hay, así hombres como mujeres, viejos y niños, si en ella hay mineros de oro o plata, mandaban a la tal provincia que, puestos en las minas tantos mil indios, sacasen de aquellos metal es la cantidad que les señalaban mandando que lo diesen y entregasen a los veedores que para ellos se ponían. Y porque en el inter que andaban sacando plata los indios que eran señalados no podían beneficiar sus heredades y campos, los mismos incas ponían por tributo a otra provincia que viniese a les hacer las cementeras a sus tiempos y coyuntura, de tal manera que no quedasen por sembrar. Y si la provincia era grande, de ella misma salían indios a coger metales y a sembrar y labrar las tierras. Y mandábase que, si estando en las minas adoleciese alguno de los indios, que luego se fuese a su casa y viniese otro en su lugar y más que ninguno cogiese metales que no fuese cazado para que sus mujeres les aderezasen el mantenimiento y su brebaje. Y sin esto, se guardaba de enviar mantenimientos bastantes a estos tales. De tal manera se hacía que, aunque toda su vida estuvieran en las minas, no lo tuvieran por gran trabajo ni ninguno moría por dárselo demasiado. Y sin todo esto, en el mes les era permitido dejar de trabajar algunos días para sus fiestas y salices, y no unos indios estaban a la continua en los mineros, sino de tiempo a tiempo los mandaban saliendo unos y entrando otros. Tal manera tuvieron los incas en esto, que le sacaban tanto oro y plata en todo el reino que debió de haber año que le sacaron más de 50 mil arrobas de plata y más de 15 mil de oro y siempre sacaban de estos metales para servicio suyo. Y estos metales eran traídos a las cabeceras de las provincias y de la manera y con la orden con que los sacaban en las unas los sacaban en las otras de todo el reino. Y si no había metal que sacar en otras tierras para que pudiesen contribuir, echaban pechos y derramas de cosas menudas y de mujeres, muchachos, los cuales se sacaban del pueblo sin ninguna pesadumbre porque si un hombre tenía un solo hijo o hija, esta tal no le, era, tomada, pero si tenía tres. O cuatro, tomábanle una para pagar el servicio. Otras tierras contribuían con tantas mil cargas de maíz como en ellas había casas, lo cual se daba cada cosecha y a costa de la misma provincia se ponía en los depósitos y cabeceras de provincias. En otras regiones proveían por la misma orden de tantas cargas de chuño seco como los otros hacían de maíz, lo cual hacían otros y contribuían de quinoa y de las otras raíces. En otros lugares daban cada año tantas mantas como indios en él había casados y en otros tantas camisetas como eran cabezas. En otros se echaba por imposición que contribuyesen con tantas mil cargas de lanzas y otros con ondas y a ellos con todas las demás armas que ellos usan. A otras provincias mandaban que diesen tantos mil indios puestos en el Cusco para que hiciesen los edificios públicos de la ciudad y los de los reyes, proveyéndoles de mantenimiento necesario. Otros tributaban maromas para llevar las piedras, y otros tributaban coca. De tal manera se hacía esto que desde lo más menudo hasta lo más importante les tributaban a los incas todas las provincias y comarcas del Perú. En lo cual había tan grande orden que ni los naturales dejaban de pagarlo ya debido e impuesto, ni los que cogían los tales tributos osaban llevar un grano de maíz demasiado. Y todo el mantenimiento y cosas pertenecientes para el proveimiento de la guerra que se contribuían, se desprendía en la gente de guerra o en las guarniciones ordinarias que estaban puestas en partes del reino para la defensa de él. Y cuando no había guerra, lo más de todo lo comían y gastaban los pobres, porque estando los reyes en el Cusco, ellos tenían sus anaconas que es nombre de criado perpetuo, y tantos que bastaban a labrar sus heredades y chácaras y sembrar tanto mantenimiento que bastase, sin lo cual para su pe. Lato les traían de las comarcas siempre muchos corderos y aves y pescado y maíz, coca, raíces, con todas las frutas que se cogen. Y tal orden había en estos tributos que los naturales los pagaban y los incas se hallaban tan poderosos que no tenían guerras ninguna que se recreciesen. Y para saber cómo y de qué manera se pagaban los tributos y se cogían las otras derramas, cada guata que es nombre de año despachaban ciertos orejones como jueces de comisión, porque no llevaban poder de más de mirar las provincias y avisar a los moradores si alguno estaba agraviado lo dijese y se quejase para castigar a quien lo hubiese hecho alguna sin justicia, y recibidas las quejas, si las había, o entendido si en alguna parte algo se dejaba por pagar, daba la vuelta al Cusco, de donde salía luego otro con poder para castigar a quien tuviese culpa. Sin esta diligencia se hacía otra mayor, que era que de tiempo a tiempo parecían los principales de las provincias donde, en el día que a cada nación le era permitido hablar, proponía delante del Señor el estado de su provincia y la necesidad o hartura que en ella había y el tributo si era mucho o poco o si lo podrían pagar o no, a lo cual eran despachados a su voluntad, estando ciertos los señores incas que no mentían, sino que les decían la verdad, porque si había cautela hacían gran castigo y se acrecentaban el tributo. Las mujeres que daban las provincias, de ellas las traían al Cusco para que lo fuesen de los reyes y de ellas dejaban en los templos del sol. Capítulo 19 De cómo los reyes del Cusco mandaban que se tuviese cuenta cada año con todas las personas que morían y nacían en todo su reino y cómo todos trabajaban y ninguno podía ser pobre con los depósitos. Para muchos efectos concuerdan los orejones que en el Cusco medieron la relación, que antiguamente en tiempo de los reyes incas, se mandaba por todos los pueblos y provincias del reino del Perú que los señores principales y sus delegados supiesen cada año todos los hombres y mujeres que habían si. do muertos y todos los que habían nacido, porque así para la paga de los tributos como para saber la que había para la guerra y la que podía quedar por defensa del pueblo, convenía que se tuviese esta cuenta. En la cual fácilmente podían saber por qué cada provincia en fin del año, mandaba a sentar en los equipos por la cuenta de sus nudos todos los hombres que habían muerto en ella en aquel año y, por el consiguiente, los que habían nacido. Y por principio del año que entraban, venían con los equipos al Cusco, por donde se entendía así los que en aquel año habían nacido como los que faltaban por ser muertos. Y en esto había gran verdad y certidumbre, sin en nada haber fraude ni engaño. Y entendido esto, sabía el Señor y los gobernadores los indios que de estos eran pobres y las mujeres que eran viudas y si bien podían pagar los tributos y cuánta gente podía salir para la guerra y otras muchas cosas que para entre ellos se tenían por muy importantes. Y como sea este reino tan largo, como en muchos lugares de esta escritura tengo dicho, y en cada provincia principal había número grande de depósitos llenos de mantenimientos y de otras cosas necesarias y provechosas para el proveimiento de los hombres, si había guerra gastábase por dondequiera que iban los reales, de lo que estaba en estos aposentos sin tocar en lo que los confederados suyos tenían ni a llegar a cosa ninguna que en sus pueblos hubiese, y si no había guerra, toda la multitud de mantenimientos que había se repartía por los pobres y por las viudas. Estos pobres sabían de ser los que eran viejos demasiado, los que eran cojos, ciegos, mancos o tuyidos o tuviesen otras enfermedades, porque si estaban sanos ninguna cosa les mandaban a dar. Y luego eran tornados a henchir los depósitos con los tributos que eran obligados a dar. Y si caso venía algún año de mucha esterilidad, mandaban a sí mismo abrir los depósitos y prestar a las provincias los mantenimientos necesarios y luego, en el año que hubiese hartura, lo daban y volvían por su cuenta y medida cierta. Aunque los tributos que a los incas se daban no sirvieran para otras causas que para las dichas, era bien empleado, pues tenían su reino tan harto y bien proveído. No consentían que ninguno fuese aragán ni anduviese hurtando el trabajo de otros, sino a todos mandaban a trabajar. Y así cada señor, en algunos días, iba a su chácara y tomaba el arado en las manos y aderezaba la tierra, trabajando en otras cosas. Y aún los mismo incas lo hacían, puesto que era para dar buen ejemplo de sí, porque se había de tener por entendido que no había de haber ninguno tan rico que por serlo quisiese baldonar y afrentar al pobre, y con su orden no había ninguno que lo fuese en toda su tierra. Porque teniendo salud, trabajaba y no le faltaba, estando sin ella, de sus depósitos le proveían de lo necesario. Ni ningún rico podía traer más arreo ni ornamento que los pobres ni diferenciar el vestido y traje salvo a los señores y curacas que éstos por la dignidad suya podrían usar de grandes franquezas y libertades y lo mismo los orejones que entre todas las naciones eran jubilados. Capítulo 20 De cómo había gobernadores puestos en las provincias y de la manera que tenían los reyes cuando salían a visitarlas y cómo tenían por armas unas culebras ondeadas con unos bastones por mu y cierto se averigua los reyes de este reino en el tiempo de su señorío y reinado tuvieron en todas las cabecer. Hace las provincias como eran Vilcas, Sauxa, Bombón, Caxamalca, Huancabamba, Tomebamba, Latacunga, Quito, Carangue, y por la otra parte del Cusco, hacia el Mediodía, Atuncana, Atuncoya, Ayavire, Chuquiabo, Chucuito, Paria y otros que van hasta Chile sus delegados, porque en estos tales lugares había mayores aposentos y más primos que en otros muchos pueblos de este gran reino y muchos depósitos y eran como cabezas de provincias o de comarcas porque de tantas a tantas leguas venían los tributos a una de estas cabeceras y de tantas a tantas iba a otra, habiendo en esto tanta cuenta que ningún pueblo dejaba de tener conocido a dónde había de ir y acudir. Y en todas estas cabeceras tenían los reyes templos del sol y casa de fundición y muchos plateros que no entendían en todo el tiempo en más que labrar ricas piezas de oro y grandes vasijas de plata. Y había mucha gente de guarnición y como dije, mayordomo mayor o delegado que estaba sobre todos ya quien venía a la cuenta de lo que entraba y el que era obligado de ladar de lo que salía. Y estos tales gobernadores no podían entremeterse en mandar en la jurisdicción ajena y que tenía a cargo otro como él. Más en dónde estaba, si había algún escándalo y alboroto, poder tenía para lo castigar, y más si era cosa de conjuración o de levantarse algún tirano o de querer negar la obediencia al rey, porque es cierto que toda la fuerza estaba en estos gobernadores. Y si los incas no cayeran en ponerlos y en que tuviesen los mitimáes muchas veces se levantaran los naturales y eximieran de sí el mando real. Pero con tantas gentes de guerra y con tan gran proveimiento de mantenimientos no podían, si en todos los unos y los otros no hubiese trama de traición o levantamiento. Lo cual había pocas veces porque estos gobernadores que se ponían eran de gran confianza y todos orejones y que los más de ellos tenían sus chácaras, que son heredades, en la comarca del Cusco y sus casas y parientes. Y si alguno no salía bastante para gobernar lo que tenía a su cargo, luego le era quitado el mando y puesto otro en su lugar. Y estos, si en algunos tiempos venían al Cusco a negocios privados o particulares con los reyes, dejaban sus lugares tenientes no a los que ellos querían sino los que sabían que harían con más fidelidad lo que les quedaba mandado y más a servicio de los incas. Y si algunos de estos gobernadores o delegados moría en su presidencia, los naturales hacían testigos como y de que habían muerto y con mucha presteza enviaban la razón o probanza de ello al Señor, y aún los cuerpos de los muertos llevaban por el camino de las postas, si veían que convenía. Lo que tributaba cada término de estas cabeceras y contribuían los naturales, así oro como plata y lana y ropa y armas con todo lo demás que ellos daban, lo entregaban por cuenta a los camallos que tenían los quipos, los cuales hacían en todo lo que por este les era mandado en lo tocante al despend. Y har estas cosas con la gente de guerra o repartirlo con quien el Señor mandaba o de llevarlo al Cusco. Pero cuando de la ciudad del Cusco venían a tomar la cuenta o que la fuesen a dar al Cusco, los mismos contadores con los quipos ladaban o venían a ladar a donde no podía haber fraude, sino todo había de estar cabal. Y pocos años se pasaban sin dar cuenta y razón de todas estas cosas. Tenían gran autoridad estos gobernadores y poder bastante para formar ejércitos y juntar gente de guerra, si súbitamente se recreciese alguna turbación o levantamiento o que viniese alguna gente extraña por alguna parte a dar guerra, y eran delante del Señor honrados y favorecidos, y de estos se quedaron cuando entraron los españoles, muchos de ellos con mando perpetuo en provincias. Yo conozco algunos de ellos y están ya tan aposesionados que sus hijos heredarán lo que era de otros. Cuando en tiempo de paz salían los incas a visitar su reino. Cuentan que iban por él con gran majestad, sentados en ricas andas armadas sobre unos palos lisos, largos, de madera excelente, engastonados en oro y argentería. Y de las andas salían dos arcos altos hechos de oro, engastonados en piedras preciosas, caían unas mantas algo largas por todas las andas, de tal manera que las cubrían todas. Y si no era queriendo, el que iba dentro no podía ser visto ni alzaban las mantas y no era cuando entraba o salía, tanta era su estimación. Y para que le entrase aire y él pudiese ver el camino había en las mantas hechos algunos agujeros. Por todas partes de estas andas había riqueza y en algunas estaban esculpidos el sol y la luna y en otras unas culebras grandes hondeadas y unos como bastones que las atravesaban, esto traían por insignia y armas. Y estas andas las llevaban en hombros señores de los mayores y más principales del reino y aquel que más con ellas andaba, aquel se tenía por más honrado y por más favorecido. Enrededor de las andas, a la hilá, iba la guarda del rey con los hacheros y alabarderos y delante iban cinco mil honderos y detrás venían otros tantos lanceros con sus capitanes. Y por los lados del camino y por el mismo camino iban corredores fieles descubriendo lo que había y avisando la ida del señor. Y acudía tanta gente por lo ver que parecía que todos los cerros y laderas estaban llenos de ella. Y todos le daban sus bendiciones alzando alaridos y grita grande a su usanza, llamanle Sancha Atunapo, Indechori, Kampasapaya Apotuko Pachacamba Uyesuyay, que en nuestra lengua dirá, muy grande y poderoso señor, hijo del sol, tú solo eres señor, todo el mundo te oiga en verdad. Y sin esto le decían otras cosas más altas, tanto que poco faltaba para le adorar por Dios. Por todo el camino iban indios limpiándolo de tal manera que ni hierba ni piedra no parecía sino todo limpio y barrido. Andaba cada día cuatro leguas o lo que él quería. Paraba lo que era servido para entender el estado de su reino. Oía alegremente a los que con quejas les venía, remediando y castigando a quien hacía injusticia. Los que con ellos iban no se desmandaban a nada ni salían del camino un paso. Los naturales proveían de lo necesario, sin lo cual lo había tan cumplido en los depósitos que sobraba y ninguna cosa faltaba. Por donde iba salían muchos hombres y mujeres y muchachos a servir personalmente en lo que les era mandado. Y para llevar las cargas los de un pueblo las llevaban hasta otro, de donde los unos las tomaban y los otros las dejaban, y como era un día, y cuando muchos dos, no lo sentían ni de ello recibían agravio ninguno. Pues yendo el Señor de esta manera, caminaba por su tierra el tiempo que le placía, viendo por sus ojos lo que pasaba y proveyendo lo que entendía que convenía, que todo era cosas grandes e importantes. Lo cual hecho, daba la vuelta al Cusco, principal ciudad de todo su imperio. Capítulo 21 De cómo fueron puestas las postas en este reino era tan grande el reino del Perú que mandaban los incas, lo ya muchas veces dicho desde Chile hasta Quito y aún desde el río de Mol hasta el de Angas Mayo. Y si estando el rey en un cabo de estos hubiera de ser informado de lo que pasaba en el otro con quien anduviera por jornadas, aunque fueran grandes, fueran una cosa muy larga, porque, acabo de haber andado mil leguas ya sería sin tiempo lo que se hubiera de proveer, si conviniera o remediar otros. Negocios de gobernación En fin, por esto y por en todo acertar a gobernar las provincias, los incas inventaron las postas, que fue lo mejor que se pudo pensar ni imaginar, y esto a sólo Inga Yupangue se debe, hijo que fue de Viracocha Inga, padre de Topa Inga, según publican los cantares de los indios y afirman todos L. Os Orejones Y no sólo lo de las postas inventó Inga Yupangue, que otras cosas grandes hizo como iremos relatando. Y así, desde el tiempo de su reinado, por todos los caminos reales fueron hechas de media legua a media legua, poco más o menos, casas pequeñas, bien cubiertas de paja y madera, y entre las sierras estaban hechas por las laderas y peñascos de tal manera que fueron los caminos llenos de estas casas pequeñas de trecho a trecho, como es dicho de Suso. Y mandose que en cada uno de ellos estuviesen dos indios con bastimento y que estos indios fuesen puestos por los pueblos comarcanos y que no estuviesen estantes sino, de tiempo a tiempo, que fuesen unos y viniesen otros. Y tal orden hubo en esto que no fue menester más de mandarlo para nunca dejarlo de hacer mientras los incas reinaron. Por cada provincia se tenía cuidado de poblar las postas que caían en sus términos y lo mismo hacían en los desiertos campos sierras de nieve los que estaban más cerca del camino. Y como fuese necesario dar aviso en el Cusco o en otra parte de los reyes de alguna cosa que hubiese sucedido o que conviniese a su servicio salían de Quito o de Tomebamba o de Chile o de Carangue o de otra parte cualquiera de todo el reino, así de los llanos como de las sierras y con demasiada presteza andaban al trote sin parar aquella media legua, porque los indios que allí ponían y mandaban estar, de creer es que serían ligeros y los más sueltos de todos. Y como llegaba junto a la otra posta, comenzaba a apellidar al que está en ella y a le decir, parte luego y ve a tal parte y avisa de esto y esto que ha acaecido, o de esto y esto que tal gobernador o capitán hace saber a linga. Y así, como el que está lo ha oído, parte con mayor priesa y entra el que viene, a descansar en la casilla y a comer ya beber de lo que en ella siempre está, y el que va corriendo hace lo mismo. De tal manera se hacía esto que en breve tiempo sabían, a, trescientas leguas, y quinientas y ochocientas y más y menos, lo que había pasado o lo que convenía proveer y ordenar. Y con tanto secreto usaban de sus oficios estos que residían en las postas, que por ruego ni amenaza jamás contaban lo que iban, a, a avisar, aunque el aviso hubiese ya pasado adelante. Y por tales caminos, así de sierras ásperas como de montañas bravas, como de promontorios de nieve y secadales de pedregales llenos de abrojos y de espinas de mil nechures, van estos caminos, que se puede tener por cierto y averiguado en caballos ligeros ni mulas no pudiera ir la nueva con más velo. Si dad que en estos correos de pie, porque ellos son muy sueltos, y andaba más uno de ellos en un día que anduviera en tres un correo a caballo o a mula, y no digo siempre un indio sino como y de la orden que los tenían, que era andar uno media legua y otro otra media legua. Y es de saber que nunca por tormenta ni por cosa que sucediera había de estar posta ninguna despoblada, sino en ellas los indios que digo, los cuales antes que de allí se fuesen eran venidos otros a quedar en su lugar. Y por esta manera eran avisados los señores de todo lo que pasaba en todo su reino y señorío y proveían lo que les parecía que más convenía a su servicio. En ninguna parte del mundo no sé que se haya hallado tal invención aunque se lee que desbaratado Cercis en Grecia, fue la nueva Asia por hombres de pie en tiempo breve. Y cierto fue esto de las postas muy importante en el Perú y que se ve bien por ello cuán buena fue la gobernación de los señores de él. Y hoy día están en muchas partes de la sierra, junto a los caminos reales, algunas casas de estas donde estaban las postas y por ellas vemos ser verdad lo que se dice. Y aún también he yo visto algunos topos, que son como atrás dije a manera de mojones de términos, salvo que estos de acá son grandes y mejor hechos y era por donde contaban sus leguas y tiene cada uno legua y media de Castilla. Capítulo 22 ¿Cómo se ponían los mitimáes y cuántas suertes de ellos había y cómo eran estimados por los incas en EST? Capítulo Quiero escribir lo que toca a los indios que llaman mitimáes, pues en el Perú de ellos tantas cosas se cuentan y tanto por los incas fueron honrados y privilegiados y tenidos, después, de los orejones, por los más nobles de las provincias. Y esto digo porque en la historia que llaman de Indias está escrito por el autor Francisco López de Gómara, que estos mitimáes eran esclavos de Huayna Capa. En estos descuidos caen todos los que escriben por relación y cartapacios sin ver ni saber en la tierra de dónde escriben para poder afirmar la verdad. En la mayor parte de las provincias del Perú o en todas ellas había y aún hay de estos mitimáes y tenemos entendido que hubo tres maneras o suerte de ellos, lo cual convino grandemente para la sustentación de él y para su conservación y aún para su población, y entendido cómo y de qué manera EST. Haban puestos esto mitimáes y lo que hacían y entendían, conocerán los lectores como supieron los incas acertar en todo para la gobernación de tantas tierras y provincias como mandaron. Mitimáes llaman a los que son traspuestos de una tierra en otra. Y la primera manera o suerte de mitimáes mandada a poner por los incas era que, después que por ellos había sido conquistada alguna provincia o atraída nuevamente a su servicio, tuvieron tal orden para tenerla segura y para que con brevedad los naturales y vecinos de ella supiesen cómo la habían de servir y detener y para, que, desde luego entendiesen los demás que entendían y sabían sus vasallos de muchos tiempos, y para que estuviesen pacíficos y quietos y no todas veces tuviesen aparejo de ser revelar y si por caso se tratase de ello que hubiese quien lo estorbase, transmutaban de las tales provincias la cantidad de gente que de ella parecía convenir que saliese, a los cuales mandaban pasar a poblar a otra tierra del temple y manera de donde salían, si fría, si caliente, en donde les daban tierras y campos y casas tanto y más como dejaron. Y de las tierras y provincias que de tiempo largo tenían pacíficas y amigables y que habían conocido voluntad para su servicio, mandaban salir otros tantos o más y entremeterlos en las tierras nuevamente ganadas y entre los indios que acababan de sojuzgar, para que dependiesen, aprendiesen, de ellos las cosas arriba dichas y los impusiesen en su buena orden y policía y para que, mediante éste salir de unos y entrar de otros, estuviese todo seguro con los gobernadores y delegados que se ponían, según y como dijimos en los capítulos de atrás. Y conociendo los incas cuánto se siente por todas las naciones dejar sus patrias y naturalezas propias, porque con buen ánimo tomasen aquel desierto, es averiguado que honraban a estos tales que se mudaban y que a muchos dieron brazaletes de oro y plata y ropas de lana y de pluma, y mujeres, y Iyar. Han privilegiados en otras cosas muchas, y así, entre ellos había espías que siempre andaban escuchando lo que los naturales hablaban o intentaban, de lo cual daban aviso a los delegados se con prieza grande iban al Cusco a informar de ello al inga. Con esto todo estaba seguro, y los mitimaes temían a los naturales y los naturales a los mitimaes, y todos entendían en obedecer y servir llanamente. Y si en los unos o en los otros había motines o tramas o juntas, hacíanse grandes castigos porque los incas, algunos de ellos, fueron vengativos y castigaban sin templanza y con gran crueldad. Para este efecto estaban puestos los unos mitimaes, de los cuales sacaban muchos para ovejeros y rabadanes de los ganados de los incas y del sol y otros para roperos y otros para plateros y otros para canteros y para labradores y para dibujar y esculpir y hacer bultos, en fin, para lo que más lo ese mandaban y de ellos se querían servir. Y también mandaban que de los pueblos fuesen a hacer mitimaes a la montaña de los Andes a sembrar maíz y criar la coca y beneficiar los árboles de fruta y proveer con lo que faltaba en los pueblos donde con los fríos y con las nieves no se pueden dar ni sembrar estas cosas. Para el segundo efecto que los mitimaes se pusieron fue porque los indios de las fronteras de los Andes, como son chunchos y moxos y chiriguanes, que los más de ellos tienen sus tierras a la parte de Levante a la decaída de las sierras, y son gentes bárbaras y muy belicosos, y muchos de ellos con en carne humana, y muchas veces salieron a dar guerra a los naturales de acá y les destruyeron sus campos y pueblos, llevando presos los que de ellos podían para comérselos, para remedio de esto había en muchas partes capitanías y guarniciones ordinarias en las cuales estaban algunos orejones. Y porque la fuerza de la guerra no estuviese en una nación ni presto se pudiesen concertar para alguna rebelión o conjuración, sacaban para soldados de estas capitanías mitimaes de las partes y provincias que convenían, los cuales eran llevados a donde digo y tenían sus fuertes, que son pucaras, para defenderse si tuviesen necesidad. Y proveían de mantenimiento a esta gente de guerra, del maíz y otras cosas de comida que los comarcanos proveían de sus tributos y de ramas que les eran echadas. Y la paga que se les hacía era, en algunos tiempos, mandarles dar alguna ropa de lana y plumas o brazaletes de oro y de plata a los que se mostraban más valientes. Y también les daban mujeres de las muchas que en cada provincia estaban guardadas en nombre de Linga, y como todas las más eran hermosas, teníanlas y estimabanlas en mucho. Sin esto, les daban otras cosas de poco valor, de lo cual tenían cargo de proveer los gobernadores de las provincias, porque tenían mando y poder sobre los capitanes a quien estos mitimaes obedecían. Y sin las partes dichas, tenían algunas de estas guarniciones en las fronteras de los Chachapoyas y Bracamoros y en el Quito y en Carangue, que es adelante del Quito, al norte, junto con la provincia que llaman de Popayán, y en otras partes donde serían Menester, así Chile como en los llanos y si. R. La otra manera de poner mitimaes era más extraña porque aunque es otras son grandes, no es novedad poner capitanes y gente de guarnición en fronteras, puesto que hasta ahora no sabemos quién así lo haya acertado a hacer. Y era que, si por caso andando conquistando la tierra de los incas topaban obra, sic, alguna tierra de sierra o valles o campaña o ladera aparejada para labranza y crianza y que fuese de buen temple y fértil, que estuviese desierto y despoblado, siendo como he dicho y teniendo las partes que he pu. Esto, luego con mucha presteza mandaban que de las provincias comarcanas que tuviesen el mismo temple que aquellas para la sanidad de los pobladores viniesen tantos que bastasen a poblarlas, a los cuales luego repartían los campos, proveyéndoles de ganados y de mantenimientos todo lo que había en este hasta tener fruto de sus cosechas. Y tan buenas obras se hacían a estos tales y tanta diligencia en ello mandaba poner el rey que en breve tiempo estaba poblado y labrado, y tal que era gran contento verlo. Y de esa manera se poblaron muchos valles en los llanos y pueblos en la serranía de los que los incas veían, como de los que por relación sabían haber en otras partes. Ya estos nuevos pobladores por algunos años no les pedían tributo ni ellos lo daban, antes eran proveídos de mujeres y coca y mantenimientos para que con mejor voluntad entendiesen en sus poblaciones. Y de esta manera había en estos reinos en los tiempos de los incas, muy poca tierra que pareciese ser fértil que estuviese desierta, sino todo tan poblado como saben los primeros cristianos que en este reino entraron, que cierto no es pequeño dolor contemplar que, siendo aquellos incas gentiles e idólatras, tuviesen tan buen orden para saber gobernar y conservar tierras tan largas y nosotros, siendo cristianos, hayamos destruido tantos reinos porque por donde quiera que han pasado cristianos conquistando y descubriendo otra cosa no parece sino que con fuego se va todo gastando. Hijas de entender que la ciudad del Cusco también estaba llena de gentes extranjeras, todo de industria, porque habiendo muchos linajes de hombres, no se conformasen para levantamiento ni otra cosa que fuese de servicios del rey. Y de estos hoy día están en el Cusco, Chachapoyas y Cañares y de otras partes, de los que han quedado de los que allí se pusieron. Tienese por muy cierto que esto de los Mitimaes se usaron desde Inga Yupange, el que puso las postas y el primero que entendió en engrandecer el templo de Curicanche, como se dirá en su lugar. Y aunque otros algunos indios dicen que fueron puestos estos Mitimaes desde el tiempo de Viracocha Inga, padre de Inga Yupange, podrá lo creer quien quisiere, que yo hice tanta averiguación sobre ello que torno, a, afirmar haberlo inventado Inga Yupange, y así lo creo y tengo para mí. Y con tanto, pasemos adelante. Capítulo 23 Del gran concierto que se tenía cuando salían del Cusco para la guerra los señores y cómo castigaban a los ladrones con te en los capítulos de atrás de la manera que salía el señor a visitar el reino para ver y entender las cosas que en él pasaban y ahora quiero dar a entender al lector cómo salía. N para la guerra y la orden que en ello se tenía. Y es que, como estos indios son todos morenos y alaraquientos y que en todos se parecen tanto unos a otros, como hoy día vemos los que con ellos tratamos, para quitar inconvenientes y que los unos a los otros se entendiesen, porque si no era cuando algunos orejones andaban visitando las provincias. Nunca en ninguna dejaban de hablar su lengua natural, puesto que por la ley que lo ordenaba eran obligados a saber la lengua del Cusco y en los reales era lo mismo y lo que es en todas partes. Pues está claro que si el emperador tiene un campo en Italia y hay españoles y tudescos, borgoñones, flamencos, italianos, que cada nación hablará en su lengua. Y por esto se usaba en todo este reino, lo primero, lo de las señales en las cabezas diferentes unas de otras, porque si eran yungas andaban arrebozados como gitanos, y si eran collas, tenían unos bonets como hechura de morteros, hechos de lana, y si canas, tenían otros bonetones mayores y muy a en sí. House, los cañares traían unas coronas de palo delgado como aro de sedazo, los huancas unos ramales que les caían por debajo de la barba y los cabellos entrenchados, los chancas unas vendas anchas coloradas o negras por encima de la frente. Por manera que así estos como todos los demás eran conocidos por estas que tenían por insignia, que era tan buena y clara que aunque hubiera juntos quinientos mil hombres claramente se conocieran los unos a los otros. Y hoy día en donde vemos junta de gente, luego decimos, estos son de tal parte y estos de tal parte, que por esto eran, como digo, unos de otros conocidos. Y los reyes, para que en la guerra, siendo muchos no se embarazasen y desordenasen tenían esta orden, que en la gran plaza de la ciudad del Cusco estaba la piedra de la guerra que era grande, de la forma y hechura de un pan de azúcar, bien engastonada y llena de oro. Salía el rey con sus consejeros y privados a donde mandaba llamar los principales y caciques de las provincias, de los cuales había los que entre sus indios eran más valientes para señalar por mandones y capitanes. Y sabido, se hacía el nombramiento, que era que un indio tenía cargo de diez y otro de cincuenta y otro de ciento y otro de quinientos y otro de mil y otro de cinco mil y otro de diez mil y estos que tenían estos cargos era cada uno en los indios de su patria y todos obedecían al capitán general del rey. Por manera que, siendo menester enviar diez mil hombres, a, algún combate o guerra, no era menester más de abrir la boca y mandarlo, y si cinco mil, por el consiguiente, y lo mismo para descubrir el campo y para escuchas y rondas a los que tenían menos gente. Y cada capitanía llevaba su bandera y unos eran honderos y otros lanceros y otros peleaban con macanas y otros con aillos y dardos y algunos con porras y hachas. Salido el señor del Cusco había grandísima orden, aunque fuesen con el trescientos mil hombres. Iban con concierto por sus jornadas de tambo a tambo, a donde hallaban proveimiento para todos, sin que nada faltase, y muy cumplido, y muchas armas y alpargates y toldos para la gente de guerra y mujeres e indios para servirlos y para llevarles sus cargas de tambo a tambo, a donde había el mismo p. roveimiento y abasto de mantenimiento, y el señor se alojaba y la guarda estaba junto a él y la demás gente se aposentaba en la redonda en los muchos aposentos que había. Y siempre iban haciendo bailes y borracheras, alegrándose los unos a los otros. Los naturales de las comarcas por donde pasaban no habían de ausentarse ni dejar de proveer lo acostumbrado y servir con sus personas a los que iban a la guerra, so pena de que eran castigados y mucho. Y los soldados ni capitanes ni los hijos de los mismos incas eran osados a les hacer ningún mal tratamiento, ni robo ni insulto, ni forzaban a mujer ninguna, ni les tomaban una sola mazorca de maíz, y si salían de este mandamiento y ley de los incas, luego les daban pena de muerte. Y si alguno había hurtado lo azotaban harto más que en España y muchas veces les daban pena de muerte. Y haciéndolo así, en todo había razón y orden, y los naturales no osaban dejar de servir y proveer a la gente de guerra bastantemente, y los soldados tampoco querían robarlos ni hacerles mal, temiendo el castigo. Y si había algunos motines o conjuraciones o levantamientos, a los principales y más movedores llevaban al Cusco a buen recaudo, donde los metían en una cárcel que estaba llena de fieras como culebras, víboras, tigres, osos y otras abandijas malas. Y si alguno negaba, decían que en aquellas serpientes no le harían mal, y si mentía, que lo matarían, y este desvarío tenían y guardaban por cierto. Y en aquella espantosa cárcel tenían siempre por delitos que hecho habían, mucha gente, los cuales miraban de tiempo a tiempo. Y si su suerte tal había sido que no le hubiesen mordido, a, alguno de ellos, sacabanlos mostrando gran lástima y dejabanlos volver a sus tierras. Y tenía esta cárcel carceleros, los que bastaban para la guarda de ella, y para que tuviesen cuidado de dar de comer a los que se prendían y aún a las malas abandijas que allí tenían. Y cierto yo me reí bien de gana cuando en el Cusco oí que solía haber esta cárcel, y aunque me dijeron el nombre, no me acuerdo y por eso no lo pongo. Capítulo 24 De cómo los incas mandaron hacer a los naturales pueblos concertados, repartiendo los campos en donde sobre ello podría haber debates, y cómo se mandó que todos generalmente hablasen la lengua del Cusco. En los tiempos pasados, antes que los incas reinasen, es cosa muy entendida que los naturales de estas provincias no tenían los pueblos juntos como ahora los tienen, sino fortalezas con sus fuertes, que llamaban pucaras, de donde salían a sedar los unos a los otros guerra, y así, siempre andaban recatados y vivían con grandísimo trabajo y desasosiego. Y como los incas reinaron sobre ellos, pareciéndoles mal esta orden y la manera que tenían en los pueblos, mandaronles, procurándolo en unas partes con halagos y en otras con amenaza y en otros lugares con dones que les hacían, a que tuviesen por bien de no vivir como salvajes. Más antes, como hombres de razón, asentasen sus pueblos en los llanos y laderas de las sierras, juntos en barrios como y de la manera que la disposición de la tierra lo ordenase. Y de esta manera, los indios, dejados los pucaras que primero tenían, ordenaron sus pueblos de buena manera así en los valles de los llanos como en la serranía y llanura del collao. Y para que no tuviesen enojo sobre los campos y heredades los mismos incas les repartieron los términos, señalando lo que cada uno había de tener, en donde se puso límites para conocimiento de los que lo veían y después de ellos naciesen. Esto claro lo dicen los indios hoy día y a mí me lo dijeron en Sauxa, a donde dicen que uno de los incas les repartió entre unos y otros los valles y campos que hoy tienen, con la cual orden se han quedado y quedarán. Y por muchos lugares de estos que estaban en la sierra, iban echadas a sequias sacadas de los ríos con mucho primor y grande ingenio de los que las sacaron, y todos los pueblos, los unos y los otros, estaban llenos de aposentos y depósitos de los reyes, como en muchos lugares está dicho. Y entendido por ellos cuán gran trabajo sería caminar por tierra tan larga, y a donde a cada legua y cada paso había nueva lengua, y que sería gran dificultad el entender a todos por intérpretes, escogiendo lo más seguro ordenaron y mandaron, so graves penas que pusieron, que todos los naturales de su imperio entendiesen y supiesen la lengua del Cusco generalmente, así ellos como sus mujeres, de tal manera que aún la criatura no hubiese dejado el pecho de su madre cuando le comenzasen a mostrar la lengua que había de saber. Y aunque al principio fue dificultoso y muchos se pusieron en no querer deprender, aprender, más lenguas de las suyas propias, los reyes pudieron tanto que salieron con su intención, y ellos tuvieron por bien de cumplir su mandado. Y tan de veras se entendió en ello que en tiempo de poco año se sabía y usaba una lengua en más de mil y doscientas leguas, y aunque esta lengua se usaba, todos hablaban las suyas, que son tantas que si lo escribiesen no lo creerían. Y como saliese un capitán del Cusco o alguno de los orejones a tomar cuenta o residencia o por juez de comisión entre algunas provincias o para visitar lo que era mandado, no hablaba en otra lengua que la del Cusco, ni ellos con él. La cual es muy buena, breve y de gran comprensión y abastada de muchos vocablos, y tan clara que, en pocos días que yo la traté, supe lo que me bastaba para preguntar muchas cosas por dondequiera que andaba. Llaman al hombre en esta lengua luna, ya la mujer guarme, y al padre yaya, y al hermano guauqui, ya la hermana ñaña, y a la luna quilla, y al mes por consiguiente, y al año guata, y al día puncha, ya la noche tota, y a la cabeza ya mano hume, y a las orejas la hil, y a los ojos ñaüí, y a las narices. Ese zunga, ya los dientes asqueros, ya los brazos maqui, ya la pierna chaki. Estos vocablos solamente pongo en esta crónica porque ahora veo que para saber la lengua que antiguamente se usó en España andan variando, atinando unos a unos y otros a otros, y porque los tiempos que han de venir es para sólo Dios saber los sucesos que han de tener. Por tanto, para si algo o haga olvidar lengua que tanto cundió y por tantas gentes se usó, que no estén vacilando cuál fue la primera o la general o de dónde salió y lo que sobre esto más se desea. Y con tanto, digo que fue harto beneficio para los españoles saber esta lengua, pues podían con ella andar por todas partes, en algunas de las cuales ya se va perdiendo. Capítulo 25 De cómo los incas fueron limpios del pecado nefando y de otras fealdades que se han visto en otros príncipes en el mundo. En este reino del Perú pública fama es entre todos los naturales de él, como en algunos pueblos de la comarca de Puerto Viejo se usaba el pecado nefando de la sodomía y también en otras tierras había malos como en las demás del mundo. Y nótase de esto una gran virtud de estos incas, porque, siendo señores tan libres y que no tenían a quién dar cuenta y ni había ninguno tan poderoso entre ellos que se le tomase, y que en otra cosa no entendían las noches ni los días que en darse a lujurias con sus mujeres y otros pasatiempos. Y jamás se dice ni cuenta que ninguno de ellos usaba el pecado susodicho, antes aborrecían a los que lo usaban, teniéndolos en poco como habiles apocados, pues en semejaban suciedad. Y no solamente en sus personas no se halló este pecado, pero ni aún consentían estar en sus casas ni palacios ningún que supiesen que lo usaba. Y aún sin todo esto, me parece que oí decir que si por ellos era sabido de alguno que tal pecado hubiese cometido lo castigaban con tal pena que fuese señalado y conocido entre todos. Y en esto no hay que dudar, sino antes se ha de creer que en ninguno de ellos cupo tal vicio, ni de los orejones, ni de otras naciones. Y los que han escrito generalmente de los indios condenándolos en general en este pecado, afirmando que son todos sodomíticos, han alargados en ello y ciertos son obligados a desdecirse, pues así han querido condenar tantas naciones y gentes que son harto más limpios en esto de lo que yo puedo afi. Primar. Porque, dejando aparte lo de Puerto Viejo, en todo el Perú no se hallaron de estos pecadores sino como es en cada cabo y en todo lugar uno o seis o ocho o diez, y estos que de secreteo se daban a ser malos. Porque los que tenían por sacerdotes en los templos, con quienes fama que en los días de fiesta se ayuntaban con ellos los señores, no pensaban ellos que cometían maldad ni que hacían pecado, sino por sacrificio, y engaño del demonio se usaba. Y aún por ventura podría ser que los incas ignorasen que tal cosa en los templos se cometiese, puesto que si disimulaban algo era por no hacerse malquistos y compensar que bastaba que ellos mandasen por todas partes adorar al sol y a los masos dioses, sin entremeterse en prohibir religiones y costumbres antiguas, que es a par de muertes a los que con ellas nacieron quitárselas. Y aún tenemos por entendido que antiguamente, antes que los incas reinasen, en muchas provincias andaban los hombres como salvajes y los unos salían a sedar guerra a los otros y se comían, como ahora hacen los de la provincia de Arma y otras de sus comarcas. Y luego que reinaron los incas, como gente de gran razón y que tenían santas y justas costumbres y leyes, no solamente ellos no comían aquel manjar, que por otros muchos ha sido y es tan estimado, pero pusiéronse en quitar tal costumbre a los que con ellos trataban, de tal manera que en Pocotay. En Pío U se olvidó y totalmente se tiró, que en todo su señorío, que era tan grande, no se comían ya de muchos años antes. Los que ahora han sucedido muestran que en ello les vino beneficio notable de los incas por no imitar ellos a sus pasados en comer aqueste manjar. En los sacrificios de hombres y niños publican unos y otros y aún por ventura algún escritor de estos que de presto se arrojan lo escribirá que mataban, había días de sus fiestas, más de mil niños y mayor número de indios. Y esto y otras cosas son testimonio que nosotros los españoles levantamos a estos indios, queriendo con estas cosas que de ellos contamos encubrir nuestros mayores yerros y justificar los malos tratamientos que de nosotros han recibido. No digo yo que no sacrificaban y que no mataban hombres y niños en los tales sacrificios, pero no era lo que se dice ni con mucho. Animales y de sus ganados muchos sacrificaban, pero criaturas humanas menos de lo que yo pensé, y harto, según contaré en su lugar. Así que, tengo sabido por dicho de los orejones antiguos, que estos incas fueron limpios en este pecado, y que no usaban de otras costumbres malas de comer carne humana ni andar envueltos en vicios públicos ni eran desordenados, antes ellos así propios se corrigieran. Y si Dios permitiera que tuvieran quien con celo de cristiandad y no con ramo de codicia en lo pasado les diera entera noticia de nuestra sagrada religión, era gente en quien bien imprimiera, según vemos por lo que ahora con la buena orden que hay se obra. Pero dejamos lo que se ha hecho a Dios, que él sabe por qué. Y en lo que de aquí adelante se hiciere, supliquémosle nos de su gracia para que paguemos en algo a gentes que tanto debemos y que tampoco nos ofendió para haber sido tan molestados de nosotros, estando el Perú y las demás indias tantas leguas de España y tantos mares en medio. Capítulo 26 De cómo tenían los incas consejeros y ejecutores de la justicia y la cuenta que tenían en el tiempo Como la ciudad del Cusco era lo más principal de todo el Perú y en ella residían lo más del tiempo los reyes, tenían en la misma ciudad muchos de los principales del pueblo, que eran entre todos los más avisados y entendidos, para sus consejeros. Porque todos afirman que antes que intentasen cosa ninguna de importancia, lo comunicaban con estos tales, allegando su parecer a los más votos. Y para la gobernación de la ciudad y que los caminos estuviesen seguros y por ninguna parte se hiciesen ningunos insultos ni latrocinios, de los más reposados de estos nombraban para que siempre anduviesen castigando a los que fuesen malos y para esto andaban siempre mucho por todas partes. De tal manera entendían los incas en proveer justicia que ninguno osaba hacer desaguisado ni hurto. Esto se entiende cuanto a lo tocante a los que andaban hechos ladrones o forzaban mujeres o conjuraban contra los reyes, porque en lo demás, muchas provincias hubo que tuvieron sus guerras unos con otros y del todo no pudieron los incas apartarlos de ellas. En el río que corre junto al Cusco se hacía la justicia de los que allí se prendían o de otra parte traían presos, a donde les cortaban la cabeza y les daban muertes de otras maneras, como a ellos les agradaba. Los motines y conjuraciones castigaban mucho, y más que a todos los que eran traidores y tenidos ya por tales, los hijos y mujeres de los cuales eran enospreciados y tenidos por afrentados entre ellos mismos. En cosas naturales alcanzaron mucho estos indios, así en el movimiento del sol como en el de la luna, y algunos indios decían que había cuatro cielos grandes, y todos afirman que el asiento y silla del gran Dios Hacedor del mundo es en los cielos. Preguntándoles yo muchas veces si alcanzan que el mundo se ha de acabar, se rellen, ríen, y sobre esto saben poco, y si algo saben es lo que Dios permite que el demonio les diga. A todo el mundo llaman Pacha, conociendo la vuelta que el sol hace y las crecientes y menguantes de la luna. Contaron el año por ello, al cual llaman Guata y los hacen de doce lunas, teniendo su cuenta en ello. Y usaron de unas torrecillas pequeñas, que hoy día están muchas por los collados del Cusco, algo ausadas, para por la sombra que el sol hacía en ellas entender en las cementeras y en lo que ellos más sobre esto entienden. Y estos incas miraban mucho en el cielo y en las señales de él, lo cual también pendía de ser ellos todos tan grandes agoreros. Cuando las estrellas corren, grande es la grita que hacen y el murmullo que unos con otros tienen. Capítulo 27 ¿Qué trata la riqueza del templo de Curicanche y de la veneración que los incas le tenían? Concluido con algunas cosas que para nuestro propósito conviene a que se escriban, volvemos luego con gran brevedad a contar la sucesión de los reyes que hubo hasta Huáscar. Y ahora quiero decir del grande, riquísimo y muy nombrado templo de Curicanche, que fue el más principal de todos estos reinos. Y es público entre todos los indios ser este templo tan antiguo como la misma ciudad del Cusco, más que Inga Yupange, hijo de Viracoche Inga, lo acrecentó en riquezas y paró tal como estaba cuando los cristianos entraron en el Perú y lo más del tesoro fue llevado a Caxamalca por el rescate de At. Agualpa, como en su lugar contaremos. Y dicen los orejones que después de haber pasado la dudosa guerra que tuvieron los vecinos del Cusco con los chancas, que ahora son señores de la provincia de Andahuaylas, que como de aquella victoria que de ellos tuvieron quedase Inga Yupange tan estimado y nombrado, de todas partes acudíanse. Ñores al servir haciéndole las provincias grandes servicios de metales de oro y plata, porque en aquellos tiempos había grandes mineros y vetas riquísimas. Y viéndose tan rico y poderoso, acordó de ennoblecer la Casa del Sol, que en su lengua llaman Indewaxi y por otro nombre la llamaban Curicancha que quiere decir cercado de oro y acrecentarla con riqueza. Y porque todos los que estuvieren o leyeren acaben de conocer cuán rico fue el templo que hubo en el Cusco y el valor de los que lo edificaron y en él hicieron tan grandes cosas, pondré aquí la manera de él, según lo que yo vi oía muchos de los primeros cristianos que oyeron a los tres que vi. Nieron desde Caxamalca, que, le, habían visto, aunque los indios cuentan tanto de ello y tan verdadero que no es menester otra Provenza. Tenía este templo en circuito más de cuatrocientos pasos, todo cercado de una muralla fuerte, labrado todo el edificio de cantería muy excelente de fina piedra muy bien puesta y asentada. Y algunas piedras eran muy grandes y soberbias, no tenían mezcla de tierra ni calorías, sino con el betún que ellos suelen hacer sus edificios, y están tan bien labradas estas piedras que no se les parece mezcla ni yenture ninguna. En toda España no he visto cosa que pueda compararse a estas paredes y postura de piedra, sino a la torre que llaman la Calahorra, que está junto con la Puente de Córdoba ya una obra que vi en Toledo cuando fui a presentar la primera parte de mi crónica al Príncipe Don Felipe, que es el hospital que mandó a ser el arzobispo de Toledo Tavera, y aunque algo se parecen estos edificios a los que digo, los otros son más primos, digo cuanto a las paredes ya las piedras estar tan primísimamente labradas y asentadas con tanta sutilidad, y esta cerca estaba derecha y muy bien trazada. La piedra me pareció ser algo negra, tosca, excelentísima. Había muchas puertas y las portadas muy bien obradas, ceñía esta pared una cinta de oro de dos polmos de ancho y cuatro dedos de gorde. Las portadas y puertas estaban chapadas con planchas de este metal. Más adentro, estaban cuatro casas no muy grandes labradas de esta manera y las paredes de dentro y de fuera chapadas de oro y lo mismo el enmaderamiento, la cobertura era paja que servía por teja. Había dos escaños en aquella pared, en los cuales daba el sol saliendo, y estaban las piedras sutilmente horadadas y puestas en los agujeros muchas piedras preciosas y esmeraldas. En estos escaños se sentaban los reyes, si otro lo hacía, tenía pena de muerte. A la puerta de estas casas estaban puestos porteros que tenían cargo de mirar por las vírgenes, que eran muchas hijas de señores principales, las más hermosas y apuestas que se podían hallar, y estaban en el templo hasta ser viejas. Y si alguna tenía conocimiento con varón, la mataban o enterraban viva y lo mismo lo hacían a él. Estas mujeres eran llamadas mamaconas, no entendían en más que tejer y pintar ropa de lana finísima para servicio del templo y en hacer chicha, que es el vino que beben, de que siempre tenían llenas grandes vasijas. En la una de estas casas que era la más rica estaba la figura del sol, muy grande, hecha de oro, obrada muy primamente, engastonada en muchas piedras ricas, y estaban en aquella algunos de los bultos de los incas pasados que habían reinado en el Cusco, con gran multitud de tesoros. A la redonda de este templo había muchas moradas pequeñas de indios que estaban diputados para servicio de él y había un circuito donde metían los corderos blancos y los niños o hombres que sacrificaban. Tenían un jardín que los terrones eran pedazos de oro fino y estaba artificiosamente sembrado de maizales, los cuales eran, de, oro, así las cañas de ellos como las hojas y mazorcas, y estaban tan bien plantados que, aunque hiciese recios vientos, no se arrancaban. Sin todo esto, tenían hechas más de veinte ovejas de oro con sus corderos y los pastores con sus ondas y callados, que las guardaban hechos de este metal. Había mucha cantidad de tinajas de oro y plata y esmeraldas, vasos, ollas, y todo género de vasijas, todo de oro fino. Por otras paredes tenía esculpidas y pintadas otras mayores cosas. En fin, era uno de los ricos de, Sik, templos que hubo en el mundo. El gran sacerdote llamado Vila Oume tenía su morada en el templo y con los sacerdotes hacía los sacrificios con grandes supersticiones según su costumbre. A las fiestas generales iba el Inga a se hallar presente a los sacrificios y se hacían grandes fiestas. Había dentro en la casa e templo más de treinta trojes de plata en que echaban el maíz y tenía este templo muchas provincias que contribuían con tributos para su servicio. En algunos días era visto el demonio por los sacerdotes y daba respuestas vanas y conforme al que las daba. Otras muchas cosas pudiera decir de este templo que dejo, porque me parece que basta lo dicho para que se entienda cuán gran cosa fue, porque no trato de la argentería, Shakira, plumajes de oro y otras cosas, que si las escribiera no fueran creídas. Y lo que tengo dicho, aún viven cristianos que vieron la mayor parte de ello, que se llevó a Caxamalca para el rescate de Atahualpa, pero mucho escondieron los indios y está perdido y enterrado. Y aunque todos los incas habían adornado este templo, en tiempo de Inga Yupange se acrecentó de tal manera que cuando murió Itopa Inga, su hijo, hubo el imperio, quedó en esta perfección. Capítulo 28. ¿Qué trata los templos que, sin este, se tenían por más principales y los nombres que tenían? Muchos fueron los templos que hubo en este reino del Perú y algunos se tienen por muy antiguos porque fueron fundados antes, con muchos tiempos, que los incas reinasen, así en la granía de los altos como en los valles de los llanos. Y reinando los incas, se edificaron de nuevo otros muchos en donde se hacían sus fiestas y sacrificios. Y porque hacer mención de los templos que había en cada provincia en particular sería cosa muy larga y prolija, de término de contar en este lugar solamente los que tuvieron por más eminentes y principales. Y así digo que, después del templo de Curicanche, era la segunda huaca de los incas el cerro de Guanacaure, que está a vista de la ciudad y era por ellos muy frecuentado y honrado por lo que algunos dicen que el hermano del primer inga se convirtió en aquel lugar en piedra al tiempo que salieron de Pacaritambo, como al principio se contó. Y había en este cerro antiguamente oráculo por donde el maldito demonio hablaba. Y está enterrado a la redonda suma grande de tesoros y en algunos días sacrificaban hombres y mujeres, a los cuales, antes que fuesen sacrificados, los sacerdotes les hacían entender que habían de ir a servir, a, aquel Dios que allí adoraban, allá en la gloria que ellos fingían con sus desvaríos. Que tenían, y así, teniéndolo por cierto los que habían de ser sacrificados, los hombres se ponían muy galános y ataviados con sus ropas de lana fina y yautos de oro y patenas y brazaletes y sus ojotas con sus correas de oro. Y después de haber oído el parlamento que los mentirosos de los sacerdotes les hacían, les daban de beber mucha de su chicha con grandes vasos de oro, y solemnizaban con cantares el sacrificio, publicando en ellos que, por servir a sus dioses, ofrecían sus vidas de tal suerte, teniendo por alegre recibir en su lugar la muerte. Y habiendo bien endechado estas cosas, eran ahogados por los ministros y puestos en los hombros sus quipes de oro y un jarrillo de lo mismo en la mano, los enterraban a la redonda del oráculo en su sepélteres. Ya estos tales tenían por santos canonizados entre ellos, creyendo sin duda ninguna que estaban en el cielo sirviendo a su guanacaure. Las mujeres que sacrificaban iban vestidas a sí mismo ricamente con sus ropas finas de cobres y de pluma y sus topos de oro y sus cucharas y escudiles y platos de oro, y chuspas de coca de avisca, y así aderezadas, después de que han bien bebido, les ahogaban y enterraban creyendo, ellas y los que l. as mataban, que iban a servir a su diablo o guanacaure. Y hacíanse grandes bailes y cantares cuando se hacían semejantes sacrificios de éstos. Y tenía este ídolo, donde estaba el oráculo, sus chácaras y anaconas y ganados y mamaconas y sacerdotes que se aprovechan de los más de ello. El tercero oráculo y guaca de los incas era el templo de Vilcanota, bien nombrado en estos reinos y adonde, permitiéndolo nuestro Dios y Señor, el demonio tuvo grandes tiempos poder grande y hablaba por boca de los falsos sacerdotes que para servicio de los ídolos en él estaban. Y estaba este templo de Vilcanota poco más de veinte leguas del Cusco, junto al pueblo de Chungara, y fue muy venerado y estimado y que se ofrecieron muchos dones y presentes, así por los incas y señores como por los ricos hombres de las comarcas, de, donde venían a sacrificar. Y tenía sus sacerdotes y mamaconas y cementeras y casi cada año se hacía en este templo ofrenda de la Capacocha, que es lo que luego diré. Dabase grande crédito a lo que el demonio decía por sus respuestas y, a tiempos, se hacían grandes sacrificios de aves y ganados y otros animales. El cuarto templo estimado y frecuentado por los incas y naturales de la provincia fue la Huaca de Ancocagua, donde también había oráculo muy antiguo y tenido en gran veneración. Estaba pegado con la provincia de Atuncana ya tiempos iban de muchas partes con gran devoción a este demonio, a, oír sus vanas respuestas, y había en el gran suma de tesoros porque los incas y todos los demás los ponían allí. Y dícese también que sin los muchos animales que sacrificaban a este diablo, que ellos tenían por Dios, hacían lo mismo de algunos indios e indias, así y como conté que se usaba en el cerro de Guanacaure. Y que hubiese en este templo la riqueza que se dice, tiene sé por verdad porque, después de haber los españoles ganado al Cusco con más de tres años y haber los sacerdotes y caciques alzado los grandes tesoros que todos estos templos tenían, oí decir que un español llamado Diego Rodríguez el Emosín S. Acó de esta guaca más de treinta mil pesos de oro, y sin esto se ha hallado más, y todavía hay noticia de haber enterrado grandísima cantidad de plata y oro en partes que no hay quien lo sepa, si Dios no, y nunca se sacarán si no fuera acaso o de ventura. Sin estos templos se tuvo otro por estimado y frecuentado como ellos, y más, que había por nombre la Coropona, que es en la provincia de Condesuyo, en un cerro muy grande, cubierto a la continua de nieve que invierno y verano no se quita jamás. Y los reyes del Perú con los más principales de él visitaban este templo haciendo presente y ofrendas como a los ya dichos. Y tiénese por muy cierto que los dones y capacocha que a este templo se le hizo, había mucha suma de cargas de oro y plata y pedrería enterrada en partes que de ello no se sabe y los indios escondieron otra suma grande que estaba para servicio del ídolo y de los sacerdotes y mamaconas, que también. En tenía muchos este templo y como había tan grandes nieves no suben a lo alto ni saben atinar a dónde están tan grandes tesoros. Mucho ganado tenía este templo y chácaras y servicio de indios y mamaconas. Siempre había en el gentes de muchas partes y el demonio hablaba aquí más sueltamente que en los oráculos dichos, porque a la continua daba respuestas y no a tiempos como los otros. Y aún ahora en este tiempo, por algún secreto de Dios, se dice que andan por aquella parte diablos visiblemente, que los indios los ven y de ello reciben gran temor. Ya cristianos he yo oído que han visto lo mismo en figura de indios y aparecérseles y desaparecérseles en breve espacio de tiempo. Algunas veces sacrificaban mucho en este oráculo y así mataban muchos ganados y cuyes y algunos hombres y mujeres. Sin estos oráculos había el de Aporima, en donde por el troncón de un árbol respondía el oráculo, y que junto a él se halló cantidad de oro. Y el de Pachacama, que es de los Incas, y otros muchos así en la comarca de Andesuyo como en la de Chinchazuyo y Omasuyo y otras partes de este reino, de los cuales pudiera decir algunas más. Pues que lo dije en la primera parte que trata de las fundaciones, no traté de esto más que en los oráculos que tenían más devoción los Incas con las demás naciones, sacrificaban algunos hombres y mujeres y mucho ganado y a donde no había este crédito no derramaban sangre humana ni mataban hombres. Si no ofrecían oro y plata. Ya las huacas que tenían en menos, que eran como érmites, ofrecían chaquira y plumas y otras cosas menudas y de poco valor. Esto digo porque la opinión que los españoles tenemos en afirmar que en todos los templos sacrificaban hombres es falsa y esto es la verdad según lo que yo alcancé sin tirar ni poner más de lo que entendí y para mí tengo por tan cierto. Capítulo 29. De cómo se hacía la capacocha y cuánto se usó entre los Incas, lo cual se entiende de dones y ofrendas que hacían a sus ídolos en este Lugarr entrará bien, para que se entienda, lo de la capacocha, pues todo era tocante al servicio de los templos ya dichos y de otros. Y por noticia que se tiene de indios viejos que son vivos y vieron lo que sobre esto pasaba, escribiré lo que de ello tengo entendido que es verdad. Y así dicen que se tenía por costumbre en el Cusco por los reyes que cada año hacían venir, a, aquella ciudad a todas las estatuas y bultos de los ídolos que estaban en las huacas, que eran los templos donde ellos adoraban. Las cuales eran traídas con mucha veneración por los sacerdotes y camallos de ellas, que es nombre de guardianes, y como entrasen en la ciudad, eran recibidas con grandes fiestas y procesiones y aposentadas en los lugares que para aquello estaban señalados y establecidos. Y habiendo venido de las comarcas de la ciudad y aún de la mayor parte de las provincias número grande de gente, así hombres como mujeres, el que reinaba acompañado de todos los incas y orejones, cortesanos y principales de la ciudad, entendían en hacer grandes fiestas y borracheras y taquis, pon, yendo en la plaza del Cusco la gran maroma de oro que la acercaba toda y tantas riquezas y pedrería cuánto se puede pensar por lo que se ha escrito de los tesoros que estos reyes poseyeron. Lo cual pasado, se entendía en lo que todos los años por ellos se usaba, que era que estas estatuas y bultos y sacerdotes se juntaban para saber por bocas de ellos el suceso del año o si había de ser fértil o si había de haber esterilidad, si el inga ternía larga vida y si por caso moriría en aquel año, si habían de venir enemigos por algunas partes o si algunos de los pacíficos se habían de revelar. En conclusión eran repreguntados de estas cosas y de otras mayores y menores que va poco desmenuzarlas, porque también preguntaban si habría peste o si vernía alguna morriña por el ganado y si habría mucho multiplico de él. Y esto se hacía y preguntaba no a todos los oráculos juntos, sino a cada uno por sí, y si todos los años los incas no hacían esto, andaban muy recatados y vivían descontentos y muy temerosos y no tenían sus vidas por seguras. Y así, alegrado el pueblo y hecha sus solemnes borracheras y banquetes y grandes taquis y otras fiestas que entre ellos usan, diferentes en todo a las nuestras, en que los incas están con gran triunfo y a su costa se hacen los comites en que había suma grande de tinajas de oro y plata y vasos y otras joyas, porque todo el servicio de su cocina, hasta las ollas y vasos de servicio, era de oro y plata, mandaban a los que para aquello estaban señalados y tenían las veces del gran sacerdote, que también estaba presente a estas fiestas con tan gran pompa y triunfo como el mismo rey, acompaña. Do de los sacerdotes y mamaconas que allí se habían juntado, que hiciesen a cada ídolo su pregunta de estas cosas, el cual respondía por boca de los sacerdotes que tenían cargo de su culto. Y éstos, como estaban bien veodos, adivinaban lo que más bien que hacía al gusto de los que preguntaban, inventando por ellos y por el diablo, que estaba en aquellas estatuas. Y hechas las preguntas a cada ídolo por sí, los sacerdotes tan astutos en maldades, pedían algún término para responder, para que con más devoción y crédito de ellos oyesen sus desvaríos. Porque decían que querían hacer sus sacrificios para que estando gratos a los altos dioses suyos, fuesen servidos de responder lo que había de ser. Y así, eran traídos muchos animales de ovejas y corderos y cuyes y aves, que pasaban el número a más de dos mil corderos y ovejas, y éstos eran degollados, haciendo sus exorcismos diabólicos y sacrificios vanos a su costumbre. Y luego, denunciaban lo que soñaban o lo que fingían o por ventura lo que el diablo les diría, y al dar de las respuestas, teníase gran cuenta en mirar lo que decían y cuántos de ellos confirmaban en un dicho o suceso de bien o de mal. Y así hacían con las demás respuestas, para ver cuál decía la verdad y acertaba en lo que había de ser en el dicho año. Esto hecho, luego salían los limosneros de los reyes con las ofrendas que ellos llaman capacocha, y juntados el alimosna general, eran vueltos los ídolos a los templos. Y si pasado el año habían acaso acertado alguno de aquellos soñadores, alegremente mandaba el inga que le fuese de su casa la capacocha, que como digo era ofrenda que se pagaba en lugar de diezmos a los templos, de muchos vasos de oro y plata y de otras piezas y piedras y cargas de mantas ricas. Y mucho ganado. Ya las que habían salido inciertas y mentirosas no les daban el año venidero ninguna ofrenda, antes perdían reputación. Y para hacer esto se hacían grandes cosas en el Cusco, mucho más de lo que yo escribo. Y ahora después de fundada la audiencia y haberse ido gasca a España, entre algunas cosas que se trataban en ciertos pleitos, se hacía mención de esta capacocha, y ello y todo lo demás que hemos escrito es cierto que se hacía y se usaba. Y contemos ahora de la gran fiesta de Atún Laime. Capítulo 30 De cómo se hacían grandes fiestas y sacrificios a la grande y solemne fiesta llamada Atún Laime, Atún Laime, muchas fiestas tenían en el año los incas, en las cuales hacían grandes sacrificios conforme a la costumbre de ellos. Y ponerlas todas en particular era menester hacer de sólo ello un volumen. Y también hacen poco al caso y antes conviene que no se trate de contar los desvaríos y hechicerías que en ellas se hacían, por algunas causas, y solamente pondré la fiesta de Atún Laime porque es muy nombrada y en muchas provincias se guardaba y era la principal de todo el año y en que más los incas se regocijaban y más sacrificios se hacían. Y esta fiesta se celebraba por fin de agosto, cuando ya ellos habían cogido sus maizales, papas, quinoas, oca y las demás semillas que siembran. Y llaman a esta fiesta, como he dicho, Atún Laime, que en nuestra lengua quiere decir fiesta muy solemne, porque en ella se había de rendir gracias y loores al gran Dios Hacedor de los cielos y la tierra a quien llamaban como muchas veces he dicho Tisibiracocha, y al sol y a la luna y a los otros dioses suyos, por les haber dado buen año de cosechas para su mantenimiento. Y para celebrar esta fiesta con mayor devoción y solemnidad se dice que ayunaban diez o doce días absteniéndose de comer demasiado, y de no dormir con sus mujeres y beber solamente por la mañana que es cuando ellos comen, chicha, y después, en el día, tan solamente agua. Y no comer ají ni traer coca en la boca, y otras ceremonias que entre ellos se guardaban en semejantes ayunos. Lo cual pasado, habían traído al Cusco mucha suma de corderos y de ovejas y de palomas y cuyes y otras aves y animales, los cuales mataban para hacer el sacrificio. Y habiendo degollado la multitud del ganado, untaban con la sangre de ello las estatuas y figuras de sus dioses o diablos y las puertas de los templos y oráculos y a donde colgaban las asaduras. Y después de estar un rato, los agoreros y adivinos miraban en los livianos sus señales, como los gentiles, anunciando lo que se les antojaba, a lo cual daban mucho crédito. Y acabado el sacrificio el gran sacerdote con los demás sacerdotes iban al Templo del Sol y después de haber dicho sus salmos malditos, mandaban a salir a las vírgenes mamaconas arreadas ricamente, con mucha multitud de chicha que ellas tenían hecha. Y entre todos los que se hallaban en la gran ciudad del Cusco se comían los ganados y aves que para el sacrificio vano se habían muerto, y bebían de aquella chicha que tenían por sagrada, dándosela a beber con grandes vasos de oro y estando en ella en tinajas de plata de las muchas que había en el templo. Y habiendo comido y muchas veces bebido, estando así el rey como el gran sacerdote como todos los demás bien alegres y calientes de ellos siendo un poco más de mediodía se ponían en orden y comenzaban los hombres a cantar con voz alta los villancicos y romances que para semejantes días por sus mayo. Res fue inventado, que todo era dar gracias a sus dioses, prometiendo de servir los beneficios recibidos. Y para esto tenía muchos atabales de oro engastonados algunos en pedrería, los cuales les tenían sus mujeres, que también juntamente con las mamaconas sagradas les ayudaban a cantar. Y en mitad de la plaza tenían puesto a lo que dicen, un teatro grande con sus gradas, muy adornado con paños de pluma llenos de chaquira de oro y mantas grandes riquísimas de su tan fina lana, sembradas de argentería de oro y de pedrería. En lo alto de este trono ponían la figura de su tisiviracocha, grande y rica, al cual, como a quien ellos tenían por Dios soberano hacedor de lo criado, lo ponían en lo más alto y le daban el lugar más eminente y todos los sacerdotes estaban junto a él. Y el inga con los principales y gente común les iban a mochar, tirándose los alpargates, descalzos, con gran humildad, y, encogían los hombros y, hinchando los querillos, soplaban hacia él haciéndole la mocha, que es como decir reverencia. Abajo de este trono tenían la figura del sol, que no oso afirmar lo que cuentan de la riqueza que tenía y primor con que era hecha, y también ponían la de la luna y otros bultos de dioses esculpidos en palos y piedras. Y crean los lectores que tenemos por muy cierto que ni en Jerusalén, Roma, ni en Persia ni en ninguna parte del mundo, por ninguna república ni rey de él, se juntaba en un lugar tanta riqueza de metales de oro y plata y pedrería como en esta plaza del Cusco cuando estas fiestas y otras semejantes se hacían, porque eran sacados los bultos de los incas, reyes suyos ya muertos, cada uno con su servicio y aparato de oro y plata que tenían digo los que habiendo sido en vida buenos y valerosos, piadosos con los indios, generosos en les hacer mercedes, perdonadores de injurias. ¿Por qué a estos tales canonizaba su ceguedad por santos y honraban sus huesos sin entender que las ánimas ardían en los infiernos y creían que estaban en el cielo? Y lo mismo era de algunos otros orejones o de otra nación por algunas causas que en su gentilidad hallaban, los llamaban también santos. Y llaman ellos a esta manera de canonizar Illa, que quiere decir cuerpo del que fue bueno en la vida. O en otro entendimiento Illa pa significa trueno o relámpago, y así llaman los indios a los tiros de artillería Illa pa por el estruendo que hace. Pues juntos el inga y el gran sacerdote con los cortesanos del Cusco y mucha gente que venía de las comarcas, teniendo sus dioses puestos en tálamo les mochaban, que es hacerles reverencia, lo que ellos usaban ofreciéndoles muchos dones de ídolos de oro pequeños y ovejas de oro y figura de mujeres. Todo pequeño y otras muchas joyas. Y estaban en esta fiesta de Atún Laime quince o veinte días, en los cuales se hacían sus grandes taquice borracheras y otras fiestas a su usanza. Lo cual pasado daban fin al sacrificio, metiendo los bultos de los ídolos en los templos y los de los incas muertos en sus casas. El sacerdote mayor tenía aquella dignidad por su vida y era casado y era tan estimado que competía en razones con el inga y tenía poder sobre todos los oráculos y templos, y quitaba y ponía sacerdotes. El inga y él jugaban muchas veces a sus juegos. Y eran estos tales de gran linaje y de parientes poderosos, y no se daba la tal dignidad a hombres bajos ni oscuros, aunque tuviese mucho merecimiento. Nobles se llaman todos los que vivían en la parte del Cusco, que llamaban Orencuscos y Anancuscos y los hijos y descendientes de ellos, aunque en otras partes residiesen en otras tierras. E yo me acuerdo, estando en el Cusco el año pasado de 1550 por el mes de agosto, después de haber cogido sus cementeras, entrar los indios con sus mujeres por la ciudad con gran ruido, trayendo los arados en las manos y algunas papas y maíz y hacer su fiesta en solamente cantar y decir cuánto en lo pasado solían festejar sus cosechas. ¿Por qué no consienten los, ah, pos, y sacerdotes que estas fiestas gentílicas se hagan en público, como solían, ni en secreto los consentirían, si lo supiesen? Pero como haya tantos millares de indios sin se haber vuelto cristianos, de creer es que, en donde no los vean, harán los que se les antojare. La figura de Tisibiracocha y la del sol y la luna y la maroma grande de oro y otras piezas conocidas no se han hallado ni a indio ni cristiano que sepa ni atine a dónde está. Pero, aunque es mucho, esto es poco para lo que está enterrado en el Cusco y en los oráculos y en otras, partes de este gran reino. Capítulo 31. Del segundo reyo inga que hubo en el Cusco, llamado Sincherroca Inga. Pues con la más brevedad que pude escribir lo que entendí de la gobernación y costumbres de los incas, quiero volver con mi escritura a contar los que hubo desde Mancocapac hasta Huascar, como atrás prometí. Y así, de este como de otros no dan mucha noticia los orejones porque, a la verdad, hicieron pocas cosas, porque los inventores de lo escrito y los más valerosos de todos ellos fueron Inga Yupange y Topa Inga, su hijo, y Huayna Capa, su nieto. Aunque también lo debe de causar la razón que ya tengo escrita, de ser estos los más modernos. Luego pues que fue muerto Mancocapac y hechos por él los lloros generales y obsequias, Sincherroca Inga tomó la borla o corona con las ceremonias acostumbradas, procurando luego de alargar la Casa del Sol y a llegar así la más gente que pudo con halagos y grandes ofrecimientos, llamando, como ya ese. He llamaba, a la nueva población Cusco. Algunos de los indios naturales de él afirman que, a donde estaba la gran plaza, que es la misma que ahora tiene, había un pequeño lago y tremedal de agua que le era dificultoso para elaborar los edificios grandes que querían comenzar a edificar. Más como esto fuese conocido por el rey Sincherroca, procuró con ayuda de sus aliados y vecinos deshacer aquel palude, cegándolo con grandes losas y maderos gruesos, allanando por encima donde el agua y lodo solía estar con tierra, de tal manera que quedó como ahora lo vemos. Y aún cuentan más que todo el valle del Cusco era estéril y jamás daba buen fruto la tierra de él de lo que sembraron y que de dentro de la gran montaña de los Andes trajeron muchos millares de cargas de tierra, la cual tendieron por todo él, con lo cual, si es verdad, quedó el valle muy fértil. Como ahora vemos. Este inga hubo en su hermana e mujer muchos hijos, al mayor nombraron que yo que Yupangue, yo que Yupanqui. Y visto por los comarcanos al Cusco la buena orden que tenían los nuevos pobladores que en él estaban y como atraían a su amistad las gentes, más por amor e benevolencia que no por armas ni rigor, algunos capitanes y principales vinieron a con ellos tener sus pláticas, holgándose de ver el templo de Curicancha y la buena orden con que se regían, que fue causa que afirmaron con ellos amistades de muchas partes. Y dicen más que, como hubiese venido al Cusco entre estos que digo, un capitán natural del pueblo que llaman Saño, no muy lejos de la ciudad, que rogó a Sinche Roca, con gran vehemencia que en ello puso, que tuviese por bien que una hija que él tenía muy apuesta y hermosa, la quisiese recibir pa' radarla, por, mujer a su hijo. Entendido esto por el inga, pesóle porque era lo que se le pedía cosa que, si lo otorgaba, iba contra lo establecido y ordenado por su padre. Es si no concedía al dicho de este capitán, que él y los demás los ternían por hombres inhumanos, publicando que no eran más de para sí. Y habiendo tomado consejo con los orejones y principales de la ciudad, pareció a todos que debía de recibir la doncella para la cazar con su hijo porque hasta que tuviesen más fuerza y potencia no se habían de guiar en aquel caso por lo que su padre dejó mandado. Y así dicen que respondió al padre de la que había de ser mujer de su hijo que la trajese y se hicieron las bodas con toda solemnidad, a su costumbre y modo, y fue llamada en el Cusco Coya. Y una hija que tenía el rey, que había de ser mujer de su hermano, fue colocada en el templo de Curicanche, a donde ya había puesto sacerdotes y se hacían sacrificios delante de la figura del sol y había porteros para guarda de las mujeres sagradas, de la manera y como está contado. Como este casamiento se hizo, cuentan los mismos indios que aquella parcialidad se juntó con los vecinos del Cusco, haciendo grandes convites y borracheras confirmaron su hermandad y amistad de ser todos unos. Y por ello se hicieron grandes sacrificios en el cerro de Guanacaure y en Tambokiro y en el mismo templo de Curicanche. Lo cual pasado, se juntaron más de cuatro mil manchebousre hechas las ceremonias que para ellos se habían inventado, fueron armados caballeros y quedaron tenidos por nobles y les fueron rasgadas las orejas y puesto en ellas aquel redondo que usar solían. Pasado esto y otras cosas que sucedieron al rey Sincherroca, que no sabemos, después de ser viejo y dejar muchos hijos e hijas, murió y fue muy llorado y plañido y le hicieron obsequias muy suntuosas, guardando su bulto para memoria de que había sido bueno, creyendo que su ánima descansaba en los cielos. Capítulo 32 Del tercero rey que hubo en el Cusco, llamado Yokeyupangue. Muerto de la manera que se ha contado a Sincherroca, Yokeyupangue, su hijo, fue recibido por señor, habiendo primero ayunado los días para, ella, ello, señalados. Y como por sus adivinanzas y pensamientos se tuviese grande esperanza que en lo futuro la ciudad del Cusco había de florecer, el nuevo rey comenzó a la ennoblecer con nuevos edificios que en ella fueron hechos. Y rogó, a lo que cuentan, a su suegro quisiese con todos sus aliados y confederados pasarse a vivir a su ciudad, a donde le sería guardado su honor y en ella ternía la parte que quisiese. Y el señor o capitán de Saño haciéndolo así, se le dio y señaló para su vivienda la parte más occidental de la ciudad, la cual, por estar en laderas y collados, se llamó Anancusco, y en lo llano y más bajo quedó el rey con su casa y vecindad. Y como ya todos eran orejones, que es tanto como decir nobles, casi todos ellos hubiesen sido en fundar la nueva ciudad, tuvieron se para siempre por ilustres las gentes que vivían en los dos lugares de la ciudad llamados Anancusco y Orencusco. Y aún algunos indios quisieron decir que el un inga había de ser de uno de estos linajes y otro del otro, mas no lo tengo por cierto, ni lo creo, ni que es más de lo que los orejones cuentan, que es lo que está escrito. Por una parte y por otra de la ciudad había grandes barrios en los collados, porque ella estaba trazada en cerros y quebradas, como se contó en la primera parte de esta corónica. No dan relación que en estos tiempos hubiese guerra notable. Antes afirman que los del Cusco poco a poco, con buenas mañas que para ello tenían, allegaban a su amistad muchas gentes de las comarcas de su ciudad y acrecentaban el templo de Curicanche así en edificios como en riqueza, porque ya buscaban metales de plata y oro y de ello venía mucho a la ciudad. Ade al tiangueso mercado que en ella se hacía. Y metíanse en el templo mujeres mamaconas para no salir de él, según y como está dicho en otros lugares. Y reinando de esta manera yo que Yupangue en el Cusco, pasándoselo más de su tiempo, allegó a ser muy viejo sin haber hijo en su mujer. Mostrando mucho pesar de ello, los vecinos de la ciudad hicieron grandes sacrificios y plegarias a sus dioses, así en Guanacaure como en Curicanche y en Tambokiro y en otras partes, y dicen que por uno de aquellos oráculos donde oían respuestas vanas oyeron que el inga engendraría hijo que lesú. Se diese en el reino, de lo cual mostraron mucho contento y alegres con la esperanza, ponían al viejo rey encima de su mujer la colla, y con tales burlas, a cabo de algunos días claramente por todos se conoció estar preñada ya su tiempo parió un hijo. Y yo que Yupangue murió, mandando primero que la borla o corona del imperio fuese puesta y depositada en el templo de Curicanche hasta que su hijo tuviese edad para reinar, el cual pusieron por nombre Maitacapa. Y por gobernadores dicen que dejó a dos de sus hermanos, los nombres de los cuales no entendí. Muerto el inga yo que Yupangue, fue llorado por todos los criados de su casa y en muchas partes de la ciudad, conforme a la ceguedad que tenían, se mataron muchas mujeres y muchachos con pensar que habían de ir a le servir al cielo, donde ya tenían por cierto que su ánima estaba. Y santificaronle por santo. Mandaron los mayores de la ciudad que fuese hecho bulto para sacar a las fiestas que se hicieren. Y cierto, grande es el preparamiento que se hacía para enterrar a uno de estos reyes y generalmente en todas las provincias le lloraban y en muchas de ellas se tresquilaban las mujeres, ciñéndose sogas de esparto. Y al cabo del año se hacían más lamentaciones y sacrificios gentílicos, mucho más de lo que se puede pensar. Y esto los que se hallaron en el Cusco el año de 1550 verían lo que allí pasó sobre las honras de Paulo, cuando le hicieron su cabo de año, que fue tanto que las más de las dueñas de la ciudad subieron a su casa a lo ver. Y, yo me hallé presente y cierto era para concebir admiración. Y hace de entender que era aquello nada en comparación de lo pasado. Y diré ahora de Maita Kappa. Capítulo 33 Del cuarto inga que hubo en el Cusco, llamado Maita Kappa, y de lo que pasó en el tiempo de su reinado pasado pues lo que se ha escrito, Maita Kappa se fue haciendo grande, el cual, después de haber hecho las ceremonias que se requerían, le fueron abiertas las orejas. Y, siendo más hombre, en presencia de muchas gentes, así naturales como extranjeros, que para ello se juntaron, recibió la corona o borla del imperio. Y porque no tenía hermana con quien casar, tomó por mujer a una hija de un señorete o capitán del pueblo de Oume, que estaba en el Cusco hasta dos leguas, la cual por nombre había Mamá Cahuapata. Hechas las bodas, estaba un barrio cerca de la ciudad donde vivía un linaje de gente a quien llamaban Alcabiquiza, Akiyahuiza, y éstos no habían querido tener amistad con los del Cusco ninguna. Y estando llenos de sospechas unos de otros, dicen que yendo a tomar agua una mujer del Cusco a cierta fuente que por allí estaba, salió un muchacho del otro barrio y le quebró el cántaro y habló no sé qué palabras, la cual, dando gritos, volvió al Cusco. Y como estos indios son tan alaraquientos, salieron luego con sus armas contra los otros, que también habían tomado las suyas al ruido que oían, para ver en lo que paraba el negocio. Y llegando el inga cerca con su gente se pusieron en orden de pelear, habiendo tomado por achaque cosa tan liviana como entre la India y, el, muchacho había pasado, para querer sojuzgarlos de aquel linaje o que la memoria de ellos se perdiese. Y esto por los de Alcabiquiza bien era entendido. Y como hombres de valor salieron a la batalla con gran denuedo, que fue la primera que se dio en aquellos tiempos. Y pelearon gran rato así los unos como los otros, porque habiendo sido el caso tan súpito no habían podido allegar favores ni buscar ayudas de Alcabiquiza, los cuales aunque mucho pelearon, fueron vencidos después de ser muertos todos los más, que casi no escaparon sin cuenta con la vida. Y luego el rey Maita Capa, tomando posesión en los campos y heredades de los muertos, usando de vencedor, lo repartió todo por los vecinos del Cusco, y se hicieron grandes fiestas por la victoria, yendo todos a sacrificar a los oráculos que tenían por sagrados. De este inga no cuentan los orejones más de que Maita Capa reinó en el Cusco algunos años, y estando allegando gente para salir a lo que llaman con de suyo, le vino tal enfermedad que hubo de morir, dejando por su heredero al hijo mayor, llamado Capa Yupange. Capítulo 34 Del quinto rey que hubo en el Cusco, llamado Capa Yupange P.A.R.C.E.M.E. de estos incas que al principio de la fundación del Cusco reinaron en aquella ciudad, que los indios cuentan pocas cosas de ellos. Y cierto debe ser lo que dicen, que entre los incas cuatro o cinco de ellos fueron los que tanto se señalaron y que ordenaron e hicieron lo ya escrito. Muerto Maita Capa, le fueron hechas las obsequias como se usaban entre ellos, y, habiendo puesto su bulto en el templo para le canonizar por santo conforme a su ceguedad, Capa Yupange tomó la borla con grandes fiestas que para solemnizar la coronación fueron hechas. Y para ello de todas partes vinieron gentes. Y pasadas las alegrías, que lo más es beber y cantar, el inga determinó de ir a hacer sacrificio al cerro de Guanacaure, acompañado del gran sacerdote y de los ministros del templo y de muchos orejones y vecinos de la ciudad. Y en la provincia de Condesullo se había entendido cómo al tiempo que el inga pasado murió estaba determinado de les ir a dar guerra, habían se apercibido porque no los tomase descuidados. Y dende a pocos días tuvieron también noticias de su muerte y de la salida que quería hacer Capa Yupange, su hijo, a hacer sacrificios al cerro de Guanacaure, y determinaron de venir a le dar guerra y coger el despojo, si con la victoria quedasen. Y así lo pusieron por obra y salieron de un pueblo que está en aquella comarca, a quien llaman Masca, y así llegaron a donde ya era venido el inga, que siendo avisado de lo que pasaba, estaba a punto aguardando lo que viniese. Y sin se pasar muchos días, se juntaron unos con otros y se dieron batalla, la cual duró mucho espacio y que todos pelearon animosamente, mas, al fin, los de Condesullo fueron vencidos con muerte de muchos de ellos. Y así el sacrificio se hizo con más alegría, matando algunos hombres y mujeres conforme a su ceguedad, y mucho ganado de ovejas y corderos en las asaduras de los cuales pronosticaban sus desvaríos y liviandades. Acabados estos sacrificios, el inga dio la vuelta al Cusco, a donde se hicieron grandes fiestas y alegrías por la victoria que había vivido. Los que escaparon de los enemigos, como mejor pudieron, fueron a parar a su provincia, a donde de nuevo procuraron de allegar gente y buscar favores, publicando que habían de morir o destruir la ciudad del Cusco, matando a todos los advenedizos que en ella estaban. Y con mucha soberbia, inflamados de ira, se daban priesa a recoger armas y, sin ver el templo de Curicancha, repartían entre ellos mismos las señoras que en él estaban. Y estando aparejados, se fueron la vía de Guanacaure para desde allí entrar en el Cusco, donde había aviso de estos movimientos y Capayupangue había juntado todos los comarcanos al Cusco, sus aliados y confederados. Y con los orejones aguardó a los enemigos hasta que supo estar cerca del Cusco, a donde fueron a encontrarse con ellos, y entre los unos y los otros se dio la batalla, animando cada capitán a su gente. Más, aunque los de Condesuyo pelearon hasta más no poder, fueron vencidos segunda vez con muerte de más de seis mil hombres de ellos y los que escaparon volvieron huyendo a sus tierras. Capayupangue los fue siguiendo hasta su propia tierra, donde se les hizo la guerra de tal manera que vinieron a pedir paz, ofreciendo de reconocer al señor del Cusco como lo hacían los otros pueblos que estaban en su amistad. Capayupangue los perdonó y se mostró muy alegre con todos, mandando a los suyos que no hiciese daño ni robasen nada a los que ya tenían por amigos. Y en aquella comarca fueron luego buscadas algunas doncellas hermosas para llevar al Templo del Sol que estaba en el Cusco. Y Capayupangue anduvo algunos días por aquellas comarcas imponiendo a los naturales de ellas en que viviesen ordenadamente, sin tener sus pueblos por los altos y peñascos de nieves, y así fue hecho como él lo mandó y volvióse a su ciudad, la cual se iba ennobleciendo más cada día. Y se adornaba el Templo de Curicanche, y mandó hacer una casa para su morada, que era la mejor que hasta en aquel tiempo se había hecho en el Cusco. Y cuentan que hubo en la Coya, su legítima mujer, hijos que le sucedieron en el señorío. Y como ya se extendiese la fama por todas las provincias comarcanas al Cusco de la estada en ella de los incas y orejones y del Templo que habían fundado y de cuánta razón y buena orden había en ellos y cómo andaban vestidos y aderezados de todo esto se espantaban y la fama discurría por todas pa. ruts, dando pregones de estas cosas. Y en aquellos tiempos, los, que tenían su señorío a la parte del poniente de la ciudad del Cusco y se extendía hasta a donde ahora es Andahuaylas, como lo oyesen, enviaron a Capa Inga Yupangue sus embajadores con grandes dones y presentes, enviándole a rogar los quisiese tener por amigos y cánfide. Edu suyos, a lo cual respondió el Inga muy bien, dándoles ricas piezas de oro y de plata que diesen a los que los enviaban. Y haciéndoles buen tratamiento y hospedaje, estuvieron estos mensajeros algunos días en la ciudad, pareciéndoles más lo que veían que no lo que habían oído. Y así lo contaron en su tierra desde que allá fueron vueltos. Y algunos de los orejones del Cusco afirman que la lengua general que se usó por todas las provincias, que fue la que usaban y hablaban estos quichoas, los cuales fueron tenidos por sus comarcanos por muy valientes hasta que los chancas los destruyeron. Habiendo pues el Inga Capa muchos años, siendo ya muy viejo, murió. Y habiendo pasado los lloros y días de sus honras, su hijo fue recibido sin contraste ninguno por rey del Cusco, como su padre lo había sido, el cual había por nombre Inga Roque Inga. Capítulo treinta y cinco Del sexto rey que hubo en el Cusco E lo que pasó en su tiempo, y de la fábula o historia que cuentan del río que pasa por medio de la ciudad del Cusco M. U. E. R. T. O por la manera que se ha contado Cayo Capac, sucedió en el señorío Inga Roque Inga, su hijo, y para el tomar de labor la vinieron, como lo solían hacer, de muchas partes número grande de gente a se hallar presentes a ello, y fueron hechos grandes sacrificios en los oráculos y templos, conforme a su ceguedad. Y cuentan estos indios que al tiempo que le fueron rasgadas las orejas a este Inga para poner en ellas aquel redondo que hoy día traen los orejones, que le dolió mucho la una de ellas, tanto que salió de la ciudad con esta fatiga y fue a un cerro que está cerca de ella muy alto, a quien llaman C. H. A. K., a donde mandó a sus mujeres Yalacoya, su hermana Maike y Coca, la cual en vida de su padre había recibido por mujer, que con él se estuviesen. Y cuentan en este paso que sucedió un misterio fabuloso, el cual fue que como en aquel tiempo no corriese por la ciudad ni pasase ningún arroyo ni río, que no se tenía por pequeña falta y necesidad porque cuando hacía calor se iban a bañar por la redonda de la ciudad en los ríos que había y aún sin calor se bañaban, y bañan los indios, y para proveimiento de los moradores había fuentes pequeñas, las que ahora hay. Y estando en este cerro el Inga desviado algo de su gente, comenzó a hacer su oración al gran Tisibiracocha y a Guanacaure y al sol ya los incas, sus padres y abuelos, para que quisiesen declararle cómo y por dónde podrían, a fuerzas de manos de hombres, llevar algún río acequia a la ciudad. Y que estando en su oración, se oyó un trueno grande, tanto que espantó a todos los que allí estaban, y que el mismo Inga, con el miedo que recibió, abajó la cabeza hasta poner la oreja izquierda en el suelo, de la cual le corría mucha sangre. Y que súbitamente oyó un gran ruido de agua que por debajo de aquel lugar iba. Y que, visto el misterio, con mucha alegría mandó que viniesen muchos indios de la ciudad, los cuales con prieza grande cavaron por aquella sierra hasta que toparon con el golpe de agua, que habiendo abierto camino por las entrañas de la tierra, iba caminando sin dar provecho. He prosiguiendo con este cuento, dicen más que después que mucho hubieron cavado y visto el ojo de agua, hicieron grandes sacrificios a sus dioses, creyendo que por virtud de su deidad aquel beneficio les había venido. Y que con mucha alegría se dieron tal maña que llevaron el agua por mitad de la ciudad, habiendo primero enlozado el suelo con losas grandes, sacando con cimientos fuertes unas paredes de viva piedra por una parte y por otra del río. Y para pasar por ellas, se hicieron atrechos algunos puentes de piedra. Este río lo he visto y es verdad que corre de la manera que cuentan, viniendo el nacimiento de hacia aquella sierra. Lo demás no sé lo que es, más de escribir lo que sobre ello cuentan. Y bien podría ir algún ojo de agua metido en la misma tierra sin ser visto y oído el ruido del agua echarlo por la ciudad, como ahora lo vemos. Porque en muchas partes de este gran reino vano corren ríos grandes y pequeños por debajo de tierra, como ternan noticia los que por los llanos y sierra de él hubieren andado. En este tiempo muladares grandes hay por la orilla de este río, lleno de inmundicias y viscosidades, lo que no estaba en tiempo de los incas, sino muy limpio, corriendo el agua por encima de las losas dichas, y algunas veces se iban a lavar los incas con sus mujeres. Y en diversas veces han algunos españoles hallado cantidad de oro, no puro sino en joyitas menudase de sus topos que dejaban o se les caían cuando se bañaban. Después de pasado esto, Inga Roque salió a lo que dicen, del Cusco a hacer sacrificios, ellos, procurando con grandes mañas y buenas palabras atraer a su amistad las gentes que más podía. Y salió y fue hacia lo que llaman con de suyo, a donde, en, el, lugar que llaman Pomatambo, tuvo una batalla con los naturales de aquellas comarcas, de la cual quedó por vencedor y por señor de todos. Porque perdonándolos con mucha liberalidad y comunicando con ellos sus cosas grandes, le tomaron amor y se ofrecieron a su servicio, obligándose de le acudir con tributos. Después de haber estado algunos días en Condesuyo y visitado los oráculos y templos que hay por aquellas tierras, se volvió victorioso al Cusco, yendo delante de él indios principales guardando su persona con hachas y alabardas de oro. Tuvo este Inga muchos hijos y no hija ninguna. Y habiendo ordenado y mandado algunas cosas grandes se de importancia para la gobernación murió, habiendo primero casado a su primogénito, que por nombre había Inga Yupangue con una señora natural de Ayarmaca, a quien nombraban Mamachiquia. Capítulo Gvi del séptimo reyo Inga que en el Cusco hubo, llamado Inga Yupangue. Muerto que fue Inga Roque acudieron de Condesuyo, de Urcos, de Ayarmaca, de las otra partes con quien habían asentado alianza y amistad mucha gente, así hombres como mujeres, y fueron hechos grandes llantos para el rey difunto. Y muchas mujeres de las que en vida le amaron y sirvieron, conforme a la ceguedad general de los indios, de sus mismos cabellos se ahorcaron, otras se mataron por otros modos para de presto enviar sus ánimas a servir a la de Inga Roque. Y en la sepultura, que fue magnífica y suntuosa, echaron grandes tesoros y mayor cantidad de mujeres y sirvientes con mantenimientos y ropa fina. Ninguna sepultura de estos reyes se ha hallado. Y para que se conozca si serían ricas o no, no es menester más prueba de que, pues se hallaban en sepelteres comunes a sesenta mil pesos de oro y más y menos, que sería lo que tenían las que metían estos que tanto de este metal poseyeron y que tenían por cosa importantísima salir de este siglo R. Icos y adornados. Asimismo le fue hecho bulto a Inga Roque, contándolo por uno de sus dioses, creyendo que ya descansaba en el cielo. Pasados los lloros y hechas las exequias, el nuevo Inga se encerró a hacer el ayuno. Y porque con su ausencia no recreciese alguna sedición o levantamiento de pueblo, mandó que uno de los más principales de su linaje estuviese en público representando su misma persona, al cual dio poder para que pudiese castigar a quien hiciese por qué, y tener la ciudad en todo sosiego y pasas. Ta que él saliese con la insignia real de la borla. Y este Inga dicen que tienen por noticia que fue de gentil presencia, grave y de autoridad. El cual entró en lo más secreto de sus palacios, a donde hizo el ayuno metiéndole a tiempos el maíz con lo que más comía, se estaba sin tener ayuntamiento carnal a mujer ninguna. Acabado, salió luego, mostrando con su vista las gentes gran contento y se hicieron sus fiestas y sacrificios grandes. Y pasadas las fiestas, mandó el Inga que se trajese de todas partes cantidad de oro y plata para el Templo del Sol, y se hizo en el Cusco la piedra que llamaban de la guerra, grande y bien engastonada en oro y piedras. Capítulo 37 De cómo queriendo salir este Inga a hacer guerra por la provincia del Coyao se levantó cierto alboroto en el Cusco y de cómo los chancas vencieron a los quichuas y les ganaron su señorío STANDO Inga Yupangue en el Cusco procurando de lo ennoblecer, determinó de ir a Coyasuyo, que son las pro-Ubin. Si es que caen a la parte del austro de la ciudad, porque tuvo aviso que los descendientes de Zapana que señoreaban la parte de Atuncoya, eran ya muy poderosos y estaban tan soberbios que hacían junta de gente para venir sobre el Cusco y así mandó a percibir sus gentes. Y como el Cusco mucho tiempo no sufre paz, cuentan los indios que, como hubiese allegado mucha gente Inga Yupangue para la jornada que quería hacer, estando ya para se partir, como hubiesen venido algunos capitanes de Condesuyo con gente de guerra, trataron entre sí de matar al Inga, porque si de a que ya jornada salía con victoria, quedaría tan estimado que a todos querría tener por vasallos y criados. Y así, dicen que estando el Inga en sus fiesta algo alegre con el mucho vino que bebían, allegó uno de los de la liga y que habían tomado el disigno ya dicho y alzando el brazo descargó un golpe de bastón en la cabeza real. Y que el Inga, turbado y con ánimo, se levantó diciendo, ¿qué hiciste traidor? Ella los de Condesuyo habían hecho muchas muertes y el mismo Inga se pensó guarecer en irse al templo. Más fue en vano pensarlo, porque al cansado de sus enemigos le mataron, haciendo lo mismo a muchas de sus mujeres. Y andaba gran ruido en la ciudad, tanto que no se podían entender los unos a los otros. Los sacerdotes se habían recogido al templo y las mujeres de la ciudad, aullando tiraban de sus mismos cabellos, espantadas de ver al Inga muerto desangrado como si fuera algún hombre vil. Y mucho de los vecinos quisieron desamparar la ciudad y los matadores la querían poner a saco, cuando cuentan que haciendo gran ruido de truenos y relámpagos, cayó tanta agua del cielo que los de Condesuyo temieron y sin proseguir adelante se volvieron contentándose con el daño que habían hecho. Y dicen más los indios que en este tiempo eran señores de la provincia que llamaban Andahuaylas los quichuas y que de junto a un lago que había por nombre Choclococha salieron cantidad de gente con sus capitanes llamados Huaraca y Vasco, los cuales vinieron conquistando por donde venían, hasta Ku. Unión Europea llegaron a la provincia dicha. Y como los moradores de ella supieron su venida, se pusieron a punto de guerra animándose los unos a los otros, diciendo que sería justo dar la muerte a los que habían venido contra ellos, y así, saliendo por una parte que va a salir hacia los Aymaraes, los chancas con sus capitanes venían a Serk. Ándose a ellos, de manera que se juntaron y tuvieron algunas pláticas los unos con los otros, y sin quedar avenidos, se dio la batalla entre ellos que, cierto, según la fama pregona, fue reñida y la victoria estuvo dudosa. Más al fin los quichuas fueron vencidos y tratados cruelmente, matando a todos los que podían a las manos saber, sin perdonar a los niños tiernos ni a los inútiles viejos, tomando sus mujeres por mancebas. Y hechos otros daños, se hicieron señores de aquella provincia y la poseyeron como hoy día la mandan sus descendientes. Y esto geló o contado porque adelante se ha de hacer mucha mención de estos chancas. Y volviendo a la materia, como los de Condesuyo se fueron del Cusco, fue limpiada la ciudad de los muertos y hechos grandes sacrificios, y se dice por muy cierto que a Inga Yupangue no se le hizo en su entierro la honra que a los pasados, ni le pusieron bulto como a ellos y no dejó hijo ninguno. Capítulo 38 De cómo los orejones trataron sobre quién sería Inga y lo que pasó hasta que salió con la borla viracocha Inga, que fue el octavo que reinó. Pasado lo que se contó conforme a la relación que los orejones del Cusco dan de estas cosas, dicen más que, como se hubiesen hecho grandes lloros por las muertes de Inga, se trató entre los principales de la ciudad quien sería llamado rey y merecía tener la tal dignidad. Sobre esto había diversas opiniones porque tales hubo que querían que no tuviesen rey, sino que gobernasen la ciudad los que señalasen, otros decían que se perdería sin tener cabeza. Sobre estas cosas había gran ruido. Y temiendo su porfía se cuenta que salió una mujer de través de los Anancuscos, la cual dijo, en que estáis allí, porque no tomáis a viracocha Inga por señor, pues lo merece también. Oída esta palabra, cómo son tan determinevels estas gentes, dejando los vasos del vino, a gran priesa fueron por viracocha Inga, sobrino de Inga Yupange, diciendo cómo le vieron que ayunase lo acostumbrado y recibiese la borla que darle querían. Viniendo viracocha Inga en ello, se entró a hacer el ayuno, encargó la ciudad a Inga Roque, Inga pariente suyo, y salió al tiempo con la corona muy adornado, y se hicieron fiestas solemnes en el Cusco y que muchos días duraron, mostrando todos gran contento con la elección del nuevo Inga. Del cual algunos quisieron decir que este Inga se llamó viracocha por venir de otras partes y que traía traje diferenciado y que en las facciones y aspecto mostró ser como un español porque traía barbas. Cuentan otras cosas que me cansaría si las hubiese de escribir. Yo lo pregunté en el Cusco a Cayo Topayupangue y a los otros más principales que en el Cusco me dieron la relación de los Incas que yo voy escribiendo y me respondieron ser burla y que nada es verdad, porque viracocha Inga fue nacido en el Cusco y criado y que lo mismo fueron sus padres y abuelo. Ese y que el nombre de viracocha se lo pusieron por nombre particular, como lo tiene cada uno. Y como le fue entregada la corona, se casó con una señora principal llamada Rondo Cae, muy hermosa. E como la fiesta del regocijo hubiese pasado, determinó de salir a conquistar algunos pueblos de la redonda del Cusco que no habían querido el amistad de los Incas pasados, confiados en la fuerza de sus pucaraes, y con la gente que quiso juntar, salió del Cusco en sus ricas andas con guarda de L. Os más principales y enderezó su camino a lo que llamaban Calca, donde habían sido recibidos sus mensajeros con mucha soberbia. Más como supieron, que, los del Cusco ya estaban cerca de ellos, se juntaron armándose de sus armas, se ponían por los altos de los collados en sus fuerzas y albarradas, de donde desgalgaban grandes piedras encaminadas a los reales de Linga para que matasen, a, los que alcanzasen. El cual, como viese que hacían algún daño, mandó a sus capitanes que subiesen a lo alto con la gente que en Vinebel y desbaratasen a los enemigos, poniéndolo por obra, subieron por la sierra y a pesar de los contrarios pudieron ganarles una de aquellas fuerzas. Como los de Calca vieron los del Cusco en sus fuerzas, salieron a una gran plaza a donde pelearon con ellos reciamente, y duró la batalla desde por la mañana hasta mediodía y murieron muchos de entrambas partes y fueron más los presos. La victoria quedó por los del Cusco. El Linga estaba junto a un río, donde tenía asentados sus reales, y como supo la victoria mostró mucha alegría, y en esto sus capitanes abajaban con la presa y cautivos. Los indios que habían escapado de la batalla con otros naturales de Calca y de sus comarcas, mirando que, pues que tan mal les había cuadrado el pensamiento, que el final remedio que les quedaba era tentar la fe del vencedor y pedirle paz con obligarse a servidumbre moderada, como otros muchos a cian, y así acordado, salieron por una parte de la sierra diciendo a voces grandes, viva, para siempre viva el poderoso Inga Viracocha, nuestro señor. Oído pues el ruido que hacía el resonante de las voces, se pusieron en armas los del Cusco. Mas no pasó mucho tiempo cuando ya los vencidos estaban postrados por tierra delante de Viracocha Inga, adonde, sin levantar, uno de los que entre ellos se tenía por más sabio, alzando la voz, comenzó a decir, ni te debes, Inga, ensobervecer con la victoria que Dios te ha dado, ni tener en poco a nosotros por ser vencidos, pues a ti ya los Incas es prometido señorear las gentes ya nosotros nos es dado con todas nuestras fuerzas defender la libertad que de nuestros padres heredamos y, cuando con ellos salir no pudiéramos, obedecer y recibir con buen ánimo la sujeción. Por tanto, manda que ya no muera más gente ni se haga daño y dispone de nosotros conforme a tu voluntad. He como el indio principal hubo dicho estas palabras, los demás que allí estaban dieron aullidos grandes, pidiendo misericordia. El rey Inga respondió que si daño venido les había, que suya había sido la culpa, pues al principio no quisieron creer sus palabras ni tener su amistad, de que a él había pesado. El liberalmente les otorgó que pudiesen estar en su tierra poseyendo, como primero, sus haciendas, con tanto que a tiempos y conforme a las leyes, tributasen de lo que hubiese en sus pueblos al Cusco, y que de ellos mismos fuesen luego a la ciudad y le hiciesen dos palacios. Uno dentro en ella y otro en Saquixaguana, para se salir a recrear. Respondieron que lo harían y el Inga mandó soltar los cautivos sin que uno tan solo faltase y restituir sus haciendas a los que ya tenían por sus confederados. Y para que entendiesen lo que habían de hacer y entre ellos no hubiese disensiones, mandó quedar un delegado suyo con poder grande, sin quitar el señorío al señor natural. Pasado lo que se ha escrito, Inga Viracocha envió un mensajero a llamar a los de Caitomarca, que estaban de la otra parte de un río hechos fuertes, sin jamás haber querido tener amistad con los incas que había habido en el Cusco. Y como llegó el mensajero de Viracocha a Inga, le maltrataron de palabra, llamando al Inga loco, pues así creía que ligeramente se habían de someter a su señorío. Capítulo 39 De cómo Viracocha Inga tiró una piedra de fuego con su onda a Caitomarca y cómo le hicieron reverencia. Luego que hubo enviado el mensajero, Viracocha Inga mandó a sus gentes que alzado el real, caminasen para se acercar a Caitomarca. Y andando por el camino, llegó junto a un río a donde mandó que parasen para refrescarse. Y estando en aquel lugar llegó el mensajero, el cual contó cómo los de Caitomarca habían burlado de él y cómo decían que ningún temor tenían a los incas. Y como fue entendido por Viracocha Inga con gran saña subió en las andas, mandando a los suyos que caminasen a toda priesa. Y así lo hicieron hasta ser llegados a las riberas de un río caudaloso y de gran corriente, que creo yo debe ser el de Ukei, y mandó poner sus tiendas en Inga y quisiera combatir el pueblo de los enemigos que de la otra parte del río estaba. Mas iba el río tan furioso que no se pudo poner en efecto. Los de Caitomarca llegaron a la ribera, desde donde con las ondas lanzaban muchas piedras en el real del Inga y comenzaron de una y otra parte a dar voces y gritos grandes. Porque en esto es extraña la costumbre con que las gentes de acá pelean unos con otros y cuán poco dejan a sus bocas reposar. Dos días cuentan que estuvo en aquel río el Inga sin pasarlo, porque no había puente ni tampoco selló si se usaban las que ahora hay antes que hubiese Incas, porque unos dicen que sí y otros afirman que no. Y como no pasase el río Viracoche Inga, dicen que mandó poner en un gran fuego una piedra pequeña y como estuviese bien caliente, puesto en ella cierta mistura o confasión para que pudiese a donde tocase emprender lumbre, la mandó poner en una onda de hilo de oro con que cuando a él placía tira. Va piedras y con gran fuerza la echó en el pueblo de Kaitomarca y acertó a caer en el aler de una casa que estaba cubierta con paja bien seca y luego con gran ruido ardió de tal manera que los indios acudieron por ser de noche al fuego que veían en la casa, preguntándose unos a otros que había ese ido aquello y quién había puesto el fuego a la casa. Y salió de través una vieja, la cual dicen que dijo, mirad lo que os digo y lo que os conviene, sin pensar que de acá se haya puesto fuego a la casa, antes creed que vino del cielo, porque yo lo vi en una piedra ardiendo que, cayendo de lo alto, dio en la casa y la paró tal como la veis. Pues como los principales y mandones con los más viejos del pueblo aquello oyeron, siendo como son tan grandes agoreros y hechiceros, creyeron que la piedra había sido enviada por mano de Dios para castigarlos porque no querían obedecer al inga. Y luego, sin aguardar respuesta de oráculo ni hacer sacrificio ninguno, pasaron el río en balsas llevando presentes al inga. Y como fueron delante, de, su presencia le pidieron la paz, haciéndole grandes ofrecimientos de servir con sus personas y haciendas así como lo hacían los confederados suyos. Oído por Viracocha Inga lo que habían dicho los de Caito Marca, les respondió con gran disimulación que si aquel día no hubieran sido cuerdos en venir, que el siguiente tenía determinado de dar en ellos con grandes balsas que había mandado hacer. Y pasado esto, se hizo el asiento entre los de Caito Marca y el inga, el cual dio al capitano señor de aquel pueblo una de sus mujeres, natural del Cusco, la cual fue estimada y tenida en mucho. Por la comarca de estos pueblos corría la fama de los hechos del inga y muchos, por el sonido de ella, sin ver las armas de los del Cusco se venían a ofrecer por amigos y aliados del rey inga, que no poco contento con ello mostraba tener, hablando a los unos y a los otros amorosamente y mostrando. Para con todos gran benevolencia, proveyendo de lo que él podía a los que había tener necesidad. Y como vido que podría juntar tan grande exército, determinó de hacer llamamiento de gente para ir en persona a lo de conde suyo. Capítulo 40 De cómo en el Cusco se levantó un tirano y del alboroto que hubo y de cómo fueron castigadas ciertas mamaconas porque contra su religión usaban de sus cuerpos feamente y de cómo Viracoche inga volvió, al Cusco. De todas las cosas que a Viracocha sucedían iban al Cusco las nuevas. Y como en la ciudad se contase la guerra que tenía con los de Caito Marca, dicen que se levantó un tirano, hermano de inga Yupange, el pasado, el cual habiendo estado muy sentido porque el señorío y mando de la ciudad se había dado a Viracocha inga y no a él, aguardaba tiempo oportuno para piear o us y jurar de haber el señorío. Y este pensamiento tenía este porque hallaba favor en algunos de los orejones y principales del Cusco del linaje de los orencuscos. Y con la nueva de esta guerra que el inga tenía, pareciéndoles que ternía harto que hacer en la fenecer, animaban a este que digo para que sin más aguardar, matase al que en la ciudad por gobernador había quedado para se apoderar de ella. Capac, que así había por nombre, codicioso del señorío, juntados sus aliados, en un día que estaban en el Templo del Sol todos los más de los orejones y entre ellos el inga Roque, el gobernador del inga Viracocha, tomando las armas, publicando libertad del pueblo y que Viracocha inga no pudo jabl. R. El señorío, arremetieron para, él, lugarteniente e le mataron así a él como a otros muchos, la sangre de los cuales regaba los altares donde estaban, las arases santuarios y la figura del sol. Las mamaconas con los sacerdotes salieron con gran ruido, maldiciendo a los matadores, diciendo que tan gran pecado gran castigo merecía. De la ciudad acudió gran golpe de gente a ver lo que era, y entendido, unos aprobando lo hecho, se juntaron con Capac, otros pesándole, se pusieron en arma sin querer pasar por ello, y así habiendo división caían muchos muertos de una parte y otra. La ciudad se alborotó en tanta manera que, recundiendo por los aires del señorío de sus propias voces, no se oían ni entendían. En esto, prevaleciendo el tirano, se apoderó de la ciudad, matando a todas las mujeres del Inga, aunque las más principales habían ido con él. Huyeronse de la ciudad algunos, los cuales fueron a parar a donde Viracoche Inga estaba, y como por él fue entendido, disimulando el pesar que sintió, mandó a sus gentes que caminasen la vía del Cusco. Pues volviendo a Capac el tirano, como hubo tomado la ciudad en sí, quiso salir en público con la borla para por todo ser tenido por rey. Más como el primer ímpetu fue pasado y aquel furor con que los hombres, saliendo de su entero juicio acometen grandes maldades, los mismos que le incitaron a que se levantase, riéndose de que quisiese la dignidad real, le injuriaron de palabra y le desampararon, saliendo a encontrarse con el Berd. Adero señor, a quien pidieron perdón por lo que habían cometido. A Capac no le faltaba ánimo para llevar el negocio adelante, más viendo la poca parte que era, muy turbado por la mudanza tan súpita, maldecía a los que le habían engañado ya sí propio por fiarse de ellos. Y por no ver con sus ojos al rey Inga, castigó el mismo su hierro tomando ponzoña, de que, cuentan que murió. Sus mujeres e hijos con otros parientes le imitaron en la muerte. La nueva de todo esto iba a los reales del Inga, el cual como llegase a la ciudad y entrase en ella, fue derecho al Templo del Sol a hacer sacrificios. Los cuerpos de Capac y de los otros que se habían muerto mandó que fuesen echados en los campos para hacer manjar de las aves y buscados los participantes en la traición, fueron condenados a muerte. Entendido por los confederados y amigos de Viracoche Inga lo sucedido, le enviaron muchas embajadas con grandes presentes y ofrecimientos, congratulándose con él, ya estas embajadas respondió alegremente. En este tiempo dicen los orejones que había en el Templo del Sol muchas señoras vírgenes, las cuales eran muy honradas y estimadas y no entendían en más de lo por mí dicho en muchas partes de esta historia. Y cuentan que cuatro de ellas usaban feamente de sus cuerpos con ciertos porteros de los que guardaban, y siendo sentidas, fueron presas y lo mismo los adulteradores y el sacerdote mayor mandó que fuesen justiciadas ellas y ellos. El Inga estaba con determinación de ir a lo de conde suyo. Mas, hallándose cansado y viejo, lo dejó por entonces, mandando que le fuesen hechos en el valle de Saquixaguán a unos palacios para salirse a recrear a ellos. Y como tuviese muchos hijos y conociese que el mayor de ellos, que había por nombre Inga Urco, en quien había de quedar el mando del reino a él conociese que tenía malas costumbres y era vicioso y muy cobarde, deseaba privarle del señorío para lodar a otro más mancebo, que por nombre había Inga Yat. Angue. Capítulo 41. De cómo vinieron al Cusco embajadores de los dos tiranos del Coyao, nombrados Chinchecari Esapana y de la salida de Viracoche Inga al Coyao M.U.C.H.A. Las historias y acaecimientos pasaron entre los naturales de estas provincias en estos tiempos. Más como yo tengo por costumbre de contar solamente lo que tengo por cierto según las opiniones de los hombres de acá y de la relación que tomé en el Cusco, dejo lo que ignoro y muy claramente no entendí y trataré lo que alcancé, como ya muchas veces he dicho. Y así, es público entre los orejones que en estos tiempos vinieron al Cusco embajadores de la provincia del Coyao, porque cuentan que, reinando Inga Viracoche, poseía el señorío de Atún Coyao un señor llamado Zapana, como otros que hubo de este nombre. Y que como en el palude de Titicaca hubiese islas pobladas de gente, otro tirano o señor, a quien llamaban Cary, había salido con mucha gente y con grandes balsas centrado en las islas, a donde peleó con los naturales de ellas y se dieron entre él y ellos grandes batallas, de las cuales el Cary salí. Oh vencedor, más que no pretendía otro honor ni señorío que robar y destruir los pueblos y, cargado con el despojo, sin querer traer cautivos, dio la vuelta a Chucuito, a donde había hecho su asiento y por su mandado se habían poblado los pueblos de Hilabe, Zulí, Cepita, Pomata y otros. Y con la gente que pudo juntar, después de haber hecho grandes sacrificios a sus dioses o demonios, determinó de salir a la provincia de los Canas. Los cuales, como lo supieron, apellidándose unos, a otros, salieron a encontrarse con él y se dieron batalla, en la cual fueron los Canas vencidos, con muertes de muchos de ellos. Habida esta victoria por Cary, determinó de pasar adelante. Y haciéndolo así llegó hasta el Urocache, a donde dicen que se dio otra batalla entre los mismos Canas y él, más tuvieron una misma fortuna que en la pasada. Con estas victorias estaba muy soberbio Cary y la nueva había corrido por todas partes. E como Zapana, el señor de Atuncoyao, lo supiese, pesóle por el bien del otro y mandó juntar sus amigos y vasallos para le salir al camino y quitarle el despojo. Mas no se pudo hacer tan secreta la junta que Cary no entendiese el designo que Zapana tenía y con buena orden se retiró a Chucuito por camino desviado, de manera que Zapana no le pudiese molestar. Y llegado a su tierra, mandó juntar los principales de ella para que estuviesen apercibidos para lo que Zapana intentase, teniendo propósito de procurar su destrucción y que en el Coyao uno solo fuese señor, y este mismo pensamiento tenía Zapana. Y como se divulgase por todas partes de este reino el valor de los Incas y su gran poder era la valentía de Viracocha Inga, que reinaba en el Cusco, cada uno de estos, queriendo granjear su amistad, la procuraron con embajadores que le enviaron para que quisiese mostrarse su valedor y ser contra su enemigo. Partidos estos mensajeros con grandes presentes, llegaron al Cusco a tiempo que el Inga venía de los palacios o tambos que para su pasatiempo había mandado hacer en Saquixaguana. Y entendido a lo que venían, los oyó, mandando que los aposentasen en la ciudad y proveyesen de lo necesario. E tomando parecer con los orejones y ancianos de su consejo sobre lo que haría en lo tocante a las embajadas que habían venido, del Coyao, se acordó de pedir respuesta en los oráculos lo cual hacen delante los ídolos los sacerdotes, encogiendo sus hombros, meten las barbas en los pechos, a cien. Do grandes papos, que ellos mismos parecen fieros diablos, comienzan a hablar con voz alta y entonada. Algunas veces yo por mis ojos ciertamente he oído hablar a indios con el demonio y en la provincia de Cartagena en un pueblo marítimo llamado Bajaire, oí responder al demonio en silbo tenorio y con tales tenores que yo no sé cómo lo diga, más de que un cristiano que estaba en el mismo pueblo más. De media legua de donde yo estaba oyó el mismo silbo y de espanto estuvo algo mal dispuesto. Los indios dieron grandísima grita otro día por la mañana publicando la respuesta del diablo. Y en algunas partes de esta tierra, con los difuntos los tengan en hamacas, entran en los cuerpos los demonios algunas veces y responden. Aún Arandao y yo decir que en la isla de Carex vio también hablar a uno de estos muertos, y es para reír las niñerías y embustes que les dice. Pues como el Inga determinase de haber respuesta de los oráculos, envió los que solían ir a tales casos, y dicen que supo que le convenía en persona ir al Koyao y procurar el favor de Kari. Y como esto hubo entendido, mandó parecer ante sí a los mensajeros de Zapana, a los cuales dijo que dijesen a su señor que él saldría con brevedad del Cusco para ver la tierra del Koyao, a donde se verían y tratarían su amistad. A los que de parte de Kari vinieron, dijo que dijesen cómo él se quedaba aderezando para ir en su ayuda y favor, que presto sería con él. Y como esto hubiese pasado, mandó el Inga a ser junta de gente para salir del Cusco, dejando uno de los principales de su linaje por gobernador. Capítulo 42 De cómo Viracoche Inga pasó por las provincias de los Canches y Canas y anduvo hasta que entró en la comarca de los Coyas y lo que sucedió entre Kari y Zapana. Determinado por el Inga de ir al Koyao, salió de la ciudad del Cusco con mucha gente de guerra y pasó por Moina y por los pueblos de Urcos y Kikiksana. Como los Canches supieron de la venida del Inga, acordaron de se juntar y salir con sus armas al defender la pasada por su tierra. Y por el entendido, les envió mensajeros que le dijesen que no tuviesen tal propósito porque él no quería hacerles enojo, antes deseaba de los tener por amigos y que si para él se venían los principales y capitanes, ¿qué les daría a beber con su propio vaso? Los Canches respondieron a los mensajeros que no estaban por pasar por lo que decía por defender su tierra de quien en ella entrase. Vueltos con la respuesta, encontraron con Viracoche Inga en Cangaya, e lleno de ira por lo poco, en, que los Canches tuvieron su embajada, caminó con más priesa que hasta allí. Y llegado a un pueblo que ha por nombre Combapata, junto a un río que por él pasa, halló a los Canches puestos en orden de guerra y allí se dio entre unos y otros la batalla, donde de ambas partes murieron y fueron los Canches vencidos y huyeron los que pudieron y los vencedores tras ellos, prendíe. Do y matando. Y habiendo pasado gran rato, volvieron con el despojo trayendo muchos cautivos así hombres como mujeres. Y como esto hubiese pasado, los Canches de toda la provincia enviaron mensajeros a Linga para que los perdonase y en su servicio recibiese. Y como él otra cosa no desease, lo otorgó con las condiciones que solía, que eran que recibiesen por soberanos señores a los del Cusco y se rigiesen por sus leyes y costumbres, tributando lo que en sus pueblos hubiesen conforme como lo hacían los demás. Y habiendo estado algunos días entendiendo en estas cosas y en hacer entender a los Canches que los pueblos estuviesen juntos y concertados y que entre ellos no se diesen guerra ni tuviesen pasión, pasó adelante. Los Canas habían se juntado número grande de ellos en el pueblo que llaman Luracache. Y como entendieron el daño que habían recibido los Canches y como el Linga no hacía injuria a los que se daban por sus amigos no consentían hacerles agravio, determinaron de tomar amistad con él. A esto, el rey Inga venía caminando acercándose a Lurucache y entendió la voluntad que los Canas tenían, de que mostró holgarse mucho, y como estuviese en aquella comarca el templo de Ancocagua, envió grandes presentes a los ídolos y sacerdotes. Llegados los embajadores de los Canas, fueron bien recibidos por Inga Viracoche y les respondió que fuesen los principales y más viejos de los Canas a Ayavire, a donde se verían, y que como hubiese estado algunos días en el templo de Vilcanota se daría priesa a verse con ellos. Y dio a los mensajeros algunas joyas y ropa de lana fina y mandó a su gente de guerra que no fuesen osados de entrar en las casas de los Canas ni robar nada de lo que tuviesen ni hacerles daño ninguno porque el buen corazón que tenían no se les turbase y tomasen otro pensamiento. Los Canas, oída la respuesta, mandaron poner mucho mantenimiento por los caminos y abajaban de los pueblos a servir a Linga, que con mucha justicia entendió en que no fuesen agraviados en cosa alguna, y eran proveídos de ganado y de azua que es su vino. Y como hubo llegado al vano templo, hicieron sacrificios conforme a su gentilidad, matando muchos corderos para el sacrificio. De allí caminaron para Ayavire, donde los Canas estaban con mucho proveimiento de bastimento. Y el Inga les habló amorosamente y con ellos asentó su concierto de paz como solía con los demás. Y los Canas, teniendo por provechosos para ellos el ser gobernados por tan santas y justas leyes, no rehusaron el pagar tributos ni el ir al Cusco con reconocimiento. Esto pasado, Viracocha Inga determinó de se partir para el Coyao, a donde ya se sabía todo lo que por él había sido hecho, así en los canches como en los Canas y estaban aguardándole en Chucuito y lo mismo en Atún Coyao, a donde Zapana estaba ya entendido como Cari se había congratulado con Virac. Oche Inga y que le estaba aguardando, y porque no se hiciese más poderoso acordó de salir a le buscar y dar batalla antes que el Inga se juntase con él, y Cari, que debía de ser animoso, salió con su gente a un pueblo que se llama Pau Carcoya. Y junto a él, se afrontaron los dos más poderosos tiranos de las comarcas con tanta gente, que se afirma que se juntaron ciento y cincuenta guarangas de indios. Y entre todos se dio la batalla a su usanza, la cual cuentan que fue muy reñida y a donde murieron más de treinta mil indios. Y habiendo durado gran rato, Cari quedó por vencedor y Zapana y los suyos fueron vencidos con muertes de muchos y el mismo Zapana fue muerto en esta batalla. Capítulo 43 De cómo Cari volvió a Chucuito y de la llegada de Viracoche Inga y de la paz que entre ellos trataron. Luego que Zapana fue muerto, Cari se apoderó de su real y robó todo en lo que él había, con la cual presa dio la vuelta a Chucuito y estaba aguardando a Viracoche Inga y mandó aderezar los aposentos y proveerlos de mantenimientos. El Inga supo en el camino el fin de la guerra y cómo Cari había vencido y, aunque en lo público daba a entender haberse holgado, en lo secreto le pesó por lo sucedido, porque con haber diferencias entre aquellos dos pensaba él fácilmente hacerse señor del collao, y pensó de se volver con breveda. De al Cusco porque no le sucediese alguna desgracia. Y como estuviese ya cerca de Chucuito, salió Cari con los más principales de los suyos a le recibir y fue aposentado y muy servido. Y como desease la vuelta al Cusco con brevedad, habló con Cari adulándoles con palabras de lisonja sobre lo mucho que se había holgado de su buena andanza y que venía a le ayudar con toda voluntad, y que para que estuviese cierto que siempre le sería buen amigo le quería dar por mujer a una hija suya. A lo cual respondió Cari que él era muy viejo y estaba muy cansado, que le rogaba casarse a su hija con Manchebos, pues había tantos en quién escoger y que supiese que él le había de tener por señor y amigo y reconocerle con lo que él mandase. Y así le ayudaría en guerras y en otras cosas que le ofreciese. Y luego, en presencia de los más principales que allí estaban mandó traer Viracoche Inga un gran vaso de oro y se hizo el pleito homenaje entre ellos de esta manera, bebieron un rato del vino que tenían las mujeres y luego Inga tomó el vaso ya dicho y poniéndolo encima de una piedra muy lisa día y ya. Carita sorprendida la señal sea esta, que este vaso se esté aquí y que yo no le mude ni tú lo toques en señal de ser cierto lo asentado. Y besando la tierra, hicieron reverencia al sol e hicieron un gran taqui y areito con muchos sones, y los sacerdotes, diciendo ciertas palabras, llevaron el vaso a uno de sus vanos templos donde se ponían los semejantes juramentos que se hacían por los reyes y señores. Y habiéndose holgado algunos días Viracoche Inga en Chucuito se volvió al Cusco, siendo por todas partes muy servido y bien recibido. Ella muchas provincias estaban asentadas y usaban de mejores ropas y tenían mejores costumbres y religiones que antes, gobernándose por las leyes y costumbres del Cusco, a donde había quedado por gobernador de la ciudad Inga Urco, hijo de Viracoche Inga, del cual cuentan era muy cobarde, remiso, L. Lenou de vicios y con pocas virtudes, mas como era el mayor, había de suceder en el imperio de su padre. Quien dicen que, conociendo estas cosas, quisiera mucho privarle del señorío y darlo a Inga Yupange, su segundo hijo, mancebo de muy gran valor y adornado de buenas costumbres, esforzado, animoso y que tenía los pensamientos muy grandes y altos. Mas los orejones y principales de la ciudad no querían que fuesen quebrantadas las leyes y lo que se usaba y guardaba por ordenación y estatuto de los pasados, y aunque conocían cuán mal inclinado era Inga Urco, querían que él y no otro fuese rey después de la muerte de su padre. Y esto que lo he dicho tan largo porque dicen los que de esto me avisaron que, desde Urcos Viracoche Inga envió sus mensajeros a la ciudad para que los tratasen y no pudo concluir nada de lo que quería. Y como entró en el Cusco, le fue hecho gran recibimiento. Y como ya estuviese muy viejo y cansado, determinó de dejar la gobernación del reino a su hijo y entregarle la borla y salirse al valle de Ukei y al de Saquixaguana a holgar y recrear. Y así lo comunicó con los de la ciudad, pues no pudo, lograr, que le sucediese Inga Yupange. Capítulo 44 De cómo Inga Urco fue recibido por gobernador general de todo el imperio que tomó la corona en el Cusco y de cómo los chancas determinaban de salir a dar guerra a los del Cusco. Los orejones, y aún todos los más naturales de estas provincias, se ríen de los hechos de este Inga Urco. Por sus poquedades quieren que no goce de que se diga que alcanzó la dignidad del reino. Y así vemos que en la cuenta que en los quipos y romances tienen de los reyes que reinaron en el Cusco callan este, lo cual yo no haré, pues al fin, mal o bien, con vicios o con virtudes, gobernó y mandó el reino algunos días. Y así, luego que Viracoche Inga se fue al valle de Saquixaguana, envió al Cusco la borla o corona para que los mayores de la ciudad la entregasen a Inga Urco, habiendo dicho que bastaba lo que había trabajado y hecho por la ciudad del Cusco, que lo que de la vida le quedaba quería gastar en Olga. Are si, pues era viejo y no para la guerra. Y como se entendió su voluntad, luego Inga Urco se entró a hacer los ayunos y otras religiones conforme a su costumbre. Y acabado, salió con la corona y fue al Templo del Sol a hacer sacrificios y se hicieron en el Cusco a su usanza muchas fiestas y grandes borracheras. Había se casado Inga Urco con su hermana para haber hijo en ella que le sucediese en el señorío. Era tan vicioso y dado a lujurias y deshonestidades que, sin curar de ella, se andaba con mujeres bajas y con sus mancebas, que eran las que quería y le agradaban, y aún afirman que corrompió a algunas de las mamaconas que estaban en el templo. Y era tan de poca honra que no quería que le estimasen y andaba por las más partes de la ciudad bebiendo. Y dizque tenía en el cuerpo un arroba y más de aquel brebaje, provocándose a gómito, vómito, lo lanzaba y sin vergüenza descubría las partes vergonzosas y echaba la chicha convertida en orina. Ya los orejones que tenían mujeres hermosas, cuando los veía les decía, mis hijos, ¿cómo están? Dando a entender que habiendo con ellas usado los que tenían eran de él y no de sus maridos. Edificio ni casa nunca la hizo, era enemigo de armas, ninguna cosa buena cuentan de él sino ser muy liberal. Y como hubiese tomado la borla, después de ser pasados algunos días, determinó de salirse a holgar a las casas de placer que para recreación de los incas estaban hechas, dejando por su lugar teniente a Inga Yupange, que fue padre de Topa Inga, como adelante contaré. Estando las cosas del Cusco de esta manera, los chancas como atrás conté habían vencido a los quichuas y ocupado la mayor parte de la provincia de Andahuaylas. Y como estuviesen victoriosos, oyendo lo que se decía de la grandeza del Cusco es su riqueza es la majestad de los incas, desearon de no estarse encogidos ni dejar de pasar adelante, ganando con las armas todo lo a ellos posible. Y luego hicieron grandes plegarias a sus dioses o demonios y dejando en Andahuaylas, que es la que los españoles llaman Andahuaylas, que está encomendada a Diego Maldonado el Rico, gente bastante para la defensa de ella, y con la que estaba junta para la guerra, salió Astu Huaraca y un hermano Sui, o muy valiente, llamado Oume Huaraca, y partieron de su provincia con muy gran soberbia camino al Cusco, y anduvieron hasta llegar a Curamba, donde asentaron su real e hicieron gran daño en los naturales de la comarca. Más como en aquellos tiempos muchos de los pueblos estuviesen en los altos y collados de las sierras, con grandes cercas, que llaman pucaras, no se podía hacer muchas muertes ni querían cautivos ni más que robar los campos. Y salieron de Curamba y fueron al aposento de Cochacaxa y al río de Abancay destruyendo todo lo que hallaban, y así se acercaron al Cusco, a donde ya había ido la nueva de los enemigos que venían contra la ciudad. Más aunque fue sabido por el viejo Viracoche, no se le dio nada, antes, saliendo del valle de Saquixaguana, se fue al valle de Uke y con sus mujeres y servicio. Inga Urco también dicen que se reía teniendo en poco lo que era obligado a tener en mucho. Más como el ser del Cusco estuviese guardado para ser acrecentado por Inga Yupange e sus hijos, hubo el de ser el que libró de esos miedos con su virtud a todos. Y no solamente venció a los chancas, más o juzgó la mayor parte de las naciones que hay en esos reinos, como adelante diré. Capítulo 45 De cómo los chancas allegaron a la ciudad del Cusco y pusieron su real en ella y del temor que mostraron los que estaban en ella y del gran valor de Inga Yupange. Después que los chancas hubieron hecho sacrificios en Apurima y llegasen a la ciudad del Cusco, el capitán general que llevaban o señor de ellos Astuhuaraca les decía que mirasen la alta empresa que tenían, que se mostrasen fuertes y no tuviesen pavor ni temor ninguno de aquellos que pensaban este. Tar las gentes compararse las orejas tan grandes como ellos se ponían, y que si los vencían habría mucho despojo y mujeres hermosas con quien holgasen, los suyos les respondían alegremente que harían el deber. Pues como en la ciudad del Cusco hubiesen sabido ya de los que venían contra ella Eviracoche Inga ni su hijo Inga Urco no se diesen nada por ello, los orejones y más principales estaban muy sentidos por ellos y, como ya supiesen los enemigos cuán cerca estaban, fueron hechos grandes sacrificios a su costumbre y acordaron de rogar a Inga Yupange que tome el cargo de la guerra mirando por la salud de todos. Y tomando la mano de uno de los más ancianos habló con él en nombre de todos y él respondió que cuando su padre quería darle a él la borla no consintieron, sino que fuese Inga el cobarde de su hermano y que él nunca con tiranía, ni contra la voluntad del pueblo pretendió la dignidad real y que, p. Uís ya habían visto Inga Urco no convenir para ser Inga, que hiciesen lo que eran obligados al bien público, sin mirar la costumbre antigua no fuese quebrantada. Los orejones respondieron que, concluida la guerra, entenderían en hacer lo que a la gobernación del reino conveniese. Y dicen que por la comarca enviaron mensajeros que, a, todos los que viniesen a querer ser vecinos del Cusco les serían dadas tierras en el valle y sitio para casas y serían privilegiados, y así vinieron de muchas partes. Pasado esto, el capitán Inga Yupangue salió a la plaza donde estaba la piedra de la guerra, puesta en su cabeza una piel de león para dar a entender que había de ser fuerte como lo es aquel animal. En este tiempo llegaban los chancas a la sierra de Vilcaconga Inga Yupangue mandó juntar la gente de guerra que había en la ciudad con determinación de les salir al camino, nombrando capitanes los que más esforzados les pareció, más tornando a tomar parecer, se acordó de los aguardar en la ciudad. Los chancas a llegaron a poner su real junto al cerro de Carmenga, que está por encima de la ciudad, y pusieron luego sus tiendas. Los del Cusco habían hecho por las más partes de la entrada de la ciudad grandes hoyos llenos de púas y por encima tapados sutilmente para que cayesen los que por allí anduviesen. Como en el Cusco las mujeres y muchachos vieron los enemigos, hubieron mucho espanto y andaba gran ruido. Inga Yupangue envió mensajeros, ah, haz tu huaraca para que asentasen paz entre ellos y no hubiesen muertes de gentes. Haz tu huaraca con soberbia tuvo en poco la embajada y no quiso más de pasar por lo que la guerra determinase, aunque importunado de sus parientes y más gente, quiso tener plática con el Inga y así se lo envió a decir. La ciudad está asentada entre cerros en lugar fuerte por natura y las laderas y cabos de sierras estaban cortados y por muchas partes puestas púas recias de palma, que son tan recias como de hierro y más enconosas y dañosas. Llegaron a tener habla el Inga y estu huaraca. Y estando todos puestos en arma aprovechó poco las vistas porque, encendiéndose más con las palabras que el uno al otro se dijeron, allegaron a las manos tendiendo grandísima grita y ruido, porque los hombres de acá son muy alaraquientos en sus peleas y más se tiene su grita que no su esfuerzo po. R nosotros. Y pelearon unos con otros gran rato. Y sobreviniendo la noche cesó la contienda, quedándose los chancas en sus reales hilos de la ciudad por la redonda de ella, guardándola por todas partes porque los enemigos no los pudiesen entrar, porque el Cusco ni otros lugares de estas partes no son cercados de muralla. Pasado el rebato, haz tu huaraca anima, va a los suyos esforzándolos para la pelea y lo mismo hacía Inga Yupangue a los orejones y gente que estaba en la ciudad. Los chancas denodadamente salieron de sus reales con voluntad de la entrar y los del Cusco salieron con pensamiento de se defender. Y tornaron a pelear, a donde murieron muchos de entrambas partes. Más tanto fue el valor de Inga Yupangue que alcanzó la victoria de la batalla con muerte de los chancas todos, que no escaparon a lo que dicen sino pocos más de quinientos y entre ellos su capitán Astu Huaraca, el cual con ellos, aunque con trabajo, allegó a su provincia. El Inga gozó del despojo y hubo muchos cautivos, así hombres como mujeres. Capítulo 46 De cómo Inga Yupangue fue recibido por rey y quitado el nombre de Inga a Inga Urco, y de la paz que hizo con Astu Huaraca. Desbaratados los chancas, entró en el Cusco Inga Yupangue con gran triunfo y habló a los principales de los orejones sobre que se acordasen de cómo había trabajado por ellos lo que habían visto y en lo poco que su hermano ni su padre mostraron tener a los enemigos. Por tanto, que le diesen a él el señorío y gobernación del imperio. Los del Cusco unos con otros trataron y miraron así el dicho de Inga Yupangue como lo más que Inga Urco les había hecho. Y por consentimiento del pueblo acordaron de que Inga Urco no entrase más en el Cusco y que le fuese quitada la borla o corona y dada a Inga Yupangue. Y aunque Inga Urco, como lo supo, quiso venir al Cusco a justificarse y mostrar sentimiento grande quejándose de su hermano y de los que le quitaban de la gobernación del reino, no le dieron lugar ni se dejó de cumplir lo ordenado. Y aún hay algunos que dicen que la Coya, mujer que era de Inga Urco, lo dejó sin tener hijo de él ninguno y se vino al Cusco, donde la recibió por mujer su segundo hermano Inga Yupangue, que echó el ayuno y otras ceremonias, salió con la borla, haciéndose en el Cusco, grandes, fiestas, hallandos. He a ellas gente de muchas partes. Ya todos los que murieron de la parte suya en la batalla los mandó el nuevo Inga enterrar, mandando hacerles las obsequias a su usanza. Ya los chancas mandó que se hiciese una casa larga a manera de tambo en la parte que se dio la batalla, a donde para memoria fuesen desollados todos los cuerpos de los muertos y que hinchesen los cueros de ceniza o de paja de tal manera que la forma humana pareciese en ellos, haciéndolos de mil maneras, porque a unos, pareciendo hombre, de su mismo vientre salía una tambor y con sus manos hacían muestra de le tocar, otros ponían con flautas en las bocas. De esta suerte y de otras estuvieron hasta que los españoles entraron en el Cusco. Pero Alonso Carrasco y Juan de Pancorbo, conquistadores antiguos, me contaron a mí de la manera que vieron estos cuerpos de ceniza y otros muchos de los que entraron con Pizarro y Almagro en el Cusco. Y dicen los orejones que había en este tiempo gran vecindad en el Cusco y que siempre iba en crecimiento, y de muchas partes vinieron mensajeros a congratularse con el nuevo rey, el cual respondía a todos con buenas palabras, y deseaba salir a hacer guerra a lo que llaman con de suyo. Y como por experiencia hubiese conocido cuán valiente y animoso era Astu Huaraca, el señor de Andahuaylas, pensó de lo atraer a su servicio, y así cuentan que le envió mensajeros, rogándole con sus hermanos y amigos se viniese a holgar con él. Y entendido que le sería provechoso a llegarse a la amistad de Inga Yupange fue al Cusco, donde fue bien recibido. Y como se hubiese hecho llamamiento de gente, se determinó de ir a con de suyo. En este tiempo cuentan que murió Viracoche Inga y se le dio sepultura con menos pompa y honor que a los pasados suyos porque en la vejez había desamparado la ciudad, y no queriendo volver a ella cuando tuvieron la guerra con los chancas. De Inga Urco no digo más porque los indios no tratan de sus cosas si no es por reír, y dejando a él aparte, digo que Inga Yupange es el noveno rey que hubo en el Cusco. Capítulo 47 De cómo Inga Yupange salió del Cusco dejando por gobernador a Yoke Yupange y de lo que le sucedió. Como ya por mandado de Inga Yupange se hubiese juntado cantidad de más de cuarenta mil hombres, junto a la piedra de la guerra se hizo alarde y nombró capitanes, haciendo fiestas y borracheras. Y estando aderezado, salió del Cusco en andas ricas de oro y pedrería, yendo a la redonda de él su guarda con alabardas y hachas y otras armas, junto a él iban los señores y mostraba más valor y autoridad este rey que todos los pasados suyos. Dejó en el Cusco, a lo que dicen, por gobernadora Yoke Yupange, su hermano. La Coya con otras mujeres iban en hamaca y afirman que llevaba gran cantidad de cargas de joyas y de repuesto. Delante iban limpiando el camino que ni hierba ni piedra pequeña ni grande no había de haber en él. Llegado al río de Apurima pasó por la puente que se había hecho y anduvo hasta los aposentos de Curahuaxi. De la comarca salían muchos hombres y mujeres y algunos señores y principales. Y cuando lo veían, quedaban espantados y llamabanle gran señor, hijo del sol, monarca de todos y otros nombres grandes. En este aposento dicen que dio a un capitán de los chancas, llamado Tupehuasco, por mujer una paya del Cusco y que la tuvo en mucho. Pasando adelante el inga por el río de Apurima y Cochacaxa, como los naturales de aquella parte estuviesen en los pucaraes fuertes y no tuviesen pueblos juntos, les mandó que viviesen ordenadamente sin tener costumbre mala ni darse la muerte los unos a los otros. Muchos se alegraron con estos dichos y les fue bien de obedecer su mandamiento. Los de Curamba se reían de ello y entendió lo inga Yupange y, no bastando amonestaciones, los venció en batalla, matando a muchos y cautivando a otros. Y porque la tierra era buena, mandó a un mayordomo suyo a quedarse a reformarla y a que se hiciesen aposentos y Templo del Sol. Ordenado esto con gran prudencia, el rey salió de allí y anduvo hasta la provincia de Andahuaylas, a donde le fue hecho solemne recibimiento y estuvo allí algunos días, determinando si iría a conquistar a los naturales de Huamanga Esauxao a los sores y Lukens más después de haber pensado lo, Kou. En acuerdo de los suyos determinó de ir a los sores. Y saliendo de allí, anduvo por un despoblado que iba a salir a los sores, los cuales supieron su venida y se juntaron para se defender. Había enviado inga Yupange capitanes con gente por otras partes muchas a que allegasen las gentes a su servicio con la más blandura que pudiesen ya los sores envió mensajeros sobre que no tomasen armas contra él, prometiendo de los tener en muchos sin les hacer agravio ni daño. Mas no quisieron paz con servidumbre sino guerrear por no perder la libertad. Y así, juntos unos con otros tuvieron la batalla, la cual dicen los que tienen de ello memoria que fue muy reñida y que murieron muchos de ambas partes, más que dando el campo por los del Cusco. Los que escaparon de ser muertos y presos fueron dando aullidos y gemidos a su pueblo, a donde pusieron algún cobro en sus haciendas y, sacando sus mujeres, lo desampararon y se fueron según es público a un peñol fuerte que está cerca del río de Vilcas, a donde había en lo alto muchas cuevas ya. Gua por naturaleza. Y en este peñol se recogieron muchos hombres con sus mujeres e hijos por miedo de linga, proveyéndose del más bastimento que pudieron. Y no solos los sores se recogieron a este peñol, que de la comarca de Huamanga y del río de Vilcas y de otras partes se juntaron con ellos, espantados de oír que el inga quería ser solo señor de las gentes. Vencida la batalla, los vencedores gozaron del despojo y el inga mandó que no hiciesen daño a los cautivos, antes los mandó soltar a todos ellos y mandó ir un capitán con gente a lo de Condesullo por la parte de Pomatambo, e como entrase en los sores se supiese haberse ido la gente al peñol ya dicho. Recibió mucho enojo e determinó de los ir a cercar, y ansí, mandó a sus capitanes que con la gente de guerra caminasen contra ellos. Capítulo 48 Como el inga revolvió sobre Vilcas y puso cerco en el peñol donde estaban hechos fuertes los enemigos. Muy grandes cosas cuentan los orejones de este inga Yupange de Topa Inga, su hijo, Ewa y Nakapa, su nieto, porque estos fueron los que se mostraron más valerosos. Los que fueron leyendo sus acaecimientos, crean que yo quito antes de lo que supe, que no añadir nada, y que, para afirmarlo u por cierto, fuera menester verlo, que es causa que yo no afirme más de que lo escribo por relación de estos indios. Y para mí, creo esto y más por los rastros y señales que dejaron de sus pisadas estos reyes y por el su mucho poder, que da muestra de no ser nada esto que yo escribo para lo que pasó, la cual memoria durará en el Perú mientras hubiere hombres de los naturales. Volviendo al propósito, como el inga tanto desease haber a las manos a los que estaban en el peñol, anduvo con su gente hasta llegar al río de Vilcas. Los de la comarca, como supieron su estado allí, muchos vinieron a Leber haciéndole grandes servicios y formaron con él amistad, y por su mandado comenzaron a hacer aposentos y edificios grandes en lo que ahora llamamos Vilcas, quedando maestros del Cusco para dar la traza y mostrar con la manera que habían de poner las piedras y losas en el edificio. Llegado pues al peñol, procuró con toda buena razón de atraer a su amistad a los que en él estaban hechos fuertes, enviándole sus mensajeros, mas ellos se reían de sus dichos y lanzaban muchos tiros de piedra. El inga, viendo su propósito, determinó de no partir sin dejar hecho castigo en ellos. Y supo cómo los capitanes que envió a la provincia de Condesullo habían dado algunas batallas a los de aquellas tierras y los habían vencido y metido en su señorío lo más de la provincia. Y porque los del Collao no pensasen que habían de estar seguros, conociendo ser valiente Astuhuaraca, el señor de Andahuaylas, le mandó que con su hermano Tupehuasco se partiesen para el Collao a procurar de meter en su señorío a los naturales. Respondieron que lo harían como lo mandaba y luego partieron para su tierra para desde allá ir al Cusco a juntar el ejército que habían de llevar. Los del Peñol todavía estaban en su propósito de se defender y el inga los había cercado y pasaron entre unos y otros grandes cosas, porque fue largo el cerco. Y al fin, faltando los mantenimientos, se hubieron de dar los que estaban en el Peñol, obligándose de servir como los demás al Cusco, y tributar y dar gente de guerra. Y con esta servidumbre quedaron en gracia del inga, de quien dicen no hacerles enojo, antes mandarles proveer de mantenimiento y otras cosas y enviarlos a su tierra, otros dicen que los mató a todos sin que ninguno escapase. Lo primero creo, aunque de lo uno y de lo otro no sé más de decirlo estos indios. Acabado esto, cuentan que de muchas partes vinieron a ofrecerse al servicio de linga y que recibía graciosamente a todos los que venían. Y que salió de allí para se volver al Cusco y halló en el camino hechos muchos aposentos y que en las más partes se habían abajado de las laderas los naturales y tenían en lo llano pueblos concertados como lo mandaba y había ordenado. Llegado al Cusco, fue recibido a su usanza con gran pompa y se hicieron grandes fiestas. Los capitanes que por su mandado habían ido a hacer guerra a los del Coyao habían andado hasta Chucuito. Y tuvieron algunas batallas en partes de la provincia y, saliendo vencedores, sujetábanlo todo al señorío del inga. Y en conde suyo fue lo mismo, tanto que ya era muy poderoso y de todas partes acudían señores y capitanes al eservir con los hombres ricos de los pueblos y tributaban con grande orden y hacían otros servicios personales, pero todo con gran concierto y justicia. Cuando le iban a hablar, iban cargados livianamente, mirabanle poco al rostro, cuando él hablaba, temblaban los que le oían de temor o de otra cosa, salía pocas veces en público y en la guerra siempre era el delantero. No consentía que ninguno, sin su mandamiento, tuviese joyas ni asentamiento ni anduviese en andas. En fin, este fue el que abrió camino para el gobierno tan excelente que los incas tuvieron. Capítulo 49 De cómo Inga Yupange mandó a Yoke Yupange que fuese al valle de Sauca a procurar de atraer a su señorío a los huancas y a los yaullos, sus vecinos, con otras naciones que caen en aquella parte. Pasado lo que se ha escrito, cuentan los orejones que como se hallace tan poderoso, el rey Inga mandó a hacer llamamiento de gente porque quería comenzar otra guerra más importante que las pasadas. Y cumpliendo su mandado, acudieron muchos principales con gran número de gente armada con las armas que ellos usan, que son ondas, hachas, macanas, a ellos y dardos y lanzas pocas. Como se juntaron, mandó a hacerles convites y fiestas, por alegrarlos cada día salía con nuevo traje e vestido, tal cual tenía la nación que aquel día quería honrar, y pasado, se ponía de otro, conforme a lo que tenían los que eran llamados al convite y borrachera. Con esto holgábanse tanto cuanto aquí se puede encarecer. Cuando hacían estos grandes bailes, cercaba la gran plaza del Cusco una maroma de oro que se había mandado a hacer de lo mucho que tributaban las comarcas, tan grande como en lo de atrás tengo dicho, y otra grandeza mayor de bultos y antigüayas. Y como se hubiesen holgado los, días que le pareció a Inga Yupange, les habló como quería que fuesen a los huancas y a los yaúyos e sus vecinos a procurar de los traer en su amistad y servicios sin guerra, y cuando no, quedándosela, se diesen maña de los vencer y forzar que lo hiciesen. Respondieron todos que harían lo que mandaba con gran voluntad. Fueron señalados capitanes de cada nación y sobre todos fue por general Yoke Yupange y con él, para consejo, Copa Yupange. Y avisándoles de lo que habían de hacer, salieron del Cusco y caminaron hasta la provincia de Andahuaylas, a donde fueron bien recibidos por los chancas, y salió con ellos un capitán, llamado Angkouayo, con copia de gente de aquella tierra para servir en la guerra del Inga. De Andahuaylas fueron a Vilcas, a donde se estaban los aposentos y Templo del Sol que Inga Yupange había mandado hacer y hablaron con todo amor a los que entendían en aquellas obras. De Vilcas fueron por los pueblos de Huamanga, a Sángaro, Parcos, Picoui, Akous y otros, los cuales ya habían dado la obediencia al Inga y proveían de bastimentos y de lo que más tenían en sus pueblos y hacían el camino real que les era mandado grande y muy ancho. Los del Valle de Sauxa, sabida la venida de los enemigos, mostraron temor y procuraron favor de sus parientes y amigos y en el templo suyo de Guaribilca hicieron grandes sacrificios al demonio que allí respondía. Venídoles los socorros, como ellos fuesen muchos, porque dicen que había más de cuarenta mil hombres a donde ahora no sé si hay doce mil, los capitanes del Inga llegaron hasta ponerse encima del valle. Deseaban sin guerra ganar la gracia de los huancas y que quisiesen ir al Cusco a reconocer al rey por señor, y así es público que les enviaron mensajeros. Mas no aprovechando nada, vinieron a las manos y se dio una gran batalla en que dicen que murieron muchos de una parte y otra, más que los del Cusco quedaron por vencedores. Y que siendo de gran prudencia yo que Yupange, no consintió hacer daño en el valle, evitando el robo, mandando soltar los cautivos, tanto que a los huancas, conocido el beneficio y con la clemencia que usaban teniendo los vencidos, vinieron a hablar con ellos y prometieron de vivir dende en Adela. En ti y por la ordenanza de los reyes del Cusco y tributar con lo que hubiese en su valle, y pasando sus pueblos por las laderas, lo sembraron sin lo repartir hasta que el rey Huayna Capa señaló a cada parcialidad lo que había de tener, y se enviaron mensajeros. Capítulo 50 De cómo salieron de Sauksa los capitanes de Linga y lo que les sucedió y cómo se salió de entre ellos Angkouayo los naturales de Bombón habían sabido, según estos cuentan, el desbarate de Sauksa y cómo habían sido los huancas vencidos, y sospechando que los vencedores querrían pasar adelante, Accord. Aaron desea percibir por qué no los tomasen descuidados y poniendo sus mujeres e hijos con la hacienda que pudieron en una laguna que está cerca de ellos, aguardaron a lo que sucediese. Los capitanes de Linga, como hubieron asentado las cosas del valle de Sauksa, salieron y anduvieron hasta Bombón y, como se metiesen en la laguna, no les pudieron hacer otro mal que comerles los mantenimientos. Y como estuviesen, pasaron adelante y allegaron a lo de Tarama, Tarma, a donde hallaron a los naturales puestos en arma y hubieron batalla en que fueron muertos y presos muchos de los taramantinos y los del Cusco quedaron por vencedores y como les dijesen que la voluntad del rey era que les sirv. Y esen y tributasen como hacían otras muchas provincias y que serían bien tratados y favorecidos, hicieron lo que les fue mandado y envióse al Cusco relación de todo lo que se había hecho en este pueblo de Tarama. Cuentan los indios chancas que, como los indios que salieron de su provincia de Andahuaylas con el capitán Angkouayo hubiesen hecho grandes hechos en estas guerras, envidiosos de ellos y con rencor que tenían contra el capitán Angkouayo de más atrás cuando el Cusco fue cercado, determinaron de los matar. Y así los mandaron llamar y como fuesen muchos juntos con su capitán entendieron la intención que tenían y puestos en armas se defendieron de los del Cusco, y, aunque murieron algunos, pudieron los otros con el favor y esfuerzo de Angkouayo de salir de allí, el cual se quejaba a sus dioses de la maldad de los orejones e ingratitud, afirmando que por no los ver más ni seguir, se iría con los suyos en voluntario destierro. Y echando delante las mujeres, caminó y atravesó las provincias de los Chachapoyas de Huánuco y pasando por la montaña de los Andes caminaron por aquellas sierras hasta que llegaron, según también dicen, a una laguna muy grande, que yo creo debe ser lo que cuentan del dorado a donde hicieron sus pu-blos y se han multiplicado mucha gente. Y cuentan todos los indios grandes cosas de aquella tierra y del capitán Angkouayo. Los capitanes del Inga, pasado lo que se ha escrito, dieron la vuelta al valle de Sauxa, donde ya se habían allegado grandes presentes y muchas mujeres para llevar al Cusco y lo mismo hicieron los de Tarama. La nueva de todo fue al Cusco y como fue sabido por el Inga Olgose por el buen suceso de sus capitanes, aunque hizo muestra, de, haberle pesado lo que habían hecho con Angkouayo, más era, según se cree, industria, porque algunos afirman que por su mando lo hicieron sus capitanes. Y como Topahuasco y los otros chancas hubiesen ido a dar guerra a la provincia de Coyao y hubiesen habido victoria de algunos pueblos, recelándose el Inga que, sabida la nueva de lo que había pasado con Angkouayo, se volverían contra él y le harían traición, les envió mensajeros para que luego viniesen para él, y mandó, so pena de muerte, que ninguno les avisase de lo pasado. Los chancas, como vieron el mandado del Inga, vinieron luego al Cusco y, como llegaron, el Inga les habló con gran disimulación, amorosamente, encubriendo la maldad que se usó con el capitán Angkouayo y daba por sus palabras muestra de haberle de ello pesado. Los chancas, como lo entendieron, no dejaron de sentir el afrenta, más viendo cuán poca era para satisfacerse, pasaron por ello pidiendo licencia a Inga Yupange para volver a su provincia, y siéndoles concedida, se partieron dando privilegio al señor principal para que se pudiese sentar en el dúo, o engastonado en oro y otras preeminencias. Y entendió el Inga en acrecentar el templo de Curicancha con grandes riquezas, como ya está escrito. Y como el Cusco tuviese por todas partes muchas provincias dio algunas a este templo y mandó poner las postas y que hablasen una lengua todos los súbditos suyos y que fuesen hechos los caminos reales y los víctimas es. Y otras cosas inventó este rey, de quien dicen que entendía mucho de las estrellas y que tenía cuenta con el movimiento del sol, y así tomó él por sobrenombre Yupange, que es nombre de cuenta y de mucho entender. Y como se hallase tan poderoso, no embargante que en el Cusco había grandes edificios y casas reales, mandó a ser tres cercados de muralla excelentísima y digna la obra de memoria. Y tal parece hoy día que ninguno la verá que no alabe el edificio y conozca ser grande el ingenio de los maestros que lo inventaron. Cada cercado de estos tiene más de trescientos pasos, al uno llaman Pucamarca y al otro Atún Cancha y al tercero Caxana, y es de piedra excelente y puesta tan por nivel que no hay en cosa desproporción, y tan bien asentadas las piedras y tan pegadas que no se divisara la yenture de ellas. Y están tan fuertes y tan enteros los más de estos edificios que, si no los deshacen como han deshecho otros muchos, vivirán muchas edades. Dentro de estas cercas o murallas había aposentos como los demás que ellos usaban, donde estaban cantidad de mamaconas y otras muchas mujeres y mancebas de los reyes, e hilaban y tejían de la su tan fina ropa y había muchas piezas de oro y de plata y vasijas de estos metales. Muchas de estas piedras vi yo en algunas de estas cercas y me espanté como siendo tan grandes estaban tan primamente puestas. Cuando hacían los bailes y fiestas grandes en el Cusco, era hecha mucha de su chicha por las mujeres dichas y bebíanla. Y como de tantas partes acudiesen al Cusco, mandó poner veedores para que no saliese sin su licencia ningún oro ni plata de lo que entrase, y pusieronse gobernadores por las más partes del reino y a todos gobernaba con gran justicia y orden. Y porque en este tiempo mandó hacer la fortaleza del Cusco diré algo de ella, pues es tan justo. Capítulo 51 ¿Cómo se fundó la Casa Real del Sol en un collado que por encima del Cusco está, a la parte del norte, que los españoles comúnmente llaman la fortaleza, y de su admirable edificio y grandeza de piedras que en él se ven? La ciudad del Cusco está edificada en valle, ladera y collados, como, se, escribe en la primera parte de esta historia. Y de los mismos edificios salen unas formas de paredes anchas en donde hacen sus cementeras, y por compás salían unas de otras, que parecían cercas de manera que todo estaba, rodeado, de estos andenes. Que hacía más fuerte la ciudad, aunque por natura lo es su sitio, y así lo escogieron los señores de ella entre tanta tierra. Y como ya se fuese haciendo poderoso el mando de los reyes e Inga Yupan que tuviese los pensamientos tan grandes, no embargante que tanto por él había sido ilustrado y enriquecido el Templo del Sol llamado Curicanche y hubiese hecho otros grandes edificios, determinó de que se hiciese otra casa de el sol que sobrepujase el edificio a lo hecho hasta allí y que en ella se pusiesen todas las cosas que pudiesen haber, así oro como plata, piedras ricas, ropa fina, armas de todas las que ellos usan, munición de guerra, alpargates, pradeles, plumas, cueros de animales, alas de aves, coca, sacas de lana, joyas de mil géneros, en conclusión había de todo aquello de que ellos podían tener noticia. Y esta obra se comenzó tan soberbia que, si hasta hoy durara su monarquía, no estuviera acabada. Mandóse que viniesen de las provincias que señalaron veinte mil hombres y que los pueblos les enviasen bastimento necesario, y si alguno adoleciese, entrando en su lugar otro, se volviese a su naturaleza, aunque estos indios no residían siempre en la obra sino tiempo limitado y viniendo otros salí. An ellos, por donde sentían poco el trabajo. Los cuatro mil de estos quebrantaban las pedrerías y sacaban las piedras, los seis mil las andaban trayendo con grandes maromas de cuero y de cabulla. Los otros estaban abriendo la zanja y haciendo los cimientos, yendo algunos a cortar horcones y vigas para el enmaderamiento. Y para estar a su placer esta gente, hicieron su alojamiento cada parcialidad por sí, junto a donde se había de hacer el edificio. Hoy día parecen las más de las paredes de las casas que tuvieron. Andaban veedores mirando cómo se hacían y maestros grandes y de mucho primor. Y así, en un cerro que está a la parte del norte de la ciudad, en lo más alto de ella, poco más de un tiro de arcabús, se fabricó esta fuerza que los naturales llamaban casa del sol y los nuestros nombran la fortaleza. Cabo se empeña viva para el fundamento y armar el cimiento, el cual se hizo tan fuerte que durará mientras hubiere mundo. Ternía, a mi parecer, de largo trescientos y treinta pasos y de ancho doscientos. Tenía muchas cercas tan fuertes que no hay artillería que baste a las romper. La puerta principal era de ver cuán primamente estaba y cuán concertadas las murallas para una no salir del compás de la otra. Y en estas cercas se ven piedras tan grandes y soberbias que cansa el juicio considerar cómo se pudieron traer y poner y quién bastó a labrarlas, pues entre ellos se ven tan pocas herramientas. Algunas de estas piedras son anchas como doce pies y más largas que veinte y otras más gruesas que un buey y todas asentadas tan delicadamente que entre una y otra no podrán meter un real. Yo fui a ver este edificio dos veces. La una fue conmigo Tomás Vázquez, conquistador, y la otra Hernando de Guzmán, que se halló en el cerco, y Juan de la Plaza, y creedlos que esto leyeredes que no os cuento nada para lo que vi. Y andándolo notando, vi junto a esta fortaleza una piedra que la medí y tenía doscientos y setenta polmos de los míos de redondo y tan alta que parecía que había nacido allí. Y todos los indios dicen que se cansó esta piedra en aquel lugar y que no la pudieron mover más, y cierto, si en ella misma no se viese haber sido labrada, yo no creyera, aunque más me lo afirmaran, que fuerzas de hombres bastarán a la poner allí, a donde estará para testimonio de lo que fueron L. Os inventores de obra tan grande, pues los españoles lo han ya desbaratado y parado tal cual yo no quisiera verlo. Culpa grande de los que han gobernado en lo haber permitido y que una cosa tan insigne se hubiese desbaratado y derribado, sin mirar los tiempos y sucesos que pueden venir y que fuera mejor tenerla en pie y con guarda. Había muchos aposentos en esta fuerza. Unos encima de otros pequeños y otros entre suelos, grandes, y hacíanse dos cubos, el uno mayor que el otro, anchos y tan bien sacados, que no sé cómo lo encarecer, según están primos y las piedras tan bien puestas y labradas, y debajo de tierra dicen que hay mayores edificios. Y cuentan otras cosas, que no escribo por no las tener por ciertas. Comenzóse a hacer esta fuerza en tiempo de Inga Yupange, labró mucho su hijo Topa Inga y Huayna Capa y Huáscar y aunque ahora es cosa de ver, lo era mucho más sin comparación. Cuando los españoles entraron en el Cusco, sacaron los indios del Quisquis gran tesoro de ella y los españoles han hallado alguno y se cree que haya la redonda de ella mayor número que lo uno y lo otro. Lo que de esta fortaleza y de la del huarco han quedado, sería justo mandar conservar para memoria de la grandeza de esta tierra y aún para tener en ellas tales dos fuerzas, pues a tan poca costa se las hayan hechas. Y con tanto, volveré a la materia. Capítulo 52 De cómo Inga Yupange salió del Cusco hacia el Coyao y lo que le sucedió. Como estos indios no tienen letras, no cuentan sus cosas sino por la memoria que de ellas queda de edad en edad y por sus cantares y quipos, digo esto porque en muchas cosas varían, diciendo unos uno y otros otro, y no bastará juicio humano a escribir lo escrito si no tomara de estos dichos lo que. Unión Europea ellos mismos decían ser más cierto para lo contar. Esto apunto para los españoles que están en el Perú que presumen de saber muchos secretos de estos, que entiendan que supe yo y entendí lo que ellos piensan, que saben y entienden y mucho más, y que de todo convino escribirse lo que verán y que pasee el trabajo en ello que ellos mismos saben. Y así, dicen los orejones que, estando las cosas de Inga Yupange en este estado, determinó de salir del Cusco con mucha gente de guerra a lo que llaman Coyao y sus comarcas. Y así, dejando su gobernador en la ciudad, salió de ella y anduvo hasta ser llegado al gran pueblo de Ayavire, a donde dicen que no queriendo venir los naturales de él en conformidad, tuvo cautela como tomando los descuidados, mató a todos sus vecinos, hombres y mujeres, haciendo lo mismo de los de Copa Copa, y la destrucción de Ayavire fue tanta que todos los más perecieron, que no quedaron sino algunos que después andaban asombrados de ver tan gran maldad y como locos furiosos por las cementeras, llamando a los mayores suyos con grandes aullidos y palabras temerosas. Y como ya el Inga hubiese caído en la invención tan galana y provechosa de poner los Mitimaes, como viese las lindas vegas y campañas de Ayavire y el río tan hermoso que por junto a él pasa, mandó que viniese de las comarcas la gente que bastase con sus mujeres a poblarlo. Y así fue hecho y se hicieron para él grandes aposentos y templo del sol y muchos depósitos y casa de fundición, de manera que, poblado de Mitimaes, Ayavire quedó más principal que antes. Ya los indios que han quedado de las guerras y crueldad de los españoles son todos Mitimaes advenedizos y no naturales, por lo que se ha escrito. Sin esto, cuentan más que, habiendo ido por su mandado ciertos capitanes con gente bastante a dar guerra a lo de Andesuyo, que son los pueblos y comarcas que están en la montaña, topaban unas culebras tan grandes como maderos gruesos, las cuales mataban a todos los que podían, tanto que sin Beratr. Os enemigos, hicieron ellas la guerra de tal arte que volvieron pocos de los muchos que entraron, y que recibió enojo grande el inga con saber tal nueva. Y estando con su congoja, una hechicera le dijo que ella iría y pararía bobas y mansas las culebras susodichas, de tal suerte que mal a ninguno no hiciesen aunque en ellas mismas se sentasen. Agradeciendo la obra, si conformaba con el dicho, le mandó lo pusiese en ejecución. Y lo hizo, al creer de ellos y no al mío, porque me parece burla, y encantadas las culebras, dieron en los enemigos y sujetaron muchos, unos por guerra y otros por ruegos y buenas palabras que con ellos tuvieron. El inga salió de Ayavire, dicen que por el camino que llaman Omasuyo, el cual para su persona real fue hecho ancho y como lo vemos, y caminó por los pueblos de Oruro, Asillo, Asangaro, en donde tuvo algunos encuentros con los naturales. Más tales palabras les dijo que con ellas y con dones que les dio, los atrajo a su amistad y servicio y dende en adelante usaron de la policía que usaban los demás que tenían amistad y alianza con los incas e hicieron sus pueblos concertados en lo llano de Las Vegas. Pasando adelante Inga Yupange, cuentan que visitó los más pueblos que confinan con la gran laguna de Titicaca y que con su buena maña los atrajo todos a su servicio, poniéndose en cada pueblo del traje que usaban los naturales, cosa de gran placer para ellos y con que más holgaban. Entró en la gran laguna de Titicaca y miró las islas que en ellas se hacen, mandando hacer en la mayor de ellas templo del sol y palacios para él y sus descendientes. Y puesta en su señorío toda la más de la gran comarca del Collao, se volvió a la ciudad del Cusco con gran triunfo, a donde mandó, luego que en ella entró, a hacer grandes fiestas a su usanza y vinieron de las más provincias a le hacer reverencia con grandes presentes y los gobernadores y delegados ese huyos tenían gran cuidado de cumplir en todo su mandamiento. Capítulo 53 De cómo Inga Yupangue salió del Cusco y de lo que hizo. Volaba la fama de Inga Yupangue en tanta manera por la tierra que en todas partes se trataba de sus grandes hechos. Muchos, sin ver bandera ni capitán suyo, le vinieron a conocer, ofreciéndoseles por vasallos afirmando con sus dichos que del cielo habían caído sus pasados, pues sabían vivir con tanto concierto y honra. Inga Yupangue, sin perder su gravedad, les respondía mansamente que él no quería hacer agravio a nación ninguna, si no viniesen a le dar la obediencia, pues el sol lo quería y mandaba. Y como hubiese tornado a hacer llamamiento de gente, salió con toda ella a lo que llaman con de suyo y sujetó a los yanaguaras y a los chumbivilcas y con algunas provincias de esta comarca de con de suyo tuvo recias batallas. Más aunque le dieron mucha guerra, su esfuerzo y saber fue tanto que con daño y muerte de muchos le dieron obediencia, tomándolo por señor como hacían los demás. Y dejando puesta en orden la tierra y hechos caciques a los naturales y mandándoles que no hiciesen agravio ni daño a los súbditos suyos, se volvió al Cusco poniendo primero gobernadores en las partes principales para que impusiesen a los naturales la orden que habían de tener, así para su vivir. Da como para le servir y para hacer sus pueblos juntos y tener en todo gran concierto sin que ninguno fuese agraviado, aunque fuese de los más pobres. Pasado esto, cuentan más que reposó pocos días en el Cusco porque quiso ir en persona a los Andes, a donde había enviado sus adalides y escuchas para que mirasen la tierra y le avisasen del arte que estaban los moradores de ella. Y como por su mandado estuviese todo el reino lleno de depósitos con mantenimientos, mandó que proveyesen el camino que él había de llevar de lo necesario. Fue hecho así. Y con los capitanes y gente de guerra salió del Cusco, a donde dejó su gobernador para la administración de la justicia, y atravesando las montañas y sierras nevadas supo de sus corredores lo de adelante y de la grande espesura de las montañas. Y aunque hallaban de las culebras tan grandes que se crían en estas espesuras, no hacían daño ninguno y espantábanse de ver cuán fieras y monstruosas eran. Como los naturales de aquellas comarcas supieron la entrada en su tierra de Linga como ya muchos de ellos por mano de sus capitanes habían sido puestos en su señorío. Le vinieron a hacer la mocha trayéndole presentes de muchas plumas de aves y coca y de lo más que tenían en su tierra, ya todos lo agradecía mucho. Los demás indios que habitaban en aquellas montañas, los que quisieron serle vasallos, enviaronle mensajeros, los que no, desampararon sus pueblos y metieronse con sus mujeres en la espesura de la montaña. Inga Yupange tuvo gran noticia que pasadas algunas jornadas, a la parte de Levante había gran tierra y muy poblada. Con esta nueva, codicioso de descubrirla, pasó adelante, más siendo avisado como en el Cusco había sucedido cierto alboroto, habiendo ya allegado a un pueblo que llaman Marcapata, revolvió con prieza grande al Cusco, donde estuvo algunos días. Pasado esto, dicen los indios que, como la provincia de Coyao sea tan grande y en ella hubiese en aquellos tiempos número grande gente y señores de los naturales muy poderosos, como supieron que Inga Yupange había entrado en la montaña de los Andes, creyendo que por allí sería muerto o que Benz. Ría desbaratado, concertándose todos a una desde Vilcanota para adelante, a una parte ya otra, con muy gran secreto, de se revelar y no estar debajo del señorío de los Incas, diciendo que era poquedad grande de todos ellos, habiendo sido libres sus padres y no dejándolos en cautiverio, sujetárse te. Antas tierras y tan grandes a un señor solo. Y como todos aborreciesen el mando que sobre ellos el Inga tenía, sin les haber el hecho molestia ni maltratamiento, ni hecho tiranías ni demasías, como sus gobernadores y delegados no lo pudieron entender, juntos en Atuncoyao y en Chucuito, adonde se hallaron Cari y Zapana y Humaya y el señor. De Asangaro y otros muchos, hicieron su juramento conforme a su ceguedad de llevar adelante su intención y determinación, y para más firmeza, bebieron con un vaso todos ellos juntos y mandaron que se pusiese en un templo entre las cosas sagradas para que fuese testigo de lo que así se ha dicho. Y luego mataron a los gobernadores y delegados que estaban en la provincia ya muchos orejones que estaban entre ellos, y por todo el reino se divulgó la rebelión del Koyao y de la muerte que habían dado a los orejones. Y con esta nueva intentaron novedades en algunas partes del reino y en muchos lugares se levantaron, lo que estorbó la orden que se tenía de los Mitimaes y estar avisados los gobernadores y, sobre todo, el gran valor de Topa Inga Yupange, que reinó desde este tiempo, como diré. Capítulo 50 y 4 Como hallándose muy viejo Inga Yupange dejó la gobernación del reino a Topa Inga, su hijo. No mostró en público sentimiento Inga Yupange en saber la nueva del alzamiento del Koyao, antes, con ánimo grande, mandó a hacer llamamiento de gente para en persona ir a los castigar, enviando sus mensajeros a los canas y canches para que estuviesen firmes en su amistad, sin los ensobervecerlas. Mudanza del Koyao Y queriendo ponerse a punto para salir del Cusco, como ya fuese muy viejo y estuviese cansado de las guerras que había hecho y caminos que habían dado, sintióse tan pesado y quebrantado que, no teniéndose por bastante para ello ni tampoco para entender en la gobernación de tan gran reino, mandan. Do llamar al gran sacerdote y a los orejones y más principales de la ciudad, les dijo que ya él estaba tan viejo que era más para estarse junto a la lumbre que no para seguir los reales y que, pues así lo conocían y entendían que decía en todo verdad, que tomasen por Inga a Topa Inga Yupange, su hijo, mansebó tan esforzado como ellos habían visto en las guerras que había hecho y que él les entregaría la borla para que por todos fuese obedecido por Señor y estimado por tal. Y que él se daría maña como los del Koyao fuesen castigados por su alzamiento y muerte que habían hecho a los orejones y delegados que entre ellos quedaron. Respondieron a estas palabras los que por él fueron llamados, que fuese hecho como lo ordenase y en todo mandase lo que fuese servido porque ellos le obedecerían como siempre habían hecho. Capítulo 55 En el manuscrito vaticano faltan aquí dos hojas, la hoja 63RY, y la hoja 64RV. El texto correspondiente a estas dos hojas faltaba también en las copias utilizadas por González de la Rosa y por Jiménez de la Espada, quienes en sus respeccete y basediciones transcribieron sin solución de continuidad el fragmento de la hoja 65R. A continuación del capítulo Live, probablemente incompleto, CFR hoja 62Y. Araníbar, acogiendo una sugerencia de Jiménez de la Espada, quien había puesto en evidencia el problema que representaba aquí el texto de Cieza, dio al fragmento correspondiente a la hoja 65R. Una numeración y título propios, capítulo LV de cómo salió del Cusco Tupac Inca y de la victoria que hubo de los Collas. CFR Editorial 1967, P180. En, el Collao y en las provincias de los Canches y Canas le hicieron grandes recibimientos con presentes ricos y le habían hecho, en lo que llaman Cacha, unos palacios al modo de como ellos labran, bien vistosos. Los Collas, como supieron que Tupac Inca venía contra ellos tan poderoso, buscaron favores de sus vecinos y juntaronse los más de ellos con determinación de le aguardar en el campo a le dar batalla. Cuentan que tuvo de todo esto aviso Tupac Inca y como él era clemente, aunque conocía la ventaja que tenía a los enemigos, les envió de los Canas, vecinos suyos, mensajeros que les avisasen cómo su deseo no era de con ellos tener enemistad ni castigarlos conforme a lo mal que lo hicieron, cuando ese inculpa ninguna mataron a los gobernadores y delegados de su padre, si quisiesen dejar las armas y darle la obediencia, pues para ser bien gobernados y regidos convenía conocer Señor y que fuese uno y no muchos. Con esta embajada envió un orejón con algunos presentes para los principales de los Collas, mas no prestó nada ni quisieron su confederación, antes, la junta que estaba hecha, teniendo por capitanes los señores de los pueblos, se vinieron acercando a donde estaba Tupac Inca. Y cuentan todos que en el pueblo llamado Pucara se pusieron en un fuerte que allí hicieron. Y que como llegó el Inca, tuvieron su guerra con la grita que suelen y que al fin se dio batalla entre unos y otros, en la cual murieron muchos de entrambas partes y los Collas fueron vencidos y presos muchos, así hombres como mujeres, y fueran lo más y diera lugar a que el alcance se siguiera. El Inca, más, estorboló Yakari, señor de Chucuito, habló ásperamente diciéndole cómo había rompido la paz que puso su abuelo con viracoche Inca, y que no le quería matar, más que lo enviaría al Cusco a donde sería castigado. Y hacía éste como a otros de los presos mandó llevar al Cusco con guardas. Y en señal de la victoria que hubo de los Collas en el lugar susodicho mandó hacer grandes bultos de piedra y romper por memoria un pedazo de una sierra y hacer otras cosas que hoy día quien fuere por aquel lugar verá y notará cómo hice yo, que paré dos días por los ver y entender de raíz. Capítulo 56 De cómo los Collas pidieron paz y cómo el Inca se la otorgó y se volvió al Cusco. Los Collas que escaparon de la batalla dicen que muy espantados del acaecimiento, se dieron mucha priesa a huir, creyendo que los del Cusco les iban a las espaldas. Y así andaban con este miedo, volviendo de cuando en cuando los rostros a ver lo que ellos no vieron por lo haber estorbado el Inca. Pasado el desaguadero, se juntaron todos los principales y tomando su consejo unos con otros determinaron de enviar a pedir paz al Inca, con que si los recibía en su servicio pagarían los tributos que debían desde que se alzaron y que para siempre serían leales. A tratar esto fueron los más avisados de ellos, y hallaron a Topa Inca que venía caminando para ellos se oyó la embajada con buen semblante y respondió con palabras de vencedor piadoso, que les pesaba de lo que se había hecho por causa de ellos y que seguramente podían venir a Chucuito, a donde él asentaría con ellos la paz de tal manera que fuese provechosa para ellos mismos. Y como lo oyeron, lo pusieron por obra. Mandó proveer de muchos bastimentos y el señor Humaya fue a lo recibir y el Inca le habló bien, así a él como a los demás señores y capitanes. Y antes que tratasen de la paz, cuentan que se hicieron grandes bailes y borracheras y que, acabados, estando todos juntos, les dijo que no quería que se pusiesen en necesidad en le pagar los tributos que le eran debidos pues era suma grande, más que, pues sin razón ni causa se habían levantado. Que él había de poner guarniciones ordinarias con gente de guerra, que proveyesen de bastimento y mujeres a los soldados. Dijeron que lo harían, y luego mandó que de otras tierras viniesen Mitimaes para ello, con la orden que está dicha. Y asimismo entresacó mucha gente del Coyao, poniéndolos de unos pueblos en otros, y entre ellos quedaron gobernadores y delegados para coger los tributos. Esto hecho, dijo que habían de pasar por una ley que quería hacer para que siempre se supiese lo que por ellos había sido hecho y era que no pudiesen jamás entrar en el Cusco sino tantos mil hombres de toda su provincia e mujeres o pena de muerte si más os hacen entrar de los dichos. De esto recibieron pena, más concedieronlo como lo demás, y es cierto que si había collas en el Cusco no osaban entrar otros y el número estaba cumplido, hasta que salían. Y si lo querían hacer, no podían, porque los portasgueros 18 y cogedores de tributos y guardas que había para mirar lo que entraba y salía de la ciudad no lo permitían ni consentían. Y entre ellos no se usaba cohecho para por ello hacer su voluntad, ni tampoco jamás se les decía a sus reyes mentira en cosa ninguna ni descubrieron su secreto, cosa de alabanza grande. Asentada la provincia del Coyao y puesta en orden y habládoles lo que habían de hacer los señores de ella, el inga dio la vuelta al Cusco enviando primero sus mensajeros a lo de conde suyo y a los andes a que particularmente le avisasen lo que pasaba, y si sus gobernadores hacían algunos agravios. Es si los naturales andaban en algunos alborotos. Y acompañado de mucha gente y principal volvió al Cusco, donde fue recibido con mucha honra y se hicieron grandes sacrificios en el Templo del Sol y los que entendían en la labor del gran edificio de la Casa Fuerte que había mandado edificar Inga Yupange. Y la Coya, su mujer y hermana, llamada Mama Oyo, hizo por sí grandes fiestas y bailes. Y como Topa Inga tuviese voluntad de salir por el camino de Chinchazuyo a sojuzgar las provincias que están más adelante de Tarama y Bombón, mandó hacer gran llamamiento de gente por todas las provincias. Capítulo 57 De cómo Topa Inga Yupange salió del Cusco y cómo sojuzgó toda la tierra que hay hasta el Quito y de sus grandes hechos. Esta conquista de Quito que hizo Topa Inga bien pudiera yo ser más largo. Pero tengo tanto que escribir en otras cosas que no puedo ocuparme en tanto ni quiero contar sino sumariamente lo que hizo, pues para entenderlo bastará, lo, divulgado por la tierra. La salida que el rey quería hacer de la ciudad del Cusco, sin saber a qué par tenía dónde había de ser la guerra, porque esto no se decía sino a los consejeros, juntaronse más de doscientos mil hombres de guerra con tan gran bagaje y repuesto que henchían los campos. Y por las postas fue mandado a los gobernadores de las provincias que de todas las comarcas se trajesen los bastimentos y municiones y armas al camino real de Chinchazullo, el cual se iba haciendo no desviado del que su padre mandó hacer, ni tan allegado que pudiesen hacerlo todo uno. Este camino fue grande y soberbio, hecho por la orden e industria que se ha escrito, y por todas partes había proveimiento para toda la multitud de gente que iba en sus reales, sin que nada faltase, y con la haber, ninguno de los suyos era osado de coger tan solamente una mazorca de maíz del camp. Pues si lo cogía no le costaba menos que la vida. Los naturales llevaban las cargas y hacían otros servicios personales, más creed que cierto se tiene que no los llevaban más de hasta el lugar limitado, y como lo hacían con voluntad y les guardaban tanta verdad y justicia no sentían el trabajo. Dejando en el Cusco gente de guarnición con los mitimaes y gobernador escogido entre los más fieles amigos suyos, salió de él llevando por su capitán general le consejero mayor a Capa Yupange, su tío, no el que dio la guerra a los de Sauxa, porque éste dicen que se ahorcó por cierto enojo. Y como salió del Cusco, anduvo hasta llegar a Vilcas, a donde estuvo algunos días holgándose de ver el templo y aposentos que allí se habían hecho y mandó que siempre estuviesen plateros labrando vasos y otras piezas y joyas para el templo y para su casa real de Vilcas. Fue a Sauxa, a donde los huancas le hicieron solemne recibimiento y envió por todas partes mensajeros haciendo saber cómo él quería ganar el amistad de todos ellos sin les hacer enojo ni darles guerra. Por tanto, que pues oían que los incas del Cusco no hacían tiranías ni demasías a los que tenían por confederados y vasallos y que, en pago del trabajo y homenaje que les daban, recibían de ellos mucho bien, que le enviasen sus mensajeros para asentar la paz con él. En bombón su pose con la gran potencia que el inga venía y como tuviesen entendido grandes cosas de su clemencia le fueron a ser reverencia. Y los yaullos hicieron lo mismo y los de Tarama y otros muchos, a los cuales recibió bien dándoles a unos mujeres ya otros coca ya otros mantas y camisetas y poniéndose del traje que tenía la provincia donde él estaba, que fue por donde ellos recibían más contento. Entre las provincias que hay entre Sauxa y Caxamalca cuentan que tuvo algunas guerras y pendencias y que mandó a ser grandes albarradas y fuertes para defenderse de los naturales y que con su buena maña sin mucho derramamiento de sangre, los ojuzgó y lo mismo lo de Caxamalca. Y por todas partes dejaba gobernadores y delegados y postas puestas para tener aviso y no salía de ninguna provincia grande sin primero mandar a ser aposentos de Templo del Sol y poner Mitimaes. Cuentan, sin esto, que entró por lo de Huánuco y que mandó a ser el palacio tan primo que hoy vemos hecho, y que yendo a los Chachapoyas le dieron tanta guerra que a Ina de todo punto los desbarataran, más tales palabras les supo decir que ellos mismos se le ofrecieron. En Caxamalca dejó de la gente de Cusco mucha para que impusiesen a los naturales en cómo se habían de vestir y el tributo que le habían de dar y sobre todo cómo habían de adorar y reverenciar por Dios al Sol. Por todas las más de las partes le llamaban Padre. Y tenía gran cuidado en mandar que ninguno hiciese daño en las tierras por donde pasaba ni fuerzas, a, ningún hombre ni mujer, el que lo hacía, luego por su mandado le daban pena de muerte. Procuraba con los que sojuzgaba que hiciesen sus pueblos juntos y ordenados y que no se diesen guerra unos, a, otros ni se comiesen ni cometiesen otros pecados reprobados en ley natural. Por los Bracamoros entró e volvió huyendo porque es mala tierra aquella de montaña. En los Paltas y en Huancabamba, Caxas, Ayabaca y sus comarcas tuvo gran trabajo en sojuzgar aquellas naciones porque son belicosas y robustas y tuvo guerra con ellos más de cinco lunas, mas al fin ellos pidieron la paz y se les dio con las condiciones que a los demás. Y la paz se asentaba hoy y mañana estaba la provincia llena de Mitimaes y con gobernador, sin quitar el señorío a los naturales, y se hacían depósitos y ponían en ellos mantenimientos y lo que más se mandaba poner, y se hacía el real camino con las postas que había de haber en todo el. De estas tierras anduvo Topa Inga Yupange hasta ser llegado a los Cañares, con quien también tuvo sus porfías y pendencias y siendo de ellos lo que de los otros, quedaron por sus vasallos y mandó que fuesen de ellos mismos al Cusco a estar en la misma ciudad más de quince mil hombres con sus Mu. Jersey el señor principal de ellos para los tener por rehenes, y fue hecho como lo mandó. Algunos quieren decir que esta pasada de los Cañares al Cusco fue en tiempo de Huayna Capa. Y en lo de Tomebamba mandó hacer grandes edificios y muy lastrezos, sic, lustrosos. En la primera parte traté cómo estaban estos aposentos y lo mucho que fueron. De este lugar envió diversas embajadas a muchas tierras de aquellas comarcas, para que le quisiesen venir a ver y muchos, sin guerra, se ofrecieron a su servicio. Y, ah, los que no, enviando capitanes y gente les hicieron por fuerza hacer lo que otros hacían de su voluntad. Puesta en orden la tierra de los Cañares, fue por Tisicambe y Cayambe, los Puruas y otras muchas partes, a donde cuentan de él tantas cosas que hizo que es de no creer, y el saber que tuvo para hacerse monarca de tan grandes reinos. En la Tacunga tuvo recia guerra con los naturales y asentó paz con ellos después de que se vieron quebrantados, y mandó hacer tantos y tan insignes edificios por estas partes que excedían en perfección a los más del Cusco. Y en la Tacunga quiso estar algunos días para que sus gentes descansasen, y veníale casi cada día mensajero del Cusco del estado en que estaba lo de allá, y de otras partes siempre venían correos con avisos y cosas grandes que se ordenaban en el regimiento de las tierras por sus gobernadores. Y vino nueva de cierto alboroto que había en el Cusco entre los mismos orejones y causó alguna turbación, recelándose de novedades, más, seguido, vino, otra nueva como estaba llano y asentado y se había hecho por el gobernador de la ciudad castigo grande en lo que habían causado el alboroto. De la Tacunga anduvo hasta llegar a lo que decimos Quito, donde está fundada la ciudad de San Francisco del Quito. Y pareciéndole bien aquella tierra y que era tan buena como el Cusco, hizo allí fundación de la población que hubo, a quien llamó Quito y pobló la de Mitimae se hizo hacer grandes casas y edificios y depósitos diciendo, «El Cusco ha de ser por una parte cabeza y amparo de mi gran reino. Y por otra lo ha de ser el Quito». Dio poder grande al gobernador de Quito y por toda la comarca del Quito puso gobernadores suyos y delegados. Mandó que en Carangue hubiese guarnición de gente ordinaria para paz y guerra y de otras tierras puso gente en estas, y de estas mandó sacar para llevar en las otras. En todas partes adoraban al sol y tomaban las costumbres de los incas tanto que parecía que habían nacido todos en el Cusco. Y queríanle y amabanle tanto, que le llamaban padre de todos, buen señor, justo y justiciero. En la provincia de los Cañares afirman que nació Guaynacapa, su hijo, y que se hicieron grandes fiestas. Todos los naturales de las provincias que había señoreado el gran Topainga con su buena industria que les dio, ordenaron sus pueblos en partes dispuestas y hacían en los caminos reales aposentos. Entendían en aprender la lengua general del Cusco y en saber las leyes que habían de guardar. Los edificios hacían los maestros que venían del Cusco e imponían a los otros en ello. Y así se hacían las demás cosas que por el rey eran mandadas. Capítulo 58 De cómo el rey Topainga envió a saber desde Quito cómo se cumplía su mandamiento y cómo, dejando en orden aquella comarca, salió para ir por los valles de los Yungas. Como Topainga Yupange hubiese señoreado la tierra hasta el Quito, según se ha dicho, estando él en la misma población del Quito entendiendo que se cumpliesen y ordenasen las cosas por él mandadas, de dónde mandó a los que entre los suyos tenía por más cuerdos que en hamacas fuesen llevados por él. Os naturales y, unos por una parte y otros por otra, que mirasen y entendiesen en la orden que estaban las nuevas provincias que se hacían y que tomasen cuenta a los gobernadores y cogedores de tributos y que mirasen cómo se habían con los naturales. A las provincias que llamamos de Puerto Viejo envió de sus orejones algunos de ellos para que les hablasen y quisiesen tener confederación, como los demás hacían y que los impusiesen en cómo habían de sembrar y vestir y servir y reverenciar al sol y hacerles entender su buena orden de vivir y Paul y Sia. Cuentan que éstos fueron muertos en pago del bien que iban a hacer y que Topainga envió ciertos capitanes con gente a castigarlos, como lo supieron, se juntaron tantos de los bárbaros que mataron y vencieron a los que fueron. De que mostró sentimiento el Inga, más por tener negocios grandes entre las manos y convenir su persona volver al Cusco, no fue el propio a darles castigo por lo que habían hecho. En Quito tuvo nueva de cuán bien se hacía lo que por él había sido mandado y cuánto cuidado tenían los delegados suyos de imponer aquellas gentes en su servicio y cuán bien los trataban ellos, y, cómo estaban alegres y hacían lo que les era mandado. Y de muchos señores de la tierra le venían cada día embajadores y le traían grandes presentes y su corte estaba llena de principales y sus palacios de vasijas y vasos de oro y plata y otras grandes riquezas. Por la mañana comía y desde mediodía hasta ser algo tarde oía en público, acompañado de su guardia, a quien le querían hablar. Luego gastaba el tiempo en beber hasta ser noche, que tornaba a cenar con lumbre de leña, porque ellos no usaron cebo ni cera aunque tenían harto de lo uno y de lo otro. En Quito dejó por su capitán general y mayordomo mayor a un orejón anciano, quien todos cuentan que era muy entendido y esforzado y de gentil presencia, a quien llamaban Chalcomaita, y le dio licencia para que pudiese andar en andas y servirse con oro y otras libertades que él tuvo en mucho. Mandóles sobre todas cosas que cada luna le hiciese mensajero que le llevase aviso particularmente de todas las cosas que pasasen y del estado de la tierra y de la fertilidad de ella y del crecimiento de los ganados, con más lo que ordinariamente todos avisaban, que eran los pobres que habían, lo ese que eran muertos en un año y los que nacían y lo que se ha escrito en lo de atrás, que sin estos habían los reyes en el mismo Cusco. Y con haber tan gran camino desde Quito al Cusco, que es más que ir de Sevilla a Roma, con mucho, era tan usado el camino como lo es de Sevilla a Triana, que no lo puedo más encarecer. Díaz sabía que el gran Topa Inga tenía aviso de la fertilidad de los llanos y de los hermosos valles que en ellos había y cuánto se estimaban los señores de ellos. Y determinó de les enviar mensajeros con dones y presentes para los principales, rogándoles que le tuviesen por amigo y compañero porque él quería ser igual suyo en el traje cuando pasase por los valles y no darles guerra si ellos quisiesen paz y que daría a ellos de sus mujeres y ropas y el tomar guía de las suyas y otras cosas de éstas. Y por toda la costa había volado ya la nueva de lo mucho que había señoreado Topa Inga Yupange y como no era cruel ni sanguinario, ni hacía daño sino a los cavilosos y que querían oponerse contra él, y loaban las costumbres y religión de los del Cusco. Tenían a los orejones por hombres santos, creían que los incas eran hijos del sol o que en ellos había alguna deidad. Y considerando estas cosas y otras, determinaron muchos, sin haber visto sus banderas, de tomar con él amistad y así se lo enviaron a decir con sus propios embajadores, con los cuales enviaron muchos presentes al mismo rey y le rogaban quisiese venir por sus valles a ser de ellos servido ya Olga. Aresí de ver sus frescuras y alabando el Inga tal voluntad, hablando de nuevo al gobernador de Quito lo que había de hacer, salió de aquella ciudad para señorear los yungas. Capítulo 59 De cómo Topa Inga Yupange anduvo por los llanos y cómo todos los más de los yungas vinieron a su señorío. Como el rey Topa Inga determinase de ir a los valles de los llanos para atraer a su servicio y obediencia a los moradores de ellos, abajó a lo de Tumbes y fue honradamente recibido por los naturales, a quienes Topa Inga mostró mucho amor, y luego se puso del traje que ellos usaban para más content. Arlesí alabó a los principales el querer sin guerra tomarle por señor y prometió de los tener y estimar como a hijos propios suyos. Ellos, contentos con oír sus buenas palabras y manera con que se trataba, dieron la obediencia con estas condiciones y permitieron quedar entre ellos gobernadores y hacer edificios. Puesto que, sin esto que algunos indios afirman, tienen otros que Topa Inga pasó de largo sin dejar mucho asiento en aquellas tierras, hasta que Guaynacapa reinó, más si hemos de mirar estos dichos de los indios nunca concluiremos nada. Saliendo de aquel valle caminó el rey Inga por lo más de la costa, yendo haciendo el camino real tan grande y hermoso como hoy parece lo que de él ha quedado. Y por todas partes era servido y salían con presentes a le servir, aunque, en algunos lugares afirman que le dieron guerra, pero no fue parte para quedar sin ser vasallos suyos. En estos valles se estaba algunos días bebiendo y dándose a placeres, holgándose de ver sus frescuras. Hiciéronse por su mandado grandes edificios de casas y templos. En el valle de Chimou dicen que tuvo recia guerra con el señor de aquel valle, y que teniendo su batalla estuvo en poco que dar el Inga desbaratado de todo punto. Mas, prevaleciendo los suyos, ganaron el campo y vencieron a los enemigos, a los cuales Topa Inga con su clemencia perdonó, mandándoles a los que vivos quedaron, que, en sembrar sus tierras entendiesen y no tomasen otra vez las armas para él ni para otros. Quedó en Chimou su delegado y los más de estos valles iban con los tributos a Caxamalca y, porque son hábiles para labrar metales, muchos de ellos fueron llevados al Cusco y a las cabeceras de las provincias, donde labraban plata y oro en joyas, vasijas y vasos y lo que más mandado les era. De Chimou pasó adelante el Inga y en Parmonguilla, Parmonguilla, mandó a ser una fortaleza, que hoy vemos, aunque muy gastada y desbaratada. Estos yungas son muy regalados y los señores viciosos y amigos de regocijos, andaban a hombros de sus vasallos, tenían muchas mujeres, eran ricos de oro y plata y piedras y ropa y ganado. En aquellos tiempos servíanse con pompa. Delante de ellos iban truens y decidores, en sus casas tenían porteros, usaban de muchas religiones. De ellos de voluntad se ofrecieron al Inga, otros se pusieron en armas contra él, mas, al fin, él quedó por soberano señor de ellos todos y monarca. No les quitó sus libertades ni costumbres viejas, con que usasen de las suyas, que de fuerza o de grado se habían de guardar. Quedaron indios diestros que les impusieron en lo que el rey quería que supiesen y en aprender la lengua general tuvieron cuidado grande. Pusieron semítima es y, por los caminos, postas, cada valle tributaba moderadamente lo que dar tributo podía que en su tierra sin lo ir a buscar a la ajena hubiese, a ellos guardaba se les justicia, mas cumplían lo que prometían. Cuando no, el daño era suyo y el Inga cobraba enteramente sus rentas. Del señorío no se tiró a señor natural ninguno, pero sacáronse de los hombres de los valles muchos, poniendo de los unos en los otros y para llevar a otras partes para los oficios que dicho sean. Dios el Inga a andar por los demás valles con la mejor orden que podía, sin consentir que daño ninguno fuese hecho en los pueblos ni en los campos de las tierras por do pasaban, y los naturales tenían mucho bastimento en los depósitos y aposentos que por los caminos estaban hechos. Y con esta orden el Inga anduvo hasta que llegó al valle de Pachacama, donde estaba el templo tan antiguo y devoto de los yungas, muy deseado de ver por él. Y como llegó a aquel valle, afirman que quisiera que solamente hubiera en el templo del sol, mas como aquel era tan honrado y tenido por los naturales no se atrevió y contentose con que se hiciese casa del sol grande y con mamaconas y sacerdotes para que hiciesen sacrificios conforme a su religio. N. Muchos indios dicen que el mismo Inga habló con el demonio que estaba en el ídolo de Pachacama y que le oyó como era el hacedor del mundo y otros desatinos que no pongo por no convenir. Y que el Inga le suplicó le avisase con que servicio sería más honrado y alegre y que respondió que le sacrificasen mucha sangre humana y de ovejas. Pasado lo que sobre esto cuentan, dicen que fueron hechos grandes sacrificios en Pachacama por Topa Inga Yupangue y grandes fiestas, las cuales pasadas dio la vuelta al Cusco por un camino que se le hizo, que va a salir del valle de Sauxa, que atraviesa por la nevada sierra de Pariacaca, que es no poco de ver y notar su grandeza, escaleras tiene, y hoy día se ven por entre aquellas nieves para lo que poder pasar. Y visitando las provincias de la serranía y proveyendo y ordenando lo que más convenía para la buena gobernación allegó al Cusco, a donde fue recibido con grandes fiestas y bailes y se hicieron en el templo grandes sacrificios por sus victorias. Capítulo 60 De cómo Topa Inga tornó a salir del Cusco y de la recia guerra que tuvo con los del Huarco y cómo después de los haber vencido, dio la vuelta al Cusco. La provincia de Chincha fue en lo pasado gran cosa en este reino del Perú muy pobladas de gente, tanto que antes de este tiempo habían con sus capitanes salido y allegado al Coyao. De donde con grandes despojos que hubieron, dieron la vuelta a su provincia, donde estuvieron y fueron siempre estimados de los comarcanos y temidos. El Inga padre de Topa Inga se dice que envió desde los sores un capitán con gente de guerra llamado Capa Inga, a que procurase atraer a los de Chincha al señorío suyo. Más aunque fue y lo procuró, fue poca parte porque se pusieron en armas y de tal manera se querían defender que el orejón, lo mejor que pudo, se volvió, y estuvieron sin ver capitán del Inga ninguno hasta que Topa Inga los sojuzgó, a lo que ellos mismos cuentan, porque yo no sé esto más de lo que aquellos dicen. Volviendo al propósito, como Topa Inga hubiese llegado al Cusco, como se ha escrito, después de se haber holgado y dádose a sus pasatiempos los días que le pareció, mandó de nuevo hacer llamamiento de gente con intento de acabar de señorear los indios de los llanos. Su mandado se cumplió y prestamente parecieron en el Cusco los capitanes de las provincias con la gente de guerra que habían de traer, y después de puesto en orden lo de la ciudad y lo que más el rey había de proveer, salió del Cusco y abajó a los llanos por el camino de Huaytara. Y sabían de su ida y muchos le aguardaban con intención de le tomar por señor y muchos con voluntad de le dar guerra y procurar de se conservar en la libertad que tenían. En los valles de la Nazca había copia de gente y apercibidos de guerra. Llegado Topa Inga, hubo embajadas y pláticas entre unos y otros y, aunque hubo algunas porfías y guerrilla, se contentaron con lo que el Inga de ellos quiso, permitiendo que se hiciese casas fuertes y que hubiesen mitimaes y pagar lo que de tributo les pusieron. De aquí fue el Inga al valle de Ica, a donde halló resistencia más que en lo de Nazca, más su prudencia bastó a hacer sin guerra, de los enemigos amigos y se allanaron como los pasados. En Chincha estaban aguardando si el Inga iba a su valle, puesto más de treinta mil hombres a punto de guerra y esperaban favores de los vecinos. Topa Inga, como lo supo, les envió mensajeros con grandes presentes para los señores y para los capitanes y principales diciendo a los embajadores que de su parte les hiciesen grandes ofrecimiento y que él no quería guerra con ellos sino paz y hermandad y otras cosas de esta suerte. Los de Chincha oyeron lo que el Inga decía y recibieronle sus presentes y fueron para él algunos principales con lo que había en el valle y hablaron con él y trataron el amistad de tal manera que se asentó la paz y los de Chincha dejaron las armas y recibieron a Topa Inga, que luego movió para C. Incha. Esto cuentan los mismos indios de Chincha y los orejones del Cusco, a otros indios de otras provincias he oído que lo cuentan de otra manera, porque dicen que hubo grande guerra, más yo creo que sin ella quedó por señor de Chincha. Llegado el Inga a aquel valle, como tan grande y hermoso lo vio, se alegró mucho. Loaba las costumbres de los naturales y con palabras amorosas les rogaba que tomasen de las del Cusco las que viesen que les cuadraban a ellos, le contentaron y obedecieron en todo. Y dado asiento en lo que se había de hacer, partió para Ica de donde fue a lo que llaman del huarco, porque supo que estaban aguardándole de guerra. Y así era la verdad, porque los naturales de aquellos valles, teniendo en poco a sus vecinos porque así se habían amilanado y, sin ver por qué, dado la posesión de sus tierras a rey extraño, y con mucho ánimo se juntaron, habiendo hecho sus fuertes y pucaras en la parte perteneciente para ello, se. Erca de la mar, en donde pusieron sus mujeres, hijos y haciendas. El Inga con su gente en orden llegó a donde estaban los enemigos y les envió muchas embajadas con grandes partidos y algunas veces con amenazas y fieros. Mas no quisieron pasar por la ley de sus comarcanos que era reconocer a extranjeros, y entre unos y otros, al uso de estas partes, se trabó la guerra y pasaron grandes cosas entre ellos. Y como viniese el verano e hiciese grandes calores, adoleció la gente del Inga que fue causa que le convino retirar, y así, con la más cordura que pudo, lo hizo. Y los del Huarco salieron por su valle y cogieron sus mantenimientos y comidas y tornaron a sembrar los campos y hacían armas y aparejábanse para si del Cusco viniesen contra ellos, que los hallasen apercibidos. Topa Inga revolvió sobre el Cusco. Y como los hombres de acá sean de tan poca constancia, como vieron que los del Huarco se quedaron con lo que intentaron, comenzó, a, a ver novedades entre algunos de ellos y se revelaron algunos y apartaron del servicio del Inga. Estos eran naturales de los valles de la misma costa. Todo fue a oído del rey y lo que quedaba de aquel verano entendió en hacer llamamiento de gente y en mandar salir orejones para que fuesen por todas partes del reino a visitar las provincias y determinó de ganar el señorío del Huarco, aunque sobre ellos se le recreciese notorio daño. Y como viniese el otoño y fuese pasado el calor del estío, con la más gente que pudo juntar abajo a los llanos y envió sus embajadas a los valles de ellos, afeándoles su poca firmeza en presumir de se levantar contra él y amonestó los que estuviesen firmes en su amistad. Donde no, certificóles que la guerra les haría crueldad. Y como llegase al principio del Valle del Huarco, en las faldas de una sierra de aquellos secadales mandó a sus gentes fundar una ciudad a la cual puso por nombre Cusco, como a su principal asiento, y las calles y collados y plazas tuvieron el nombre que las verdaderas. Dijo que hasta que el Huarco fuese ganado y los naturales sujetos suyos, había de permanecer la nueva población y que en ella siempre había de haber gente de guarnición. Y luego que se hubo hecho lo que en aquello se ordenó, movió con su gente a donde estaban los enemigos y los cercó, y tan firmes estuvieron en su propósito que jamás querían venir a partido ninguno y tuvieron ceguerra, que fue tan larga que dicen que duró tres años, los veranos de los cuales el In. Gaze iba al Cusco, dejando gente de guarnición en el nuevo Cusco que había hecho, para que siempre estuviese contra los enemigos. Y así los unos por ser señores y los otros por no ser siervos procuraban de salir con su intención. Pero al fin, a cabo de los tres años, los del Huarco fueron enflaqueciendo y el Inga, que lo conoció les envió de nuevo embajadores que les dijesen que fuesen todos amigos y compañeros, que él no quería sino casar sus hijos con sus hijas y, por el consiguiente, sostener en todo confederación con igualdad y otras cosas dichas con engaño, pareciéndole a Topa Inga que merecían gran pena por le haber dado tanto trabajo. Y los del Huarco, pareciéndoles que ya no podrían sustentarse muchos días y que con las condiciones dichas por el Inga sería mejor gozar de tranquilidad y sosiego, coincidieron en lo que el rey Inga quería. Que no debieran, porque dejando el fuerte fueron los más principales al le hacer reverencia y, sin más pensar, mandó a sus gentes que los matasen a todos y ellos con gran crueldad lo pusieron por obra y mataron a todos los principales y hombres más honrados de ellos que allá estaban y en los que n. o lo eran también se ejecutó la sentencia. Y mataron tantos como hoy día lamentan los descendientes de ellos y los grandes montones de huesos que hay son testigos de que creamos lo que sobre esto se cuenta que es lo que veis escrito. Hecho esto, mandó a ser el rey Inga una agraciada fortaleza tal y de la manera que yo conté en la primera parte. Asentado el valle y puestos Mitimaes y gobernador, habiendo oído las embajadas que le vinieron de los yungas y de muchos serranos, mandó a arruinar el nuevo Cusco que se había hecho y con toda su gente dio la vuelta para la ciudad del Cusco, donde fue recibido con gran alegría y se hicieron grande. Ese sacrificios con alabanza suya en el templo y oráculos, e por el consiguiente, se alegró el pueblo con fiestas y borracheras y taquisolemnes. Capítulo 61 De cómo Topa Inga tornó a salir del Cusco y cómo fue al Coyao y de allí a Chile y ganó y señoreó las naciones que hay en aquellas tierras y de su muerte. Como Topa Inga hubiese llegado al Cusco con tan grandes victorias como se ha escrito, estuvo algunos días holgándose en sus banquetes y borracheras con sus mujeres y mancebas, que eran muchas, y con sus hijos, entre los cuales se criaba Huayna Capa, el que había de ser rey y salía muy esforzado y brioso. Pasadas las fiestas, el gran Topa Inga determinó de dar vista al Coyao y señorear la tierra que más pudiese de adelante, y para hacerlo, mandó que se apercibiesen en todas partes gentes y se hiciesen muchos toldos para dormir en los lugares desiertos. Y comenzaron a venir con sus capitanes y alojabanse a la redonda del Cusco, sin entrar en la ciudad otros que los que la ley no prohibía, ya los unos y a los otros proveían cumplidamente de todo lo necesario, teniendo en ello cuenta grande los gobernadores y proveedores de la misma ciudad. Y como se hubiesen juntado todos los que habían de ir a la guerra, se hicieron sacrificios a sus dioses conforme a su ceguedad, pidiendo a los adivinos que supiesen de los oráculos el fin de la guerra. Y hecho un convite general y muy espléndido, salió del Cusco Topa Inga, dejando en la ciudad su lugarteniente y a su hijo mayor Huayna Capa, y con gran repuesto y majestad caminó por lo de Coyasullo, visitando sus guarniciones y tambos reales y holgóse por los pueblos de los Canas y Canches. Entrando en lo del Coyao anduvo hasta Chucuito, donde los señores de la tierra se juntaron al hacer fiesta, y había con su buena orden todo recaudo y abasto de mantenimiento sin que faltase a más de trescientas mil personas que iban en sus reales. Algunos señores del Coyao se ofrecieron de ir por sus personas con el mismo Inga, y con los que señaló entró en el palude de Titicaca y lo o a los que entendían en las obras de los edificios que su padre mandó hacer cuán bien lo habían hecho. En el templo hizo grandes sacrificios y dio al ídolo y sacerdotes dones ricos, conforme a tan gran señor como él era. Volvió a su gente y caminó por toda la provincia del Coyao hasta salir de ella. Envió sus mensajeros a todas las naciones de los Charcas, Carangues y más gentes que hay en aquellas tierras. De ellas, unos le acudían a servir y otros a le dar guerra. Más aunque se la dieron, su potencia era tanta que bastó a los ojuzgar, usando con los vencidos de gran clemencia y con los que se le venían de mucho amor. En Paria mandó a hacer edificios grandes y lo mismo en otras partes. Y cierto debieron pasar a Topa Inga cosas grandes, muchas de las cuales priva el olvido por la falta que tienen de letras, e yo pongo sumariamente algo de lo mucho que sabemos, por lo que oímos y vemos los que acá estamos, ¿qué pasó? Yendo victorioso adelante de los Charcas, atravesó muchas tierras y provincias y grandes despoblados de nieve hasta que llegó a lo que llamamos Chile y señoreó y conquistó todas aquellas tierras, envió capitanes a saberlo de adelante, los cuales dicen que llegaron al río de Mol. En lo de Chile hizo algunos edificios y tributaronle de aquellas comarcas mucho oro en tejuelos. Dejó gobernadores y mitimaes, y puesta en orden lo que había ganado, volvió al Cusco. Hacia la parte de Levante envió orejones avisados en hábito de mercaderes para que mirasen las tierras que hubiese y que gentes las mandaban, y ordenadas otras cosas volvió al Cusco, de donde afirman que tornó a salir a cabo de algunos días. Y con la gente que convino llevar entró en los Andes y pasó gran trabajo por la espesura de la montaña y conquistó algunos pueblos de aquella región y mandó sembrar muchas cementeras de coca y que la llevasen al Cusco, donde él dio la vuelta. Y dicen que pasados pocos días, le dio cierto mal que le causó la muerte y que, encomendando a su hijo la gobernación del reino y a sus mujeres e hijos y diciendo otras cosas, murió. Y se hicieron tan grandes lloros y tan notables sentimientos desde Quito hasta Chile, que extraña cosa de oír a los indios lo que sobre ello cuentan. ¿A dónde ni en qué lugar está enterrado no lo dicen? Cuentan que se mataron gran número de mujeres y servidores y pajes para meter con él, con tanto tesoro y pedrería que debió de montar más de un millón, y sería poco, pues los señores particulares se enterraban algunos con más de cien mil castellanos. Sin la gente tanta que metieron en su sepultura, se ahorcaron y enterraron muchas mujeres y hombres en partes diversas del reino y en todas partes se hicieron lloros por un año entero y se tresquilaron las más de las mujeres poniéndose todas sogas de esparto. Y acabado el año, se vinieron a hacer sus honras. Y lo que dicen que usaban hacer no lo quiero poner, porque son gentilidades y los cristianos que estaban en el Cusco el año de mil y quinientos y cincuenta acuérdense de lo que vieron que se hizo por las honras y cabo de año de Paulo Inga, con se haber vuelto cristiano, y sacarán las que se harí. Han en el tiempo del reinado de los reyes pasados, antes que perdiesen su señorío. Capítulo 62 De cómo reinó en el Cusco Huayna Capa, que fue el doceno rey Inga muerto que fue el gran rey Topa Inga Yupange, se entendió en hacer sus obsequias y entierro al uso de sus mayores, con gran pompa. Y cuentan los orejones que de secreto tramaban entre algunos de cobrar la libertad pasada y eximir de sí el mando de los incas, y que de hecho salieran con lo que intentaban si no fuera por la buena maña que se dieron los gobernadores del Inga con la gente de los mitimaes y capitanes, que pudieron. N. sustentar en tiempo tan revuelto y que no tenía rey lo que el pasado les había encargado. Huayna Capa no se descuidó ni dejó de conocer que le convenía mostrar valor para no perder lo que su padre con tanto trabajo ganó. Luego se entró a hacer el ayuno y el que gobernaba la ciudad le fue fiel y leal. No dejó de haber alguna turbación entre los mismos incas, porque algunos hijos de Topa Inga, habidos en otras mujeres que la Coya, quisieron oponerse a pretender la dignidad real. Mas el pueblo, que bien estaba con Huayna Capa, no lo consintió, ni estorbó el castigo que se hizo. Acabado el ayuno, Huayna Capa salió con la borla muy galano y aderezado e hizo las ceremonias usadas por sus pasados con el fin de las cuales el nombre de rey le pusieron. Y así, a grandes voces decían, Huayna Capa Inga Zapaya Tuquillata Oye que quiere decir, Huayna Capa solo es el rey, a él oían todos los pueblos. Era Huayna Capa, según dicen muchos indios que le vieron y conocieron, de no muy gran cuerpo, pero doblado y bien hecho, de buen rostro y muy grave. De pocas palabras y de muchos hechos, era justiciero y castigaba sin templanza. Quería ser tan temido que de noche le soñaban los indios, comía como ellos usan y así vivía vicioso de mujeres, si así se le puede decir, oía a los que le hablaban bien y creíase muy de ligero. Privaron con él mucho los aduladores y lisonjeros, que entre ellos tampoco faltaban ni hoy deja de haber, y daba oídos a mentiras, que fue causa que muchos murieron sin culpa. A los manchebous que tentados de la carne dormían con sus mujeres o mansebas o con las que estaban en los templos del sol, luego los mandaba a matar a ellos ya ellas castigó igual. A los que castigó por alborotos y motines privó de las haciendas, dándoles a otros. Por otras causas, era el castigo en las personas solamente. Mucho de esto disimulaba su padre, especial lo de las mujeres, que cuando se tomaba algunos con ellas decía que eran manchebous. Su madre de Huayna Capa, señora principal, mujer y hermana que fue de Topa Inga Yupange, llamada Mama Oyo, dicen que fue de mucha prudencia y que avisó a su hijo de muchas cosas que ella vio hacer a Topa Inga y que lo quería tanto que le rogó no se fuese a Quito ni a Chile hasta que ella fuese muerta, y así cuentan que por le hacer placer y obedecer su mandado estuvo en el Cusco sin salir hasta que ella murió y fue enterrada con gran pompa, metiéndose en su sepultura mucho tesoro y ropa fina y de sus mujeres y servidores. Los más tesoros y casas de los incas muertos y heredades que llaman chácaras, todo estaba entero desde el primero, sin que ninguno se hace gastarlo ni tomarlo, porque entre ellos no tenían guerras ni necesidades que el dinero hubiese de las remediar, por donde creemos que hay grandes tesoros en la Zen. Trañas de las tierras perdidos y así estarán para siempre si de ventura alguno, edificando o haciendo otra cosa, no topare con algo de lo mucho que hay. Capítulo 63 De cómo Huayna Capa salió del Cusco y de lo que hizo. Huayna Capa había mandado parecer delante de sí a los principales señores de los naturales de las provincias, y estando su corte llena de ellos, tomó por mujer a su hermana Chimbo y por ello se hicieron grandes fiestas, dejando los lloros que por la muerte de Topa Inga se hacían. Y acabadas, mandó que saliesen con él hasta 50.000 hombres de guerra, con los cuales quería ir acompañado para visitar las provincias de su reino. Como lo mandó se puso por obra y salió del Cusco con más pompa y autoridad que sacó su padre, ¿por qué las andas serían tan ricas a lo que afirman los que llevaron al rey en sus hombros que no tuvieran precio las piedras preciosas tan grandes y muchas que iban en ellas, sin el oro de que eran Jec? Az. Y fue por las provincias de Saquixaguana y Andahuaylas y llegó a los Ores y Lukens, desde donde envió embajadas a muchas partes de los llanos y sierra y tuvo respuesta de ellos y de otros, con grandes presentes y ofrecimientos. Volvió desde aquellos lugares al Cusco, donde estuvo entendiendo en hacer grandes sacrificios al sol ya los que más tenían por dioses para que le fuesen favorables en la jornada que quería hacer, y dio grandes dones a los ídolos de las huacas. Y supo de los adivinos, por dicho de los demonios o porque ellos lo inventaron, que le había de suceder prósperamente en las jornadas que hacer quería y que volvería al Cusco con grande honra y provecho. Esto acabado, de muchas partes vinieron gentes con sus armas y capitanes, por su mandado, y alojados fuera de la ciudad eran proveídos. En el edificio de la fortaleza se entendía sin dejar de labrar día ninguno los para ellos señalados. En la plaza del Cusco se puso la gran maroma de oro y se hicieron grandes bailes y borracheras y junto a la piedra de guerra, se nombraron capitanes y mandones conforme a su costumbre. Y ordenado les hizo un parlamento guaynacapa bien ordenado y dicho con palabras vehemente sobre que le fuesen leales así los que iban con él como los que quedaban. Respondieron que de su servicio no se partirían, el cual dicho lo oí dio esperanza de les hacer mercedes largas. Y estando aparejado lo que para la jornada era menester, salió del Cusco con toda la gente de guerra que se había juntado y por un camino grande y tan soberbio como hoy día parece pues todos los de acá lo vemos y andamos por él, anduvo hacia el collao, mostrando por las provincias donde pasaban. Tener en poco los grandes servicios que le hacían porque dicen que decía que a los incas todos se les debía. Entendía en saber lo que le daban de tributo y la posibilidad de la provincia, recogió muchas mujeres, las más hermosas que se podían hallar, de ellas tomaba para sí y otras daba a sus capitanes y privados, las demás eran puestas en los templos del sol y allí guardadas. Entrado en el collao, le trajeron cuenta de las grandes manadas que tenían de ganado y cuántas mil cargas de lana fina se llevaban por año a los que hacían la ropa para su casa y servicio. En la isla de Titicaca entró y mandó hacer grandes sacrificios. En Chuquiabo mandó que estuviesen indios estantes con sus veedores a sacar metal de oro con la orden y regimiento que se ha escrito. Pasando adelante, mandó que los charcas y otras naciones hasta los chinchas sacasen cantidad grande de pastas de plata y que se llevasen al Cusco por su cuenta, sin que nada faltase, transportó algunos mitimáes de una parte en otra, aunque había diez que estaban alojados. Mandaba que todos trabajasen y ninguno holgase, porque decía que en la tierra donde había holgazanes no pensaban otra cosa sino como buscar escándalos y corromper la honestidad de las mujeres. Por donde pasaba mandaba edificar tambos y plazas, dando con su mano la traza. Repartió los términos a muchas provincias y límite conocido para que, por aventajarlo, no viniesen a las manos. Su gente de guerra, aunque era tanta, iba tan corregida que no salían de los reales un paso. Por donde pasaban, los naturales proveían de lo necesario tan cumplidamente, que era más lo que sobraba que lo que se gastaba. En algunos lugares se edificaron baños y en otros cotos y por los desiertos se hicieron grandes casas. Por todas partes que el inga pasaba, dejaba hechas tales cosas que es admiración contarlas. A los que erraban, castigaba sin dejar pasar por alto nada y gratificaba a quien bien le servía. Ordenando estas cosas y otras, pasó de las provincias sujetas ahora a la Villa de Plata y por lo de Tucumán envió capitanes con gente a guerrear a los chiriguanes, mas no les fue bien porque volvieron huyendo. Por otra parte hacia la Mar del Sur envió más gente con otros capitanes a que señoreasen los valles y pueblos que del todo su padre no pudo conquistar. Él fue caminando hacia Chile con toda su gente, acabando de domar, por donde pasaba, las gentes que había. Pasó gran trabajo por los despoblados y fue mucha la nieve que sobre ellos cayó, llevaban toldos con que se guarecer y muchos anaconas e mujeres de servicio. Por todas estas nieves se iba haciendo el camino o ya estaba hecho y bien limpio y postas puestas por todo él. Allegó a lo que llaman Chile, donde estuvo más de un año entendiendo en reformar aquellas regiones y asentarlas de todo punto. Mandó que le sacasen la cantidad que señaló de tejuelos de oro y los mitimáes fueron puestos y transportadas muchas gentes de aquellas de Chile de unas partes en otras. Hizo en algunos lugares fuertes y cercas a su uso, que llaman pucaras, para la guerra que con algunos tuvo. Anduvo mucho más por la tierra que su padre, hasta que dijo que había visto el fin de ella y mandó hacer memorias por muchos lugares para que en lo futuro se entendiese su grandeza, y formas de hombres crecidos. Puesto en razón lo de Chile y hecho lo que combinó, puso sus delegados y gobernadores y mandó que siempre avisasen en la corte del Cusco de lo que pasaba en aquella provincia. Encargóles que hiciesen justicia y que no consintiesen motín ni alboroto, que no matasen los movedores sin dar la vida a ninguno. Volvió al Cusco, donde fue recibido de la ciudad honradamente y los sacerdotes del templo de Curicanche le dieron muchas bendiciones y él alegró al pueblo con grandes fiestas que se hicieron. Y nacíanle muchos hijos, los cuales criaban sus madres, entre los cuales nació Atahualpa, según la opinión de todos los indios del Cusco que dicen ser así y llamarse su madre Tutopaya, natural de Quilaco, aunque otros dicen ser del linaje de los Orencuscos. Y siempre, desde que se crió, anduvo este Atahualpa con su padre y era de más edad que Huáscar. Capítulo 64 De cómo el rey Huayna Capa tornó a mandar hacer llamamiento de gente y de cómo salió para lo de Quito. Como Huayna Capa se hubiese holgado algunos meses en el Cusco y en él se hubiesen juntado los sacerdotes de los templos y adivinos de los oráculos, mandó hacer sacrificios y la ofrenda de la Capacocha se hizo muy grande y rica y volvieron bien llenos de oro los burladores de los hechiceros. Cada uno daba respuesta conforme a cómo le parecía que el rey sería más contento. Lo cual con otras cosas pasado, mandó Huayna Capa que se entendiese en hacer un camino más real, mayor y más ancho que por donde fue su padre, que llegase hasta Quito, donde tenía pensado de ir. Y que los aposentos ordinarios y depósitos y las postas se pasasen a él. Para que por todas las tierras se supiese ser esto su voluntad, salieron correos a lo avisar y luego fueron orejones a lo mandar cumplir y se hizo un camino, el más soberbio y deber que hay en el mundo, y más largo, porque salía del Cusco y llegaba a Quito y se juntaba con el que iba a Chile. Igual a él. Creo yo que desde que hay memoria de gentes no se ha leído de tanta grandeza como tuvo este camino hecho por valles hondos y por sierras altas, por montes de nieve, por tremedales de agua, por peña viva y junto a ríos furiosos. Por estas partes iba llano y empedrado, por las laderas bien sacado, por las peñas o cavado, por junto a los ríos sus paredes entre nieve con escalones y descansos. Por todas partes limpio, barrido, desescombrado, lleno de aposentos, de depósitos de tesoros, de templos del sol, de postas que había en este camino. Oh! ¡Qué grandeza se puede decir de Alejandro ni ninguno de los poderosos reyes que el mundo mandaron que tal camino hiciesen, ni inventasen el proveimiento que en el había. Ni fue nada la calzada que los romanos hicieron, que pasa por España, ni los otros que leemos, para que con éste se comparen. Y hizo se harto en más poco tiempo de lo que se puede imaginar, porque los incas más tardaban ellos en mandarlo que sus gentes en ponerlos por obra. Hizo se llamamiento general en todas las provincias de su señorío y vinieron de todas partes tanta gente que henchían los campos. Y después de haber hecho banquetes y borracheras generales y puesto en orden las cosas de la ciudad, salió de allí Guaynacapa con Isca y Pachahuarangarrunas, que quiere decir con 200.000 hombres de guerra, sin los anaconas y mujeres de servicio, que no tenía cuento el número de ellos. Llevaba consigo dos mil mujeres y dejaba en el Cusco más de cuatro mil. Habían proveído los delegados y gobernadores que asistían en las cabeceras de las provincias que de todas partes acudiesen, con, bastimentos y armas y todo lo demás que siempre se recogía y guardaba para cuando se hacía guerra. Y así se hincheron todos los grandes aposentos y depósitos de todo ello, de manera que de cuatro a cuatro leguas, que era la jornada, estaba entendido que se había de hallar proveimiento para toda esta multitud de gente, sin que faltase sino que sobrase más de lo que ellos gastasen, y mujeres, mu. chachos y hombres que servían personalmente de lo que le era mandado y que llevaban el repuesto de linga y el bagaje de la gente de guerra de un tambo a otro, donde estaba el proveimiento que en el pasado. Como saliese Guaynacapa, por el camino que por su mandado se había mandado hacer, del Cusco anduvo hasta que llegó a lo de Vilcas, donde paró algunos días en los aposentos que se le habían hecho pegados con los de su padre. Y holgose de ver que estaba el Templo del Sol acabado y dejó cantidad de oro y pastas de plata para joyas y vasos, y mandó que se tuviese gran cuidado del proveimiento de las mamaconas y sacerdotes. Subióse a hacer oración en un terado u galano u y primo que para ellos se habían hecho. Sacrificaron conforme a su ceguedad lo que usaban y mataron muchos animales y aves con algunos niños y hombres para aplacar a sus dioses. Esto hecho, salió de aquel lugar con su gente el rey y no paró hasta el valle de Sauxa, a donde había alguna controversia y división sobre los límites y campos del valle entre los mismos que de él era señor. Como Huayna Capa lo entendió, después de haber hecho sacrificios como en Vilcas, mandó juntar los señores el valle, Cusichuca, Cusichaca, Huacoropora, Huacrapaucar, y entre ellos con equidad repartió los campos de la manera que hoy día lo tienen. A los yaullos envió embajadores lo mismo hizo a los yungas ya bombón envió algunos dones a los señores naturales de aquella tierra, porque como tenían fuerza en la laguna, en partes que dañaban, hablaban sueltamente y por rigor no quiso entrar con ellos hasta ver la suya. Los señores de Sauxa le hicieron grandes servicios, algunos de ellos con capitanes y gente de guerra le fueron acompañando. Y anduvo hasta Bombón, donde paró poco porque quiso ir a Caxamalca, más aparejado lugar para descansar y comarcano con provincias grandes y muy hartas. Y por el camino siempre le venían gentes con grandes embajadas y presentes. Como llegó a Caxamalca, paró algunos días para descansar del camino y mandó que su gente de guerra se alojase a la redonda de aquella tierra y que comiese lo que recogido en los depósitos estaba. Y con la que le pareció entró por los huancachupachos y tuvo recia guerra, porque no del todo quedaron los naturales de allí en gracia de su padre y conformidad. Más tanto pudo, que lo haya no hizo juzgó poniendo gobernadores y capitanes y eligiendo de los naturales señores para que mandasen las tierras los que más idóneos le parecieron, porque entre ellos, de antigüedad, no conocían señores a otros que los que siendo más poderosos se levantaban y a caudil. Haban para hacer guerra y otorgaban paz cuando ellos querían. En las chachapoyas halló Guaynacapa gran resistencia, tanto que por dos veces volvió huyendo desbaratando a los fuertes que para su defensa se hacían. Y con favores que le vinieron, revolvió sobre los chachapoyanos y los quebrantó de tal manera que pidieron paz, cesando por su parte la guerra. Dióse con condiciones provechosas a Linga, mandó pasar de ellos muchos a que residiesen en el mismo Cusco, cuyos descendientes hoy viven en la misma ciudad. Tomó muchas mujeres porque son hermosas y agraciadas y muy blancas. Puso guarniciones ordinarias con soldados mitimaes para que estuviesen por frontera, dejó gobernador en lo principal de la comarca, proveyó lo que más ellos usaban, castigó a muchos de los principales porque le dieron guerra. Lo cual hecho, a Caxamalca se volvió, de donde prosiguió su viaje y puso en orden las provincias de Caxas, Yabaca, Huancabamba y las demás que con ellas confinan. Capítulo 65 ¿Cómo Guaynacapa entró por los Bracamoros y volvió huyendo, y lo que más le sucedió hasta que llegó a Quito? Público es entre muchos naturales de estas partes que Huaynacapa entró por la tierra que llamamos Bracamoros y que volvió huyendo de la furia de los hombres que en ella moran, los cuales se habían acaudillado y juntado para defender a quien los fuese a buscar, y, sin los orejones del Cusco, Cuent. A esto el señor de Chincha y algunos principales del Collao y los de Sauxa. Y dicen todos que yendo Guaynacapa acabando de asentar aquellas tierras por donde su padre pasó y que había sojuzgado, supo de cómo en los Bracamoros había muchos hombres y mujeres y que tenían tierras fértiles y que bien adentro de la tierra había una laguna y muchos ríos llenos de grandes poblac. Iones Codicioso de descubrir y ganoso de señorear, tomando la gente que le pareció con poco bagaje, mandó caminar para ella, dejando el campo alojado por los tambos reales y encomendado a su capitán general. Entrado en la tierra, iban abriendo el camino con asaz trabajo porque, pasada la cordillera de los promontorios nevados, dieron en la montaña de los Andes y hallaron ríos furiosos que pasan y caían muchas aguas del cielo. Todo no fue parte para que el Inga dejase de allegar a donde los naturales por muchas partes puestos en sus fuertes le estaban aguardando, desde donde le mostraban sus vergüenzas, afeándole su venida. Y comenzaron la guerra unos y otros y tantos de los bárbaros se juntaron, los más desnudos sin traer ropas, a lo que se afirma que el Inga determinó de se retirar y lo hizo sin ganar nada en aquella tierra. Y los naturales de ella que lo sintieron le dieron tal priesa que a paso largo, a veces haciendo rostro a tiempos enviando presentes, se descabulló de ellos y volvió huyendo a su reino afirmando que se había de vengar de los rabudos. Lo cual decía porque algunos traían los mors largos que les colgaban por encima de las piernas. Desde estas tierras donde ya había reformado se, afirman también que envió capitanes con gente, la que bastó, a que viesen la costa de la mar lo que había a la parte del norte y que procurasen de atraer a su servicio los naturales de Guayaquil de Puerto Viejo. Y que éstos anduvieron por aquellas comarcas en las cuales tuvieron guerras y algunas batallas y en unos cabos quedaban vencedores, en otras no del todo. Y así anduvieron hasta Coyique, donde toparon con gentes que andaban desnudas y que comían carne humana y tenían las costumbres que hoy tienen y usan los comarcanos al río de San Juan, de donde dieron la vuelta sin querer pasar adelante a dar aviso a su rey que con toda su gente había allegado a los cañares, a donde se holgó en extremo porque dicen nacer allí y que halló hechos grandes aposentos y tambos y mucho proveimiento y envió embajadas a que le viniesen a ver de las comarcas, y de muchos lugares le vinieron embajadores con presentes. Tengo entendido, que por cierto alboroto que intentaron ciertos pueblos de las comarcas del Cusco, lo sintió tanto que, después de haber quitado las cabezas a los principales, mandó expresamente que los indios de aquellos lugares trujesen de las piedras del Cusco la cantidad que le señaló para hace. R. Entomebamba unos aposentos de mucho primor, y que con maromas las trujeron, y se cumplió su mandamiento. Y decía muchas veces Huayna Capa que las gentes de estos reinos, para tenerlos bien sojuzgados, convenía, cuando no tuviesen que hacer ni que entender, hacerles pasar un monte de un lugar a otro. Y aún al Cusco mandó llevar piedras y losas para edificios del Quito, que hoy día viven en los edificios que las pusieron. De Tomebamba salió Huayna Capa y pasó por los Purúas y descansó algunos días en Riobamba y en Mocha y en la Tacunga descansaron sus gentes y tuvieron bien que beber del mucho brebaje que para ello estaba aparejado y recogido de todas partes. Aquí fue saludado Huayna Capa y visitado de muchos señores y capitanes de las comarcas y envió orejones fieles de su linaje a que se fuesen por la costa de los llanos y por toda la serranía a tomar cuenta a los quipos camallos, que son sus contadores, de lo que había en los depósitos, ya que supies en cómo se habían con los naturales los que él tenía puesto por gobernadores y si eran bien proveídos los templos del sol y los oráculos y huacas que había en todo lugar, y al Cusco envió sus mensajeros para que ordenasen las cosas que él dejaba mandadas y en todo se cumpliese su voluntad. Y no había, día, que no le venían correos, no uno ni pocos sino muchos, del Cusco del Collao, de Chile y de todo su reino. De la Tacunga anduvo hasta que llegó a Quito, donde fue recibido a su modo y usanza con grandes fiestas y le entregó el gobernador de su padre los tesoros, que eran muchos, con la ropa fina y cosas más que a su cargo eran. Y honrólo con palabras, loando su fidelidad, llamándole padre y que siempre le estimaría conforme a lo mucho que a su padre ya él había servido. Los pueblos comarcanos a Quito enviaron muchos presentes y bastimento para el rey y mandó que en el Quito se hiciesen más aposentos y más fuertes de los que habían, y pusose luego por obra y fueron hechos los que los nuestros hallaron cuando aquella tierra ganaron. Capítulo 66 De cómo Huayna Capa anduvo por los valles de los llanos y lo que hizo. Unos de los orejones afirman que Huayna Capa desde el Quito volvió al Cusco por los llanos hasta Pachacama y otros que no, porque quedó en el Quito hasta que murió. En esto, inquirido lo que es más cierto, lo pondré conforme a cómo lo oí, a, algunos principales que se hallaron por sus personas con él en esta guerra, que dicen que estando en el Quito, le vinieron de muchas partes embajadores a congratularse con él en nombre de sus tierras. Y que teniendo ya bien domado, seguro y por muy pacífico a las provincias de las serranías, pensó que sería bien hacer jornada a las provincias de Puerto Viejo y lo que llamamos Guayaquil ya los yungas y tomando su consejo con sus capitanes y principales. Aprobaron su pensamiento y aconsejaron que lo pusiese por obra. Quedaron en el Quito muchas de sus gentes. Con las que con vino, salió y entró por aquellas tierras en donde tuvo con algunos moradores de ellas algunas refriegas, pero al fin, unas y otras quedaron en su servicio, y puesto en ellas gobernadores y mitimaes. La puna tenía resia guerra con tumbes y el inga había mandado cesar la contienda y que le recibiesen en la puna, lo cual tumba la sintió mucho porque era señor de ella. Mas no se atrevió a ponerse contra el inga, antes le recibió en su isla e hizo presentes con fingida paz, porque como salió, procurándolo con los naturales de la tierra firme, trataron de matar muchos orejones con sus capitanes que con unas balsas iban a salir a un río para tomar la tierra firme. Mas Wainacapa lo supo y sobre ello hizo lo que yo tengo escrito en la primera parte en el capítulo Lee. Y hecho gran castigo y mandado hacer la calzada a paso fuerte que llaman de Wainacapa, volvió y paró en tumbes, donde estaban hechos edificios y Templo del Sol. Y vinieron de las comarcas a le hacer reverencia con mucha humildad. Fue por los valles de los llanos poniéndolos en razón, repartiéndoles los términos de aguas, mandando que no se, diesen, guerra y haciendo lo que en otros lugares sea escrito. Y dicen de él que yendo por el hermoso valle de Chayanta, cerca de Chimou, que es donde ahora está la ciudad de Trujillo, estaba un indio viejo en una cementera y como oyó que pasaba el rey por allí cerca, que cogió tres o cuatro pepinos y que con su tierra y todo se los llevó y dijo, ancha atún, apomico camba, que quiere decir, muy gran señor, come tú esto, y que delante de los señores y más gente, tomó los pepinos y comiendo el uno de ellos, dijo mirando a todos por agradar al viejo, su yu y ancha misquica, que en nuestra lengua quiere decir, en verdad que es muy dulce esto, de. Que todos recibieron grandísimo placer. Pues pasando adelante, hizo en Chimou y en Guañape, Guarmey, Guara, Guaura, Lima, y en los más valles lo que era servido que hiciesen. Y como llegase a Pachacama hizo grandes fiestas y muchos bailes y borracheras y los sacerdotes con sus mentiras decían las maldades que solían, inventadas con su astucia y aún algunas por boca del mismo demonio, que en aquellos tiempos es público hablaba a estos tales. Y Guaina Capa les dio, a lo que dicen, más de cien arrobas de oro y mil de plata y otras joyas y esmeraldas, con que se adornó más de lo que estaba el Templo del Sol y el Antiguo de Pachacama. De aquí dicen unos de los indios que subió al Cusco, otros que volvió a Quito. En fin, sea de esta vez o que haya sido primero, que va poco, él visitó todos los llanos y para él se hizo el gran camino que por ellos vemos hecho, y así sabemos que en Chincha y en otras partes de estos valles hizo grandes aposentos y depósitos y templos del Sol. Y puesto todo en razón lo de los llanos y lo de la sierra y teniendo todo el reino pacífico, revolvió sobre el Quito y movió la guerra a los padres de los que ahora llaman Guamabacones y descubrió a la parte del sur hasta el río de Angasmayo. Capítulo 67 De cómo saliendo Guaina Capa de Quito, envió delante ciertos capitanes suyos, los cuales volvieron huyendo de los enemigos, y lo que sobre ello hizo. Estando en Quito Guaina Capa con todos los capitanes y soldados viejos que con él estaban, cuentan por muy averiguado que mandó que saliesen de sus capitanes con gente de guerra a sojuzgar ciertas naciones que no habían querido jamás tener su amistad. Los cuales, como ya supiesen de su estada en el Quito, recelándose de ello, se habían apercibido y buscado favores de sus vecinos y parientes por resistir a quien a buscarlos viniese, y tenían hechos fuertes y albarradas y muchas armas de las que ellos usan. Y como salieron, Guaina Capa fue tras ellos para revolver a otra tierra que confinaba con ella, que toda debía de ser la comarcana de lo que llamamos Quito. Y como sus capitanes y gente salieron a donde iban encaminados, teniendo en poco a los que iban a buscar, creyendo que con facilidad se harían señores de sus campos y haciendas, se daban priesa a andar. Más de otra suerte les adivinó de lo que pensaban, porque al camino les salieron con gran vocería y alarido y dieron de tropel con ellos con tal de nuevo que mataron y cautivaron muchos de ellos y así los trataron, que los desbarataron de todo punto y les constriñeron a volver las espaldas ya toda. Furia dieron la vuelta huyendo y los enemigos vencedores tras ellos, matando y prendiendo todos los que podían. Algunos de los más sueltos anduvieron mucho en gran manera hasta que toparon con el inga, a quien solamente dieron cuenta de la desgracia sucedida, que no poco le fatigó. Y mirándolo discretamente, hizo un hecho de gran varón, que fue mandar a los que así habían venido que callasen ya ninguna persona contasen lo que ya él sabía, antes volviesen al camino y avisasen a todos los que venían desbaratados que se hiciesen en el primero cerro que topasen, cuando a él vi. Esen, un escuadrón, sin temor de morir el que la suerte les cayere, porque él con gente de refresco daría en los enemigos y los vengaría, y con esto se volvieron. Y no mostró turbación, porque consideró que si en el lugar que él estaba sabían la nueva todos se juntarían y darían en él y se vería en mayor aprieto. Y con disimulación les dijo que se aparejasen, que quería ir a dar en cierta gente que verían cuando a ella llegasen. Y dejando las andas delante de todo salió y caminó día y medio. Y los que venían huyendo, que eran muchos, como vieron la gente que venía, que era suya, a mal de sus grados pararon en una ladera y los enemigos que los venían siguiendo comenzaron de dar en ellos y mataron muchos. Más guayna capa por tres partes dio en ellos, que no pocos se turbaron de verse cercados y no de los que ya ellos tenían vencidos. Y aunque procuraron de se juntar y pelear, tal mano les dieron que los campos, se, enchían de los muertos y queriendo huir, les tenía tomado el paso, y mataron tantos que pocos escaparon vivos y no fueron los cautivos, que fueron muchos, y por donde venían estaba todo alterado, creyendo que al M. Ismoinga habían de matar y desbaratar los que ya por él eran muertos y presos. Y como se supo el fin de ello, asentaron el pie llano, mostrando todos gran placer. Guayna capa recobró los suyos que había vivos ya los que eran muertos mandó a ser sepélteres y sus honras conforme a su gentilidad, porque ellos todos conocen que hay en las ánimas inmortalidad. Y también se hicieron en donde esta batalla se dio bultos de piedras y padrones para memoria de lo que se había hecho. Y Guayna capa envió aviso hasta el Cusco de todo esto y se reformó su gente y fue adelante de Carangue. Y los de Otavalo, Cayambí, Cochesqui y Apipo con otros pueblos habían hecho liga todos juntos con otros muchos de no dejarse sojuzgar de Linga, sino antes morir que perder su libertad y que en sus tierras se hiciesen casas fuertes, ni ellos ser obligados de tributar y con sus personas ir al Cusco. Tierra tan lejos como habían oído. Y hablado entre ellos esto y tenido sus consideraciones, aguardaban a Linga, que sabían que venía a les dar guerra. El cual con los suyos anduvo hasta la comarca de estos, donde mandó hacer sus albarradas y cercas fuertes que llaman pucaras donde mandó meter su gente y servicio. Y envió mensajeros a aquellas gentes con grandes presentes, rogándoles que no le diesen guerra porque él no quería sino paz con condiciones honestas y que en él siempre hallarían favor como en padre, y que no quería tomarles nada sino darles de lo que traía, más estas palabras tan blandas aprovech. Aaron poco porque la respuesta que le dieron fue que luego de su tierra se saliese, donde no, que por fuerza lo echarían de ella. Y así, en escuadrones vinieron para Linga, que muy enojado había puesto su gente en campaña. Y dieron los enemigos en él de tal manera, que se afirma, si no fuera por la fortaleza que para seguarecer se había hecho, lo llevaran y de todo punto rompieran. Más conociendo el daño que recibía, se retiró lo mejor que pudo al pucara, donde todos se metieron los que en el campo no quedaron muertos o en poder de los enemigos presos. Capítulo 68 De cómo juntado todo el poder de Huayna Capa, dio batalla a los enemigos y los venció y de la gran crueldad que usó con ellos. Como aquellas gentes vieron cómo habían bastado a encerrar a Linga en su fuerza y que habían muerto a muchos de los orejones del Cusco, muy alegres hacían gran ruido con sus propias voces, tanto que ellos mismos no se oían. Y traídos a Tabales, cantaban y bebían enviando mensajeros por toda la tierra, publicando que tenían a Linga cercado con todos los suyos, y muchos lo creyeron y se alegraron y aún vinieron a favorecer a sus amigos. Huayna Capa tenía en su fuerte bastimento y había enviado a llamar a los capitanes de Quito con parte de la gente que a su cargo tenían y estaba con mucha hazaña porque los enemigos no querían dejar las armas, a los cuales muchas veces intentó con embajadas que les envió idones y presentes a traerlo. Ese así, más era en vano pensar tal cosa. El Linga engrosó su ejército y los enemigos habían hecho lo mismo, los cuales determinadamente acordaron de dar en el Linga y desbaratarlo o morir sobre el caso en el campo. Y así lo pusieron por obra y rompieron dos cercas de la fortaleza, que a no haber otras que iban rodeando a un cerro, sin duda por ellos que dará la victoria. Más como su usanza es hacer un cercado con dos puertas y más alto otro tanto y así hacen en un cerro siete, ocho fuerzas para si la una perdiera en subirse a la otra, el Linga con su gente se guareció en la más fuerte del cerro, de donde a cabo de algunos días, salió y dio en los enemigos con gran coraje. Y afirman que llegados sus capitanes y inteligentes, les hizo la guerra, la cual fue cruel y estuvo la victoria dudosa, más al fin los del Cusco se dieron tal maña que mataron gran número de los enemigos y los que quedaron fueron huyendo. Y tan enojado estaba de ellos el rey tirano, que de enojo porque se pusieron en arma porque querían defender su tierra sin reconocer sujeción mandó a todos los suyos que buscasen todos los más que pudiesen ser habidos. Y con gran diligencia los buscaron y prendieron a todos, que pocos se pudieron de ellos descabullir. Y junto a una laguna que allá estaba, en su presencia mandó que los degollasen y echasen dentro. Y tanta fue la sangre de los muchos que mataron, que el agua perdió su color y no se vía otra cosa que espesura de sangre. Hecho esta crueldad y gran maldad, mandó Guaynacapa aparecer delante decía a los hijos de los muertos y mirándolos les dijo, Kambamana Pukula Tukui Guamaracona, que quiere decir, vosotros no me haréis guerra porque sois todos muchachos agora. Y desde entonces se les quedó por nombre hasta hoy a estas gentes los guamaracones y fueron muy valientes, ya la laguna le quedó por nombre el que hoy tiene, que es Yaguarcocha, que quiere decir lago de sangre. Y en los pueblos de estos guamaracones se pusieron mitimáes y gobernadores como en las más partes. Y después de se haber reformado al campo, el inga pasó adelante hacia la parte del sur con gran reputación por la victoria pasada. Y anduvo descubriendo hasta el río de Angazmayo, que fueron los límites de su imperio. Y supo de los naturales como adelante había muchas gentes y que todos andaban desnudos sin ninguna vergüenza y que comían carne huma sodio, todas en general, e hizo algunas fuerzas en la comarca de los pastos y mandó a los principales que le tributasen y dijeron que no tenían que le dar. Y por lo imponer, les mandó que cada casa de la tierra fuese obligada a le dar tributo, cada tantas lunas, un cañuto de piojos algo grande. Al principio rieronse del mandamiento. Más después, como por muchos que ellos tenían no podían henchir tantos cañutos, criaron con el ganado que el inga les mandó dejar y tributaban de lo que se multiplicaba y de las comidas y raíces que hay en sus tierras. Y por algunas causas que para ello tuvo Huayna Capa, volvió al Quito, y mandó que en Carangue estuviese Templo del Sol y guarnición de gente con Mitimaes y Capitán General con su gobernador para frontera de aquellas tierras y para guardia de ellas. Capítulo 69 De cómo el rey Huayna Capa volvió a Quito y de cómo supo de los españoles que andaban por la costa y de su muerte. En este mismo año andaba Francisco Pizarro con trece cristianos por esta costa y había de ello ido al Quito aviso a Huayna Capa, a quien contaron el traje que traían y la manera del navío y cómo eran barbados y blancos y hablaban poco, y no eran tan amigos de beber como ellos, y otras cosas de la ese que ellos pudieron saber. Y codicióse de ver tal gente, dicen que mandó que con brevedad le trajesen uno de dos que decían haber quedado de aquellos hombres, porque los demás eran ya vueltos con su capitán a la gorgona, donde habían dejado ciertos españoles con los indios e indias que tenían, como en su lugar contaremos. Y dicen uno de estos indios que después de idos, a estos dos que los mataron, de que recibió mucho enojo Huayna Capa, otros cuentan que no, sino que los traían y, como supieron en el camino su muerte, los mataron, sin estos, dicen otros que ellos se murieron. Lo que tenemos por más cierto es que los mataron los indios de ende a poco que ellos en su tierra quedaron. Pues, estando Huayna Capa en el Quito con grandes compañas de gente que tenía y los demás señores de su tierra, viéndose tan poderoso pues mandaba desde el río de Angasmayo al de Mol, que hay más de mil y doscientas leguas y estando y tan crecido en riquezas, tanto que afirman que había hecho Tiar. Era Quito más de quinientas cargas de oro y más de dos mil de plata y mucha pedrería y ropa fina, siendo temido de todos los suyos porque no se le osaban desmandar cuando luego hacía justicia. Cuentan que vino una gran pestilencia de viruelas tan contagiosa que murieron más de doscientas mil a. Nimes en todas las comarcas, porque fue general, y dándole a él el mal no fue parte todo lo dicho para librarlo de la muerte, porque el gran Dios no era de ello servido. Y como se sintió tocado de la enfermedad, mandó se hicieran grandes sacrificios por su salud en toda la tierra y por todas las huacas y templos del sol. Mas yéndole agraviado, llamó a sus capitanes y parientes y les habló algunas cosas, entre las cuales les dijo, a lo que algunos de ellos dicen, que él sabía que la gente que había visto en el navío volvería con potencia grande y que ganaría la tierra. Esto podría ser fábula, o si lo dijo, que fuese por boca del demonio, como quien sabía que los españoles iban para procurar devolver a señorear. Dicen otros de estos mismos que, conociendo la gran tierra que había en los quillacingas y popayaneses y que era mucho para mandarlo uno, que dijo que desde Quito para aquellas partes fuesen de Atavalipa, su hijo a quien quería mucho porque había siempre andado con él en la guerra. Y que mandó que lo demás gobernase y señorease Huáscara, único heredero del imperio. Otros indios dicen que no dividió el reino, antes dicen que dijo a los que estaban presentes que bien sabían cómo ellos se habían holgado que fuese señor, después de sus días, su hijo Huáscar, y de Chimboclo, su hermana, con quien todos los del Cusco mostraban contento. Y puesto que sin él tenía otros muchos hijos entre los cuales estaban Nauke Yupange, Topa Inga, Huanca Auque, Topa Hualpa, Tito, Huaman Hualpa, Mango Inga, Huáscar, Cusigualpa, Paulo, Tilkayupange, Conono, Atavalipa, quiso no darles nada de lo mucho que dejaba, sino que todo lo heredade de E. L. como él lo heredó de su padre y que confiaba mucho guardaría su palabra y cumpliría lo que su corazón quería, aunque era muchacho, y que les rogó lo amasen y mirasen cómo era justo y que hasta que tuviese edad perfecta que gobernase y fuese su ayo Coyatopa, su tío. Y como esto hubo hecho, murió. Y luego que fue muerto Huayna Capa, fueron tan grandes los lloros que ponían los alaridos que daban en las nubes y hacían caer aturdidas las aves de lo muy alto hasta el suelo. Y por todas partes se divulgó la nueva y no había lugar ninguno donde no se hiciese sentimiento notable. En Quito lo lloraron a lo que dicen diez días a Reo, y de allí le llevaron a los cañares, a donde lo lloraron una luna entera. Y fueron acompañando el cuerpo muchos señores principales hasta el Cusco, saliendo por los caminos los hombres y mujeres llorando y dando aullidos. En el Cusco se hicieron más lloros y fueron hechos sacrificios en los templos y aderezaron de le enterrar conforme a su costumbre, creyendo que su ánima estaba en el cielo. Mataron para meter con él, Huayna Capa, en su sepultura y en otras más de cuatro mil ánimas, entre mujeres y pajes y otros criados, tesoros y pedrería y fina ropa. De creer es que sería suma grande la que pornían con él. No dicen en dónde ni cómo está enterrado, más de que concuerdan que su sepultura se hizo en el Cusco. Algunos indios me dijeron a mí que lo enterraron en el río de Angasmayo, sacándolo de su natural para hacer la sepultura, más no lo creo, y lo que dicen de que se enterró en el Cusco, sí. De las cosas de este rey dicen tanto los indios, que no es nada lo que yo escribo ni cuento, y cierto creo que de él y de su padre y abuelo se dejan tantas cosas de escribir, por no las alcanzar por entero, que fuera, menester, otro compendio mayor que el que se ha hecho. Capítulo 70 Del linaje y condiciones de Huáscar y de Atabalipa esta vea el imperio de los incas tan pacífico cuando Huayna Capa murió que no se haya que en tierra tan grande hubiese quien os hace alzar cabeza para mover guerra ni dejar de obedecer, así por el temor que tenían a Huayna Capa como porque los Mitimae. Ese eran puestos de su mano y estaba la fuerza con ellos. Y así como muerto Alexandre en Babilonia muchos de sus criados y capitanes allegaron a colocarse por reyes y mandar grandes tierras, así muerto Huayna Capa, como luego hubo entre los dos hermanos hijos suyos guerras y diferencias, y tras ellas entraron los españoles, muchos de estos Mitimaes se cuedaron por señores, porque siendo en las guerras y debates muertos los naturales, pudieron ellos granjear la gracia de los pueblos para que en su lugar los recibiesen. Bien tenía que decir en contar menudamente las disensiones de estos tan poderosos señores, mas no saldré de mi brevedad por las causas tan justas que otras veces he dicho tener. Huáscar era hijo de Huayna Capa y Tabalipa también. Huáscar de menos días, a Tabalipa de más años, Huáscar hijo de la Coya, hermana de su padre, señora principal, a Tabalipa hijo de una India quilaco, llamada Tutupaya. El uno y el otro nacieron en el Cusco y no en Quito, como algunos han dicho y han escrito para esto, sin lo haber entendido como ello es. La razón lo muestra porque Huayna Capa estaba en la conquista de Quito y por aquellas tierras aún no doce años y era Tabalipa cuando murió de más de treinta años. Y señora de Quito, para decir lo que inventaban que era su madre, no había ninguna porque los mismos incas eran reyes y señores del Quito, y Huáscar nació en el Cusco y a Tabalipa era cuatro o cinco años de más edad que no él. Y esto es lo cierto y lo que yo creo. Huáscar era querido en el Cusco y en todo el reino por los naturales por ser el heredero de derecho. A Tabalipa era bien quisto de los capitanes viejos de su padre y de los soldados porque anduvo en la guerra en su niñez y porque él en vida le mostró tanto amor que no le dejaba comer otra cosa que lo que él le daba de su plato. Huáscar era clemente y piadoso, a Tabalipa cruel y vengativo. Entrambos eran liberales y el a Tabalipa hombre de más ánimo y esfuerzo y Huáscar de más presunción y valor. El uno pretendió ser único señor y mandar sin tener igual. El otro se determinó de reinar y por ello quebrantar las leyes que sobre ello a su usanza estaban establecidas por los incas, que era que no podía ser rey sino hijo mayor del señor y de su hermana, aunque otros de más edad hubiese habido en otras mujeres y mansebas. Huáscar deseó tener consigo el ejército de su padre, a Tabalipa se congojó porque no estaba cerca del Cusco para en la misma ciudad hacer el ayuno y salir con la borla para por todo ser recibido por rey. Capítulo 71 Como Huáscar fue alzado por rey en el Cusco después de muerto su padre. Como fuese muerto Huayna Capa y por el hechos los lloros y sentimiento dicho, aunque habían en el Cusco más de 40 hijos suyos, ninguno intentó salir de la obediencia de Huáscar, a quien sabían pertenecía el reino. Y aunque se entendió lo que Huayna Capa mandó, que su tío gobernase, no faltó quien aconsejó a Huáscar saliese con la borla en público y mandase por todo el reino como rey. Y como para las honras de Huayna Capa habían venido al Cusco los más de los señores naturales de las provincias, pudo ser la fiesta de su coronación grande y de presto entendida y sabida y así lo determinó de hacer. Dejando el gobierno de la misma ciudad a quien por su padre lo tenía, se entró a hacer el ayuno con la observancia que su costumbre requería. Salió con la borla muy galano e hicieronse grandes fiestas y pusieronse en la plaza la maroma de oro con los bultos de los incas, y conforme a la costumbre de ellos gastaron algunos días en beber y en sus areitos. Y acabados, fue la nueva a todas las provincias y mandado del nuevo rey de lo que habían de hacer, enviando a Quito ciertos orejones a que trajesen las mujeres de su padre y su servicio. Fue entendido por Atabalipa como Huáscar había salido con la borla y como quería que todos le diesen la obediencia. Y no se habían partido de Quito ni de sus comarcas los capitanes generales de Huayna Capa y había entre todos pláticas secretas sobre que era bien procurar por las vías a ellos posibles quedarse con aquellas tierras del Quito sin ir al Cusco al llamamiento de Huáscar, pues era aquella tierra tan be buena y adonde todos se hallaban tan bien como en el Cusco. Algunos había entre ellos que les pesaba y decían que no era lícito dejar de reconocer al gran Inga pues era señor de todos, mas y ya Topa no fue leal a Huáscar así como Huayna Capa se lo rogó, y él se lo prometió. Porque dicen que andaba en tratos y secretas pláticas con Atabalipa, que entre los hijos de Huayna Capa mostró más ánimo y valor, causado por su atrevimiento y aparejo que halló o con lo que su padre mandó, si fue verdad, que gobernase lo de Quito y sus comarcas. Este habló a los capitanes Chalacuchima, Inclahualpa, Urimiñabi, Elquisquis, Sope Sopagua y otros muchos, sobre que quisiesen favorecerle y ayudarle para que él fuese Inga de aquellas partes como su hermano lo era del Cusco. Y ellos y Elilla Topa, traidor a su señor natural Huáscar, pues que habiéndole dejado por gobernador hasta que él tuviese edad cumplida le negó y se ofreció de favorecer a Atabalipa, que ya por todo el real era tenido por señor y le fueron entregadas las mujeres de su padre, a quien él recibió por suyas, que era autoridad mucha entre estas gentes, y el servicio de su casa y lo demás que tenía le fue dado para que por su mano fuese ordenado todo a su voluntad. Cuentan algunos que algunos de los hijos de Huayna Capa, hermanos de Huáscar y de Atabalipa, con otros orejones se fueron huyendo al Cusco y dieron de ello aviso a Huáscar. Y así él como los orejones ancianos del Cusco sintieron lo que había hecho Atabalipa, reprobándolo por caso feo y que había ido contra sus dioses y contra el mandamiento y ordenanza de los reyes pasados. Decían que no habían de sufrir ni consentir que el bastardo tuviese nombre de Inga, antes le habían de castigar por lo por el inventado, con el favor que tuvo de los capitanes y gente del ejército de su padre. Y así Huáscar mandó que se apercibiesen en todas partes y se hiciesen armas y los depósitos se proveyesen con las cosas necesarias porque él había de hacer guerra a los traidores y juntos todos no le reconocían por señor. Ya los cañares envió embajadores, esforzándolos en su amistad y al mismo Atabalipa dicen que envió un orejón a que le amonestase que no intentase de llevar adelante su opinión, pues era tan mala ya que hablase a Iyatopa, su tío, para que le aconsejase se viniese para él. Y hechas estas cosas, nombró por su capitán general a uno de los principales del Cusco llamado Atoco. Capítulo 72. De cómo se comenzaron las diferencias entre Huáscar y Atabalipa y se dieron entre unos y otros grandes batallas. Entendido era por todo el reino del Perú como Huáscar era inga y como tal mandaba y tenía guarda y despachaba orejones a las cabeceras de las provincias a proveer lo que convenía. Era de tan buen seso y tenía en tanto a los suyos que fue, lo que reinó, querido en extremo de ellos. Y sería cuando comenzó reinar, a lo que los indios dicen, de veinte y cinco años poco más o menos. Y habiendo nombrado por su capitán general a Atoco, le mandó que tomando la gente que le pareciese de los lugares por donde pasase, mitimaes y naturales, fuese a Quito a castigar el alboroto que había con lo que su hermano intentaba y tuviese aquella tierra por él. Y estos indios cuentan las cosas de muchas maneras. Yo siempre sigo la mayor opinión y la que dan los más viejos y avisados de ellos y que son señores, porque los indios comunes no todo lo que saben sea de tener, porque ellos lo afirmen por verdad. Y así unos dicen que Atabalipa, como hubo determinado sea no solamente no querer dar la obediencia a su hermano que ya era rey, más aún pretendió haber el señorío para sí por las formas que pudiese, teniendo como ya tenía de su parte a los capitanes y soldados de su padre, vino a los cañares a don. De habló con los señores naturales y con los mitimaes coloreando, con razones que inventó, que, su deseo no era de hacer daño a su hermano por querer solamente el provecho para sí, sino para tenerlos a todos por amigos y hermanos y hacer otro Cusco en el Quito, donde todos se holgasen. Y pues él tenía tan buen corazón, que para sanearse que ellos le tenían para con él, diez en lugar que en Tomebamba fuesen para él hechos aposentos y tambos, para que como inga y señor pudiese holgar con sus mujeres en ellos, como hizo su padre y su abuelo y que dijo otras palabras sobre esta mate. Ría que no fueron oídas tan alegremente como él pensó, porque el mensajero de Huáscar era llegado y había hablado a los cañares y mitimaes como Huáscar les pedía la fe de amigos, sin que quisiesen negar su fortuna y que para ello imploraba el favor del sol y de sus dioses que no consintiesen que él. Los cañares fuesen consentidores de tan mala hazaña como su hermano inventaba, y que lloraron con deseo de ver a Huáscar, alzando todos sus manos, que le guardarían lealtad prometieron. Y teniendo esta voluntad a Tabalipa no pudo con ellos acabar nada, antes afirman que los cañares con el capitán y mitimaes lo prendieron con intento de lo presentar a Huáscar. Mas, poniéndolo en un aposento del tambo, se soltó y fue a Quito donde hizo entender haberse vuelto culebra por voluntad de su dios para salir de poder de sus enemigos, por tanto, que todos se aparejasen para comenzar la guerra pública y al descubierto porque así convenía. Otros indios afirman por muy cierto que el capitán Atoko con su gente allegó a los cañares, a donde estaba a Tabalipa y que él fue el que lo prendió y se soltó como está dicho. Creo yo para mí, aunque podría ser otra cosa, que Atoko se halló en la prisión de Tabalipa y, muy sentido porque así se había escabullido, sacando la más gente que pudo de los cañares, se partió para Quito, enviando por todas partes a esforzar los gobernadores y mitimaes en el amistad de Huáscar. Tienese por averiguado que Atabalipa se soltó haciendo con una coa, que es palanca, que una mujer se le le dio, un agujero, estando los que estaban en el tambo calientes de lo que habían vivido, y pudo, dándose prisa para llegar a Quito como está dicho, sin ser alcanzado de los enemigos que Muk. Hou quisieran tornarlo a ver a las manos. Capítulo 73 De cómo Atabalipa salió del Quito con su gente y capitanes y de cómo dio batalla a Toko en los pueblos de Ambato. Como las postas que estaban en los caminos reales fuesen tantas, no pasaba cosa en parte del reino que fuese oculta, antes era pública por todo lugar. Y cómo se entendió Atabalipa haberse escapado por tal ventura y estar en Quito allegando la gente, luego se conoció que la guerra sería cierta y así hubo división y parcialidades y novedades grandes y pensamientos enderezados a mil fines. Huáscar, en lo de arriba, no tuvo quien no le obedeciese y desease que saliese del negocio con honra y autoridad. Atabalipa tuvo de su parte los capitanes y gente del ejército y muchos señores naturales y mitimáes de las provincias y tierras de aquella comarca y cuentan que luego en Quito con celeridad mandó salir la gente, jurando como ellos juran que en los cañares habían de hacer castigo grande por el afre. Take allí recibió. Y como supiese venir Atoko con su gente, ¿qué pasaría, a lo que dicen, de cuarenta guarangas, que es millares de hombres, se dio prisa en encontrarse con él? Atoko venía marchando porque Atabalipa no tuviese lugar de hacer llamamiento de gente en las provincias y como supo que venía a punto de guerra, habló con los suyos, rogándoles que se acordasen de la honra del inga Huáscar y que se diesen maña a castigar la desvergüenza con que Atabalipa venía. Y por justificar su causa, envióle según dicen ciertos indios por mensajeros amonestándole que se contentase con lo que había hecho y no diese lugar a que el reino ardiese en guerra, y se conformase con el inga Huáscar, que sería lo más acertado. Y aunque eran principales orejones estos mensajeros, cuentan que se rió del dicho que Atoko le enviaba a decir y que, haciendo grandes fieros y amenazas, los mandó matar y prosiguió su camino en ricas andas que le llevaban a hombros de los principales y más privados suyos. Y cuentan que encomendó la guerra a su capitán general Chalacuchima y a otros dos capitanes, llamados el Quisquis el uno y el otro Okumare. Y como Atoko no parase con la gente, pudieron encontrarse cerca del pueblo llamado Ambato adonde a la usanza suya comenzaron la batalla y la riñeron entre ellos bien. Y habiendo tomado un collado Chalacuchima salió a tiempo que en Vinebel con cinco mil hombres holgados y dando en los que estaban cansados, los apretaron tanto que, después de ser muertos los más de ellos, volvieron los que no lo eran las espaldas con gran espanto y el alcance se siguió y fueron match. Os los presos y Atoko entre ellos, el cual, cuentan los que de esto me informaron, que lo ataron a un palo donde con gran crueldad habiltadamente le mataron, y que del casco de su cabeza hizo un vaso Chalacuchima, para beber, engastonado en oro. La opinión mayor y que debe de ser más cierta a mi juicio, de los que murieron en esta batalla de ambas partes fueron quince o dieciséis mil indios y los que se prendieron fueron los más de ellos muertos sin piedad ninguna por mandado de Atabalipa. Yo he pasado por este pueblo y he visto el lugar donde dicen que esta batalla se dio y cierto, según Ayla Osamenta, debieron aún de morir más gente de la que cuentan. Con esta victoria quedó Atabalipa muy estimado y fue la nueva divulgada por todo el reino y llamanle los que seguían su opinión inga, y dijo que había de tomar la borla de Tomebamba, aunque no siendo en el Cusco teníase por cosa frívola y sin fuerza. De los heridos mandó curar. Y mandaba como rey y así era servido. Y caminó para Tomebamba. Capítulo setenta y cuatro De cómo Huáscar envió de nuevo capitanes y gente contra su enemigo y de cómo Atabalipa llegó a Tomebamba y la gran crueldad que allí usó, y lo que pasó entre él y los capitanes de Huáscar. Pocos días se tardaron después que en el pueblo de Ambato el capitán Atoco fue vencido y desbaratado, cuando no solamente en el Cusco se supo la nueva, mas en toda la tierra se entendió y recibió Huáscar grande espanto y temió más el negocio que hasta allí. Mas sus consejeros le amonestaron que no desampare al Cusco sino que enviase de nuevo gente y capitanes. Y fueron hechos grandes lloros por los muertos y en los templos y oráculos hicieron sacrificios conforme a lo que ellos usan. Y envió a llamar Huáscar a muchos señores de los naturales del Collao de los Canches, Canas, Charcas, Carangues, ya los de Condesuyo y muchos de los de Chinchasuyo, y como estuviesen juntos, les habló sobre lo que su hermano hacía y les pidió en todo le quisiesen ser buenos amigos y compañeros. Respondieron a su gusto los que se hallaron a la plática, porque guardaban mucho la religión y costumbre de no recibir por inga sino aquel que en el Cusco tomase la borla, la cual había días Huáscar tenía, y sabían el reino le venía derechamente. Y porque convenía con brevedad proveer en la guerra que tenía, nombró por su capitán general a Huancauque, hermano suyo, según dicen algunos orejones, porque otros quieren decir ser hijo de Hilaquita. Con este envío por capitanes otros principales de su nación que habían por nombres Avante, Urco Huaranga, Inga Roca. Estos salieron del Cusco con la gente que se pudo juntar, yendo con ellos muchos señores de los naturales y de los Mitimaes y por donde quiera que pasaba Huancauque sacaba la gente que quería con lo demás que era necesario para la guerra. Y caminó a más andar en busca de Atavalipa que como hubiese muerto y vencido a Atoko, como de Suso es dicho, siguió su camino enderezado a Tomebamba yendo con él sus capitanes y muchos principales que habían venido a ganarle la voluntad viendo que iba vencedor. Los cañares estaban temerosos de Atavalipa porque habían tenido en poco lo que les mandó y habían sido en la prisión suya, recelabanse no quisiese hacerles algún daño, porque conocían que era vengativo y muy sanguinario. Y como llegase cerca de los aposentos principales cuentan muchos indios a quien yo lo oí que, por amansar su ira, mandaron a un escuadrón grande de niños ya otro de hombres de toda edad que saliesen hasta las ricas andas, donde venían con gran pompa, llevando en las manos ramos verdes y hojas de p. alma, y que le pidiesen la gracia y amistad suya para el pueblo sin mirar la injuria pasada, y que con grandes clamers se lo suplicaron y con tanta humildad, que bastara a quebrantar corazones de piedra. Más poca impresión hicieron en el cruel de Atavalipa, porque dicen que mandó a sus capitanes y gentes que matasen a todos aquellos que habían venido. Lo cual fue hecho no perdonando si no era algunos niños ya las mujeres sagradas del templo que por honra del sol, su dios, guardaron sin derramar sangre de ellas ninguna. Y pasado esto, mandó matar algunos particulares en la provincia y puso en ella capitán y mayordomo de su mano. Y juntos los ricos hombres de las comarcas, tomó la borla y llamóse Inga en Tomebamba, aunque no tenía fuerza como se ha dicho por no ser en el Cusco, más él tenía su derecho en las armas, lo cual tenía por buena ley. También digo que he oído a algunos indios honrados que Atavalipa tomó la borla en Tomebamba antes que le prendiesen ni a Toco saliese del Cusco y que Huáscar lo supo y proveyó luego. Pareceme que lo que se ha escrito lleva más camino. Huanca au que dábase mucha prisa a andar y quisiera llegar a los cañares antes que Atavalipa pudiera haber hecho el daño que hizo. Y alguna de la gente que escapó de la batalla que se dio en Ambato se había juntado con él. Afirman todos que traería más de 80.000 hombres de guerra y Atavalipa llevaría poco menos de Tomebamba, donde luego salió afirmando que no había de parar hasta el Cusco. Más en la provincia de Los Paltas cerca de Coxebamba, se encontraron unos con otros. Y después de haber esforzado y hablado cada capitán a su gente, se dieron batalla, en la cual afirman que Atavalipa no se halló, antes se puso en un cerrillo al haber. Y siendo Dios de ellos servido, no embargante que en la gente de Huáscar había muchos orejones y capitanes que para ellos entendían bien la guerra y que Huanca au que hizo el deber como leal y buen servidor a su rey, Atavalipa quedó vencedor con muerte de muchos contrarios, tanto que afirman que murieron entre unos y otros más de 35.000 hombres y heridos quedaron muchos. Los enemigos siguieron el alcance, matando y cautivando y robando los reales, y Atavalipa estaba tan alegre que decía que sus dioses peleaban por él. Y porque ya los españoles eran entrados en este reino había algunos días y Atavalipa lo supo, que fue causa que él en persona no fuese al Cusco. No daremos conclusión a estas guerras y batallas que se dieron entre estos indios, porque no fueron con orden. Y, por llevarla, se quedará hasta su lugar. Hasta aquí es lo que se me ha ofrecido de escribir de los incas, lo cual hice todo por relación que tomé en el Cusco. Si acertar alguno a lo hacer más largo y cierto, el camino tiene abierto, como yo lo tuve para hacerlo, que yo no pude, aunque para lo hecho trabajé lo que Dios sabe, que vive y reina para siempre jamás. Fue visto lo más de lo escrito por el Dr. Bravo de Sarabia y el licenciado Hernando de Santillán, oidores de la Audiencia Real de los Reyes Fin. Gracias. 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 Gracias.